Sar Alarc. En el país de la nube blanca. Resumen. Londres, 1852. Dos chicas emprenden la travesía en barco hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no conocen. Gwineira, de origen noble, está prometida al hijo de un magnate de la lana, mientras que Helen, institutriz de profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su destino en una tierra a la que se compara con el paraíso. ¿Pero hallarán el amor y la felicidad en el extremo opuesto del mundo? En el país de la nube blanca, el debut más exitoso de los últimos años en Alemania, es una novela cautivadora sobre el amor y el odio, la confianza y la enemistad, y sobre dos familias cuyo sino está unido de forma indisoluble. Un placer de lectura. Del menor Sterkreisblatt. Una apasionante saga entre dos culturas enfrentadas. Northwest Zeitung. El debut más exitoso de los últimos años en Alemania. Sar Alarc ha vendido más de un millón de ejemplares de sus obras. En la lista de más vendidos de Spiegel desde julio de 2008. La partida. Londres, Pouis, Christchurch. 1852. 1. La iglesia anglicana de Christchurch, Nueva Zelanda, busca mujeres jóvenes y respetables, versadas en las tareas domésticas y la educación infantil, que estén interesadas en contraer matrimonio cristiano con miembros de buena reputación y posición acomodada de nuestra comunidad. La mirada de Helen se detuvo brevemente en el discreto anuncio de la última página de la hoja parroquial. La maestra había ojeado unos momentos el cuadernillo mientras sus alumnos se ocupaban en silencio de resolver un ejercicio de gramática. Helen hubiera preferido leer un libro, pero las constantes preguntas de William interrumpían incesantemente su concentración. También en ese momento volvió a levantarse de los deberes la pelambrera castaña del niño de 11 años. Miss Davenport, en el tercer párrafo, es, que, o, que. Helen dejó a un lado su lectura con un suspiro y por enésima vez en esa semana explicó al jovencito la diferencia entre el pronombre relativo y la conjunción. William, el hijo menor de Robert Greenwood, quien la había contratado, era un niño encantador, pero no precisamente de grandes dotes intelectuales. Necesitaba de ayuda en todas las tareas, olvidaba las explicaciones de Helen más rápido de lo que ella tardaba en dárselas y sólo sabía adoptar una conmovedora apariencia de desamparo y engatusar a los adultos con su vocecilla dulce e infantil de soprano. Lucinda, la madre de William, siempre mordía el anzuelo. Cuando el niño se le ponía a zalamero y le proponía que hicieran cualquier cosa juntos, Lucinda suprimía de forma sistemática todas las clases que Helen había programado. Esa era la causa de que William todavía fuera incapaz de leer con fluidez y de que hasta los más sencillos ejercicios de ortografía le exigieran un esfuerzo excesivo. De ahí que fuera impensable que el joven cursara estudios superiores en Eton-Woxford, como soñaba su padre. George, de 16 años de edad, el hermano mayor de William, ni siquiera se tomaba la molestia de fingir que entendía. Puso los ojos significativamente en blanco y mostró un pasaje en el libro de texto en el que se ponía como ejemplo exactamente la frase a la que William iba dando vueltas desde hacía ya media hora. George, un chico larguirucho y espigado, ya había terminado el ejercicio de traducción del latín. Siempre trabajaba deprisa, aunque no sin cometer errores. Las disciplinas clásicas le aburrían. George estaba impaciente por formar parte un día de la compañía de importación y exportación de su padre. Soñaba con viajar a países lejanos y realizar expediciones a los nuevos mercados de las colonias que, bajo la soberanía de la reina Victoria, se abrían casi cada hora. No cabía duda de que George había nacido para ser comerciante. Ya ahora demostraba ser diestro en la negociación y sabía sacar partido de su considerable encanto. Con él conseguía incluso embaucar a Helen y reducir las horas de clase. También ese día hizo un intento de ese tipo cuando, finalmente, William comprendió de qué trataba el ejercicio, o, al menos, donde podía copiar la respuesta. Helen fue a coger el cuaderno de George para corregirlo, pero el muchacho lo retiró con un gesto provocador. Oh, Miss Davenport, ¿de verdad quiere usted que lo discutamos ahora? Hace un día demasiado bonito para estar en clase. Vayamos mejor a jugar un partido de croquet. Debe mejorar su técnica. En caso contrario no podrá participar en las fiestas del jardín y ninguno de los jóvenes caballeros se fijará en usted. Así nunca hará fortuna casándose con un conde y tendrá que dar clases a casos perdidos como Willy hasta el fin de sus días. Helen puso los ojos en blanco, dirigió la mirada fuera de la ventana y frunció el ceño a la vista de las nupes negras. No es mala idea, George, pero amenazan nupes de lluvia. Cuando nos hayamos ido de aquí y estemos en el jardín descargarán justo encima de nuestras cabezas y eso no me hará en absoluto más atractiva para los caballeros de la nobleza. ¿Pero cómo has llegado a pensar que yo tenga tales intenciones? Helen intentó adoptar una expresión marcadamente indiferente. Sabía hacerlo muy bien. Cuando se trabajaba como institutriz en una familia londinense de la clase alta lo primero que se aprendía era a dominar las propias expresiones del rostro. La función que Helen desempeñaba en casa de los Greenwood no era ni la de un miembro de la familia ni tampoco la de una empleada corriente. Participaba en las comidas y, a menudo, también en las actividades que la familia realizaba en el tiempo libre, pero evitaba manifestar opiniones personales si no se las solicitaban o llamar la atención de otro modo. Esta era la razón por la que no hiciera el caso que en las fiestas del jardín Helen se mezclara despreocupadamente con los invitados más jóvenes. En lugar de ello, se mantenía apartada, charlaba cordialmente con las señoras y vigilaba con discreción a sus alumnos. Como es natural, su mirada rozaba de vez en cuando los rostros de los invitados varones más jóvenes y, a veces, se abandonaba a un breve y romántico ensueño en el que paseaba con un apuesto vizconde o varonet por el jardín de la casa de sus señores. Pero era imposible que George se hubiera percatado de ello. George se encogió de hombros. Bueno, siempre está leyendo anuncios de matrimonio. Contestó con insolencia, señalando con una sonrisa conciliadora la hoja parroquial. Helen se enfadó consigo misma por haberla dejado abierta junto a su pupitre. Era innegable que George, aburrido, había echado un vistazo mientras ella ayudaba a William. Y sin embargo, es usted muy guapa, añadió George, adulador. ¿Por qué no iba a casarse con un varonet? Helen puso los ojos en blanco. Sabía que debería reprender a George, pero el chico más bien la divertía. Si seguía así, al menos con las damas, llegaría lejos, y también en el mundo de los negocios serían apreciadas sus hábiles alabanzas. No obstante, ¿le serían de algún provecho también a Newton? Por lo demás, Helen se mantenía inmune a tan torpes cumplidos. Era consciente de no poseer una belleza clásica. Sus rasgos eran armoniosos, pero poco llamativos. La boca un poco pequeña, la nariz demasiado afilada y los ojos, grises y serenos, tenían una mirada demasiado escéptica y, sin lugar a dudas, demasiado experimentada para despertar el interés de un joven y rico vividor. El atributo más espléndido de Helen era su cabello sedoso, liso y largo hasta la cintura, cuyo color castaño intenso adquiría unos sutiles tonos rojizos por efecto de la luz. Tal vez pudiera causar sensación con él si lo dejara flotar al viento a menudo, como hacían algunas muchachas durante las comidas campestres o las fiestas en el exterior a las que asistía Helen acompañando a los Greenwood. Durante un paseo con sus admiradores, las más osadas entre las jóvenes Leiris aprovechaban el pretexto de tener demasiado calor y se sacaban el sombrero o fingían que el viento les arrancaba el tocado cuando un joven las llevaba en bote de remos por el lago de Idepark. Entonces agitaban sus cabellos, libres como por azar de cintas y horquillas, y dejaban que los hombres admirasen el esplendor de sus bucles. Helen nunca se hubiera prestado a eso. Hija de un párroco, había recibido una estricta educación y desde que era una niña llevaba el cabello trenzado y recogido. Además, había tenido que crecer deprisa. Su madre había muerto cuando ella tenía doce años, por lo que el padre había delegado sin más en su hija mayor la dirección de los asuntos domésticos y la educación de las tres hermanas más jóvenes. El reverendo Davenport no se interesaba por los problemas que surgían entre la cocina y el dormitorio infantil, lo único que le interesaba eran las tareas para con su comunidad y la traducción e interpretación de textos religiosos. A Helen le había dedicado atención únicamente cuando lo acompañaba en esas tareas, y sólo refugiándose en el estudio de su padre podía ella escapar a la intensa agitación de la casa familiar. De este modo se había dado casi de forma natural el hecho de que Helen leyera la Biblia en griego mientras sus hermanos justo empezaban a estudiar el abecedario. Con una bonita caligrafía escribía los sermones de su padre y copiaba los borradores de los artículos para los boletines de su gran comunidad de Liverpool. No le quedaba más tiempo para otras distracciones. Mientras que Susan, la hermana menor de Helen, aprovechaba los bazares benéficos y los picnics de la iglesia para conocer sobre todo a jóvenes notables de la comunidad, Helen colaboraba en la venta de artículos, preparaba tartas y servía el té. Lo que sucedió era previsible. Susan se casó, ya a los 17 años, con el hijo de un reputado médico, mientras que tras la muerte de su padre Helen se vio obligada a ocupar un puesto de profesora particular. Con su salario contribuía también en los estudios de Derecho y Medicina de sus dos hermanos. La herencia paterna no alcanzaba para financiar una formación adecuada para los jóvenes, que, por añadidura, no hacían grandes esfuerzos por terminar pronto sus estudios. Con un asomo de rabia, Helen recordó que su hermano Saimon había vuelto a suspender un examen la semana anterior. Los varones suelen casarse con varonesas, respondió un poco disgustada con la observación de George. Y en lo que aquí respecta. Señaló la hoja parroquial, he leído el artículo, no el anuncio. George se guardó la respuesta, pero sonrió de forma significativa. El artículo trataba de los beneficios de la aplicación del calor en casos de artritis. Algo seguramente de gran interés para los miembros de edad avanzada de la comunidad, pero era seguro que Miss Davenport todavía no sufría de dolores articulares. De todos modos, su profesora consultaba ahora el reloj y decidió dar por concluida la clase de la tarde. En apenas una hora se serviría la cena. Y si bien George necesitaba como mucho cinco minutos para peinarse y cambiarse para la comida y Helen no mucho más, en el caso de William, quitarle la bata escolar manchada de tinta y ponerle un traje presentable siempre requería de más tiempo. Helen daba gracias al cielo de al menos no verse obligada a preocuparse del aspecto de William. De eso se encargaba una niñera. La joven institutriz acabó la clase con unas observaciones generales sobre la importancia de la gramática, a las cuales los dos niños prestaron a medias atención. Justo después, William se levantó de golpe encantado, sin dedicar ni una mirada más a su cuaderno y sus libros de texto. «Tengo que enseñarle corriendo a mamá lo que he pintado». Informó, con lo que consiguió dejar en manos de Helen la tarea de recoger sus cosas. Ella no podía arriesgarse a que William acudiera llorando a su madre y le notificara de cualquier atroz injusticia de su profesora. George lanzó una mirada a torpe dibujo de William, que su madre seguramente no tardaría en recibir entre exclamaciones de entusiasmo, y alzó los hombros resignado. A continuación recogió deprisa sus cosas antes de marcharse. Helen notó que, entre tanto, le lanzaba una mirada compasiva. Se sorprendió pensando en la anterior observación de George. Si no encuentra marido, tendrá que dar clases a casos perdidos como William hasta el fin de sus días. Helen tomó la hoja parroquial. En realidad quería tirarla, pero luego se lo pensó mejor. Casi con disimulos se la metió en un bolsillo y se la llevó a la habitación. Robert Greenwood no disponía de mucho tiempo para su familia, sin embargo, la cena con la esposa y los hijos era para él sagrada. La presencia de la joven institutriz no le incomodaba. Al contrario, solía encontrar estimulante incluir a Miss Davenport en la conversación y conocer sus opiniones sobre los acontecimientos mundiales, la literatura y la música. Era obvio que Miss Davenport entendía más de esos asuntos que su esposa, cuya educación clásica dejaba que desear. Los intereses de Lucinda se limitaban al cuidado del hogar, idolatrar a su hijo menor y a colaborar con el comité femenino de diversas organizaciones benéficas. También esa noche, Robert Greenwood sonrió amigablemente a Helen cuando entró y le acercó la silla una vez que hubo saludado respetuosamente a la joven profesora. Helen devolvió la sonrisa, pero se guardó de incluir en este gesto también a la señora Greenwood. En ningún caso debía despertar la sospecha de que flirteaba con su patrón, incluso si se trataba de un hombre sin duda atractivo. Era alto y delgado, tenía un rostro alargado e inteligente y unos ojos castaños y escrutadores. El traje marrón con la cadena de reloj de oro le sentaba soberbio y sus morales no iban a la zaga de aquellos propios de los caballeros de familias nobles con quienes los Greenwood mantenían tratos comerciales. No obstante, no eran del todo aceptados en esos círculos, donde se los consideraba unos advenedizos. El padre de Robert Greenwood había levantado su floreciente empresa prácticamente de la nada y su hijo había aumentado la fortuna y se esforzaba por conseguir el reconocimiento social. Para ello había contraído matrimonio con Lucinda Reilford, que procedía de una familia noble venida a menos. Consecuencia ello de la afición del padre por los juegos de azar y las carreras de caballos, según se murmuraba en la alta sociedad. Lucinda se las apañaba con la burguesía a regañadientes y tendía a alardear como reacción al descenso de categoría social. Así pues, las reuniones y fiestas en el jardín de los Greenwood siempre resultaban un poco más opulentas que acontecimientos similares en las residencias de otros notables de la sociedad londinense. Las otras damas se beneficiaban de ello, aunque no dejaran de criticarlo. También ese día Lucinda se había arreglado de un modo un poco demasiado solemne para la sencilla cena familiar. Llevaba un elegante vestido de seda color lila y su doncella había debido de pasar horas ocupada en el peinado. Lucinda charlaba sobre una reunión del comité femenino del orfanato local en la que había participado esa tarde. No obstante, no obtuvo una gran respuesta. Ni Helen ni el señor Greenwood estaban especialmente interesados. ¿Y qué habéis hecho vosotros en este día tan bonito? Preguntó finalmente la señora Greenwood a su familia. A ti no necesito preguntártelo, Robert, seguramente la jornada ha girado en torno a negocios, negocios y más negocios. Dirigió a su marido una mirada que pretendía ser afectuosa. La señora Greenwood opinaba que su marido les prestaba muy poca atención a ella y sus tareas sociales. Este hizo una mueca involuntaria. Posiblemente estaba a punto de dar una respuesta desagradable, pues sus negocios no solo alimentaban a la familia, sino que hacían también posible la colaboración de Lucinda en los diversos comités de danas. En cualquier caso, Helen dudaba de que la señora Greenwood hubiera sido elegida por sus notables cualidades organizativas antes que a causa de los generosos donativos de su esposo. He mantenido una interesante conversación con un productor de lana de Nueva Zelanda, y... Empezó Robert con la mirada puesta en su hijo mayor. Pero Lucinda simplemente siguió hablando, mientras en esta ocasión dedicaba su mirada indulgente a William sobre todo. ¿Y vosotros, queridos hijos? Seguro que habéis estado jugando en el jardín, ¿no es cierto? William, cariño, ¿has vuelto a ganar a George y a Miss Davenport en el croquet? Helen permanecía con la mirada clavada en su plato, pero percibió con el rabillo del ojo que George parpadeaba de una forma típica en él hacia el cielo, como si pidiera la ayuda de un ángel comprensivo. De hecho, William sólo había conseguido una única vez obtener más puntos que su hermano mayor y en una ocasión en que George estaba muy resfriado. Normalmente, hasta Helen lanzaba la bola a los aros con mayor destreza, si bien se daba peor maña que la que tenía para dejar ganar al más pequeño. La señora Greenwood apreciaba su gesto, mientras que el señor Greenwood se lo recriminaba cuando advertía el engaño. El chico debe acostumbrarse a que la vida está jalonada de duros fracasos. Afirmaba con severidad. Debe aprender a perder, sólo entonces acabará ganando. Helen dudaba de que William pudiera salir alguna vez airoso fuera cual fuese el ámbito en que se moviera, pero su tenue asomo de compasión hasta el desgraciado niño pronto se quedó en nada ante el siguiente comentario de éste. ¡Ay, mamá, Miss Davenport no nos ha dejado jugar! Se lamentó William con una expresión llena de desolación. Nos hemos quedado todo el día en casa estudiando, estudiando y estudiando. Como era de esperar, la señora Greenwood lanzó de inmediato una mirada de desaprobación a Helen. ¿Es eso cierto, Miss Davenport? Ya sabe usted que los niños necesitan aire fresco. A esta edad no pueden quedarse todo el día sentados leyendo libros. Helen estaba furiosa, pero no debía acusar a William de mentiroso. Para su alivio, intervino George. No es verdad. William ha salido a pasear como cada día después de comer. Pero ha llovido un poco y no quería estar fuera. El haya, de todos modos, lo ha llevado al parque, pero ya no hemos tenido tiempo de jugar al croquet antes de la clase. Por eso William ha estado pintando, añadió Helen intentando cambiar de tema. Tal vez la señora Greenwood se pusiera a hablar del dibujo, digno de exhibirse en un museo, de su hijo y se olvidara del paseo. Sin embargo, la estrategia no funcionó. Aún así, Miss Davenport. Si el tiempo no acompaña al mediodía, debe hacer un descanso por la tarde. Los círculos que un día frecuentará William conceden casi tanta importancia a la forma física como al estímulo de la mente. William parecía disfrutar de que dieran una reprimenda a su maestra y Helen pensó de nuevo en el anuncio. Pareció como si George leyera los pensamientos de su institutriz. Como si la conversación con William y su madre no hubiera existido, retomó la última observación de su padre. Helen ya se había percatado varias veces de este artificio en padre e hijo y solía admirar la elegante transición. En esta ocasión, sin embargo, el comentario de George la hizo enrojecer. Miss Davenport se interesa por Nueva Zelanda, padre. Helen tragó saliva con esfuerzo, cuando todas las miradas se dirigieron a ella. ¿En serio? Preguntó Robert Greenwood, con calma. ¿Está pensando usted en emigrar? Soltó una risa. En tal caso, Nueva Zelanda constituye una buena elección. No hace un calor desmedido ni hay pantanos donde se ve la malaria como en la India. Nada de indígenas sanguinarios como en América. Nada de colonos descendientes de criminales como en Australia. ¿De verdad? Preguntó Helen, alegrándose de reconducir la conversación a un terreno neutral. ¿Nueva Zelanda no se colonizó con presidiarios? El señor Greenwood movió la cabeza. Ni hablar. Las comunidades que hay allí fueron fundadas casi sin excepción por cristianos británicos de gran tenacidad y así sigue siendo todavía hoy. Es obvio que con ello no quiero decir que no se encuentren allí individuos dignos de desconfianza. Sobre todo en los campos de balleneros de la costa oeste debieron de perderse algunos cimadores y las colonias de esquiladores tampoco están formadas por muchos hombres honrados. Pero Nueva Zelanda no es, con toda seguridad, ningún depósito de escoria social. La colonia todavía es joven. Hace solo unos pocos años que se independizó. Pero los nativos son peligrosos. Intervino George. Era evidente que también él quería ahora alardear de sus conocimientos y, Helen ya lo sabía por sus clases, tenía por los conflictos bélicos una debilidad y una memoria notables. Hace algún tiempo todavía había altercados, ¿no es verdad, papá? ¿No contaste que a uno de tus socios comerciales le habían quemado toda la lana? El señor Greenwood respondió complaciente con un gesto afirmativo a su hijo. Así es, George. Pero ya pasó. Pensándolo bien hace diez años de eso, incluso si todavía rebrotan escaramuzas de manera ocasional, no se deben, en principio, a la presencia de los colonos. A este respecto, los nativos siempre fueron dóciles. Más bien se cuestionó la venta de tierras. ¿Y quién niega que en tales casos nuestros compradores de tierras no perjudicaran a algún que otro jefe tribal de linaje? No obstante, desde que la reina envió allí a nuestro buen capitán Hobson como teniente gobernador, tales conflictos no existen. Ese hombre es un estratega genial. En 1840 hizo firmar a 46 jefes de tribu un contrato por el cual se declaraban súbditos de la reina. La corona tiene desde entonces derecho de retracto en todas las ventas de tierra. «Desafortunadamente, no todos tomaron parte y no todos los colonos son pacíficos. Esta es la razón de que a veces se produzcan pequeños tumultos. Pero, esencialmente, el país es seguro. Así que no hay nada que temer, Miss Davenport». El señor Greenwood le guiñó el ojo a Helen. La señora Greenwood frunció el entrecejo. «¿No estará considerando realmente la idea de abandonar Inglaterra, Miss Davenport?» Preguntó molesta. «¿No pensará en serio contestar a ese anuncio indescriptible que ha publicado el párroco en la hoja de la comunidad?» «Contra la recomendación expresa de nuestro comité de damas, debo subrayar». Helen luchaba de nuevo contra el rubor. «¿Qué anunció?» Quiso saber Robert, y se dirigió directamente a Helen, que sólo respondía con evasivas. «Yo. Yo no sé muy bien de qué se trata. Era sólo una nota. Una comunidad de Nueva Zelanda busca muchachas que deseen casarse», explicó George a su padre. «Al parecer en ese paraíso de los mares del sur escasean las mujeres. George». Lo reprendió la señora Greenwood escandalizada. El señor Greenwood se echó a reír. «¿Paraíso de los mares del sur?» «No, el clima es más bien comparable al de Inglaterra», corrigió a su hijo. «Pero no es ningún secreto que en Ultramar hay más hombres que mujeres. Exceptuando tal vez Australia, donde ha caído la escoria femenina de la sociedad. Estafadoras, ladronas, prost. Bueno, chicas de costumbres ligeras. Pero si se trata de una emigración voluntaria, nuestras damas son menos amantes de la aventura que los señores. O bien van allí con sus esposos o no van. Un rasgo típico del carácter del sexo débil. Ahí está. Dio la razón la señora Greenwood a su marido, mientras Helen se mordía la lengua. No estaba en absoluto tan convencida de la superioridad masculina. Le bastaba mirar a William o pensar en la carrera eternamente prolongada de su propio hermano. Bien escondido en su habitación, Helen guardaba incluso un libro de la feminista Mary Wollstonecraft, pero no iba a mencionar nada al respecto. La señora Greenwood la habría despedido de inmediato. Sin la protección de un hombre, va contra la naturaleza femenina aventurarse en un sucio barco de emigrantes, alojarse en un país extraño y probablemente desempeñar tareas que Dios ha encomendado a los varones. Y enviar a mujeres cristianas a ultramar para que se casen allí raya sin duda en la trata de mujeres. Bueno, pero no envían a las mujeres sin prepararlas, intervino Helen. El anuncio prevé contactos epistolares previos. Y se hablaba expresamente de caballeros de buena reputación y bien situados. Pensaba que no había visto el anuncio, se mozó el señor Greenwood, pero la sonrisa indulgente quitó severidad a las palabras. Helen volvió a ruborizarse. Yo. Bueno, tal vez le he echado una rápida ojeada. George sonrió con ironía. La señora Greenwood pareció no haber escuchado en absoluto la breve conversación. Ya hacía tiempo que se ocupaban de otro aspecto de la problemática neozelandesa. Mucho más engorroso que la falta de mujeres en las colonias me parece el problema con el servicio, declaró. Hoy hemos discutido detalladamente al respecto en el comité del orfanato. Es manifiesto que las mejores familias de... ¿Cómo era que se llamaba ese sitio? Chris Church. En cualquier caso, no encuentran allí un personal como este vido. Escasean sobre todo las sirvientas. Lo cual podría interpretarse como un síntoma secundario de la falta de mujeres general, observó el señor Greenwood. Helen reprimió una sonrisa. Sea como fuere, el comité enviará a algunas de nuestras huerzanas, prosiguió Lucinda. Tenemos cuatro o cinco criaturas aplicadas, de unos doce años, que ya son lo suficientemente mayores como para ganarse por sí mismas el sustento. En Inglaterra no encontramos ninguna colocación para ellas. Si bien la gente prefiere aquí muchachas mayores, allí estarán encantados con ellas. Esto me produce una impresión más clara de tráfico de mujeres que el arreglo de matrimonios, objetó el señor Greenwood a su esposa. Lucinda le lanzó una mirada envenenada. Actuamos sólo en interés de las niñas. Protestó y dobló con amaneramiento su servilleta. Helen tenía serias dudas acerca de ello. Probablemente nadie se había tomado la molestia de enseñar a esas niñas ni siquiera un mínimo de las habilidades que en las casas de buena posición se esperaba de una sirvienta. En este sentido podía emplearse a esas pobres criaturas como ayudantes de cocina, como mucho, y, en tales casos, las cocineras preferían, claro está, campesinas fuertes en lugar de niñas de doce años mal alimentadas procedentes de un hospicio. En Christcharts las niñas tendrán perspectivas de encontrar un buen empleo. Y, naturalmente, nosotras las enviamos sólo a familias de muy buena reputación. Naturalmente, observó Robert, burlón. Estoy seguro de que mantendréis con los futuros señores de las niñas una correspondencia tan amplia al menos como la que mantendrán las jóvenes damas casaleras con sus futuros esposos. La señora Greenwood frunció la frente indignada. Robert, tú no me tomas en serio. Reprendió a su marido. Claro que te tomo en serio, cariño mío, contestó sonriendo el señor Greenwood. ¿Cómo podría atribuir al Honorable Comité del Orfanato otra cosa que no fueran las mejores y más virtuosas intenciones? Además, no iréis a enviar a Ultramar a vuestras pequeñas discípulas sin ninguna vigilancia. Tal vez entre las jóvenes damas que desean contraer matrimonio se encuentre una persona merecedora de confianza que, por una pequeña contribución del comité en el coste del viaje, pueda ocuparse de las niñas. La señora Greenwood no se manifestó al respecto y Helen se quedó de nuevo con la mirada clavada en su plato. Apenas había tocado el sabroso asado en cuya preparación la cocinera con certeza había empleado medio día. No obstante, sí se había percatado de la mirada de reojo, divertida e inquisitiva, que el señor Greenwood le había lanzado durante esa última intervención. Todo ello planteaba preguntas totalmente nuevas. Por ejemplo, Helen no había tenido en cuenta que un viaje a Nueva Zelanda había, era evidente, que pagarlo. ¿Podría no dejarle remordimientos que lo pagara su futuro esposo? ¿O adquiriría este con ello derecho sobre una mujer que en realidad sólo le corresponderían cuando cara a cara le diera el consentimiento? No, toda esa historia de Nueva Zelanda era una locura. Helen tenía que sacársela de la cabeza. No estaba destinada a tener su propia familia. ¿O sí? No, no debía pensar más en ello. Pero en realidad, Helen Davenport no hizo más que dar vueltas a este asunto durante los días que siguieron. 2. ¿Desea ver ahora el rebaño o bebemos antes una copa? Lord Terence Silcam saludó a su visitante estrechándole enérgicamente la mano, a lo que Gerald Duarden respondió de forma no menos firme. Lord Silcam no sabía demasiado bien cómo debía imaginarse a un hombre al que la unión de ganaderos de Cardiff había anunciado como él, varón de la lana, de ultramar. Sin embargo, la persona que tenía frente a él no le desagradó. El hombre se había vestido para el clima de Gales de forma práctica pero, no obstante, a la moda. Los Bridges tenían un corte elegante y eran de una tela de calidad, la gabardina de confección inglesa. Unos ojos azul claro lo miraban en el rostro amplio y algo anguloso, en parte oculto por el sombrero de alas anchas típico del lugar. Bajo aquel asomaba un cabello castaño y abundante, ni más corto ni más largo que el que era corriente en Inglaterra. Dicho en pocas palabras, nada en el aspecto de Gerald Duarden recordaba ni de lejos a los cowboys de las novelitas que ocasionalmente leían algunos empleados de servicio, y para horror de su esposa también su rebelde hija Winaira. El autor de tales porquerías de libros plasmaba las luchas sangrientas de los colonos americanos con indígenas furibundos, y las torpes ilustraciones mostraban a jóvenes audaces con largas y enredatas melenas, sombrero stexton, pantalones de piel y botas de extraña forma, a las que estaban sujetas unas espuelas ostentosamente largas. Para más Inri, los vaqueros no tardaban en recurrir a su arma, que llamaban, Col, y guardaban en pistoleras que llevaban sujetas a un cinturón holgado. El invitado de Lord Silcam no llevaba ninguna arma a la cintura, sino una petaca de whisky que sacó en ese momento y ofreció a su anfitrión. Diría que esto bastará al principio como refuerzo, respondió Gerald Duarden con una voz profunda, agradable y acostumbrada a mandar. Sirvámonos otras bebidas durante las negociaciones, cuando haya visto las ovejas. Y en lo que a esto respecta, mejor que nos pongamos pronto en camino antes de que llueva. Sírvase, por favor. Silcam asintió y bebió un buen trago de la petaca. Un scotch de primera categoría. Nada de matar ratas de baratillo. El Lord Pelerrojo y de alta alcurnia consideró también ese detalle una virtud de su visitante. Hizo un gesto con la cabeza a Gerald, tomó su sombrero y su fusta y emitió un leve silbido. Como si hubieran estado aguardándolo, aparecieron volando tres vivaces perros guardianes negros y blancos y marrones y blancos procedentes del rincón del establo en el que se habían resguardado del tiempo inestable. Era evidente que ardían en ganas de reunirse con los jinetes. ¿No está usted acostumbrado a la lluvia? Preguntó Lord Terence mientras montaba su caballo. Un sirviente le había llevado un sólido Hunter, mientras él saludaba a Gerald Warden. El caballo de Gerald parecía todavía fresco, si bien esa mañana ya había recorrido el largo trecho de Cardiff hasta Pauvis. Con seguridad se trataba de un caballo alquilado, pero procedía sin duda de uno de los mejores establos de la ciudad. Otro indicio más de por qué le adjudicaban el título de varón de la lana. Warden no era, con toda certeza, un aristócrata, pero sí parecía ser rico. Este sonreía ahora y se deslizó también sobre la silla de su elegante caballo zaino. Al contrario, Shilcam, al contrario. Lord Terence tragó saliva, pero decidió no tomarse a mal la falta de respeto con que le había hablado el otro. De donde fuera que procedía el hombre, los Milord y Mileiri eran, por lo visto, un género desconocido. Tenemos 300 días de lluvia al año, aproximadamente. Para ser exactos, el tiempo en las llanuras de Canterbury es idéntico al de aquí, al menos en verano. Los inviernos son más suaves, pero basta para que la lana sea de primera calidad. Y la buena hierba engorda a las ovejas. Tenemos hierba en abundancia, Shilcam. Hectáreas y hectáreas. Las llanuras son un paraíso para los ganaderos. En esa época del año, tampoco se podían quejar en Gales de la falta de pastos. Un verdor exuberante cubría como una alfombra de terciopelo la colina y se extendía hasta las montañas lejanas. También los caballos salvajes disfrutaban ahora de él y no precisaban bajar a los valles para peírse en los pastizales de Shilcam. Sus ovejas, todavía sin esquilar, estaban redondas como globos. Los hombres contemplaron con regocijo un rebaño de ovejas al que habían descendido a las proximidades de la casa señorial para parir. Hermosos animales. Los alabó Gerald Warden. Más robustos que los Romy y Cheviot. Con ellos debe suministrar lana de una calidad, como mínimo, igual de buena. Shilcam afirmó. Ovejas Welshmunten. En invierno corren casi libres por las montañas. No es fácil que algo acabe con ellas. ¿Y dónde se encuentra su paraíso de rumiantes? Debe disculparme, pero Lord Bailiff sólo me habló de, Ultramar. Lord Bailiff era el presidente de la Unión de Criadores de Ovejas y había puesto a Warden en contacto con Shilcam. El varón de la lana, así había aparecido en la carta, tenía intención de adquirir unas ovejas con perigrí para mejorar con ellas su propia cría en Ultramar. Warden soltó una carcajada. Y este es un concepto muy amplio. Déjeme adivinar. Probablemente ya veía usted sus ovejas en algún sitio del salvaje oeste taladradas por las flechas de los indios. No debe preocuparse al respecto. Los animales permanecerán seguros en suelo del imperio británico. Mi propiedad se encuentra en Nueva Zelanda, en las llanuras de Canterbury, en la isla sur. Hasta donde la vista alcanza, todo son pastos. Es muy similar a esto, pero más extenso, Shilcam, mucho más extenso sin punto de comparación. Bueno, esta no es precisamente una pequeña granja, protestó Lord Terence indignado. ¿Qué se figuraba este tipo, imaginar Shilcam Farm como una granja de nada? Tengo unas 30 hectáreas de pastos. Gerald Warden le sonrió con ironía. Keyword Station tiene alrededor de 400, replicó con superioridad. Aún así, no todo está desmontado, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero es una hermosa propiedad. Y si además llega un lote de cría de las mejores ovejas, un día se revelará como un filón. Romich se dio cruzadas con Walsh Muntin. El futuro está ahí, hágame caso. Shilcam no lo contradijo. Era uno de los mejores ganaderos de Gales, cuando no de toda Gran Bretaña. No cabía duda de que los animales criados por él mejorarían cualquier tipo de población. Entretanto veía también los primeros ejemplares del rebaño que había previsto para Warden. Todas eran ovejas jóvenes que hasta el momento todavía no habían parido. Además de dos jóvenes carneros de la mejor casta. Lord Terence silbó a los perros, que corrieron de inmediato a reunir las ovejas que pasían dispersas por el enorme prado. Para ello rodearon los animales a una distancia relativamente grande y se ocuparon de que de forma casi inadvertida las ovejas quedasen orientadas en línea directa respecto a los hombres. Durante la tarea no permitieron en ningún momento que el rebaño echara a correr. En cuanto éste se puso en movimiento en la dirección deseada, los perros se sentaron en el suelo y quedaron al acecho por si alguno de los animales se separaba del grupo. Si esto sucedía, el perro pertinente intervenía al instante. Gerald Warden contemplaba fascinado la autonomía con que procedían los perros. Increíble. ¿De qué raza son? ¿Chevdox? Silcán movió la cabeza afirmativamente. Border Collies. Llevan en la sangre la guía del ganado y apenas necesitan adiestramiento. Y estos no son casi nada. Debería haber a Cleo. Una perra sagaz que gana un concurso tras otro. Silcán se puso a buscarla. ¿Dónde se habrá metido? De hecho quería traerla con nosotros. En cualquier caso se lo he prometido a mi señora. Para que Gwyneira no volviera. Oh, no. El Lord había estado mirando alrededor en busca de la perra, pero en ese momento su mirada se posó en un caballo y su jinete que, procedentes de la vivienda, se acercaban velozmente. Para ello no se tomaban la molestia de utilizar los senderos entre los grupos de ovejas o de abrir las puertas y pasar por ellas. En lugar de eso, el fuerte caballo zaino saltaba sin vacilar por encima de las vallas y los muros que limitaban los rebaños de Silcán. Cuando estuvo más cerca, Warden devisó también una pequeña sombra negra que se esforzaba por mantener el paso de caballo y jinete. El perro unas veces saltaba sobre los obstáculos, otras escalaba por los muros como si fueran escaleras o bien se limitaba a deslizarse por debajo de los listones inferiores de las vallas. Sea como fuere, ese algo diligente y que movía la cola estaba al final delante del jinete junto al rebaño y tomó la dirección del trío. Las ovejas casi parecían leerle los pensamientos. Como respondiendo a una única orden de la perra, los animales se reunieron en un grupo compacto y se detuvieron delante de los hombres sin excitarse ni un solo minuto durante el proceso. Con toda tranquilidad, las ovejas volvieron a hundir las cabezas en el pasto, observadas por los tres perros pastores de Silcán. El pequeño recién llegado se acercó al Lord en busca de aprobación y parecía que el amistoso rostro de Coli resplandecía. Aún así, la perra no miraba directamente a los hombres. Su mirada se dirigía, antes bien, al jinete del caballo zaino que se ponía al paso y se detenía justo detrás de los varones. «Buenos días, padre». Dijo una voz cristalina. «Te quería traer a Cleo. He pensado que la necesitarías». Gerald Warden alzó a su vez la vista hacia el joven con el propósito de dedicarle unas palabras de elogio por su elegante cabalgada par force. Pero se contuvo cuando advirtió la silla para damas, además de un vestido de amazona gris oscuro y desgastado, así como el abundante cabello rojo vivo descuidadamente atado en la nuca. Era posible que la muchacha se hubiera recogido los cabellos castamente antes del paseo, como era usual, pero no podía haberse esforzado demasiado en ello. De otro modo se habrían soltado todos los rizos en tal impetuosa cabalgada. Lord Silcán miraba poco entusiasmado. «Pese a ello, recordó presentar a la muchacha en ese momento. El señor Warden. Mi hija Guineira. Y su perra Cleopatra, el pretexto de su aparición. ¿Qué haces aquí, Guineira? Si no recuerdo mal, tu madre dijo algo de una clase de francés hoy por la tarde. Por regla general Lord Terence no solía tener en la cabeza los horarios de su hija, pero Madame Fabian, la profesora francesa que daba clases particulares a Guineira, padecía una fuerte alergia a los perros. Por esta causa, Lady Silcán ponía cuidado en recordarle continuamente a su marido que alejara a Cleo del entorno de su hija antes de la clase, lo que no era fácil. La perra se pegaba a su ama y ambas eran como uña y carne y sólo se la podía separar de ella para alguna tarea de caria especialmente interesante. Guineira encogió los hombros en un ademán encantador. Estaba sentada de forma impecable, recta pero cómoda y totalmente segura en el caballo, y sujetaba serena por las bridas su pequeña y fuerte yegua. Sí, era lo previsto. Pero la pobre Madame ha tenido un fuerte ataque de asma. Tuvimos que llevarla a la cama, no podía pronunciar ni una palabra. ¿De qué le vendrá? Madre se preocupó tan concienzudamente de que no se acercará ningún animal. Guineira intentaba permanecer impasible y fingir lamentarlo, pero su expresivo rostro reflejaba cierto triunfo. Warden tenía ahora tiempo de observar a la muchacha más de cerca. Poseía una tez muy clara y con una ligera tendencia a las pecas, un rostro en forma de corazón que habría obrado un efecto ingenuamente dulce si la boca hubiera sido menos llena y ancha, lo que proporcionaba a los rasgos de Guineira cierta sensualidad. Sobre todo destacaban en el rostro los grandes ojos, insólitamente azules. Azul índigo, recordó Gerald Warden. Así lo llamaban en las clases de pintura en que su hijo malgastaba la mayoría del tiempo. ¿Y no habrá entrado por casualidad Cleo en el salón después de que la sirvienta haya eliminado cualquier pelo de perro antes de que Madame Osarra salir de sus estancias? Preguntó Silcam con severidad. Ah, no creo, opinó Guineira con una dulce sonrisa que dio al color de sus ojos un tono más cálido. Antes de la clase la he llevado personalmente al establo y le he ordenado por favor que te esperase allí. Pero cuando volví, todavía estaba sentada delante del box de Aireen. ¿Habrá presentido algo? Los perros son a veces muy sensibles. Lord Silcam recordó el vestido de terciopelo azul oscuro que llevaba Guineira durante la comida. Si había llevado a Cleo así vestida y se había acuclillado junto a ella para darle esas indicaciones, se le habrían prendido tantos pelos del perro como para dejar a Madame fuera de combate durante tres semanas. Ya hablaremos más tarde de esto, señaló Silcam con la esperanza de que su esposa asumiría entonces los papeles de fiscal y juez. En ese momento, delante de una visita, no quería seguir regañando a Guineira. ¿Qué opina usted de las ovejas, Warden? Responden a lo que usted se había imaginado. Gerald Warden era consciente de que, al menos para guardar las formas, debía ahora ir de un animal a otro y examinar la calidad de la lana, las construcciones y el estado del pienso. En realidad, no le cabía la menor duda de que las ovejas eran de primera calidad. Todas eran grandes, sanas y estaban bien alimentadas, y su lana volvía a crecer de forma regular tras la esquila. Un Lord Silcam no se permitiría en ninguna circunstancia, sobre todo por cuestión de honor, engañar a un comprador de ultramar. Más bien le ofrecería los mejores animales para salvaguardar su fama de ganadero también en Nueva Zelanda. En este sentido, la mirada de Gerald se posó en primer lugar en la insólita hija de Silcam. Le parecía mucho más interesante que los animales de cría. Gwineira había descendido sin ayuda de la silla. Una amazona tan airosa como ella seguramente también podría montar en la silla sin un punto de apoyo. En el fondo, Gerald estaba sorprendido de que hubiera elegido la silla lateral. Probablemente prefería la de caballero. Pero tal vez eso habría sido la gota que hacía rebosar el vaso. Lord Silcam no parecía encantado de ver a la muchacha, y sus modales frente a la institutriz francesa se ajustaban poco a los propios de una damisela. A Gerald, por el contrario, le gustó la muchacha. Contempló con satisfacción la figura delicada, pero lo suficientemente redondeada en los lugares adecuados. No cabía duda de que la muchacha había completado su desarrollo aunque era muy joven, apenas mayor de 17 años. Gwine tampoco parecía ser infantil en absoluto. Las damas adultas no mostraban tanto interés por caballos y perros. En cualquier caso, el modo en que Gwineira trataba a los animales estaba muy alejado del frívolo comportamiento femenino. En ese momento rechazaba sonriendo al caballo que intentaba apoyar su expresiva cabeza sobre el hombro de ella. La yegua era claramente más pequeña que el hunter, sumamente robusta, pero elegante. El cuello arqueado y el lomo corto de la yegua le recordaron los caballos españoles y napolitanos que le habían ofrecido, entre otros, en sus viajes por el continente. Sin embargo, los había encontrado en general, para Keyword Station, demasiado grandes y tal vez también demasiado sensibles. No habría podido exigirles que recorrieran Riddlepath, desde el muelle hasta Christchurch. Sin embargo, ese caballo. Tiene usted un caballo muy bonito, Miley, observó Gerald Warden. Acabo de admirar su estilo de salto. ¿Participa también en cacerías con él? Gwineira hizo un gesto afirmativo. Al mencionar su yegua los ojos brillaron de igual modo que cuando hablaba de la perra. Es I-Drain, dijo con naturalidad. Es un cop. Los caballos típicos de la región, muy seguro de paso y tan bueno para el tiro como para la carrera. Crecen en libertad en la montaña. Gwineira señaló las escabrosas montañas que se elevaban al fondo del pastizal. Un entorno salvaje que requería sin duda una naturaleza robusta. Pero no es la típica montura para damas, ¿verdad? Dijo Gerald riéndose. Ya había visto cabalgar en Inglaterra a otras jóvenes ladies. La mayoría prefería ligeros por la sangre. —Depende de si la dama sabe montar, replicó Gwineira. Y no me puedo quejar. —Cleo, apártate de una vez de mis pies. Ordenó a la pequeña perra después de casi tropezar con ella. —Lo has hecho bien, todas las ovejas están ahí. Pero en realidad no ha sido una tarea difícil. Se volvió hacia Silcam. —¿Puede reunir Cleo a los carneros, padre? Se aburre. Pero Lord Silcam quería mostrar primero las ovejas para la cría. Y también Gerald se forzó entonces a contemplar con más detalle los animales. Entretanto, Gwineira dejó pastar al caballo y rascó suavemente a la perra. Al final, su padre aceptó la sugerencia. —Está bien, Gwineira, enséñale el perro al señor Warden. Solo estás deseando presumir un poco. —Venga, Warden, debemos cabalgar un trecho. Los jóvenes carneros están en la colina. Como Gerald había supuesto, Silcam no hizo ningún movimiento para ayudar a su hija a subir a lomos del caballo. Gwineira dominaba la difícil tarea de poner primero el pie izquierdo en el estribo y luego colocar elegantemente la pierna derecha sobre el cuerno de la silla de montar, llena de gracia y de naturalidad, mientras la yegua permanecía tan quieta como una estatua. Una vez se hubo acomodado, a Gerald le complacieron sus elevados y elegantes movimientos. Le gustaban la muchacha y el caballo en igual medida, del mismo modo en que le fascinaba la perrita tricolor. Durante el paseo para llegar a los carneros, se enteró de que Gwineira había adiestrado ella misma a la perra y que había ganado ya distintos concursos de perros guardianes. «Los pastores ya no me aguantan más», explicó Gwineira con una sonrisa ingenua. «Y la Asociación de Mujeres ha planteado la pregunta de si es decente en realidad que una chica presente a un perro. ¿Pero qué hay de indecente en ello? Solo doy alguna vuelta por ahí y de vez en cuando abro y cierro una valla». Efectivamente, bastaban unos pocos gestos con la mano y una orden susurrada para que el bien adiestrado perro pastor del Lord partiera a cumplir su tarea. Al principio, Gerald Warden no vio ninguna oveja en la gran área, cuya cerca había abierto con facilidad Gwineira desde su silla, en lugar de limitarse a saltar por encima. También entonces demostró su eficacia al caballo más pequeño. A Silcam y Warden les hubiera resultado difícil inclinarse desde sus altos animales. Cleo y los otros perros necesitaron solo unos pocos minutos para reunir el rebaño, si bien los jóvenes carneros eran más respondones que las tranquilas ovejas. Algunos se separaron mientras los guiábanos se enfrentaron belicosos a los perros, pero los pastores no se sintieron por ello desconcertados. Cleo movía encantada la cola cuando acudió de nuevo, tras una breve llamada, junto a su ama. Todos los carneros estaban a una distancia relativamente corta. Silcam señaló a Gwineira dos de ellos, que Cleo se paró del resto a una velocidad vertiginosa. «Había previsto estos dos para usted», explicó Lord Silcam a su visitante. «Los mejores animales con perigrí, de una casta de primera categoría. También puedo enseñarle después a los padres. En otras circunstancias habrían criado conmigo y habrían obtenido un buen número de premios. Pero así. Pienso que mencionarán mi nombre como criador de ganado en las colonias. Y esto es para mí más importante que la próxima condecoración en Cardiff». Gerald Warden afirmó pensativo. «Puede confiar en ello. Hermosos animales. Apenas puedo esperar a ver los descendientes del cruce con Miss Chériot. Aunque deberíamos hablar también de los perros. No es que no tengamos en Nueva Zelanda perros pastores. Pero un animal como esa perra y además un macho que fuera adecuado valen su peso en oro». «Wineira, que daba unas caricias de reconocimiento a su perra, oyó el comentario. Al segundo se volvió enfadada y dijo furiosa al neozelandés. «Si quiere comprar mi perra, es mejor que trate conmigo, señor Warden. Pero ya se lo digo ahora. No podrá comprar a Cleo ni por todo su dinero. Sin mí no va a ningún lugar. Tampoco podría darle órdenes, porque no obedece a todo el mundo». Lord Silcam movió la cabeza con desaprobación. «Wineira, ¿qué modales son esos? Preguntó con severidad. Claro que podemos vender un par de perros al señor Warden. No tiene por qué ser tu preferido». Dirigió la vista a Warden. «De todos modos, le aconsejaría un par de animales jóvenes de la última camada, señor Warden. Cleo no es el único perro con el que ganamos competiciones». «Pero el mejor», pensó Gerald. «Y para Keyword Station lo mejor era justo suficientemente bueno. En los establos y en casa. Si las muchachas de sangre azul fueran tan fáciles de adquirir como los carneros. Cuando los tres regresaban a caballo hacia la casa, Warden ya estaba hundiendo sus planes. Wineira se vistió con sumo cuidado para la cena. Tras el asunto con Madame no quería volver a llamar la atención. Su madre le había echado una buena reprimenda. Además ya se sabía de memoria sus sermones. Si seguía comportándose de forma tan asilvestrada y pasaba más tiempo en los establos y a lomos del caballo que en sus clases, nunca encontraría un pretendiente. Era innegable que los conocimientos de francés de Wineira dejaban que desear. Y eso también se aplicaba a sus habilidades como ama de casa. Con los trabajos manuales de la joven nunca daban la impresión de que fueran a servir para decorar el hogar. De hecho, el párroco permitía incluso que desaparecieran discretamente en los bazares de la iglesia en lugar de ofrecerlos para su venta. Tampoco tenía la muchacha mucho sentido para planificar grandes banquetes y dar respuestas concretas a preguntas de la cocinera tipo Salmón o perca. Wineira se limitaba a comer lo que se servía en la mesa. No obstante, sabía que tenedor y cuchara debía emplear en cada plato, pero todo eso le parecía en el fondo una tontería. ¿Para qué adornar los platos durante horas si en pocos minutos ya se había comido todo? Y luego el asunto de los arreglos florales. Hacía pocos meses que entre las obligaciones de Wineira se contaba la decoración con ramos de flores del salón y el comedor. Lamentablemente, su sensibilidad no solía satisfacer las expectativas, por ejemplo cuando recogió flores silvestres y las puso en un jarrón a su gusto. Lo encontraba bonito, pero su madre casi se había desmayado ante tal visión. Aún con mayor motivo cuando descubrió entre las hierbas una araña que había pasado inadvertida. Desde entonces, Wineira cortaba las flores bajo la vigilancia del jardinero del jardín de rosas de Silcam-Meinor y las arreglaba con ayuda de madame. Sin embargo, la joven también había evitado ese día tal fastidiosa tarea. Los Silcam no solo tenían a Gerald Warden como invitado, sino también a la hermana mayor de Wineira, Tayan, y su esposo. Tayan amaba las flores y desde su matrimonio se ocupaba casi exclusivamente de cultivar los jardines de rosas más excéntricos y mejor cuidados de toda Inglaterra. En esa ocasión había llevado a su madre una selección de las flores más bonitas e inmediatamente las había distribuido con habilidad en jarrones y en cestas. Wineira suspiró. A ella nunca le saldría tan bien. Si para elegir esposa los hombres se dejaban guiar realmente por eso, moriría solterona. No obstante, Wineira tenía la sensación de que los adornos florales les resultaban totalmente indiferentes tanto a su padre como a Jeffrey, el esposo de Dayan. Tampoco los bordados de Wineira habían alegrado hasta el momento la vista de ningún varón, excepto la del poco entusiasmado párroco. ¿Por qué no podía mejor impresionar a los jóvenes caballeros con sus auténticas virtudes? En la caza, por ejemplo, causaba admiración. Wineira solía ir en pos del zorro más deprisa y obteniendo mejores resultados que el resto de los cazadores. No obstante, esto atraía tan poco a los hombres como su habilidoso trato con los perros pastores. Aunque los caballeros expresaban su reconocimiento, en su mirada había algo de desaprobación y en los bailes nocturnos bailaban con otras jóvenes. Pero eso también podía estar relacionado con la exiguadote de Wineira. La muchacha no se hacía ilusiones. Siendo la tercera hija no podía esperar gran cosa. Especialmente porque su hermano vivía a costa del padre. John Henry, estudiaba, en Londres. Wineira tan solo se preguntaba qué disciplina. Mientras todavía vivía en Silcammeinor no había sacado más provecho de las ciencias que su hermana pequeña y las facturas que mandaba desde Londres eran demasiado altas como para que respondieran solo a la adquisición de libros. El padre pagaba siempre sin rechistar y como mucho murmuraba algo sobre, sentar la cabeza, pero Wineira tenía claro que tanto dinero procedía de su dote. A pesar de estas contrariedades no se preocupaba demasiado por su futuro. Por ahora se sentía bien y en algún momento su dinámica madre también conseguiría un marido para ella. Ya ahora las invitaciones nocturnas de sus padres casi se limitaban a matrimonios conocidos que, por pura casualidad, tenían hijos de la edad adecuada. A veces ya se hacían acompañar por los jóvenes, con más frecuencia aparecían solo los padres y todavía más frecuentemente acudían solo las madres a tomar el té. Wineira odiaba esto en especial, pues ahí se comprobaban todas las habilidades que se suponían imprescindibles en las muchachas para dirigir una casa de alta posición. Se esperaba que Wineira sirviera con elegancia al té. Tarea en la cual había, por desgracia, quemado a Lady Bronzeworth. Se quedó pasmada cuando su madre precisamente contó durante tal ardua transacción la solemne mentira de que la misma Wineira había preparado los pastelillos. Tras el té se echaba mano del bastidor de bordar, mientras Lady Silcam, para mayor seguridad, pasaba a Wineira con disimulo el suyo, donde la obra de arte de Petit Point ya estaba casi concluida, y se conversaba sobre el último libro del señor Valwer-Lighton. Esa lectura era para la joven más bien un somnífero. Todavía no había conseguido leer hasta el final ni aunque fuera uno solo de esos ladrillos. De todos modos conocía algunas palabras como, edificante, y, una expresividad sublime, que siempre podía formular en ese contexto. Naturalmente, las señoras hablaban además de las hermanas de Wineira y de sus maravillosos maridos, con lo que expresaban urgentemente la esperanza de que pronto también Wineira tuviera la suerte de encontrar un partido igual de bueno. La misma joven no sabía si era eso lo que ella deseaba. Encontraba a sus cuñados aburridos y el marido de Dayan era casi tan viejo como para ser su padre. Corría la voz de que tal vez esa fuera la razón por la que el matrimonio todavía no hubiera sido bendecido con hijos, asunto en el que Wineira no veía demasiado claro las relaciones. No obstante, también se excluían de la cría las ovejas más viejas. Servió para sus adentros cuando comparó al gélido marido de Dayan, Jeffrey, con el carnero César, que su padre acababa de excluir a su pesar de la cría. Y luego estaba Julius, el marido de Larisa. Si bien procedía de una de las mejores familias de la nobleza era terriblemente incolor y exangüe. Wineira recordaba que su padre había murmurado tras la primera presentación algo de, con sanguineidad. Al menos, Julius y Larisa ya tenían un hijo. Con el aspecto de un fantasma. No, ninguno de ellos era como el hombre que soñaba Wineira. ¿Sería mejor la oferta en Ultramar? Ese Gerald Warden daba una impresión muy vital aunque, naturalmente, era demasiado viejo para ella. Pero al menos sabía de caballos y no se había ofrecido a ayudarla a montar. ¿Podrían montar la mujer ese Nueva Zelanda en sillas de caballero? Wineira se sorprendía a veces soñando con las nueve luchas del servicio. ¿Cómo sería echar una carrera a caballo con uno de esos apuestos cowboys americanos? ¿Mirarlo con el corazón desbocado en un duelo con pistolas? Y las mujeres de los pioneros también recurrían en el oeste a las armas. Wineira hubiera referido un fuerte rodeado por indios antes que el Jardín de Rosales de Dayan. En esos momentos se estaba embutiendo por vez primera en un corsé que todavía la ceñía con más fuerza que esa antigüalla que llevaba al cabalgar. Odiaba tales torturas, pero cuando miró el espejo se sintió satisfecha con el talle extremamente esbelto. Ninguna de sus hermanas era tan grácil. Y el vestido de seda azul cielo le quedaba de maravilla. Reforzaba el brillo de sus ojos y acentuaba la luminosa cabellera rojiza. Lástima que tuviera que recogérsela. Y qué agotador para la doncella, que ya estaba preparada a su lado con peine y horquillas. El cabello de Wineira era ondulado por naturaleza y cuando había humedad en el aire, lo que solía suceder casi siempre en Gales, se encrespaba especialmente y era difícil de dominar. A menudo, Wineira debía permanecer sentada sin moverse durante horas hasta que la doncella lo había domado del todo. Y esos momentos de inmovilidad le resultaban más difíciles que otros cualesquiera. Wineira se instaló en la silla de peinar con un suspiro y se preparó para media hora de aburrimiento. Sin embargo, su mirada se posó en el discreto folletín que descansaba junto a los peines y otros instrumentos que había sobre la mesa. En manos del piel roja rezaba el sensacionalista título. He pensado que mi Lady desearía un poco de entretenimiento, observó la joven doncella, y sonrió a Wineira por el espejo. Pero es muy terrorífico. Sophie y yo no hemos podido dormir en toda la noche después de habernoslo leído la una a la otra. Wineira ya había tomado el folletín. Ella no se asustaba tan pronto. Mientras tanto Gerald Warden se aburría en el salón. Los caballeros estaban tomando una copa antes de comer. Lord Silcam acababa de presentarle a su yerno Jeffrey Riddleworth. Le explicó a Warden que Lord Riddleworth había servido en la colonia de la corona en la India y que había regresado hacía apenas dos años a Inglaterra en posesión de importantes condecoraciones. Tayan Silcam era su segunda esposa, la primera había fallecido en la India. Warden no se atrevió a preguntar de qué, pero con bastante seguridad la dama había muerto a causa de la malaria o de la picadura de una serpiente. Siempre que hubiera dispuesto de mucho más arrojo y ganas de acción que su marido. En todo caso, Riddleworth parecía no haber abandonado los alojamientos del regimiento durante toda su estancia en la colonia. Del país sólo podía contar que, salvo en los refugios ingleses, todo era ruido y suciedad. Consideraba a los nativos sin excepción un ato de desarrapados, en primer lugar a los majarajás, y, en cualquier caso, todo estaba infestado de tigres y serpientes fuera de las ciudades. —¡Una vez hasta tuvimos una culebra en nuestro alojamiento! —explicó Riddleworth asqueado mientras se retorcía su esmerado bigote. Naturalmente, de inmediato maté a esa bestia de un disparo, aunque el culi me dijo que no era venenosa. —¿Pero puede uno fiarse de esa gente? —¿Cómo ocurre en su país, Warden? —¿Controla su servicio a esos engendros repugnantes? —Gerald pensó divertido que seguramente los disparos de Riddleworth en el interior de la casa habían causado más desperfectos que los que podría haber originado jamás un auténtico tigre. No creía que el pequeño y bien alimentado coronel fuera capaz de acertar de un tiro a la cabeza de una serpiente. En cualquier caso, era evidente que ese hombre había elegido el país equivocado como esfera de acción. —El servicio necesita a veces un familiarizarse con las costumbres, respondió Gerald. —Solemos emplear a nativos para quienes el estilo de vida inglés resulta completamente ajeno. Pero no tenemos nada que ver con serpientes y tigres. En toda Nueva Zelanda no hay ninguna serpiente. Y en su origen tampoco había mamíferos. Fueron los misioneros y colonos los que introdujeron en las islas el ganado doméstico, perros y caballos. —¿No hay animales salvajes? —preguntó Riddle Wars frunciendo el entrecejo. —Vamos Warden, no querrá hacernos creer que antes de la colonización aquello estaba como en el cuarto día de la creación. —Hay pájaros, informó Gerald Warden. —Grandes, pequeños, gordos, delgados, que vuelan y que corren. —Ah, sí, y un par de murciélagos. —Salvo esto, insectos, claro está, pero tampoco son peligrosos. —Si quiere que lo maten en Nueva Zelanda, mi Lord, tiene que esforzarse. —A no ser que recurra a ladrones de dos patas con armas de fuego. —Probablemente también a otros con machetes, dagas y sables, ¿no? —preguntó riendo Riddle Wars. —Bien cómo puede alguien desplazarse por propia voluntad a esos lugares vírgenes es para mí una incógnita. —Yo me sentí contento de poder abandonar las colonias. —Nuestros maoríes suelen ser pacíficos, replicó Warden con tranquilidad. —Un pueblo extraño. —Fatalista y fácil de contentar. —Cantan, bailan, tallan madera y no conocen ningún armamento digno de mención. —No, mi Lord, estoy seguro de que antes se hubiera usted aburrido en Nueva Zelanda que asustado. Riddle Wars ya estaba dispuesto a aclarar, airado, que durante su estancia en la India no había tenido, naturalmente, ni una gota de miedo. Sin embargo, la llegada de Wineira interrumpió a los caballeros. La muchacha entró en el salón y descubrió desconcertada que su madre y su hermana no estaban entre los presentes. —¿Llegó demasiado pronto? Preguntó Wineira en lugar de saludar primero a su cuñado, como era conveniente. Este también puso la oportuna cara de ofendido, mientras Gerald Warden apenas si podía apartar la vista de la figura de la joven. La muchacha ya le había parecido antes hermosa, pero ahora, vestida de ceremonia, reconoció que se trataba de una auténtica belleza. La seda azul acentuaba su tez clara y su vigoroso cabello rojizo. El peinado sobrio destacaba el corte noble de su rostro. Y además de todo ello esos labios audaces y los luminosos ojos azules con su expresión despierta, casi provocadora. Gerald estaba arrebatado. Sin embargo, esa mujer no encajaba ahí. Era incapaz de imaginársela al lado de un hombre como Jeffrey Riddell Woods. Wineira pertenecía más al tipo de las que se colgaban una serpiente alrededor del cuello y domesticaban a un tigre. —No, no, eres puntual, hija mía, respondió Lord Terence, consultando el reloj. —Son tu madre y tu hermana quienes se retrasan. Es probable que hayan vuelto a demorarse demasiado tiempo en el jardín. —¿No estaba usted en el jardín? Preguntó Gerald Warden a Wineira. De hecho, antes se la hubiera imaginado a ella al aire libre que a su madre, quien, en el momento de conocerla, le había parecido algo afectada y aburrida. —Wineira se encogió de hombros. —No tengo afición por las rosas, reconoció, aunque con ello volvió a despertar la indignación de Jeffrey y seguramente también la de su padre. Si fueran verduras o algo que no pinchara. Gerald Warden río ignorando las expresiones abinagradas de Silcam y Riddell Woods. —El varón de la lana encontraba encantadora a la joven. Evidentemente no era la primera a la que sometía a un discreto examen durante el viaje a su antiguo hogar, pero hasta ahora ninguna de las jóvenes leiris inglesas se había comportado de forma tan natural y desenvuelta. —Vaya, vaya, mi leiri. Bromeó con ella. —¿Me está usted confrontando realmente con los inconvenientes de las rosas inglesas? ¿Acaso se esconden espinas bajo la piel blanca como la leche los cabellos cobrizos? La expresión de «rosa inglesa» extendida en las islas británicas para referirse al tipo de muchacha de piel blanca y pelirroja, también era conocida en Nueva Zelanda. En realidad, Wineira debería haberse ruborizado, pero solo sonrió. —En cualquier caso, resulta más seguro ponerse guantes, observó, y vio con el rabillo del ojo que su madre tomaba aire. Leiri Silcam y su hija mayor, Leiri Riddleworth, acababan de llegar y habían oído el breve intercambio de palabras entre Warden y Wineira. Ninguna de las dos sabía, al parecer, lo que más tenía que impresionarlas. Si la insolencia de Warden o la aguda réplica de Wineira. —Señor Warden, mi hija Diane, Leiri Riddleworth. Leiri Silcam decidió al final limitarse a obviar el asunto. Aunque el hombre no tenía buenos modales en sociedad, había prometido a su marido el pago de una pequeña fortuna por un rebaño de ovejas y una camada de perros jóvenes. Esto aseguraría la dote de Wineira y daría mano libre a Leiri Silcam para casar pronto a la muchacha antes de que se divulgara entre los clientes que tenía una lengua muy suelta. Diane saludó ceremoniosamente al visitante de Ultramar. En la mesa le habían asignado el puesto junto a Gerald Warden, lo que él pronto lamentó. La cena con los Riddleworth fue más que aburrida. Mientras Gerald graba pequeñas entradas y fingía escuchar con atención las explicaciones de Diane sobre el cultivo de rosas y las exposiciones de jardines, seguía observando a Wineira. Salvo por su forma de hablar sin tapujos, su comportamiento era impecable. Sabía cómo comportarse en sociedad y conversaba educadamente, aunque era obvio que se aburría con Jeffy, su compañero de mesa. Respondió con sinceridad a las preguntas de su hermana sobre sus progresos en conversación en francés y el estado de la estimada Madame Fabian. Esta última lamentaba profundamente no asistir a la cena por motivos de salud. En caso contrario hubiera tenido el placer de conversar con su anterior y favorita alumna Diane. Fue al servir el postre cuando Lord Riddleworth volvió a la pregunta anterior. Era evidente que entre tanto la conversación en la mesa también lo estaba enervando a él. Diane y su madre habían procedido durante ese tiempo a intercambiarse información sobre conocidos comunes que encontraban, atractivos, y a cuyos, bien educados, hijos tomaban en consideración, a ojos vistas, para una unión con Wineira. Todavía no nos ha contado cómo fue a parar a Ultramar, señor Warden. ¿Fue por encargo de la corona? ¿Tal vez en el séquito del fabuloso Capitán Hobson? Gerald Warden negó con la cabeza mientras reía y permitió que el sirviente volviera a llenarle la copa de vino. Hasta el momento había sido contenido con ese excelente vino. Se ofrecería después suficiente cantidad del espléndido scotch de Lord Silkami, por poco que asomara la oportunidad de ejecutar sus planes, necesitaba tener la cabeza desprejada. Una copa vacía atraería, por otra parte, la atención. Así que dio su conformidad al sirviente, pero luego tomó su vaso de agua. Viajé allí veinte años antes que Hobson, dio como respuesta. En una época en que todavía la isla era más salvaje que ahora. Especialmente en las estaciones de pesca de la ballena y de caza de focas. Pero usted es criador de ovejas. Intervino Wineira con entusiasmo. Por fin un tema interesante. —¿De verdad ha pescado ballenas? —Gerald rió furibundo. —Que si participe en la captura de ballenas. —Mileiri. Durante tres años embarqué en el Moli Malón. No quería explicar nada más al respecto, pero ahora Lord Silkami frunció el entrecejo. —Ah, no me venga con estas, Warden. Sabe demasiado de ovejas para que yo le crédito a esas historias de bandidos. Eso no lo habrá aprendido en un buque ballenero. —Claro que no, respondió Gerald impasible. El halago lo dejó indiferente. De hecho procedo de los Yorkshire Bales, y mi padre era pastor. Pero fue en pos de la aventura. Era Wineira. Le brillaban los ojos de emoción. Dejó la noche y la niebla y abandonó su país y... Una vez más, Gerald Warden se sintió a un mismo tiempo divertido y cautivado. Sin duda alguna esta era la muchacha adecuada, incluso si era consentida y sus imaginaciones eran totalmente falsas. Antes de nada fui el décimo de once hijos, la corrigió. Y no quería pasar mi vida cuidando de las ovejas de otras personas. Con trece años, mi padre quería que me pusiera a trabajar a sueldo. Sin embargo, en lugar de eso, me enrolé como grumete. He visto la mitad del mundo. Las costas de África, América, el Cabo. Navegamos hasta el Mar del Norte. Y finalmente hacia Nueva Zelanda. Y es lo que más me gustó. Ni tigres ni serpientes. Guiñó el ojo a Lord Riddleworth. Un país en gran parte todavía sin explorar y un clima como el de mi hogar. A fin de cuentas uno busca sus raíces. Y luego pescó ballenas y cazó focas. Preguntó la joven una vez más, incrédula. ¿No empezó enseguida con las ovejas? Las ovejas no se obtienen de la nada, señorita, respondió riendo Gerald Warden. Como he experimentado de nuevo hoy mismo. Para adquirir las ovejas de su padre uno tiene que haber matado a más de una ballena. Y pese a que la tierra era barata, los jefes de tribu maoríes tampoco la regalaban. ¿Los maoríes son los nativos? Preguntó curiosa Guineira. Gerald Warden hizo un gesto afirmativo. El nombre significa, cazador de moa. Los moas eran unas aves enormes, pero los cazadores eran por lo visto demasiado diligentes. En cualquier caso, esos animales se han extinguido. Los inmigrantes nos llamamos, dicho sea de paso, kiwis. El kiwi también es un ave. Un animal curioso, cargante y muy vivaz. El kiwi no puede pasar inadvertido. En Nueva Zelanda está por todas partes. Pero no me pregunte ahora a quién se le ocurrió la idea de denominarnos precisamente kiwis. Una parte de los comensales se echó a reír, sobre todo Lord Silcam y Guineira. Lady Silcam y los Riddle Wars estaban más bien indignados de compartir mesa con un antiguo pastor y ballenero por mucho que se hubiera convertido, con el tiempo, en un balón de la lana. Lady Silcam no tardó en levantarse de la mesa y se retiró con sus hijas al salón, con lo que Guineira se separó de mala gana del círculo de caballeros. Por fin la conversación había virrado hacia un tema más interesante que la monótona sociedad y las increíblemente aburridas rosas de Dayan. Anhelaba ahora retirarse a sus estancias, donde le esperaba la mitad todavía sin leer de en manos del piel roja. Los indios acababan de secuestrar a la hija de un oficial de la caballería. Ante Guineira todavía quedaban al menos dos tazas de té en compañía de sus parientes femeninas. Suspirando, se abandonó a su destino. En la sala de caballeros, Lord Terence había ofrecido puros. Gerald Warden también dio en esa ocasión probadas muestras de su conocimiento al escoger la mejor clase de avance. Lord Riddleworth tomó uno de la caja al azar. A continuación pasaron una tediosa media hora discutiendo acerca de las decisiones que había tomado la reina en relación a la agricultura británica. Tanto Silcam como Riddleworth lamentaban que la reina se decantará por la industrialización y el comercio exterior en lugar de fortalecer la economía tradicional. Gerald Warden se manifestó sólo con vaguedad al respecto. En primer lugar no tenía muchos conocimientos y en segundo, le resultaba bastante indiferente. El neozelandés volvió a animarse cuando Riddleworth lanzó una mirada triste al ajedrez, que esperaba preparado en una mesa auxiliar. «Lástima que hoy no podamos volver a nuestra partida, pero es obvio que no queremos aburrir a nuestro invitado», observó el Lord. Gerald Warden entendió los matices. Si él fuera un auténtico caballero, intentaba comunicarle Riddleworth, se retiraría a sus aposentos en ese momento alegando algún pretexto. Pero Gerald no era un gentleman. Ya había representado suficiente tiempo ese papel, así que pausadamente debían ir al asunto. «¿Por qué no nos aventuramos en lugar de eso a un pequeño juego de cartas?» Sugirió con una sonrisa ingenua. «Seguro que también se juega al Blackjack en los salones de las colonias, ¿no es así, Riddleworth?» «¿O prefiere usted otro juego?» «¿Póker?» Riddleworth lo miró horrorizado. «Se lo ruego. Blackjack. Póker. Eso se juega en los tabernuchos de las ciudades portuarias, pero no entre caballeros. Bien, a mí no me importaría jugar una partida», respondió Silcam. No parecía ponerse del lado de Warden por cortesía, sino que, de hecho, miraba con apetencia hacia la mesa de cartas. Solía jugar con frecuencia durante mi período militar, pero aquí no se encuentra ningún círculo social en el que no se hable de forma profesional sobre ovejas y caballos. «En pie, Jeffrey. Puedes ser el primero en repartir. Y no seas tacaño. Sé que tienes un salario generoso. A ver si recupero algo de la dote de Diane». El Lord habló sin rodeos. Durante la cena había hecho honores al vino y a continuación no había tardado en beberse el primer scotch. En esos momentos indicó ansioso a los otros hombres que tomaran asiento. Gerald se sentó satisfecho, Riddleworth todavía enojado. De mala gana tomó las cartas y las barajó con torpeza. Gerald puso su copa a un lado. Debía mantenerse completamente despierto. Advirtió complacido que el achispado Lord Terence enseguida abría con una apuesta realmente alta. Gerald permitió de buen grado que ganara. Media hora más tarde descansaba una pequeña fortuna en monedas y billetes delante de Lord Terence y Jeffrey Riddleworth. El último había perdido algo la reticencia, aunque todavía no mostraba entusiasmo por el juego. Silcam se servía alegremente whisky. —No gaste usted el dinero de mis ovejas. Advirtió a Gerald. Acaba de perder otra camada de perros. Gerald Warden rió. —Quién no arriesga, no gana, contestó, subiendo de nuevo la apuesta. —¿Qué pasa, Riddleworth? Continúa. El coronel tampoco estaba sobrio, pero era desconfiado por naturaleza. Gerald Warden sabía que tarde o temprano tenía que desembarazarse de él, a ser posible sin perder demasiado dinero. Cuando Riddleworth apostó una vez más su ganancia solo a una carta, Gerald cerró. —Blackiak, amigo mío. Casi se lamentó, mientras dejaba el segundo a sobre la mesa. A ver si se me acaba la mala racha. Otra más. Venga Riddleworth, recoja su dinero duplicado. Riddleworth se levantó disgustado. —No, yo lo dejo. Ya tendría que haberlo hecho antes. Ya se sabe. Lo que el agua trae, el agua lo lleva. —No pienso darle más cancha. Y tú también deberías dejarlo, padre. Así conservarás al menos un pequeño beneficio. Hablas como mi mujer, observó Silcam, y su voz ya sonaba vacilante. ¿Y qué significa eso de pequeño beneficio? Antes no he continuado. Todavía tengo todo mi dinero. Y me acompaña la fortuna. —Hoy es, desde luego, mi día de suerte, ¿no es así, Warden? —Hoy estoy realmente de suerte. —Entonces te deseo que sigas disfrutando, respondió Riddleworth con tono agrio. Gerald Warden respiró aliviado cuando salió de la habitación. Ahora tenía vía libre. —Entonces duplique sus ganancias, Silcam. —Animó al Lord. —¿A cuánto ascienden ahora? —¿15.000 en total? —Maldita sea, hasta ahora me ha virlado más de 10.000 libras. —Si duplica, obtendrá sin dificultad otra vez el precio de sus ovejas. —Pero. —Si pierdo, me quedaré sin nada, dijo pensativo el Lord. Gerald Warden se encogió de hombros. —Es el riesgo. —Pero podemos seguir con cantidades pequeñas. —Mire, le doy una carta y yo cojo otra. —Mira cuál es y yo destapo la mía. —Y usted decide. —Si no desea apostar, no pasa nada. —Pero yo también puedo negarme una vez haya visto mi carta. —Warden sonrió. —Silcam recibió la carta dubitativo. —¿Acaso no contravenía a las reglas esta posibilidad? —Un gentleman no debía buscar escapatorias ni temer el riesgo. —Casi con disimulo, lanzó, sin embargo, una mirada a la carta. —Un 10. —Exceptuando el as, no podía ser mejor. —Gerald, que era banca, destapó su carta. —Una dama. —Valía tres puntos. —Un comienzo realmente menos prometedor. —El neozelandés frunció el entrecejo y pareció dudar. —Al parecer mi buena suerte brilla por su ausencia, suspiró. —¿Cómo lo tiene usted? —¿Seguimos o lo dejamos? —De repente, Silcam estaba extremadamente ansioso por seguir jugando. —Pido otra carta. —Declaró. —Gerald Warden miró su dama con resignación. —Pareció luchar consigo mismo, pero repartió otra carta. —El 8 de picas. —En total eran 18 puntos. —¿Sería suficiente? —Silcam empezó a sudar. —Pero si ahora cogía otra carta, corría el riesgo de pasarse. —Farol. —El lord intentaba mantener un rostro inexpresivo. —Me planto, dijo conciso. —Gerald descubrió otra carta. —Un 8. —Hasta el momento eran 11 puntos. —El neozelandés volvió a coger las cartas. —Silcam esperaba con toda su alma que cogiera el as. —Gerald se habría pasado entonces. —Pero sus posibilidades tampoco eran malas. —Sólo un 8 o un 10 podían salvar al varón de la lana. —Gerald cogió carta. —Otra reina. —Expulsó aire con fuerza. —Si ahora pudiera ser vidente. —Suspiró. —Da igual, no puede usted tener menos de 15, no puedo imaginármelo. —Voy a arriesgarme. —Silcam tembló cuando Gerald cogió la última carta. —El riesgo de pasarse era enorme. —Pero cayó el 4 de corazones. —19, contó Gerald. —Y me plantó. —Las cartas sobre la mesa, mi Lord. —Silcam descubrió resignado su mano. —Un punto por debajo. —Había estado tan cerca. —Gerald Warden pareció opinar lo mismo. —Por un pelo, mi Lord, por un pelo. —Esto clama por una revancha. —Sé que estoy loco, pero no podemos dejar esto así. —Otra partida más. —Silcam sacudió la cabeza. —No tengo más dinero. —No eran solo las ganancias, sino toda la apuesta. —Si sigo perdiendo, me meteré en un serio problema. —No se hable más, lo dejo. —Pero se lo ruego, mi Lord. —Gerald barajó las cartas. —Cuanto mayor es el riesgo, más divertido es el juego. —Y la apuesta. —Espere, juguemos con las ovejas. —Sí, las ovejas que me quiere vender. —Incluso si va mal, no pierde nada. —Pues si yo ahora no me hubiera recuperado para comprar las ovejas tampoco habría tenido usted el dinero. Gerald Warden mostró una sonrisa triunfal y dejó que las cartas se deslizaran con agilidad por sus manos. Lord Silcam vació su vaso y se dispuso a levantarse. Se tambaleó un poco, pero las palabras todavía surgieron nítidas de sus labios. —Podría sucederle, Warden. —¿20 de las mejores ovejas de cría de esta isla por unos pocos trucos de cartas? —No, lo dejo. —Ya he perdido demasiado. —Entre ustedes, en tierras salvajes, estos juegos tal vez sean muy corrientes, pero aquí mantenemos la cabeza fría. Gerald Warden alzó la botella de whisky y se sirvió de nuevo. —Lo tenía por más valiente, se lamentó. —O mejor dicho, por más emprendedor. —Pero tal vez eso sea típico de nosotros los kibis. En Nueva Zelanda solo vale el hombre que se atreve a algo. Lord Silcam frunció el entrecejo. —A los Silcam no les puede reprochar covadía. Siempre hemos luchado valientemente, hemos servido a la corona y... Era evidente que al Lord le costaba mantenerse en pie al mismo tiempo que encontrar las palabras adecuadas. Se dejó caer de nuevo en su butaca. Sin embargo, todavía no estaba borracho. Por el momento aún podía plantarle cara a ese buscavidas. Gerald Warden río. —También nosotros servimos a la corona en Nueva Zelanda. La colonia se está convirtiendo en un factor económico de importancia. A la larga, devolveremos a Inglaterra todo lo que la corona ha invertido en nosotros. En eso, la reina es más valiente que usted, mi Lord. Juega su juego y gana. Vamos, Silcam. No irá a dejarlo ahora. Un par de cartas buenas y duplica el precio de las ovejas. Con estas palabras, arrojó a la mesa dos cartas boca abajo delante de Silcam. Ni el mismo Lord supo por qué las cogió. El riesgo era demasiado grande, pero el beneficio tentador. Si realmente ganaba, la dote de Winneida no sólo estaría garantizada, sino que sería lo suficientemente elevada para satisfacer a las mejores familias de la región. Mientras tomaba las cartas con lentitud, vio a su hija en el papel de varonesa. ¿Quién sabe, tal vez incluso de dama de la corte de la reina? Un diez. Buena carta. Si la otra solo. El corazón de Silcam latía con fuerza cuando después del diez de diamantes, destapó el diez de picas. Veinte puntos. Imbatible. Miró a Gerald Conay de triunfal. Gerald Warden levantó la primera carta del montón. Haz de picas. Silcam gimió. Pero eso no significaba nada. La próxima carta podía ser un dos o un tres y entonces había grandes posibilidades de que Warden se pasara. Todavía puede abandonar, dijo Gerald. Silcam rió. Oh, no, amigo mío, no es así como hemos apostado. Haga ahora su juego. Un Silcam cumple con su palabra. Gerald tomó con parsimonia otra carta. De repente Silcam deseó haber barajado él mismo. Por otra parte. Había estado observando a Gerald mientras lo hacía y no había ocurrido nada erróneo. Pasar a lo que pasase en ese momento no podía reprochar a Warden que lo hubiera engañado. Gerald Warden destapó la carta. Lo siento, mi Lord. Silcam contempló como hipnotizado el diez de corazones que yacía frente a él sobre la mesa. El as contaba por once, el diez completaba el veintiuno. Entonces solo me queda darle la enhorabuena, dijo el Lord ceremoniosamente. En su vaso todavía había whisky y lo terminó de un trago. Cuando Gerald iba a servirle de nuevo, puso la mano sobre el vaso. Ya he tomado demasiado, gracias. Es hora de que deje. De beber y de jugar antes de que mi hija pierda toda la dote y también mi hijo se quede sin nada. La voz de Silcam sonó velada. Intentó levantarse de nuevo. Me lo imaginaba. Observó Gerald en un tono distendido y se llenó al menos su vaso. La muchacha es la más joven, ¿no es cierto? Silcam asintió con amargura. Sí. Y antes ya he casado a otras dos hijas mayores. ¿Tiene idea de lo que cuesta eso? Esta última boda me arruinará. Sobre todo ahora que he perdido la mitad de mi capital. El Lord quería marcharse, pero Gerald sacudió la cabeza y levantó la botella de whisky. La tentación dorada cayó pausadamente en el vaso de Silcam. No, mi Lord, dijo Gerald, no podemos dejar esto así. No era mi intención arruinarlo o dejar sin dote a la pequeña güineira. Arriesguémonos con una última partida. Pongo en juego otra vez las ovejas. Si usted gana esta vez, todo quedará como estaba. Silcam río sarcástico. ¿Y qué me ha puesto yo? ¿El resto de mis ovejas? Olvídese. ¿Y? ¿Qué tal la mano de su hija? Gerald Warden habló serena y tranquilamente, pero Silcam se sobresaltó como si Warden lo hubiera aboceteado. Se ha vuelto usted loco. ¿No puede pedir en serio la mano de güineira? Esa muchacha podría ser su hija. Justo eso es lo que desearía de todo corazón. Gerald intentó poner tanta franqueza y calidez en su voz y en su mirada como le era posible. Mi petición no es, claro está, para mí, sino para mi hijo Lucas. Tiene 22 años, es mi único heredero, bien educado, de buena apariencia y diestro. Puedo imaginarme a güineira perfectamente a su lado. Pero yo no. Replicó Silcam con rudeza, tropezó y buscó apoyo en su butaca. Güineira pertenece a la alta nobleza. Podría casarse con un varón. Gerald Warden río. Casi sin dote. Y no se engañe usted, he visto a la muchacha. No es exactamente aquello por lo que la madre de un varonet perdería la cabeza. Lord Silcam montó en cólera. Güineira es una belleza. Cierto, lo tranquilizó Gerald. Y no me cabe duda de que es el honor de toda cacería del zorro. Pero se desenvolvería también en un palacio. Es una joven indómita, mi Lord. Le costará el doble de dinero casar a esta muchacha. Se lo exijo. Protestó Silcam. Se lo exijo yo a usted. Gerald Warden levantó las cartas. Vamos, esta vez baraja a usted. Silcam cogió su vaso. Los pensamientos bullían en su mente. Todo esto iba en contra de las buenas costumbres. No podía apostarse a su hija jugando a cartas. Ese Warden había perdido el juicio. Por otra parte. Tal trato no podía ser válido. Las deudas del juego eran deudas de honor, pero la joven no era una apuesta admisible. Si Güineira decía que no, nadie podía forzarla a subirse en un barco rumbo a Ultramar. Y no había que llegar tan lejos. Esta vez ganaría. Su suerte tenía que cambiar de una vez. Silcam barajó las cartas, no concienzudamente como antes, sino con rapidez, como con prisa, como si quisiera dejar a sus espaldas ese juego degradante. Lanzó una carta a Gerald casi con rabia. Agarró el resto de la baraja entre sus temblorosas manos. El neozelandés destapó su mano sin mostrar emoción. Haz de corazones. Esto es. Silcam no dijo más. En lugar de eso se sirvió. Tien de picas. No estaba mal. El Lord intentó repartir con tranquilidad, pero la mano le temblaba tanto que la carta cayó a la mesa delante de Gerald antes de que el neozelandés pudiera cogerla. De momento, Gerald Warden ni siquiera intentó tapar la carta. Impasible colocó la soca de corazones junto a las. Blackiak, anunció serenamente. ¿Cumplirá usted su palabra, mi Lord? 3. Helen sentía algo más que un ligero latir en el corazón cuando se presentó en el despacho del párroco de la comunidad de St. Clement. Sin embargo, no era la primera vez que estaba ahí, y de hecho solía sentirse muy a gusto en ese lugar que tanto se parecía al despacho de su padre. El reverendo St. Thorne era, además, un viejo amigo del fallecido reverendo Davenport. Un año antes le había proporcionado a Helen el empleo en el hogar de los Greenwood e incluso había albergado en su casa familiar a los hermanos de ésta algunas semanas antes de que, primero Simon y luego John, encontraran una habitación en la asociación de estudiantes. Los jóvenes se habían mudado encantados, pero Helen no se había mostrado muy entusiasmada con ello. Mientras que St. Thorne y su esposa no solo alojaban a sus hermanos sin cobrarles, sino que también los vigilaban un poco, el alojamiento en la asociación costaba dinero y facilitaba a los estudiantes cierta diversión no necesariamente provechosa para su progreso en los estudios. Helen se había quejado con frecuencia de ello al reverendo. La joven pasaba casi todas sus tardes libres en casa de los St. Thorne. Pero en la visita de ese día no esperaba sosegarse mientras tomaba el té con el clérigo y su familia ni que de su despacho surgiera el alegre y sonoro, Entra con Dios, con el que el reverendo solía dar la bienvenida a sus feligreses. Una vez que Helen por fin hubo hecho de tripas corazón y golpeó la puerta, desde el despacho sonó, en cambio, una voz femenina acostumbrada al mando. En las dependencias del reverendo se encontraba a esa tarde Leir y Juliana Brennan, esposa de un segundo teniente retirado del equipo de William Hobson, antes miembro fundador de la comunidad anglicana de Christchurch y desde hacía poco un nuevo pilar de la sociedad londinense. La dama había respondido al escrito de Helen y acordado con ella esa cita en el despacho de la comunidad. Quería a toda costa examinar ella primero a las mujeres, respetables, versadas en las tareas domésticas y la educación infantil, que se habían presentado a su anuncio antes de allanarles el camino hacia los, miembros de buena reputación y de posición acomodada, de la colonia de Christchurch. Por fortuna era tolerante en el examen. Helen sólo disponía de una tarde libre cada dos semanas y de mala gana habría pedido permiso para una ausencia extra a la señora Greenwood. Leir y Brennan, sin embargo, enseguida estuvo de acuerdo, cuando Helen le propuso la tarde del viernes para ese encuentro. Llamó en ese momento a la joven y observó con satisfacción que Helen, ya al entrar, se inclinaba respetuosamente. —Deje esas cosas, jovencita, no soy la reina —señaló, sin embargo, con frialdad, haciendo enrojecer a Helen. Y aún así, ésta se percató de las similitudes entre la severa reina Victoria y la también regordeta y vestida de negro Leir y Brennan. Ambas parecían sonreír sólo en situaciones excepcionales y tomarse la vida en general como un fardo divino, sobre todo, en la que era evidente que se había de sufrir. Helen se esforzó por manifestarse igual de rígida e inexpresiva. Había comprobado ya en el espejo si, durante el trayecto por las calles londinenses, a merced del viento y la lluvia, se había desprendido aunque fuera una diminuta mecha de su cabello recogido en un moño. De todos modos, la mayor parte del severo peinado estaba cubierta por un sombrero modesto, azul oscuro, que apenas la había protegido de la lluvia y en esos momentos estaba empapado. Al menos había podido dejar el abrigo, igualmente mojado, en el vestíbulo. Llevaba debajo una falda de paño azul y una blusa clara y almidonada con esmero. Helen quería a toda costa causar una buena, y en la media de lo posible distinguida, impresión. Leir y Brennan no debía tomarla en ningún caso por una frívola aventurera. ¿Así que quiere emigrar? Preguntó la dama sin más preámbulos. La hija de un párroco, con una buena colocación, según veo. ¿Qué es lo que la seduce en ultramar? Helen meditó con cuidado la contestación. No me atrae la aventura, contestó. Estoy contenta en mi puesto de trabajo y mis patrones me tratan bien. Pero cada día veo la felicidad que reina en su familia y ansío de corazón hallarme yo también un día en el centro de tal preciada compañía. Esperaba que la señora no considerase exageradas sus palabras. La misma Helen casi podría haberse echado a reír cuando había preparado esta respuesta. A fin de cuentas, los Greenwood no eran precisamente un ejemplo de armonía y lo último que ansiaba Helen era un retoño como William. Sin embargo, Leir y Brennan no pareció impresionada por la respuesta de Helen. ¿Y no ve aquí en su lugar de nacimiento ninguna posibilidad para ello? Pregunto. ¿Cree que no va a encontrar a ningún esposo que satisfaga sus pretensiones? No sé si mis pretensiones son demasiado grandes, contestó Helen con prudencia. De hecho tenía previsto plantear después algunas preguntas sobre los, miembros de buena reputación y posición acomodada, de la comunidad de Christchurch. Pero mi dote es sin lugar a dudas reducida. No puedo ahorrar mucho, mi Lady. Hasta ahora he tenido que ayudar a mis hermanos en sus estudios y no me queda nada. Y ya tengo 27 años. No me queda mucho tiempo para encontrar esposo. ¿Y sus hermanos ya no precisan de su ayuda? Quiso saber Leir y Brennan. Era obvio que suponía que Helen quería zafarse de las obligaciones familiares emigrando. No estaba equivocada. Helen estaba sumamente harta de financiar a sus hermanos. A mis hermanos ya les falta poco para acabar los estudios, afirmó. No era mentira. Si Simon volvía a suspender sería expulsado de la universidad y Job no se hallaba en mejor situación. Pero no veo ninguna posibilidad de que después me paguen ellos la dote. Ni un profesor de derecho ni un médico asistente ganan mucho dinero. Leir y Brennan hizo un gesto afirmativo. ¿No echará luego en falta a su familia? Inquirió a Dusta. Mi familia estará compuesta por mi marido y, Dios lo quiera. Por nuestros hijos, respondió con firmeza. Quiero estar junto a mi esposo cuando construya su casa, en el extranjero. Allí no tendré tiempo de añorar mi antiguo hogar. Parece firmemente decidida, observó la mujer. Espero que Dios me guíe en mi camino, contestó Helen con humildad, inclinando la cabeza. Las preguntas sobre los hombres deberían esperar. Lo principal era que ese dragón con puntillas negras la siguiera ayudando. Y si los caballeros de Christchurch eran examinados con tanto detalle como las mujeres de ahí, nada podría salir mal en realidad. Al menos Lady Brennan se mostraba ahora más abierta. Reveló incluso un poco sobre la comunidad de Christchurch. Una colonia floreciente, fundada por colonos selectos, elegidos por la iglesia de Inglaterra. En breve, la ciudad será obispado. Se planea construir una catedral, así como una universidad. No echará nada en falta, hija mía. Incluso las calles llevan nombres de obispados ingleses. Y el río que recorre la ciudad se llama Avon, como la ciudad natal de Shakespeare, añadió Helen. Los últimos días había estado buscando todos los libros accesibles relacionados con Nueva Zelanda, lo que incluso había atraído la cólera de la señora Greenwood. William se había aburrido como una ostra en la biblioteca de Londres cuando Helen explicó a los niños cómo desenvolverse en esa enorme institución. George debía de haber entendido que la razón para visitar la biblioteca sólo era un pretexto, pero no había traicionado a Helen y el día anterior incluso se había ofrecido para devolver en su tiempo libre los libros que Helen había tomado prestados. —Exacto, con vino satisfecha Leir y Brennan. Debe contemplar algún día el Avon en las tardes de verano, hija mía, cuando la gente está en la orilla y observa las regatas de remos. Uno se siente entonces como en la buena y vieja Inglaterra. Tales explicaciones tranquilizaron a Helen. Aunque estaba firmemente decidida a emprender la aventura, ello no significaba que en ella bullera un auténtico espíritu de pionera. Deseaba una casa acogedora y urbana y un círculo de amistades cultivadas, algo más pequeño y menos lujoso que el hogar de los Greenwood, pero no obstante familiar. Tal vez él, hombre de posición acomodada, fuera un funcionario de la corona o un pequeño comerciante. Helen estaba dispuesta a darle una oportunidad. Pese a todo, cuando abandonó el despacho con la carta y la dirección de un tal Howard O'Keefe, agricultor de Haldon, Canterbury, Chris Church, se sentía un poco insegura. Nunca había vivido en el campo. Sus experiencias se limitaban a unas vacaciones con los Greenwood en Cornwall. Habían visitado allí a una familia amiga y todo había transcurrido de forma sumamente civilizada. Sin embargo, en la casa de campo del señor Mortimer nadie había mencionado la palabra, granja, y el señor Mortimer tampoco se había calificado de, agricultor, sino. Hengleman Farmer, recordó Helen por fin, tras lo cual se sintió mejor. En efecto, de este modo se había denominado a sí mismo el conocido de los Greenwood. Y lo mismo se ajustaría seguramente a Howard O'Keefe. Helen no podía en absoluto imaginarse a un sencillo granjero como un miembro bien situado de la mejor sociedad de Chris Church. Helen habría preferido leer la carta a O'Keefe ahí mismo, pero se esforzó por apaciguarse. En ningún caso debía abrir el sobre ya en el vestíbulo del reverendo y en la calle se habría mojado. Así que llevó a casa la carta sin abrir y se limitó a alegrarse de la hermosa y clara caligrafía del sobre. No, así no podía escribir un granjero sin educación. Helen meditó brevemente sobre si debía permitirse una caleza para volver a casa de los Greenwood, pero al final se dijo que ya no valía la pena. Iba a hacerse tarde y sólo tendría tiempo para desprenderse del sombrero y el abrigo antes de que se sirviera la cena. Con la preciosa carta en el bolsillo, llegó deprisa a la mesa e intentó evitar la mirada curiosa de George. El muchacho no era tonto. Seguro que sospechaba dónde había pasado Helen la tarde. La señora Greenwood, por el contrario, seguro que no se figuraba nada, y no preguntó cuándo Helen le informó de su visita al párroco. —¡Ah, sí, yo también tengo que ver al reverendo la semana que viene! —dijo la señora Greenwood distraída. A propósito de las huérfanas para Chris Church. Nuestro comité ha seleccionado seis niñas, pero el reverendo cree que la mitad de ellas es demasiado joven para que las enviemos solas a hacer el viaje. No es que tenga nada contra el reverendo, pero a veces es poco realista. No calcula simplemente lo que cuestan aquí las niñas, mientras que ahí podrían ganarse la vida. Helen no hizo comentarios a la intervención de la señora Greenwood y tampoco el señor Greenwood parecía ese día estar de humor para peleas. Posiblemente disfrutaba del ambiente amable que reinaba en la mesa, atribuible con toda certeza al hecho de que William estaba muy cansado. Puesto que se habían suspendido las clases y el haya había pretextado otros menesteres, se había encomendado a la sirvienta más joven que jugara con él en el jardín. La dinámica jovencita lo había agotado jugando a pelota, pero al final había sido benévola, dejándole ganar. En esos momentos estaba, por lo tanto, tranquilo y contento. También Helen puso el cansancio como excusa para escaquearse de las conversaciones posteriores a la comida. Normalmente, en general por cortesía, pasaba media hora más con los Greenwood frente a la chimenea trabajando en sus labores de bordado, mientras la señora Greenwood informaba acerca de sus interminables reuniones del comité. Ese día, se retiró enseguida y ya en el camino de su habitación sacó la carta del bolsillo. Por fin tomó solemnemente asiento en su mecedora, el único mueble de la casa paterna que se había llevado a Londres, y desplegó la carta. En cuanto leyó las primeras palabras, se conmovió. Muy estimada Lady. Apenas si oso dirigirle la palabra, tan inconcebible me resulta que yo pueda despertar su atención. El modo que he elegido para ello es seguramente poco convencional, pero vivo en un país todavía joven en el que, aunque tenemos en alta consideración las viejas costumbres, debemos encontrar nuevas e inauditas soluciones cuando algún problema nos encoge el corazón. En mi caso se trata de una profundamente sentida soledad y un ansia que no me permite conciliar el sueño. Si bien resido en una casa confortable, esta carece de la calidez que sólo una mano femenina puede crear. El paisaje que me rodea es de una belleza y extensión infinitas, pero a tal esplendor parece faltarle el núcleo que lleve luz y amor a mi vida. Dicho en pocas palabras. Sueño con una persona que quiera compartir la existencia conmigo, que participe en mis logros en la construcción de mi granja, pero que también esté dispuesta a ayudarme, a soportar los contratiempos. Sí, ansío a una mujer que esté dispuesta a unir su destino con el mío. ¿Acaso es usted esa mujer? Ruego a Dios que me conceda una mujer amorosa cuyo corazón pueda ablandar estas palabras. No obstante, usted deseará que le proporcione algo más que una vaga idea de mis pensamientos y deseos. Pues bien, me llamo Howard O'Keefe, como el nombre ya le indica, tengo raíces irlandesas. Pero son muy lejanas. Apenas si puedo contar todavía los años que vago lejos de mi hogar natal por un mundo a veces hostil. Querida mía, ya no soy un adolescente inexperimentado. He vivido y sufrido mucho. Pero ahora he encontrado en las llanuras de Canterbury, en las estribaciones de los Alpes neozelandeses, un hogar. Mi granja es pequeña, pero la cría de ovejas tiene futuro en este país y estoy seguro de que soy capaz de alimentar a una familia. Deseo que la mujer que esté a mi lado sea experimentada y cariñosa, tiestra en los asuntos domésticos y dispuesta a criar a nuestros hijos de acuerdo con los principios cristianos. La apoyaré en tales menesteres de buena fe y con toda la convicción de un amante esposo. ¿Podría darse la posibilidad quizá, respetada lectora, de que usted compartiera una parte de tales deseos y ansias? Si es así, escríbame. Beberé sus palabras como agua en el desierto. Ya por la buena voluntad de haber leído mis palabras tiene usted para siempre un lugar en mi corazón. Su más devoto afecto, Howard O'Keefe. Al concluir la lectura, Helen tenía lágrimas en los ojos. ¡Qué maravillosamente escribía ese hombre! Con qué precisión expresaba lo que a Helen tantas veces le preocupaba. También a ella le faltaba ese punto central en la vida. También ella ansiaba sentirse, en algún lugar, realmente en casa, poseer una familia propia y un hogar que no estuviera administrando para otros, sino al quedar por sí misma cara y forma. Bueno, no es que hubiera pensado exactamente en una granja, más bien en una casa de ciudad. Sin embargo, siempre había que contraer pequeños compromisos, sobre todo cuando alguien se embarcaba en tal aventura. Y en la casa de campo de los Mortimer se había sentido a gusto. Incluso había sido agradable que por las mañanas la señora Mortimer apareciera riendo en el salón con un cestito de huevos frescos y un colorido ramo de flores del jardín en la mano. Helen, que solía levantarse temprano, había ayudado a la señora Mortimer a vestir la mesa y había disfrutado de la mantequilla fresca y la cremosa leche de las vacas de los mismos Mortimer. También el señor Mortimer le había causado una buena impresión cuando regresaba de su paseo matinal por los prados, fresco y hambriento por el aire frío, tostado por el sol. Así de dinámico y atractivo se imaginaba Helen a su Howard. Su Howard. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo lo percibía? Helen casi se puso a bailar por su diminuta habitación. ¿Podría llevarse la metedora a su nuevo hogar? ¿Qué emocionante sería contar a sus hijos ese momento en que las palabras de su padre llegaron a Helen por vez primera y ya la conmovieron en su interior? Muy estimado señor O'Keefe, hoy he leído su carta con gran alegría y afecto. También yo he emprendido el camino hacia nuestro conocimiento de forma vacilante, pero en Dios está saber por qué une a dos personas cuyos mundos están separados. Con la lectura de su carta, los kilómetros que nos separan parecen, sin embargo, fundirse cada vez más deprisa. ¿Es posible que en nuestros sueños ya nos hayamos encontrado una y otra vez? ¿O son quizá las experiencias y las ansias comunes las que nos acercan el uno al otro? Yo tampoco soy ya una muchacha joven, la muerte de mi madre me obligó temprano a adquirir responsabilidades. Esta es la razón por la que esté versada en la administración de una casa grande. He criado a mis hermanos y estoy actualmente empleada como institutriz en una casa señorial de Londres. Esto me ocupa muchas horas del día, pero en las nocturnas siento, no obstante, el vacío de mi corazón. Vivo en una casa activa de una ciudad ruidosa y poblada, pero a pesar de todo me sentía condenada a la soledad hasta que me sorprendió su llamada hacia Ultramar. Todavía me siento insegura acerca de si debo atreverme a seguirle. Todavía desearía saber más sobre el país y su granja, pero sobre todo acerca de usted, Howard O'Keefe. Me sentiría dichosa de poder proseguir nuestra correspondencia. Ojalá tenga usted también la sensación de haber hallado un alma cercana. Ojalá sienta usted también, al leer mis palabras, un asomo de esa calidez y seguridad que deseo dar. A un amante esposo y, si Dios lo quiere, a un tropel de espléndidos hijos en su joven y nuevo país. De momento así lo espero de corazón. Suya, Helen Davenport. Helen había depositado la carta en correos justo al día siguiente y, a pesar suyo, su corazón latía con mayor fuerza los días después, cada vez que veía el buzón frente a la vivienda. Apenas se lograba esperar a concluir la clase matinal y precipitarse en el salón, donde el ama de llaves dejaba cada mañana el correo para la familia y también para Helen. No tiene que angustiarse tanto, todavía no puede haber respondido, observó George una mañana, tres semanas después, cuando Helen, de nuevo con el rostro encendido y gesto nervioso, cerró los libros en cuanto divisó al cartero por la ventana del estudio. Un barco tarda tres meses en llegar a Nueva Zelanda. Para el transporte del correo esto significa. Tres meses de ida y tres meses de vuelta. En caso de que el destinatario conteste al instante y el barco zarpe de regreso inmediatamente. Ya ve, puede pasar medio año antes de que reciba noticias de él. ¿Seis meses? Helen podría haberlo calculado ella misma, pero ahora estaba impresionada. A la vista de esos plazos, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que el señor O'Keefe y ella llegaran a un acuerdo? ¿Y cómo sabía George? ¿Cómo se te ocurre lo de Nueva Zelanda, George? ¿Y quién es, él? Preguntó con severidad. A veces eres un impertinente. Voy a ponerte un castigo que te mantendrá suficientemente ocupado. George río travieso. Quizás es que leo sus pensamientos. Respondió con insolencia. Al menos lo intento. Pero alguno se me escapa. Oh, me gustaría saber quién es, él. ¿Un oficial de su majestad en la división de Wellington? ¿O un varón de la lana en la Isla Sur? Lo mejor sería un comerciante de Chris Church o Dunedin. Entonces mi padre no la perdería de vista y yo siempre sabría cómo le va. Pero, naturalmente, no debería ser curioso, en absoluto en asuntos tan románticos. Así que deme ya el trabajo de castigo. Lo empezaré con humildad y además blandiré el látigo para que William siga escribiendo. Así tendrá tiempo para salir y echar un vistazo al buzón. Helen se había puesto roja como un tomate. Pero debía conservar la calma. Tu fantasía es excesiva, observó. Solo estoy esperando una carta de Liverpool. Una tía se ha puesto enferma. George sonrió con ironía. Dígale que se mejore de mi parte, le dijo muy educadamente. En efecto, la respuesta de O'Keefe se hizo esperar casi seis meses después del encuentro con Lady Brennan y Helen ya estaba a punto de abandonar sus esperanzas. En su lugar, le llegó una nota del Reverend Dodgstorn. Le pedía que acudiera al té el próximo viernes que tuviera libre. Tenía, le comunicó, asuntos importantes que discutir con ella. Helen no se esperaba nada bueno. Probablemente se tratara de John o Simon. A saber, ¿qué habrían vuelto a hacer? Era posible que la paciencia del decano hubiera llegado realmente a su límite. Helen se preguntaba qué sería de sus hermanos en caso de que realmente los expulsaran de la universidad. Ninguno de los dos había realizado jamás trabajos físicos. Así que lo único que cabía considerar era un puesto como empleado de un despacho, si bien, al principio, como ayudantes. Y ambos lo considerarían, con toda certeza, por debajo de su dignidad. Helen deseaba estar ya lejos. ¿Por qué no escribiría ese Howard de una vez? ¿Y por qué eran los barcos tan lentos si había vapores y uno ya no tenía que estar a merced de que los vientos fueran favorables? El reverendo y su esposa acogieron a Helen con el mismo afecto de siempre. Era un precioso y cálido día de primavera y la señora Storn había dispuesto la mesa del té en el jardín. Helen respiró profundamente el perfume de las flores y disfrutó del silencio. Aunque el jardín de los Greenwood era más espléndido y silencioso que el diminuto jardín del reverendo, allí no tenía ni un minuto de tranquilidad. Con los Storn, por el contrario, uno podía permanecer en silencio. Los tres disfrutaron tranquilamente de sus tés, de las rebanadas de pan con pepino en vinagre de la señora Storn y de los pastelillos que ella misma había preparado. Luego, no obstante, el reverendo se dispuso a entrar en materia. Helen, quiero hablar con toda franqueza. Espero que no se lo tome a mal. Por supuesto todo lo que aquí sucede se mantiene en la confidencialidad, sobre todo las conversaciones entre Leir y Brennan y las jóvenes. Visitas. Pero Linda y yo sabemos, por supuesto, de qué se trata. Y deberíamos haber estado ciegos para que su visita a Leir y Brennan nos hubiera pasado inadvertida. El rostro de Helen iba pasando del rojo al blanco. Así que el reverendo quería discutir sobre eso. Seguramente era de la opinión que deshonraba la memoria de su padre abandonando a su familia y renunciando a su actual existencia para embarcarse en una aventura con un desconocido. Yo. Helen, no somos los guardianes de su conciencia, aclaró con azabilidad la señora Storn, descansando apaciguadora la mano sobre el brazo de la joven. Incluso puedo comprender muy bien lo que lleva a una muchacha a dar este paso y, de ninguna manera, desestimamos el compromiso de Leir y Brennan. El reverendo no habría puesto entonces el despacho a su disposición. Helen se tranquilizó un poco. ¿No iban a echarle un sermón? ¿Pero entonces qué querían de ella los Storn? El reverendo retomó la palabra casi a disgusto. Sé que la siguiente pregunta es vergonzosamente indiscreta y apenas si me atrevo a plantearla. Pero, Helen, ¡ah! Esto. ¿Resultado ya algo de su solicitud con Lady Brennan? Helen se mordió los labios. ¿Por qué, Dios mío, quería saberlo el reverendo? ¿Acaso conocía algo acerca de Howard O'Keefe que ella debiera saber? ¿Se había dejado engañar, Dios no lo quisiera, por un embaucador? Jamás se respondría de tal deshonra. He contestado a una carta, respondió Tensa. Salvo esto no ha pasado nada más. El reverendo calculó con brevedad el tiempo transcurrido entre el anuncio y la fecha actual. Claro que no, Helen, sería imposible. Por una parte, habría tenido que darse algo más que vientos favorables durante la travesía. Por otra, el joven debería prácticamente haber estado esperando el barco en el muelle y haber entregado de inmediato su carta al siguiente capitán. El correo va mucho más despacio, hágame caso. «Mantengo de forma periódica un intercambio epistolar con un hermano de Dunedin». «¿Pero? ¿Pero si lo sabe, qué es lo que desea?» Consiguió decir Helen. «En caso de que realmente surja algo entre el señor O'Keefe y yo, pasará un año y más. Primero. Habíamos pensado en agilizar un poco el asunto quizás, intervino la señora Zorn, a ojos vistas la mitad más pragmática de la pareja, yendo al cuid de la cuestión. Lo que el reverendo quería preguntarle en realidad es. ¿Le llegó al corazón la carta de ese señor O'Keefe? ¿Podría usted realmente imaginarse emprendiendo un viaje así por ese hombre y rompiendo con todos sus vínculos?» Helen se encogió de hombros. La carta era maravillosa, reconoció sin poder evitar que una sonrisa se esbozara en sus labios. «Vuelvo a leerla todas las noches. Y sí, puedo imaginarme comenzando una nueva vida en Ultramar. Es mi única oportunidad de formar una familia. Y espero vivamente que Dios me guíe en mi camino. Que fuera él quien me permitió leer ese anuncio. Quien me permitió recibir esa carta y ninguna otra más. La señora Zorn asintió. «Tal vez Dios dirija las cosas en su beneficio», dijo con ternura. «Mi marido quiere hacerle una sugerencia». Cuando abandonó la casa de los Zorn una hora después y se encaminó hacia la de los Greenwood, Helen no sabía si debía bailar de alegría o encogerse de miedo ante su propio valor. En el fondo de su interior bullía de emoción, pues algo era seguro. Ya no podría dar marcha atrás. En ocho semanas aproximadamente su barco zarparía rumbo a Nueva Zelanda. Helen todavía recordaba literalmente la explicación del reverendo Zorn. Se trata de las niñas huérfanas que la señora Greenwood y su comité quieren enviar a toda costa a Ultramar. Todavía no son adolescentes. La mayor tiene 13 años y la más joven solo 11. Las niñas ya se mueren de miedo cuando piensan en encontrar una colocación aquí en Londres. Y ahora las envían a Nueva Zelanda, con gente totalmente extraña. Además, los niños no tienen nada mejor que hacer en el orfanato que tomarles el pelo. Hablan todo el día de naufragios y piratas que secuestran a niñas. La pequeña está del todo convencida de que acabará en el estómago de unos caníbales y la mayor fantasea con la idea de que podrían venderla a un sultán de Oriente para que fuera su amante. Helen rió, pero los Zorn permanecieron serios. —También nosotros lo encontramos divertido, pero las niñas se lo creen —dijo con un suspiro la señora Zorn. Dejando aparte que la travesía no está exenta de peligros. La ruta hacia Nueva Zelanda siempre está cubierta solo por veleros, pues es un trayecto demasiado largo para los vapores. Así pues, dependen de que el viento sea favorable y pueden producirse motines, incendios, epidemias. Entiendo muy bien que las niñas tengan miedo. Cuanto más cercana está la fecha del viaje, más histéricas se ponen. La mayor ya ha pedido que le den la extrema unción antes de partir. Como es natural, las damas del comité no saben nada de esto. No saben lo que provocan en las niñas. Yo, por el contrario, sí lo sé, y es un carga para mi conciencia. El reverendo manifestó su acuerdo. Y no menos para la mía. Por esta razón les he dado un ultimátum a las damas. El orfanato pertenece de hecho a la comunidad, lo que significa que soy el director nominal. Las damas precisan pues de mi conformidad para enviar a las niñas. Y mi conformidad depende de que envíen con las huérfanas a una persona que se cuide de ellas. Ahí es donde interviene usted, Helen. He propuesto a las damas que una de las muchachas que desean contraer matrimonio y que también han solicitado Chris Church viaje con los gastos pagados por la comunidad. Como contrapartida, la muchacha en cuestión asumirá el cuidado de las pequeñas. Ya se ha recibido el donativo para ello, el importe está pues garantizado. La señora Zorn y el reverendo aguardaron con interés la aprobación de Helen. Esta pensó en que el señor Greenwood ya había tenido semanas atrás una idea similar y se preguntó quién era el donante. Pero a fin de cuentas era lo mismo quien fuera. Había otras cuestiones que le parecían mucho más impostergables. ¿Y yo sería esa cuidadora? Preguntó Indecisa. Pero yo. Como les he dicho, todavía no sé nada del señor O'Keefe. Lo mismo les sucede a las otras solicitantes, Helen, observó la señora Zorn. Además son todas muy jóvenes, apenas mayores que sus pequeños alumnos. Como mucho, sólo una, que supuestamente trabaja como niñera, tiene experiencia con niños. Con lo que me pregunto qué buena familia empleará como niñera a una joven que no ha cumplido los 20 años. Algunas de esas muchachas, además, me parecen de... Bueno, más bien de dudosa reputación. Leir y Brennan tampoco se ha decidido del todo respecto a si debe dar su bendición a todas las solicitantes. Usted, por el contrario, es una persona estable. No tengo el menor inconveniente en confiarle las niñas. Y el riesgo es limitado. Incluso si no se llega a un acuerdo de matrimonio, una mujer joven con sus cualificaciones enseguida encontrará colocación. Al comienzo se alojará con mi colaborador, explicó el reverendo Zorn. Bien. Estoy seguro de que puede proporcionarle una colocación en una buena familia en caso de que el señor O'Keefe no resulte ser él. Bien, el esposo que parece ser. Es usted quien debe tomar la decisión, Helen. ¿Desea de verdad abandonar Inglaterra, o la idea de emigrar era sólo una fantasía? Si da ahora su conformidad, zarpará el 18 de julio a bordo del Dublín desde Londres hasta Christchurch. Si se niega. Esta conversación no habrá tenido lugar. Helen respiró hondo. Sí, dijo. 4. Gwyneida no reaccionó a la inaudita petición de mano de Gerald Warden ni la mitad de horrorizada que su padre se temía. Después de que madre y hermana respondieran con ataques de histeria a la mera insinuación de casar a la muchacha en Nueva Zelanda. Si bien no parecían estar del todo decididas sobre qué destino era peor, si la desventajosa alianza con el burgués Lucas Warden o el destierro en tierras salvajes, Lord Shilkamp también había contado con las lágrimas y lamentos de Gwyneida. La muchacha pareció además divertida, cuando Lord Terence le contó el asunto con el funesto juego de cartas. Naturalmente, no tienes que ir, lo suavizó enseguida. Algo así va contra todas las buenas costumbres. Pero he prometido al señor Warden que al menos consideraría su propuesta. Ya, ya, padre. Le recrochó Gwyneida, amenazándolo con un dedo mientras se reía. Las deudas de juego son deudas de honor. De esta no te libras tan fácilmente. Al menos deberías ofrecerle mi equivalente en oro. O unas cuantas ovejas más. Tal vez lo prefiera. Inténtalo. Gwyneida, tienes que tomártelo en serio. La amonestó su padre. Ya se entiende que he intentado disuadir al hombre. ¿De verdad? Preguntó curiosa Gwyneida. ¿Cuánto le has ofrecido? A Lord Terence le rellenaron los dientes. Sabía que era una costumbre odiosa, pero Gwyneida siempre lo desesperaba. Naturalmente, no he ofrecido nada en absoluto. He apelado al entendimiento y sentido del honor de Warden. Pero tales atributos no parecen estar demasiado anclados en él. Silcán se volvió a ojos vistas. Entonces quieres casarme, sin el menor escrúpulo, con el hijo de un jugador. Determinó divertida Gwyneida. Pero en serio, padre, según tu opinión, ¿qué debo hacer? ¿Rechazar la proposición de matrimonio? ¿O aceptarla de mala gana? ¿Debo ser arrogante o humilde? ¿Llorar o gritar? Tal vez podría huir. Esta sería, sin la menor duda, la solución más digna. Si desaparezco en la noche y envuelta en la niebla, te habrás librado del asunto. Los ojos de Gwyneida brillaban al imaginar una aventura así. Incluso hubiera preferido dejarse raptar a escaparse sola. Silcán apretó los puños. Yo tampoco lo sé, Gwyneida. Por supuesto me resultaría penoso que rechazaras la proposición. Pero también me parece igual de penoso que te sientas obligada a aceptar. Y nunca me perdonaría que fueras desdichada allí. Por eso te pido. Bueno, tal vez podrías... ¿Cómo decirlo, estudiar con benevolencia la proposición? Gwyneida hizo un gesto de resignación. De acuerdo. Entonces estudiémosla. Pero para ello deberíamos ir a buscar a mi posible suegro, ¿no? Y quizá también a madre. O mejor no, sus nervios no lo soportarían. Se lo diremos a madre después. Entonces, ¿dónde está el señor Warden? Gerald Warden había estado esperando en una habitación contigua. Encontraba entretenidos los acontecimientos que ese día se desarrollaban en casa de Silcán. Lady Sarah y Lady Dayan ya habían pedido seis veces sus frasquitos de sales. Además se quejaban de forma alternativa de tener los nervios alterados y de sentir debilidad. Las doncellas apenas salían de su estado de excitación. En esos momentos, Lady Silcán descansaba en su salón con una bolsa de hielo sobre la frente, mientras en la habitación de los invitados Lady Ridenworth imploraba a su marido que hiciera algo, como retar a Warden, para salvar a Gwyneida. Como era comprensible, el coronel se sentía poco inclinado a ello. Se limitó a castigar al neucelandés con su desprecio. Salvo esto, no pareció desear nada con mayor intensidad que abandonar la casa de sus suegros cuanto antes. La misma Gwyneida se tomó el asunto con manifiesta tranquilidad. Aunque Silcán no se había atrevido a convocar a Warden justo después de la conversación con ella, habría sido inevitable oír un arranque temperamental de la apasionada muchacha. Cuando convocaron a Warden a la sala de caballeros, encontró también a Gwyneida sin lágrimas y con las mejillas encendidas. Era justo lo que había esperado. Su proposición le había resultado sorprendente, pero con toda seguridad tampoco era reacia a ella. Ansiosa, dirigió sus fascinantes ojos azules al hombre que de forma tan inusual había pedido su mano. ¿Tiene quizás algún retrato o algo similar? Gwyneida no se anduvo con rodeos y fue directa al grano. Warden la encontró tan encantadora como el día anterior. Su sencilla falda azul acentuaba su esbelta figura y la blusa con volantes la hacía parecer mayor, pero esta vez no se había esforzado por recoger su espléndida melena roja. La doncella había enlazado detrás de la cabeza dos mechones con una cinta azul para que el cabello no cayera sobre el rostro de su señora. El resto descendía ondulado y suelto cubriendo gran parte de la espalda. ¿Un retrato? Preguntó Gerald Warden desconcertado. Bueno. Planos. Debo de tener un dibujo, mientras discutía sobre algunos detalles de la casa con un arquitecto inglés. Gwyneida río. No pareció nada impresionada ni tampoco asustada. No de su casa, señor Warden. De su hijo. De. Un, Lucas. No tiene un daguerrotipo o una fotografía. Gerald Warden hizo un gesto negativo con la cabeza. Lo siento, mi lady. Pero Lucas le gustará. Mi fallecida esposa era una belleza y todos dicen que Lucas tiene su misma cara. Y es alto, más alto que yo, pero de complexión más delgada. Tiene los cabellos de un rubio ceniza, ojos grises. Y está muy bien educado, lady Gwyneida. Me ha costado una fortuna, un profesor privado de Inglaterra tras otro. A veces pienso que yo, que nosotros. Exageramos un poco. Lucas es. Bueno, la gente está, en cualquier caso, encantada con él. Y Keyword Station también le gustará, Gwyneida. La casa está concebida según el modelo inglés. No se trata de una cabaña de madera normal, no, es una casa señorial, construida con arenisca gris. Lo más exquisito. Y los muebles los hice llevar de Londres, de las mejores carpinterías. Confía en un decorador para la elección, para no cometer ningún error. No echará nada en falta, mi lady. Es cierto que el personal no está tan bien adiestrado como las doncellas de aquí, pero nuestros maorilles son serviciales y se dejan instruir. Si lo desea, podemos plantar un jardín de rosas. Se detuvo cuando Gwyneida hizo una mueca. El jardín de rosas más bien parecía horrorizarla. ¿Podré llevarme a Cleo? Preguntó la joven. La perrita había permanecido sin moverse debajo de la mesa, pero levantó la cabeza cuando oyó su nombre. Con la mirada interrogante típica de un coli que Gerald ya conocía, alzó la vista hacia Gwyneida. ¿Y a Igrane también? Gerald Warden reflexionó unos segundos antes de recordar que Gwyneida hablaba de su yegua. Gwyneida, el caballo no. Se entremetió Lord Silcán furioso. Te comportas como una niña. Se trata de tu futuro y tú solo te preocupas de tus juguetes. ¿Tratas a mis animales como si fueran juguetes? Replicó visiblemente enojada por la observación de su padre. Un perro pastor que gana todos los concursos y el mejor caballo de cacería de Pouwis. Gerald Warden aprovechó la oportunidad. Mileiri, puede usted llevarse todo lo que desee, la sosegó, poniéndose así de su parte. La yegua será una joya para mis establos. Además debería pensar en adquirir un semental adecuado. Y la perra. Bien, usted recordará que ayer mostré interés en ella. Gwyneida todavía estaba irritada, pero consiguió dominarse e incluso bromear. Esto es lo que escondía, observó con una risa pícara, pero con la mirada fría. La proposición de matrimonio tenía sólo este objeto, quitarle a mi padre el perro pastor galardonado con premios. Lo entiendo. Pero estudiaré su proposición con benevolencia. A lo mejor yo le resulto más preciada que él. Al menos usted, señor Warden, parece diferenciar un caballo de carreras de un juguete. Permítame ahora por favor que me retire. Discúlpame tú también, padre. Debo meditar sobre todo esto. Nos vemos a la hora del té, creo. Gwyneida salió corriendo, todavía llena de una rabia incierta pero ardiente. Sus ojos también se llenaron entonces de lágrimas, aunque no permitiría que nadie las viera. Como siempre, cuando estaba furiosa y tramaba vengarse, despedía a su doncella, se acurrucaba en el rincón más apartado de su cama con dos él y corría a las cortinas. Cleo se cercioraba de que los sirvientes realmente habían desaparecido. Una vez hecho esto se colaba por una rendija y luego se acurrucaba contra su ama para consolarla. En cualquier caso, ahora ya sabemos lo que opina mi padre de nosotros, señaló Gwyneida, acariciando el suave pelaje de Cleo. Tú eres un juguete y yo, una apuesta en el Black Jack. Antes, cuando su padre le había explicado lo de la apuesta, no le había parecido tan mal. En realidad había encontrado divertido que también su progenitor por una vez se pasara de la raya, y quizás esa petición de matrimonio no era demasiado seria. Por otra parte, a Lord Shilkamp tampoco le hubiera ido bien que Gwyneida se negara simplemente a tomar nota de la proposición de Warden. Dejando aparte que su padre se había jugado sin más su futuro, a fin de cuentas Warden había ganado las ovejas, con o sin Gwyneida. Y el beneficio de las ovejas era su dote. Pero Gwyneida no hubiera insistido en casarse. Por el contrario, en realidad le gustaba Silkan Meynor y le hubiera encantado asumir la dirección de la granja un día. Sin duda alguna, lo habría hecho mejor que su hermano, a quien del campo solo le interesaban la caza y las carreras point to point. Siendo niña, Gwyneida había visto con optimismo tal futuro. Quería vivir en la granja con su hermano para ocuparse de todo, mientras John Henry se entregaba a las diversiones. Entonces, los dos niños lo habían considerado una buena idea. Yo seré jinete de carreras. Había declarado John Henry. Y criaré caballos. Y yo me encargaré de las ovejas y los ponis. Comunicó Gwyneida a su padre. Mientras los hijos fueron pequeños, Lord Shilkamp se había reído de eso y había llamado a su hija, mi pequeña administradora. Pero cuanto mayores fueron haciéndose los niños, con más respeto hablaban de Gwyneida los trabajadores de la granja, más a menudo vencía Cleo a los perros pastores de John Henry en las competiciones y menos le agradaba a Shilkamp ver a su hija en los establos. Y había dicho que para él su trabajo allí era un juego. Furiosa, Gwyneida estrujó la almohada. Pero luego empezó a cavilar. ¿Había querido decir eso, Lord Shilkamp? ¿No era más bien que consideraba a Gwyneida como una rival para su hermano y la herencia? ¿Un escándalo como mínimo y una traba en su iniciación como futuro propietario? Si ese era el caso, no cabía duda de que no tenía ningún futuro en Shilkamp Menor. Con Osindote, a más tardar antes de que su hermano saliera el año próximo de la universidad, su padre la casaría. De todos modos, su madre presionaba. Estaba impaciente por desterrar a su indómita hija de una vez por todas delante de una chimenea junto al bastidor de bordar. Y respecto a su situación financiera, Gwyneida no podía ser exigente. Con toda certeza no iban a encontrar a ningún joven Lord con una propiedad comparable a Shilkamp Menor. Podría darse por satisfecha si un hombre como el coronel Riddleworth se interesaba por ella. Y era probable que acabara incluso en una casa en la ciudad a través del matrimonio con un segundo o tercer hijo de una familia noble que se abría paso a duras penas en Cardiff como médico o abogado. Gwyneida pensó en reuniones diarias para tomar el té, en reuniones con el Comité de Obras Benéficas. Y se estremeció. Pero también estaba la proposición de matrimonio de Gerald Warden. Hasta el momento sólo había considerado el viaje hacia Nueva Zelanda como una fantasía. Muy emocionante, pero del todo imposible. Sólo la idea de unirse a un hombre del lado opuesto de la Tierra, un hombre al que su padre había descrito en no más de veinte palabras, le parecía un despropósito. Pero en esos momentos pensó seriamente en Keyward Station. Una granja de la que sería el ama, una mujer pionera como las de los folletines. Seguro que Warden exageraba en la descripción del salón y del esplendor de la casa señorial. A fin de cuentas quería causar una buena impresión en sus padres. Probablemente la explotación de la granja todavía estaba en ciernes. Tenía que ser así, porque si no Warden no hubiera necesitado comprar las ovejas. Gwineira trabajaría codo con codo junto a su marido. Podría ayudarlo a reunir las ovejas y plantar un huerto donde crecieran auténticas hortalizas en lugar de esas aburridas rosas. Ya se veía sudando detrás de un arado del que tiraba un fuerte Covenx por encima de una tierra todavía sin rodurar. Y Lucas. Bueno, al menos era joven y se suponía que de buen aspecto. No podía pedir más. En un matrimonio en Inglaterra, el amor tampoco hubiera desempeñado ningún papel. ¿Qué piensas de Nueva Zelanda? Preguntó a su perra, haciéndole cosquillas en la tripa. Cleo la miró extasiada y le dedicó una sonrisa de coli. Gwineira sonrió a su vez. Pues bien. Aprobado por unanimidad. Sonrió para sus adentros. Esto significa. Que tenemos que consultar también con Aigren. ¿Pero qué te apuestas a que dirá que sí cuando le contemos lo del semental? La elección de la Juar de Gwineira constituyó una lucha larga y tenaz entre la joven y Leir y Silcam. Una vez que ésta se hubo repuesto de los numerosos desmayos que siguieron a la decisión de Gwineira, se ocupó de los preparativos con su acostumbrado fervor. Durante la tarea se lamentó sin fin y con exceso de palabras de que esta vez el acontecimiento no tuviera lugar en Silcam. Meynor, sino en algún sitio, en tierras salvajes. Las vivas descripciones de Gerald Warden de su casa señorial en las llanuras de Canterbury produjeron, al menos en ella, más admiración que en su hija. Además, para su alivio, Gerald participó activamente en todas las cuestiones referentes a la Juar. Es obvio que su hija necesita un espléndido traje de novia. Aseguró, por ejemplo, después de que Gwineira hubiera rechazado, ya sólo de palabra, un vestido de volantes blanco con una cola kilométrica de ensueño, pues deberá ir a caballo a la boda y tanta pompa sería simplemente un fastidio. Celebraremos el acto o en la iglesia de Chris Charcho, lo que yo personalmente preferiría, en el marco de una ceremonia doméstica en mi granja. En el primer caso, la ceremonia sería como tal, más solemne, claro está. Pero para la recepción posterior será complicado alquilar los espacios adecuados y el personal adiestrado. En este sentido, espero poder convencer al reverendo Baldwin para que se desplace a Keyward Station. Allí podré hacer los honores a los invitados en una atmósfera más elegante. Invitados ilustres, se entiende. Asistirá el teniente gobernador, representantes destacados de la corona, el colectivo de comerciantes. La mejor sociedad de Canterbury al completo. Esta es la razón por la que el vestido de Gwineira nunca será lo suficientemente costoso. Pero... Estarás preciosa, hija mía. Gerald dio a Gwineira unos suaves golpecitos en el hombro y se retiró para ir a hablar con Lord Silcam acerca del envío de caballos y ovejas. Ambos hombres habían acordado con igual satisfacción no volver a mencionar el funesto juego de cartas. Lord Silcam enviaba a Ultramar el rebaño de ovejas y los perros como dote de Gwineira, mientras que Lady Silcam presentaba el compromiso matrimonial con Lucas Warden como un enlace sumamente conveniente con una de las familias más antiguas de Nueva Zelanda. Y de hecho era cierto. Los abuelos maternos de Lucas habían pertenecido a los primeros colonos de la Isla Sur. Si se cuchicheó al respecto en los salones, las habladurías no llegaron por lo menos a oídos ni de la dama ni de sus hijas. A Gwineira le hubiera resultado indiferente. Se arrastraba de mala gana, de todos modos, a las muchas reuniones para tomar el té, en las que sus supuestas, amigas, celebraban con hipocresía su, emocionante, emigración para después poner por las nubes a sus futuros esposos en Poweiso en la ciudad. En cuanto no había visitas, la madre de Gwine insistía en que hiciera las pruebas de los vestidos y que permaneciera después durante horas haciendo de maniquí para la costurera. Lady Silcam mandó tomar medidas para los vestidos de la ceremonia y de la tarde, se ocupó de adquirir elegante ropa de viaje y apenas si podía creer que Gwineira fuera a necesitar los primeros meses en Nueva Zelanda vestidos ligeros de verano antes que ropa de invierno. Sin embargo, al otro lado del globo terráqueo, en el otro hemisferio, como Gerald no se cansaba de asegurarle, las estaciones del año estaban invertidas. En cualquier caso, siempre tenía que mediar cuando un nuevo conflicto por, otro vestido de tarde o un tercer vestido de montar, se agravaba. No puede ser, se alteraba Gwineira, que en Nueva Zelanda me invicten a tantas reuniones para el té como en Cardiff. Usted ha dicho que es una tierra nueva, señor Warden. En parte sin explotar. Allí no necesitaré vestidos de seda. Gerald Warden sonreía a ambas adversarias. Miss Gwineira, en Keyword Station encontrará los mismos círculos sociales que aquí, no se preocupe, respondió, aunque sabía, por supuesto, que era Leirisilkamp quien se preocupaba por ello. Sin embargo, las distancias son mucho más grandes. El vecino más próximo con quien nos relacionamos vive a 65 kilómetros de distancia. No se hacen visitas para el té de la tarde. Además, la construcción de carreteras todavía está en pañales. Por esa razón preferimos el caballo al carro para visitar a los vecinos. No obstante, esto no significa que nuestros contactos sociales sean menos civilizados. Más bien tiene que prepararse para visitas de varios días y no visitas cortas, y para ello, es obvio, necesita la indumentaria adecuada. Además, ya he reservado nuestro billete para el barco. Viajaremos el 18 de julio a bordo del Dublín desde Londres hasta Christchurch. Se acondicionará una parte de los espacios destinados a las cargas para los animales. ¿Quiere acompañarme esta tarde a ver el semental dando un paseo a caballo? Creo que en los últimos días no ha salido del vestidor. Madame Fabian, la institutriz francesa de Guineira, se preocupaba sobre todo por el estado de emergencia cultural de las colonias. Lamentaba en todas las lenguas disponibles que Guineira no pudiera proseguir su formación musical, aunque tocar el piano fuera la única actividad reconocida en sociedad para la que la muchacha mostraba al menos una pizca de talento. También en este tema, Gerald podía atemperar los ánimos. Claro que había un piano en su casa. Su fallecida mujer era una intérprete excelente y había enseñado a su hijo el arte de tocar el piano. Según decían, Lucas era un pianista notable. Sorprendentemente fue a sí mismo Madame Fabian, más que cualquier otra persona, quien obtuvo más información del neozelandés sobre el futuro esposo de Guineira. La profesora, una amante del arte, se limitó a plantear las preguntas correctas. Siempre que se trataba de conciertos, libros, teatro y galerías de arte de Chris Church se mencionaba el nombre de Lucas. Al parecer, el prometido de Guineira era sumamente cultivado y dotado para el arte. Pintaba, componía y mantenía una amplia relación epistolar con científicos británicos, en la que se trataba sobre todo de seguir investigando el extraordinario mundo animal de Nueva Zelanda. Guineira esperaba poder compartir este interés, si bien el resto de las inclinaciones de Lucas descritas casi le resultaba un poco raro. Del heredero de una granja de ovejas en Ultramar ella había esperado, de hecho, menos actividades artísticas. Con toda certeza, los cowboys de los folletines no habían tocado un piano en su vida. Pero tal vez Gerald Warden también exageraba en eso. No cabía duda de que el varón de la lana intentaba mostrar el mejor aspecto de su granja y su familia. La realidad sería más cruda y emocionante. En cualquier caso, Guineira olvidó sus partituras cuando al final llegó el momento de embalar su ajuar en arcones y cajas. Para sorpresa de todos, la señora Greenwood reaccionó con toda tranquilidad ante la noticia de Helen. En efecto, George debía de todos modos ir a la universidad, por lo que no necesitaba ninguna profesora particular, y William. En lo que respecta a William, tal vez buscaré después alguna ayuda algo más permisiva, pensó la señora Greenwood. Todavía es muy infantil y esto hay que tenerlo en consideración. Helen se contuvo y le dio dócilmente la razón, mientras ya estaba pensando en sus nuevas alumnas a bordo del Dublín. La señora Greenwood le había permitido en un acto de generosidad prolongar la salida de la misa del domingo para que fuera a la escuela dominical a conocer a las niñas. Tal como esperaba, estaban pálidas, desnutridas y asustadas. Todas llevaban batas de color gris, limpias pero muy remendadas, bajo las cuales ni siquiera la mayor, Dorothy, mostraba todavía ninguna forma femenina. La niña ya tenía trece años y había pasado diez de su corta vida con su madre en el hospicio. Muy al principio, la madre de Dorothy había estado empleada en algún lugar, pero la niña ya no recordaba nada más. Se acordaba todavía de que en algún momento su madre había caído enferma y al final había muerto. Desde entonces vivía en el orfanato. Antes del viaje a Nueva Zelanda estaba muerta de miedo, pero, por otra parte, también estaba preparada para hacer todo lo imaginablemente posible para contentar a sus futuros señores. Dorothy había empezado a aprender a leer y escribir en el orfanato, pero se esforzaba mucho para recuperar el retraso que llevaba. Helen decidió en silencio seguir con su aprendizaje en el barco. Enseguida sintió simpatía por esa niña delicada y de cabello oscuro que seguramente se convertiría en una belleza al crecer, cuando la alimentaran bien y cuando por fin ya no hubiera razón para que se doblegase ante todo el mundo con la espalda inclinada y como un perrito apaleado. Daphne, la segunda de las mayores, era más vivaz. Daphne se las había arreglado sola por las calles y no cabía duda de que había sido antes cuestión de suerte que no de inocencia que al final no la cogieran en compañía de algún ladrón y la encontraran enferma y agotada debajo de un puente. En el orfanato la trataban con severidad. La profesora parecía considerar su cabello, de un rojo vivo, un signo infalible de gusto, de avidez por la vida, y la castigaba siempre que mostraba una expresión pícara. Daphne era la única de las seis niñas que se había presentado voluntaria para que la enviaran a ultramar. Este no era en absoluto el caso de Lori y Mary, hermanas gemelas procedentes de Chelsea y no mayores de diez años. No eran las más inteligentes, pero cuando hubieron comprendido lo que se pretendía de ellas reaccionaron bien y de forma casi complaciente. Lori y Mary se creían todo lo que los niños malos del orfanato les habían contado sobre los terribles peligros del viaje por mar y apenas podían dar crédito al hecho de que Helen emprendiera el viaje sin grandes reparos. Elizabeth, por el contrario, una niña soñadora, de doce años y con una larga melena rubia, encontraba romántico encaminarse al encuentro de un esposo desconocido. Oh, Miss Helen, será como un cuento. Susurró. Elizabeth ceceaba un poco y eso la convertía en continuo objeto de burla, así que sólo en raras ocasiones alzaba la voz. Un príncipe que la está esperando. Seguro que se consume y sueña cada noche con usted. Helen rió e intentó liberarse del abrazo de su alumna más joven, Rosemary. Se suponía que Rosie tenía once años, pero Helen calculó que esa niña totalmente amedrentada no debía tener más de nueve. No podía explicarse quién había tenido la idea de que esa criatura trastornada iba de ganarse de algún modo la vida por sí misma. Hasta entonces, Rosemary se había mantenido pegada a Dorothy. Sin embargo, en el momento en que se presentó un adulto amable, cambió sin transición a Helen. Esta encontraba tranquilizador sentir la manita de Rosie en la suya, pero sabía que no debía fomentar la dependencia de la pequeña. Los niños ya estaban adjudicados a señores de Chris Church y por ello no podía en absoluto alimentar en Rosie las esperanzas de que podría quedarse con ella después del viaje. Además, el propio destino de Helen también era totalmente incierto. Todavía seguía sin saber nada de Howard O'Keefe. No obstante, Helen preparó una especie de dote. Invirtió sus pocos ahorros en dos vestidos nuevos y en prendas interiores y adquirió ropa de cama y de mesa para su nuevo hogar. Por una modesta cantidad también podía llevarse su querida metedora y Helen pasó horas embalándola con primor. Con objeto de luchar contra su nerviosismo, emprendió pronto los preparativos del viaje y, básicamente, ya estaba lista cuatro semanas antes de comenzar la travesía. Solo retrasó casi hasta el final la desagradable tarea de comunicar la partida a su familia. No obstante, en algún momento ya no se demoró más. La reacción fue la esperada. La hermana de Helen se mostró sorprendida y los hermanos enfadados. Si Helen ya no estaba dispuesta a pagar su mantenimiento, tendrían que volver a refugiarse en casa del reverendo Storm. Helen pensaba que eso sería beneficioso para ambos y así se lo hizo saber con bastante crudeza. En cuanto a su hermana, ni por un segundo Helen prestó importancia a sus diatribas. Susan expuso largamente, empero, cuanto añoraría a su hermana, y en algunos lugares la carta mostraba incluso huellas de lágrimas que más bien eran causadas por el hecho de que los gastos de los estudios de John y Simon recaerían ahora sobre las espaldas de Susan. Cuando esta y su esposo se decidieron a viajar a Londres para discutir una vez más sobre el asunto, Helen no respondió al supuesto dolor por la separación de la hermana. En lugar de ello explicó que su emigración no alteraría para nada su relación con Susan. Hasta ahora no nos hemos escrito más de dos veces al año, le dijo Helen con cierta malicia. Ya tienes bastante trabajo con tu familia y a mí pronto me sucederá igual. Si al menos hubiera por fin un motivo concreto para creerlo. Howard, no obstante, seguía guardando silencio. Apenas una semana antes de la partida de Helen, cuando ya hacía tiempo que había dejado de acechar cada mañana la llegada del cartero, George le llevó un sobre con muchos sellos de colores. Aquí lo tiene, Miss Davenport, dijo el niño emocionado. Puede abrirlo ahora mismo. Le prometo que no me chivaré y que tampoco miraré por encima del hombro. Juego con William, ¿vale? Helen estaba con sus alumnos en el jardín, acababa de concluir la hora de clase. William estaba ocupado en lanzar la pelota sin método alguno a través de los aros del croquet. George, no tienes que decir, vale. Le reprendió Helen como era habitual, mientras que cogía la carta con una precipitación impropia. ¿De dónde ha sacado ese modo de hablar? ¿De una de esas noveluchas que di el personal? No dejes que anden rondando por ahí. Sí William. William no sabe leer, la interrumpió George. Los dos lo sabemos, Miss Davenport, da igual lo que crea mi madre. ¿Leerá ahora la carta? La expresión del fino rostro de George era insólitamente seria. Helen había contado más bien con su habitual sonrisa irónica. ¿Pero qué podía pasar? Incluso si le contaba a su madre que ella, Helen, leía cartas privadas durante la clase, en una semana ya estaría navegando, si es que no. Helen abrió el sobre con manos temblorosas. Si el señor O'Keefe no mostraba ningún interés más en ella. Mi muy estimada Miss Davenport. Imposible expresar con palabras cuánto han conmovido mi alma sus líneas. Desde que recibí su carta pocos días atrás, ya no me he separado de ella. Me acompaña a todos sitios, durante mi trabajo en la granja, durante los escasos viajes a la ciudad. Cada vez que la palpo siento consuelo y reboso de alegría por el hecho de que en algún lugar, lejos de aquí, un corazón late por mí. Y debo admitir que en las tristes horas de mi soledad, la acerco con disimulo a mis labios. Este papel que usted ha tocado, que su aliento ha rozado, es para mí tan sagrado como los pocos recuerdos de mi familia que todavía hoy conservo como tesoros. ¿Pero qué nos sucederá? Respetadísima Miss Davenport, lo que ahora haría con más sagrado sería gritarle. Venga. Dejemos ambos a nuestras espaldas la soledad. Desprendámonos de nuestra antigua piel de desesperación y oscuridad. Empecemos de nuevo los dos juntos. Estoy impaciente porque emanen los primeros aromas de la primavera. La hierba empieza a reverdecer, los árboles echan brotes. Cuánto me agradaría compartir con usted este paisaje, esta arrebatadora sensación del despertar de una nueva vida. Para ello, sin embargo, son precisas reflexiones menos elevadas que un afecto naciente. Me gustaría enviarle el dinero para la travesía, estimada Miss Davenport. ¿Qué digo, queridísima Helen? No obstante, esto tendrá que esperar hasta que mis ovejas hayan dado a luz y se puedan calcular los beneficios de la granja para este año. A fin de cuentas, en ningún caso deseo cargar nuestra vida en común con deudas desde el principio. ¿Comprende usted, estimada Helen, estos reparos? Puede, quiere esperar usted, hasta que por fin pueda llamarla. No hay nada en el mundo que desee más ardientemente. Quedó su más devoto afecto, Howard O'Keefe. El corazón de Helen latía tan deprisa que por primera vez en su vida creyó que iba a necesitar un frasquito de sales. Howard la quería, la amaba. Y ella ahora le iba a dar la más hermosa de las sorpresas. En lugar de una carta, sería ella quien corriera a su encuentro. Le estaba infinitamente agradecida al Reverend Dodgthorne. Estaba infinitamente agradecida a Lady Brennan. Sí, incluso a George, que le había llevado la noticia. Cha. ¿Ya ha terminado con la lectura, Miss Davenport? Absorta como estaba, Helen no había advertido que el muchacho todavía estaba a su lado. Ha recibido buenas noticias, en realidad no parecía que George fuera a alegrarse con ella. Tenía, por el contrario, una expresión turbada. Helen lo miró preocupada, pero era incapaz de ocultar su dicha. Las mejores noticias que se puedan recibir. Contestó extasiada. George no le devolvió la sonrisa. Entonces. ¿Quiere de verdad casarse con usted? No. ¿No ha dicho que tiene usted que quedarse dónde está? Preguntó con un tono neutro de voz. Pero George. ¿Cómo iba a hacerlo? Helen se sentía tan feliz que olvidó por completo que hasta el momento siempre había negado a sus alumnos su ofrecimiento al mencionado anuncio. Congeniamos de maravilla. Un joven en extremo cultivado, ¿qué? ¿Más cultivado que yo, Miss Davenport? La interrumpió el adolescente. ¿Está segura de que es mejor que yo? ¿Más inteligente? ¿Más leído? ¿Por qué? Si se trata solo de amor, entonces. Yo. Entonces él no puede amarla más que yo. George le volvió la espalda, asustado de su propia intrepidez. Helen tuvo que agarrarle por los hombros y darle la vuelta para mirarlo de nuevo a los ojos. Él pareció estremecerse cuando ella lo tocó. Pero George, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sabes tú del amor? Tienes 16 años. Eres mi alumno. Replicó Helen consternada, y en ese mismo instante supo que estaba diciendo una tontería. ¿Por qué no podía alguien a los 16 años experimentar un sentimiento profundo? Escucha, George, a Howard y a ti nunca os he comparado. Empezó de nuevo. O nunca os he visto como competidores. Además yo no sabía que tú. Usted no podía saberlo. En los ojos castaños de George se reflejó algo así como esperanza. Yo tendría. Tendría que haberse lo dicho. Ya antes del asunto de Nueva Zelanda. Pero no me atreví. Helen casi sonrió. El adolescente parecía tan joven y vulnerable, tan grave en su infantil enamoramiento. Tendría que haberlo notado antes. Visto a posteriori se habían producido muchas situaciones que lo indicaban. Fue lo más correcto y normal, George, respondió ahora apaciguadora. Tú mismo te has dado cuenta de que eres demasiado joven para estas cosas y en circunstancias normales no hubieras dicho nada. Ahora nos olvidaremos de lo que ha pasado. Soy 10 años más joven que usted, Miss Davenport, la interrumpió George. Y está claro que soy su alumno, pero ya no soy un niño. Voy a empezar la carrera y en un par de años seré un respetado comerciante. Nadie preguntará entonces mi edad ni la de mi esposa. Pero yo sí la pregunto, contestó con dulzura Helen. Deseo un hombre de mi edad que se ajuste a mí. Lo siento, George. ¿Y cómo sabe usted que la persona que ha escrito esa carta satisface sus expectativas? Preguntó atormentado el muchacho. ¿Por qué lo quiere a él? Es la primera carta que recibe de él. ¿Ha mencionado su edad? ¿Sabe si puede alimentarla y vestirla de forma conveniente? Si hay algo de lo que puedan hablar los dos. Siempre ha conversado bien conmigo y mi padre. Si me espera. Solo un par de años, Miss Davenport, hasta que concluya mis estudios. Por favor, Miss Davenport. Por favor, deme una oportunidad. El joven le cogió la mano sin poder dominarse. Helen se liberó de él. Lo siento, George. No es que no me gustes, al contrario. Pero soy tu profesora y tú eres mi alumno. De esta relación no puede salir nada más. Y en un par de años, pensarás de una forma totalmente distinta. Helen se planteó por un instante si Richard Greenwood habría sospechado algo del amor ciego de su hijo. ¿Debía tal vez agradecer su generoso donativo para el billete del barco a que quería demostrar al joven que su locura no tenía futuro? Nunca pensaré de otro modo, dijo George apasionadamente. En cuanto sea adulto, en cuanto pueda alimentar a una familia, me tendrá a su disposición. Si solo esperase, Miss Davenport. Helen negó con la cabeza. Debía poner punto final a esa conversación ya. George, incluso si te amara, no puedo esperar. Si quiero formar una familia, debo aprovechar ahora la oportunidad. Howard es esa oportunidad. Y seré una buena y fiel esposa para él. George la miró desesperado. Su delicado rostro reflejaba todas las penas de una pasión despechada y Helen casi creyó distinguir en los rasgos todavía indefinidos del joven el destello del hombre en el que un día se convertiría. El hombre sabio y digno de amor que no se precipitaba en sus compromisos y que cumplía sus promesas. A Helen le habría gustado abrazar al joven para consolarlo, pero, por supuesto, ni se lo planteó. Esperó en silencio hasta que George volvió la espalda. Helen ya contaba con que asomaran unas lágrimas infantiles, no obstante George le devolvió la mirada con serenidad y firmeza. Siempre la amaré. Declaró. Siempre. No importa dónde esté ni lo que yo haga. La amo solo a usted. No lo olvide jamás, Miss Davenport. 5. El Dublín era un barco imponente, incluso cuando todavía no había desplegado todas sus velas. A Helen y las huérfanas les pareció tan grande como una casa y, de hecho, durante los próximos tres meses, el Dublín albergaría a más gente que un gran edificio de viviendas de alquiler. Helen esperaba que los barcos no fueran igual de peligrosos ni amenazaran ruina, pero que al menos se controlaran antes de la partida las actitudes para navegar de los que se dirigían a Nueva Zelanda. Los patrones de los barcos debían demostrar a los controladores que los camarotes estaban correctamente ventilados y que contaban con suficientes provisiones a bordo. Parte del abastecimiento todavía se estaba cargando ese día y Helen ya sospechaba lo que les aguardaba cuando vio los barriles de carne salada, los sacos llenos de harina y patatas y los paquetes de pan tostado de los almacenes. Ya había oído decir que la comida en el barco no tenía nada de variada, al menos para los pasajeros de la entrecubierta. A los ocupantes de los camarotes de primera clase se les trataba de otro modo. Se decía que hasta tenían un cocinero a bordo. Un oficial de barco y un médico de la tripulación controlaron el embarque del pueblo llano. El último hizo un breve examen a Helen y las niñas, palpó las frentes de éstas, posiblemente para confirmar que ninguna tuviera fiebre y pidió que le enseñaran la lengua. Como no halló nada fuera de lo normal, dio su aprobación al oficial, que a continuación techó los nombres de la lista. Camarote 1 en popa, anunció, y apremió a Helen y las niñas para que pasarán. Las siete avanzaron a tientas a través de los pasillos estrechos y oscuros del vientre del barco, que además estaban atiborrados de personas inquietas con sus trastos. Helen no llevaba mucho equipaje, pero incluso su pequeña maleta de viaje le pesaba cada vez más. Las niñas todavía iban más ligeras. Sólo llevaban la ropa de noche y un vestido de repuesto en un atillo. Por fin encontraron el camarote y las niñas entraron a trompicones dando un suspiro de alivio. Hasta Helen se decepcionó al ver el diminuto cuartito que iba a hacer las veces de su casa durante tres meses. El mobiliario de esa habitación, pequeña y oscura en extremo, estaba compuesto de una mesa, una silla y seis literas, una menos para colmo, según Helen comprobó horrorizada. Por fortuna, Mary y Lori estaban acostumbradas a compartir cama. Estas tomaron posesión de inmediato de una de las literas intermedias y se acurrucaron allí, apretujándose la una contra la otra. Todavía tenían miedo del viaje. El enorme gentío y el ruido que había a bordo las asustaba. Helen se sintió todavía más molesta por el penetrante olor a ovejas, caballos y otros animales que ascendía desde la cubierta inferior. Justo al lado y debajo de donde se alojaba la institutriz se habían instalado corrales para ovejas y cerdos, así como compartimentos para una vaca y dos caballos. Helen encontró todo ello desalentador y decidió ir a quejarse. Indicó a las niñas que esperasen en el camarote y se encaminó de nuevo hacia la cubierta. Por fortuna había un camino más corto para llegar al aire libre que el que recorría la entrecubierta y por el que habían llegado. Delante del camarote de Helen unas escaleras conducían hacia arriba. Entre tanto se habían colocado unas rampas provisionales para cargar los animales. En la popa del barco no se veía, sin embargo, a ningún miembro de la tripulación. Al contrario que el acceso del otro extremo, éste no estaba vigilado. No obstante, también rebosaba de familias de emigrantes que arrastraban sus equipajes a bordo y que entre llantos y genidos se despedían de sus allegados. El ruido y la aglomeración resultaban insoportables. Sin embargo, la muchedumbre se apartó en las pasarelas por las que se embarcaría la carga y el ganado. La causa fue fácil de reconocer. En ese momento estaban cargando dos caballos y uno de ellos estaba asustado. El hombre musculoso y de baja estatura, cuyos tatuajes en los dos brazos indicaban que pertenecía a la tripulación, se esforzaba en sujetar al animal. Helen pensó si el hombre estaría condenado a realizar esa tarea, ajena a su profesión marinera, como castigo. Era evidente que no tenía experiencia con los caballos, pues manejaba al vigoroso semental sin la menor pericia. Venga, diablo negro, que no tengo todo el tiempo del mundo, rugía al animal que, sin embargo, no reaccionaba ante tales palabras. Al contrario, el caballo negro tiraba hacia atrás, con las orejas gaches de enfado. Parecía en firme decidido a no poner ni un solo casco sobre la rampa, que oscilaba peligrosamente. El segundo caballo, que Helen sólo distinguió de forma vaga detrás del primero, parecía más tranquilo. Al menos la muchacha que lo guiaba tenía más agallas. Para su sorpresa, Helen distinguió a una delicada joven vestida con un elegante traje de montar. Esperaba impaciente con la cuerda de una yegua marrón y robusta en la mano. Cuando el semental siguió sin dar muestras de querer avanzar, intervino. «Así no se hace, déjeme a mí». Helen contempló maravillada cómo la joven le ir y le cedía sin más ni más la yegua a uno de los emigrantes que esperaban y le cogía el semental al marinero. Helen imaginó que el animal se soltaría, a fin de cuentas el hombre apenas se había conseguido sujetarlo. En lugar de ello, el caballo negro se sosegó enseguida cuando la muchacha acortó la cuerda con habilidad y le habló con delicadeza. «Muy bien, ahora iremos paso a paso, Madoc. Yo voy delante y tú vas detrás. Y no intentes atropellarme». Helen contuvo la respiración mientras el semental seguía, en efecto, a la joven le ir y, tenso, pero portándose extremadamente bien. La muchacha lo elogió y acarició cuando ya estuvo seguro a bordo. El semental manchaba de espuma el traje de montar de terciopelo azul oscuro, pero la joven no parecía darse cuenta de ello. «¿Y usted qué hace con la yegua?» Gritó por el contrario al marinero que permanecía abajo, con unos modales poco dignos de una dama. «¡Ay, yegua Zaina se mostraba a ojos vistas más tranquila que el joven semental, aunque también ella hacía escarceos!» El marinero cogió la cuerda por el extremo. Su expresión era la misma que si estuviera sosteniendo en equilibrio un cartucho de dinamita. No obstante embarcó al animal y Helen se dispuso a presentar su queja. Mientras la muchacha y el hombre conducían a los caballos directamente por delante de su camarote a la cubierta baja, Helen se dirigió al marinero. «Es probable que no sea culpa suya, pero alguien debe tomar cartas en este asunto. Es imposible que nos instalemos junto a los establos. El olor es tan molesto que resulta casi insoportable. ¿Y qué sucederá si los animales se sueltan? Entonces nuestras vidas correrían peligro». El marinero se encogió de hombros. «Yo no puedo hacer nada, señora. Órdenes del capitán. El ganado viene. Y el reparto de camarotes es el mismo. Los hombres que viajan solos, delante. Las familias en el medio, y las mujeres que viajan solas, detrás. Puesto que ustedes son las únicas mujeres que viajan sin compañía no puede cambiarse con nadie. Confórmese con esto». Corrió jadeante detrás de la yegua, que se apresuraba de forma evidente para seguir al semental y la joven lady. Esta colocó primero al caballo negro y luego al marrón en dos compartimentos vecinos, donde los ató con firmeza. Cuando volvió aparecer llevaba la falda de terciopelo azul cubierta de briznas de heno y paja. «¡Qué ropa tan poco práctica!» Gruñó la muchacha, e intentó cepillársela. Luego abandonó la empresa y se volvió hacia Helen. «Siento que los animales la molesten. Pero no pueden bajar, están desmontando las rampas. Lo que no carece de peligro. Si se hunde el barco nunca podré sacar de aquí a Aigreen. Pero el capitán insiste en ello. Al menos cada día se hará limpieza. Y el olor de las ovejas no es tan fuerte una vez que están secas. Además, uno se acostumbra. «Nunca me acostumbraré a vivir en un establo». La interrumpió Helen con un tono majestuoso. La muchacha río. «¿Dónde está su espíritu pionero? Usted quiere emigrar, no es así. Bueno, a mí no me importaría cambiar mi camarote por el suyo. Pero duermo arriba del todo. El señor guarder ha alquilado el camarote salón. Son todas hijas suyas». Arrojó una mirada a las niñas, que al principio se habían parapetado, prudentes, en el camarote pero ahora se asomaban con cautela y un poco curiosas al oír la voz de Helen. Daphne, sobre todo, miraba interesada tanto los caballos como el elegante traje de la joven. «Claro que no», respondió Helen. «Me ocupo de las niñas solo durante la travesía. Son huérfanas. ¿Y todos estos animales son suyos?». La joven río. «No, solo los caballos. Uno de los caballos, para ser más precisa. El semental es del señor Warden. Al igual que las ovejas. No sé a quién pertenecen los otros animales, pero tal vez se puedan ordeñar las vacas. Entonces tendríamos leche fresca para las niñas. Se diría que podrían necesitarla». Helen asintió con tristeza. «Sí, están muy desnutridas. Espero que sobrevivan al largo viaje, se habla mucho de epidemias y de mortandad infantil. Pero al menos llevamos a un médico a bordo. Esperemos que domine su oficio». «Por cierto, mi nombre es Helen Davenport». «Wineyda Silcam», contestó la muchacha. «Y estos son Madok Aigreen». Presentó a los caballos con tanta naturalidad como si fueran los invitados a una reunión para tomar el té. Y Cleo. «¿Dónde se habrá vuelto a meter?». «Ah, ahí está. Ya está haciendo amistades». Helen siguió la mirada de Wineyda y distinguió a un ser pequeño y peludo que parecía sonreír amistosamente. Pese a ello mostraba unos dientes impresionantemente grandes que enseguida incomodaron a Helen. Se asustó cuando vio a Rosie al lado del animal. La niñita se arrimaba con la misma confianza a su pelaje como a los pliegues de la falda de Helen. «Rosemary». La llamó Helen alarmada. La niña se sobresaltó y dejó al perro. Este se puso boca arriba encantado y levantó la pata suplicante. Wineyda rió haciendo a su vez un gesto apaciguador con la mano. «Deje que la niña juegue tranquilamente con él», dijo con serenidad. «A Cleo le encantan los niños, no le hará nada. Bueno, ahora debo marcharme. El señor Warden estará esperando. Y en realidad yo no debería estar aquí, sino dedicando algo de tiempo a mi familia. Por eso han venido exprofeso mis padres y hermanos a Londres. Otra tontería más. He visto a mi familia durante 17 años cada día. Con esto está todo dicho. Pero mi madre no para de llorar y mis hermanas se lamentan con ella. Mi padre se lanza reproches a sí mismo porque me envía a Nueva Zelanda y mi hermano tiene tanta envidia que se me lanzaría al cuello. Apenas si puedo esperar a que zarpemos. ¿Y usted? ¿Nadie la acompaña?» Wineyda miró a su alrededor. La entrecubierta bullía de seres llorosos y quejumbrosos. Se entregaban los últimos regalos y se daban los saludos finales. El viaje separaría a muchas de esas familias para siempre. Helen sacudió la cabeza. Se había puesto en camino con una calesa, totalmente sola desde casa de los Greenwood. El día anterior habían ido a recoger la mecedora, la única pieza voluminosa. «Voy a reunirme con mi marido en Christchurch», respondió, como si quisiera justificar la ausencia de sus allegados. No quería que esa joven rica y, como era evidente, privilegiada, sintiera pena por ella. «¿Ah, sí? ¿Entonces su familia ya está en Nueva Zelanda?» Preguntó Wineyda entusiasmada. «En tales circunstancias debe explicármelo, yo todavía no he estado nunca. Pero ahora de verdad que tengo que irme. Hasta mañana, niñas, no os mareéis. Ven, Cleo». Wineyda se volvió para marcharse, pero la pequeña Dorothy se agarró a ella. Tiró de su falda con timidez. «Perdone, Miss, pero lleva el vestido muy sucio. Su mamá la regañará». Wineyda rió, pero luego miró preocupada a su alrededor. «Tienes razón. Se pondrá histérica. Soy imposible. Ni siquiera en la despedida puedo comportarme como este vido. Se lo puedo cepillar, Miss. Sé cómo tratar el terciopelo». Dorothy alzó la vista diligente hacia Wineyda y le señaló vacilante la silla de su camarote. «La muchacha tomó asiento. ¿Dónde has aprendido, pequeña?» Preguntó sorprendida mientras la niña se afanaba con habilidad con la chaqueta y el cepillo de la ropa de Helen. Por lo visto, la había observado antes cómo ésta depositaba los utensilios de aseo en el diminuto armario que correspondía a cada litera. Helen suspiró. Al comprar ese caro cepillo no había pensado justamente en utilizarlo para eliminar las manchas de estiércol. En el orfanato solemos recibir donativos de ropa. Pero no nos la quedamos, la venden. Claro que antes hay que limpiarla y yo siempre ayudo a hacerlo. Lo de, Miss, ahora ya está bonito otra vez». Dorothy sonrió con modestia. Wineyda buscó en sus bolsillos una moneda para recompensar a la niña, pero no encontró ninguna, el vestido era todavía demasiado nuevo. «Mañana os traeré un regalo, lo prometo», le comunicó a Dorothy cuando se disponía a marcharse. «Y un día serás una buena ama de casa. O la doncella de gente muy refinada. Nos vemos». Wineyda saludó a Helen y a las niñas cuando subió con ligereza al puente. «Esto no se lo cree ni ella», dijo Daphne, y escupió detrás de la joven. «Esa gente no hace más que promesas y luego no se la ve más. Debes procurar que suelten algo de inmediato, dot, o no sacarás nada». Helen alzó los ojos al cielo. «¿Qué había sido de esas, niñas selectas, aplicadas y educadas para ser dirigentes sirvientas? En cualquier caso, era el momento de actuar con severidad. Daphne, limpia eso de inmediato. Miss Wineyda no tiene ninguna obligación con vosotras. Dorothy se ha ofrecido ella misma a prestarle un servicio. Era cortesía y no negocio. Y las señoritas no escupen». Helen buscó un cubo. «Pero si no somos señoritas». Replicaron Lori y Mary con unas risitas. «Cuando lleguemos a Nueva Zelanda, lo seréis», les prometió Helen. «Al menos os comportaréis como tales». Decidida, empezó con la educación. Wineyda suspiró cuando las últimas pasarelas del muelle del Dublín se recogieron. Las horas de la despedida habían sido agotadoras, sólo el torrente de lágrimas de su madre había empapado tres pañuelos. Se añadieron los lamentos de sus hermanas y la actitud contenida pero melancólica de su padre, más propia de una ejecución que de una boda. Y encima la evidente envidia de su hermano la sacó de sus casillas. Habría dado su herencia en Gales a cambio de la aventura de su hermana. Winey reprimió una risita histérica. «Qué pena que John Henry no pudiera casarse con Lucas Warden». Pero el Dublín por fin iba a zarpar. Un zumbido, fuerte como un viento tempestuoso, dio a conocer que las velas estaban puestas. Esa tarde el barco saldría por el canal de la Mancha y navegaría en dirección al Atlántico. Wineyda hubiera permanecido gustosa junto a sus caballos, pero, como es obvio, eso no se hacía. Así que se quedó como una buena chica en la cubierta y despidió con su pañuelo más grande a su familia hasta que la costa casi se perdió de vista. Gerald Warden se percató de que no vertía ni una sola lágrima. Las pequeñas discípulas de Helen lloraron amargamente. La atmósfera en la entrecubierta era, al menos, más tensa que la de los viajeros ricos. Para los emigrantes más pobres el viaje significaba, con seguridad, una despedida para siempre. Además, la mayoría viajaba hacia un futuro mucho más incierto que Wineyda y sus compañeros de viaje de la cubierta superior. Helen palpó la carta de Howard en el bolsillo mientras consolaba a las niñas. A ella, al menos, la esperaban. No obstante, durmió mal la primera noche en el barco. Las ovejas todavía no estaban secas. La sensible nariz de Helen percibía todavía el olor a estiércol y a lana mojada. Las niñas tardaron una eternidad en dormirse e incluso así se asustaban ante cualquier ruido. Cuando Rosie se apretujó por tercera vez en la cama de Helen, ésta no tuvo ánimos ni, sobre todo, energía para volver a enviar a la niña a su cama. También Lori y Mary se estrechaban la una contra la otra y, a la mañana siguiente, Helen encontró a Dorothy y Elizabeth juntas en un rincón de la litera de la primera. Sólo Daphne duemió profundamente y sin interrupciones. Si soñó, sus sueños debieron de ser bonitos, pues sonreía cuando Helen decidió despertarla. La primera mañana en el mar resultó ser inesperadamente agradable. El señor Greenwood había advertido a Helen que las primeras semanas del viaje podían ser tormentosas, pues entre el Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya solía predominar el mar agitado. Ese día, sin embargo, el tiempo concedió a los emigrantes un favor de gracia. El cielo brillaba algo pálidamente tras el día de lluvia, y el mar relucía de un gris acerado bajo una luz mortecina. El Dublín se desplazaba cómodo y tranquilo sobre la superficie plana del agua. «Ya no veo más costa», susurró amedrentada Dorothy. «Si ahora nos hundimos no nos encontrará nadie. Entonces nos ahogaremos todos. También te habrías ahogado si el barco se hubiera hundido en el puerto de Londres», señaló Dafne. «A fin de cuentas no sabes nadar y antes de que hubieran rescatado a toda la gente de la cubierta superior ya haría tiempo que te habrías ahogado. Tú tampoco sabes nadar». Replicó Dorothy. «Te ahogarías igual que yo». Dafne río. «Yo no. Una vez me caí en el Támesis, cuando era pequeña, pero salí chapoteando. La mierda siempre flota», dijo mi padre. Helen decidió interrumpir la conversación no solo por razones pedagógicas. «Esto lo dijo tú, padre, Dafne». La corrigió. Incluso si no se expresó de forma poco elegante. «Y ahora pararé a temorizar a las demás o no tendrán ganas de desayunar. Podemos ir a recoger el desayuno ahora». «Entonces, ¿quién va a la cocina?» «Torothy y Elizabeth». «Muy bien. Lori y Mary se ocuparán del agua del aseo». «Ah, sí, señoritas, vamos a lavaros». Una Leiri se mantiene limpia y arreglada también cuando viaja. Cuando una hora más tarde Weineira corrió a la entrecubierta para ver sus caballos se encontró con un cuadro inaudito. El área exterior de los camarotes estaba desierta, la mayoría de los pasajeros estaban ocupados desayunando o inmersos en el dolor de la separación. Sin embargo, Helen y las niñas habían sacado la mesa y la silla. Helen se sentaba a la mesa como una auténtica dama, erguida y orgullosa. Delante de ella, sobre la mesa, se hallaba un servicio improvisado compuesto por un plato de hojalata, una cuchara curvada, un tenedor y un cuchillo romo. Dorothy servía a Helen la comida de una bandeja imaginaria, mientras Elizabeth manejaba una vieja botella como si dentro hubiera un noble vino que vertía con elegancia. «¿Qué hacéis?» Preguntó Weineira pasmada. Dorothy hizo diligente una reverencia. «Practicamos cómo comportarnos a la mesa, Miss Winn». «Winn». «Winnaira». «Pero podéis llamarme sin problema Winn». «¿Y ahora? ¿Qué estáis practicando?» «Winnaira» miró a Helen recelosa. El día anterior la joven institutriz le había parecido totalmente normal. Pero tal vez estuviera chiflada. Helen enrojeció un poco ante la mirada de Weineira, pero enseguida se repuso. «Esta mañana he comprobado que los modales de las niñas a la mesa dejan mucho que desear», explicó. «En el orfanato las cosas deben de hacerse como en una jaula de animales de presa. Las niñas comen con los dedos y a dos carrillos como si estuvieran frente a la última comida de la tierra». Dorothy y Elizabeth bajaron avergonzadas la vista al suelo. A Daphne le impresionó menos la reprimenda. «En otro caso, es posible que no hubieran sobrevivido», señaló Weineira. «Cuando veo lo delgadas que están». «¿Pero qué es esto?» señaló de nuevo la mesa. Helen corrigió un poco la colocación del cuchillo. «Enseño a las niñas cómo comportarse como una dama a la mesa y además les muestro las características de un servicio correcto», explicó. «No creo probable que encuentren colocación en casas más grandes, donde tendrían la posibilidad de especializarse como doncellas, cocineras o criadas. La situación del personal en Nueva Zelanda es sumamente mala. Así que daré a las niñas una formación lo más completa posible durante el trayecto, para que puedan ser útiles a sus señores en la mayor cantidad de aspectos posible». Helen dirigió una amable inclinación a Elizabeth, quien acababa de servir agua a la perfección en una taza de café. La niña recogió las gotas que eventualmente se habían derramado con una servilleta. Weineira no salía de su asombro. «¿Útiles?» preguntó. «¿Estas niñas?» «Ayer ya quería preguntar por qué las envían a Ultramar, pero ahora lo entiendo. Me equivoco si sospecho que en el orfanato se querían librar de ellas y que nadie en Londres busca a una chica de servicio pequeña y mal alimentada». Helen le dio la razón. Cuentan cada céntimo. «Alojar a un niño durante un año en el orfanato, alimentarlo, vestirlo y escolarizarlo cuesta tres libras. La travesía cuesta cuatro, pero de este modo se han desprendido de una vez por todas de las niñas. En caso contrario deben ocuparse, al menos de Rosemary y las mellizas, dos años más como mínimo. Pero los niños de hasta doce años pagan solo la mitad del viaje», añadió Weineira, sorprendiendo a Helen. «¿Se había informado realmente esta chica rica de los precios de la entrecubierta? Y solo las niñas de trece años, como mucho, pueden trabajar». Helen puso los ojos en blanco. «En la práctica también con doce, pero juraría que al menos Rosemary no ha pasado de los ocho años. Pero está usted en lo cierto. Dorothy y Dadne tuvieron que pagar, en efecto, el precio completo. Si bien es probable que las respetables leiris del orfanato las hayan rejuvenecido un poco para el viaje. Y en cuanto lleguemos, las niñas envejecerán como por arte de magia para que se las pueda contratar como si tuvieran trece años». Weineira río y rebuscó en los bolsillos de su amplio vestido de entrecasa, sobre el que solo se había echado una ligera capa. «El mundo es malo. Tomad, chicas, tomad algo de comida como debe ser. Está muy bien que juguéis a servir, pero eso no os engordará. Tomad». La joven les ofreció encantada, a manos llenas, unas magdalenas y panecillos dulces del día. Las niñas se olvidaron al momento de los modales que acababan de aprender y se lanzaron sobre tales manjares. Helen intentó restaurar el orden y repartir al menos los dulces de forma equitativa. Weineira resplandecía. «No ha sido mala idea, ¿verdad?». Le preguntó a Helen, cuando las seis niñas se sentaron en el borde de un bote salvavidas mientras iban dando bocaditos, siguiendo las instrucciones, y no comían con la boca llena. En la cubierta superior sirven una comida como en el Grand Hotel, pensé en sus flacos ratoncitos. Así que me guardé un poco de desayuno. ¿Le parece bien?». Helen asintió. «En cualquier caso no engordarán gracias a nuestra alimentación. Las porciones no son especialmente abundantes y debemos ir nosotras mismas a recogerlas en la cocina del barco. Las mayores se comen la mitad en el camino, sin contar con que entre las familias de emigrantes hay un par de piruelos desvergonzados. Todavía están intimidados, pero preste atención. Dentro de dos o tres días acecharán a las niñas y les pedirán el peaje. Pero al menos habremos resistido un par de semanas. Y yo intento enseñarles algo. Es más de lo que hasta ahora ha hecho nadie». Mientras las niñas comían primero y luego jugaban con Cleo, las dos jóvenes pasearon charlando arriba y abajo de la cubierta. Gwyneva era curiosa y quería saber todo lo posible de su nueva conocida. Al final, Helen le contó acerca de su familia y de su empleo con los Greenwood. «¿Entonces no es que usted ya esté viviendo realmente en Nueva Zelanda?» Preguntó Will un poco decepcionada. «¿No dijo ayer que su esposo la estaría esperando?» Helen se ruborizó. «Bueno. Mi futuro esposo. Yo. Seguramente lo encontrará tonto, pero viajo para casarme allí. Con un hombre que, hasta ahora, solo conozco por carta». Avergonzada, bajó la vista al suelo. Por primera vez fue de verdad consciente, al contárselo a otra persona, de la monstruosidad de su aventura. «Entonces le sucede lo mismo que a mí», dijo Gwyneva como si nada. «Y el mío ni siquiera me ha escrito. ¿Usted también?» Preguntó Helen sorprendida. «¿Acude a contraer matrimonio con un desconocido?» Gwyn se encogió de hombros. «Bueno, desconocido no lo es. Se llama Lucas Warden y su padre ha pedido formalmente mi mano para él». Se mordió los labios. «Bastante formalmente, se corrigió. En principio todo es correcto. Pero en lo que respecta a Lucas. Espero que quiera casarse de verdad. Su padre no me ha revelado que él lo hubiera pedido antes». Helen rió, pero Gwyneva estaba casi seria. En las últimas semanas se había percatado de que Gerald Warden no era un hombre que preguntase demasiado. El varón de la lana tomaba de prisa ya sola sus decisiones, y podía reaccionar con bastante mal humor si otra persona se entremetía. De esa manera había conseguido durante las semanas de su estancia en Europa realizar una enorme tarea de organización. Desde la compra de ovejas a través de distintos acuerdos con importadores de lana, conversaciones con arquitectos y especialistas para la excavación de pozos hasta la petición de mano para su hijo, todo lo había resuelto con frialdad y a una velocidad que quitaba la respiración. En el fondo a Gwyneva le gustaba ese proceder decidido, pero a veces le daba un poco de miedo. Para con sus obligaciones, Warden tenía una vena colérica, y para los tratos comerciales mostraba a veces una clase de astucia que, sobre todo a Lord Silcam, no le agradaba. Según la opinión de Silcam, el neozelandés habría engañado en toda regla al criador del pequeño semental Madoc. Y también era cuestionable que las cosas hubieran ido como debían en el juego de cartas para pedir la mano de Gwyneira. Ésta se preguntaba a veces cuál sería la postura de Lucas al respecto. ¿Era tan resuelto como su padre? ¿Administraba en la actualidad la granja con igual eficacia e intransigencia? ¿O también tenía Gerald por objetivo acortar la estancia en Europa mediante una negociación precipitada y con ello abreviar en lo que fuera posible el control en solitario de Lucas sobre Keyword Station? En ese momento Gwyneira contaba a Helen, a su vez, una versión ligeramente suavizada de las relaciones comerciales de Gerald con su familia que habían llevado a la proposición de matrimonio. «Sé que me caso en una granja floreciente, de 400 hectáreas de tierra y con 5.000 ovejas de propiedad que todavía tiene que crecer», concluyó. «Sé que mi suegro mantiene relaciones sociales y comerciales con las mejores familias de Nueva Zelanda. Es evidente que es rico, si no no podría haberse permitido este viaje y todo lo demás. Pero sobre mi futuro esposo, no sé nada». Helen escuchaba con atención, pero le resultaba difícil compadecerse de Gwyneira. En realidad Helen estaba tomando dolorosamente conciencia de que su nueva amiga estaba mejor informada sobre su futura vida que ella misma. Howard no le había comunicado nada sobre el tamaño de su granja ni de su ganado, ni sobre sus contactos sociales. Respecto a su situación financiera, sólo sabía que no tenía deudas, pero que no podía permitirse gastos de mayor envergadura, como el dinero para un viaje a Europa, aunque fuera en la entrecubierta. Al menos escribía cartas preciosas. Ruborizándose de nuevo, Helen sacó del bolsillo el escrito, que ya estaba totalmente gastado de tanto leerlo, y se lo tendió a Gwyneira. Las dos mujeres habían tomado asiento entre tanto al borde del bote salvavidas. Gwyneira leyó con curiosidad. «Pues sí, escribir sí sabe». Dijo al final reservada, plegando la carta. «¿Encuentra algo raro?» Preguntó Helen temerosa. «¿No le gusta la carta?» Gwyneira se encogió de hombros. «A mí no es a quien debe gustarle. Si tengo que serle sincera, la encuentro un poco ampulosa». «¿Pero?» La urgió Helen. «Bueno, lo que encuentro extraño. Nunca hubiera pensado que un granjero escribiera cartas tan bonitas». Gwyneira se volvió. Encontraba la carta más que extraña. Resultaba obvio que Howard O'Keefe podía ser un hombre muy cultivado. También su padre era a un mismo tiempo un gentleman y un granjero. Eso no era inusual en la Inglaterra rural y en Gales. Pero pese a toda su formación, Lord Silca nunca había utilizado unas fórmulas tan rebuscadas como ese Howard. Además, en las negociaciones matrimoniales entre nobles se intentaba poner las cartas sobre la mesa. Las futuras parejas debían saber lo que les esperaba y en ese caso Gwyneira echaba en falta datos sobre la situación económica de Howard. También le parecía extraño que no pidiera una dote o que no renunciara al menos expresamente a ella. Claro que el hombre no había contado con que Helen tomara el próximo barco para arrojarse a sus brazos. Tal vez esas lisonjas eran útiles sólo en las primeras tomas de contacto. Pero no cabía duda de que lo encontraba extraño. «Es precisamente muy sentimental», defendió Helen a su futuro esposo. «Escribe justo como yo lo había deseado». Sonrió feliz y ensimismada. Gwyneira respondió con otra sonrisa. «Está bien», dijo, pero se propuso en silencio preguntar a su suegro cuando se presentara la ocasión acerca de Howard O'Keefe. A fin de cuentas, también criaba ovejas. Cabía la posibilidad de que ambos hombres se conocieran. Por de pronto, sin embargo, no lo consiguió. Las horas de las comidas, que constituían el marco adecuado para realizar tales pesquisas de urgencia se suspendieron en su mayoría a causa del fuerte oleaje. El buen tiempo del primer día de viaje se había revelado engañoso. En cuanto llegaron al Atlántico, el viento cambió de golpe y el Dublín navegaba luchando contra la lluvia y la tormenta. Muchos pasajeros estaban mareados y por esa razón preferían evitar las comidas o llevárselas a sus camarotes. Gerald Warden y Gwyneira, empero, no se veían afectados por el temporal, pero si no había convocada ninguna cena oficial solían comer a horas distintas. Gwyneira lo hacía con un objetivo. Su futuro suegro habría acabado por no consentir que ordenara tan abundantes cantidades de comida para hacérselas llegar a las pequeñas discípulas de Helen. A Gwyne, por el contrario, le habría gustado abastecer de comida a todos los demás pasajeros de la entrecubierta. Al menos los niños necesitaban cualquier alimento que pudieran recibir para mantenerse más o menos calientes. Aunque era pleno verano y la temperatura exterior, pese a la lluvia, no demasiado baja. Con la mala mar, sin embargo, el agua entraba en los camarotes de la entrecubierta y todo estaba húmedo, no había ni un lugar seco en el que poder sentarse. Helen y las niñas se congelaban con la ropa mojada, pero pese a eso la institutriz mantuvo firmemente las clases diarias de sus discípulas. Los otros niños del barco no recibían durante ese período ninguna clase. El médico del barco, que debía cumplir la tarea de maestro, también estaba mareado y se aturdía con abundante ginebra del botiquín. Por lo demás, las condiciones en la entrecubierta lo eran todo menos agradables. Debido a la tormenta, en el área de las familias y de los caballeros, los lavabos rebosaban y por esa razón la mayoría de los pasajeros apenas y se lavaban. Con las actuales temperaturas reinantes hasta la misma Helen no tenía ganas de lavarse, pero persistió en que sus niñas utilizaran una parte de la ración diaria de agua para su higiene corporal. Me gustaría lavar también los vestidos, pero es que no se secan, no hay nada que hacer, se lamentó, por lo que Gwyneira prometió prestarle un vestido de recambio. Su camarote estaba caldeado y perfectamente aislado. Incluso con el más feroz oleaje, el agua no penetraba para echar a perder las mullidas alfombras y los elegantes muebles tapizados. Gwyneira tenía mala conciencia, pero no podía pedir a Helen que ella y las niñas fueran a sus aposentos. Gerald jamás lo habría permitido. Así que, como mucho, se llevaba a Dolph y a Daphne con el pretexto de tener que arreglar algo de sus vestidos. ¿Por qué no das la clase abajo, con los animales? Preguntó al final, después de encontrar a Helen temblando de nuevo en la cubierta, donde las niñas estaban leyendo por turnos Oliver Twist. En la cubierta inferior hacía frío, pero al menos estaba seca y el aire fresco era más agradable que la atmósfera húmeda de la entrecubierta. Cada día se limpia, por mucho que los marineros maldigan. El señor Warden comprueba que las ovejas y caballos están bien alojados. Y el intendente de víveres es meticuloso con los animales de matanza. A fin de cuentas, no los carga para que se los lleven y tengan que lanzar la carne por la borda. Tal como quedó demostrado, los cerdos y las aves servían como provisiones vivas a los pasajeros de la primera clase y las vacas se ordeñaban, en efecto, cada día. Los viajeros de la entrecubierta, en pero, no veían ninguno de tales manjares, hasta que Daphne sorprendió a un joven que por las noches ordeñaba a escondidas. Sin el menor reparo lo delató, no sin antes observarlo e imitar los movimientos para obtener ella misma la leche. Desde ese día, las niñas tuvieron leche fresca. Y Helen fingía no darse cuenta de nada. Así pues, Daphne aprobó de inmediato, entusiasmada, la sugerencia de Helen. Mientras ordeñaba y robaba huevos, ya hacía tiempo que se había percatado de que hacía mucho más calor en los establos improvisados situados bajo la cubierta. Los grandes cuerpos de los bueyes y caballos desprendían un calor consolador y la paja era mullida y solía estar más seca que los colchones de sus literas. Al principio, Helen se resistió, pero luego dio su consentimiento. En total, dio clases en el establo durante tres semanas, hasta que el intendente la descubrió, sospechó que robaba los víveres y la sacó de allí echando pestes. Entretanto, el Dublín había dejado atrás el Golfo de Vizcaya. El mar se apaciguó y aumentaron las temperaturas. Los pasajeros de la entrecubierta sacaron aliviados los vestidos y la ropa de cama mojada para que se secaran al sol. Alabaron a Dios por el buen tiempo, pero la tripulación les advirtió que pronto llegarían al Océano Índico y maldecirían el sofocante calor. 6. Y entonces, cuando la primera y fatigosa parte del viaje se había superado, la vida social a bordo del Dublín se animó. El médico del barco asumió por fin sus tareas de profesor, por lo que los hijos de los emigrantes tuvieron otra cosa que hacer que fastidiarse unos a otros y molestar a sus padres y, sobre todo, a las niñas de Helen. Las últimas tuvieron la oportunidad de destacar en las clases y Helen se sintió orgullosa de ellas. Al principio había esperado contar con algo de tiempo libre gracias a las horas de enseñanza, pero luego prefirió supervisar las tareas. Ya el segundo día, las chismosas de Mary y Lori volvieron de clase con unas noticias preocupantes. Daphne le ha dado un beso a Jamie O'Hara, informó jadeante Mary. Y Tommy Sheridan quería tocar a Elizabeth, pero ella le ha dicho que la esperaba un príncipe y entonces todos se han echado a reír, añadió Lori. Helen llamó primero a capítulo a Daphne, quien no mostró el menor sentimiento de culpabilidad. Jamie me ha dado a cambio un buen trozo de salchicha, dijo con toda tranquilidad. La han traído de casa. Y todo fue muy rápido, no tiene ni idea de dar un beso de verdad. Helen estaba horrorizada de los conocimientos a ojos vistas más profundos de Daphne. La reprendió con severidad pese a que sabía que no iba a conseguir nada con ello. El sentido de moral y decencia de Daphne sólo se abusaría, quizás, a largo plazo. Así que Helen asistía primero a la clase de las niñas y luego ella misma asumió cada vez más obligaciones en la escuela y en la preparación de las misas dominicales. El médico del barco se lo agradecía. Él no tenía madera ni de maestro ni de predicador. Por las noches casi cada día había música en la entrecubierta. Los viajeros se habían resignado a la pérdida de su antiguo hogar o encontraban cierto consuelo en cantar viejas melodías en inglés antiguo, irlandés y escocés. Algunos se habían embarcado con su instrumento, así que se oía el sonido de violines, flautas y armónicas. Los viernes y sábados había baile y de nuevo Helen tuvo que refrenar a Daphne, sobre todo. Permitía de buen grado que las mayores escucharan la música y también contemplaran el baile durante una hora. Después, sin embargo, debían meterse en cama, a lo que Dorothy se prestó sensatamente, mientras que Daphne buscaba excusas para quedarse y llegó incluso a marcharse a hurtadillas después de ir a la cama pensando que Helen dormía. En la cubierta superior las actividades sociales transcurrían de forma más cultivada. Se interpretaban conciertos y obras de teatro, y, por supuesto, las cenas se celebraban de forma solemne en el comedor. Gerald Warden y Wineira compartieron mesa con un matrimonio rondinense cuyo hijo más joven estaba estacionado en una guarnición en Crischach y pensaba establecerse definitivamente allí. El joven tenía la intención de casarse y entrar en el comercio de la lana. Había pedido a su padre que le concediera un anticipo de la herencia. El señor y la señora Brewster, dos personas en la cincuentena, dinámicas y resolutivas, habían comprado sin demora los billetes para viajar a Nueva Zelanda. Antes de desprenderse del dinero, tronó la señora. Brewster, quería echar un vistazo al lugar y, sobre todo, a su futura nuera. «Peter nos ha escrito que es medio Maori», dijo la señora Brewster vacilante. «¿Y qué es tan bonita como una de esas muchachas de los mares del sur que a veces se ven en cuadros? Pero no sé, una nativa. Puede ser muy práctico para la compra de tierras», intervino Gerald. A uno de mis conocidos le regalaron en una ocasión la hija de uno de los jefes de tribu y con ella diez hectáreas de los mejores pastos. Mi amigo se enamoró de inmediato. Gerald guiñó un ojo de forma expresiva. El señor Brewster soltó una estruendosa carcajada a causa de la broma y Winn y la señora Brewster sonrieron más bien de manera forzada. «Además, la hija podría ser la amiguita de su hijo», siguió reflexionando Gerald. «Debería de tener unos quince años ahora, una edad apta para el matrimonio entre los nativos. Y las mestizas suelen ser preciosas. Los maoríes de pura sangre por el contrario. Vaya, no son de mi gusto. Demasiado bajos, demasiado achaparrados y después están los tatuajes. Pero a cada uno lo suyo. En materia de gustos no hay disputas». A partir de las preguntas de los Brewster y las respuestas de Gerald, Gwyneira adquirió algo más de conocimiento respecto a su futura tierra de acogida. Hasta el momento el varón de la lana había hablado sobre todo de las posibilidades económicas de la cría de ganado y de los pastos de las llanuras de Canterbury, pero ahora oía por vez primera que toda Nueva Zelanda se componía de dos grandes islas y que Richard y Canterbury estaban situadas en la isla sur. Oyó hablar de montañas y fiordos, pero también del bosque de lluvia similar a una jungla, de las estaciones de los balleneros y de la búsqueda de oro. Gwyneira recordó que Lucas, por lo que le habían dicho, investigaba sobre la flora y la fauna de la región, así que sustituyó en el acto sus sueños de arar y sembrar junto a su esposo por la fantasía casi igual de excitante de emprender expediciones a territorios todavía sin explotar de las islas. En algún momento, no obstante, se agotó tanto la curiosidad de los Brewster como las ganas de contar de Gerald. Era evidente que éste conocía bien Nueva Zelanda, pero animales y paisajes sólo le interesaban por lo que suponían desde el punto de vista económico. A la familia Brewster parecía sucederle lo mismo. Para ellos lo más importante era si el lugar era seguro y si emprender un negocio allí arrojaría beneficios. Mientras se discutía sobre tales cuestiones se mencionaron los nombres de distintos comerciantes y granjeros, y Gwyneira aprovechó la oportunidad de ejecutar el plan por largo tiempo acariciado y preguntar inocentemente por un gentleman farmer de nombre O'Keefe. Tal vez lo conozca. Debe de vivir en algún lugar de las llanuras de Canterbury. La reacción de Gerald Warden la sorprendió. Su futuro suegro se puso colorado al instante y pareció que los ojos se le salían de las órbitas a causa de la excitación. ¿O'Keefe? ¿Un terrateniente? Gerald escupió estas palabras y resoplo escandalizado. Conozco a un pillo y usurero llamado O'Keefe. Siguió vociferando. Una escorría que debería ser devuelta a Irlanda de inmediato. O hacia Australia, a las colonias de reclusos que es de donde procede. Granjero y gentleman. ¡Qué gracia! Olvídese, Winneira. ¿Dónde ha escuchado ese nombre? Winneira hizo un gesto apaciguador con la mano. El señor Brewster, por su parte, se apresuró a volver a llenar de whisky el vaso de Gerald. Al parecer esperaba que tuviera un efecto calmante. La señora Brewster se había sobresaltado de verdad cuando Warden empezó a gritar. Seguro que debo de referirme a otro O'Keefe, se apresuró a decir Winneira. Una joven de la entrecubierta, una institutriz inglesa, se ha prometido a él. Dice que es uno de los notables de Christchurch. ¿Ah, sí? Preguntó Gerald con desconfianza. Es raro que se me haya pasado por alto. Un terrateniente en la región de Christchurch que con este condenado hijo de perra. Oh, discúlpenme, señoras. Tenga la mala fortuna de compartir nombre debería resultarme, sin lugar a dudas, conocido. O'Keefe es un sujeto de dudosa reputación. O'Keefe es un nombre muy frecuente, lo tranquilizó el señor Brewster. Es absolutamente posible que haya dos O'Keefe en Christchurch. Y el señor O'Keefe de Helen escribe cartas muy bonitas, añadió Winneira. Debe de ser muy cultivado. Gerald soltó una escandalosa carcajada. Bueno, entonces seguro que se trata de otro. El viejo Howie apenas se logra escribir su nombre sin faltas. Pero Win, no me gusta que vayas a la entrecubierta. Mantén la distancia con la gente de allí, también con supuestas institutrices. La historia me resulta sospechosa, así que no hables más con ella. Winneira frunció el ceño. El resto de la tarde estuvo enfadada y en silencio. Más tarde, en su camarote, su cólera fue verdaderamente en aumento. ¿Qué se figuraba Warden? La evolución desde, Mileiri, hasta, Lady Winneira, y ahora al breve, Win, y el desenfadado tuteo y mando sobre lo que debía hacer había sucedido bastante deprisa. Se negaba rotundamente a romper el contacto con Helen. La joven era la única persona en todo el barco con la que podía charlar con franqueza y sin temor. Pese a sus distintos orígenes sociales e intereses, ambas se estaba haciendo cada vez más amigas. Además, Win les había tomado cariño a las seis niñas. En especial le entusiasmaba la serie Dorothy, pero también la soñadora Elizabeth, la pequeña Rosie, y también la algo turbia, pero sin duda lista y vivaracha, Daphne. Le hubiera encantado llevárselas a las seis a Keyword Station y en realidad había planeado hablar con Gerald sobre contratar al menos a una nueva sirvienta. Por el momento no le parecía oportuno, pero todavía quedaba mucho tiempo y Warden sin duda se calmaría. Más dolores de cabeza le producía lo que acababa de escuchar sobre Howard O'Keefe. Bien, el apellido era frecuente, y que hubiera dos O'Keefe en la región no era, sin lugar a dudas, nada insólito. ¿Pero dos Howard O'Keefe? ¿Qué tenía Gerald en contra del futuro esposo de Helen? Win hubiera compartido con agrado sus reflexiones con Helen, pero se contuvo. ¿De qué hubiera servido torpedear la paz interior de su amiga y atizar sus miedos? Al fin y al cabo, todo eso no eran más que vanas especulaciones. Entretanto hacía un calor casi agobiante a bordo del Dublín. El sol brillaba sin piedad en el cielo. En un principio, los emigrantes disfrutaron de él, pero ahora, tras casi ocho semanas en el barco, los ánimos cambiaron. Mientras que el frío de la primera semana había provocado más bien apatía, la gente cada vez estaba más exticada a causa del calor y el bochorno. En la entrecubierta, los tripulantes se peleaban y se enfadaban por naderías. Se produjeron las primeras peleas entre los hombres, incluso entre viajeros y miembros de la tripulación cuando alguien creía que le habían dado gato por liebre en el reparto de las porciones de comida o agua. El médico empleaba Ginebra en abundancia para limpiar las heridas y calmar los ánimos. Además, en casi todas las familias se producían desacuerdos. La inactividad forzada era enervante. Sólo Helen mantenía la tranquilidad y el orden en su camarote. Seguía ocupando a las niñas en las interminables tareas de aprendizaje acerca de las labores en una casa de la clase alta. A Ginebra misma le daba vueltas la cabeza cuando las escuchaba. «Dios mío, tengo suerte de librarme». Agradecía sonriente a su destino. Nunca hubiera sido la señora idónea para administrar una casa así. Me hubiera olvidado sin cesar de la mitad de las cosas. Y sería incapaz de mandar a la sirvienta a que limpiara la plata cada día. Es un trabajo inútil por completo. ¿Y por qué hay que doblar de manera tan complicada las servilletas? De todos modos se utilizan cada día. Es una cuestión de belleza y de coro», le comunicó Helen con determinación. «Además, pronto deberás poner cuidado en todo esto. Ya que, según he oído, te aguarda una casa señorial en Keyword Station. Tú misma me has contado que el señor Warden se ha guiado por la arquitectura de las casas de campo inglesas para construir la suya y se ha hecho decorar las habitaciones por un interiorista londinense. ¿Crees que ha renunciado a una cubertería de plata, candelabros, bandejas y fruteros? Y la mantelería forma parte de tu ajuar». Ginebra suspiró. «Debería de haberme casado en Texas. Pero en serio, yo creo. Espero que el señor Warden exagere. Puede que sea un gentleman, pero debajo de todos esos elegantes modales se esconde un tipo bastante rudo. Ayer ganó el señor Brewster jugando al Black Jack. Bueno, ganó. Lo desplumó como a un ganso de Navidad. Y al final los otros caballeros lo acusaron de hacer trampas. En vista de ello quería desafiar a Lord Barrington. Te lo digo, parecía una tabernucha del puerto. Al final, el mismo capitán tuvo que pedir que se moderasen. En realidad es probable que Kewart Station sea un fortín y yo misma tenga que ordeñar las vacas. Ya te gustaría». Río Helen, que en ese tiempo ya había llegado a conocer bien a su amiga. «Pero no te engames. Eres y sigues siendo una dama, en caso de duda incluso en el establo de las vacas. Y esto también sirve para ti, Daphne. Nada de ir deambulando por ahí de forma dejada y esparracándote solo porque en ese momento no te estoy mirando. En lugar de eso puedes peinar a Miss Wynneira. Se nota que no tiene doncella. En serio, y Wyn, se te encrespa el pelo como si te lo hubieran peinado con tenacillas. ¿Es que no te lo arreglas nunca?» A las órdenes de Helen y con un par de indicaciones adicionales de Wynneira sobre la última moda, tanto Dorothy como Daphne se habían convertido en unas doncellas de cámara realmente hábiles. Ambas eran corteses y habían aprendido cómo ayudar a una a ir y a la hora de vestirse y a peinarle el cabello. No obstante, Helen se había planteado algunas veces no enviar a Daphne sola a los aposentos de Wynneira pues no confiaba en la niña. Creía que era absolutamente posible que Daphne aprovechara cualquier oportunidad para robar. Pero Wynneira la tranquilizaba. No sé si es honrada, pero con toda seguridad no es tonta. Si roba aquí, se descubrirá. ¿Quién podría ser sino ella y dónde iba a esconder el objeto robado? Mientras esté en el barco, se comportará. No me cabe la menor duda. La tercera de las mayores, Elizabeth, se mostraba a sí mismo complaciente y era encantadora y de una honradez sin tacha. No obstante, no se mostraba diestra en exceso. Le gustaba más leer y escribir que los trabajos manuales. Eso era para Helen causa de muchas preocupaciones. En el fondo debería seguir yendo a la escuela y más tarde, quizás, a una escuela para profesores, le dijo a Wynneira. Eso también sería de su agrado. Le gustan los niños y tiene mucha paciencia. ¿Pero quién se haría cargo de los costes? ¿Y hay en Nueva Zelanda un instituto adecuado? Como sirvienta es un caso perdido. Cuando tiene que fregar el suelo, inunda la mitad y se olvida del resto. Tal vez fuera una buena nodriza, pensó la pragmática Wynne. Es probable que yo pronto necesite una. Helen enseguida se sonrojó ante tal observación. No le gustaba nada pensar en dar a Lucy, sobre todo, en la procreación en el contexto de su inminente matrimonio. Una cosa era maravillarse del refinado estilo epistolar de Howard y pensar en su adoración. Pero la idea de dejarse tocar por ese hombre totalmente desconocido. Helen tenía una idea vaga sobre lo que ocurría entre un hombre y una mujer por las noches, pero esperaba más dolores que alegrías. Y ahora Wynneida se refería despreocupadamente a tener hijos. ¿Querría hablar de este asunto? ¿Sabría más al respecto que Helen? La institutriz se preguntaba sobre cómo abordar el tema sin infringir de modo lamentable los límites de la decencia con la primera palabra. Y, claro está, sólo podía hacerlo cuando las niñas no estuvieran cerca. Con alivio comprobó que Rossi jugaba junto a ellas con Cleo. Wynneida tampoco podría haber contestado a esas preguntas apremiantes. Aunque hablaba en modo abierto de tener niños, sin embargo no dedicaba el menor pensamiento a las noches con Lucas. No tenía ni la menor idea de lo que la esperaba. Su madre sólo le había explicado, avergonzada, que correspondía al destino de una mujer soportar esas cosas con humildad. Si Dios quería, sería correspondida por ello con un hijo. No obstante, Wynne se preguntaba a veces si realmente podía considerarse una dicha tener a un bebé llorando y con la cara enrojecida, pero no se hacía ilusiones. Gerald Warden esperaba de ella que le diera lo más pronto posible un nieto. No iba a negarse. No, cuando supiera cómo hacerlo. El viaje por Mar se prolongaba. En primera clase se luchaba contra el aburrimiento. A fin de cuentas ya hacía tiempo que se habían intercambiado todas las cortesías y se habían contado todas las historias. Los pasajeros de la entrecubierta se peleaban más por los crecientes problemas de supervivencia. La alimentación, frugal e incompleta, provocó enfermedades y síntomas carenciales, la angostura de los camarotes y el calor constante de esos días favorecían que todo se hallara infestado de bichos. Mientras, los delfines acompañaban el barco y a menudo también se veían peces grandes como tiburones. Los hombres de la entrecubierta hacían planes para matarlos con arpones o anzuelos, pero sólo rara vez llevaban a cabo la empresa con éxito. Las mujeres anhelaban un mínimo de higiene y empezaron a lavar a sus hijos y la ropa con el agua de lluvia. Helen, no obstante, encontró esta solución insuficiente. Con el agua sucia las cosas todavía se ensucian más, protestaba a la vista del agua almacenada en un bote salvavidas. Gwineira hizo un gesto de impotencia. Al menos no tenemos que beberla. El capitán dice que tenemos suerte con el tiempo. Y por ahora no hay calma chicha, aunque lentamente estaremos en la... en la... zona de calma. El viento no sopla como debería y a los barcos se les acaba el agua. Helen asintió. Los marineros cuentan que esta zona se llama también la latitud de los caballos porque antes solían sacrificarse los caballos que estaban a bordo para no morir de hambre. Gwineira resopló. Antes de sacrificar a Aigrein me como a los marineros. Exclamó. Pero lo dicho, parece que estamos de suerte. Por desgracia, la suerte del Dublín iba a acabarse pronto. Si bien el viento siguió soplando, una insidiosa enfermedad amenazó la vida de los pasajeros. Al principio sólo un marinero se quejó de tener fiebre, lo que nadie se tomó muy en serio. El médico del barco reconoció el peligro cuando se le presentaron los primeros niños con fiebre y una erupción. La enfermedad entonces se propagó como un reguero de pólvora en la entrecubierta. Al comienzo, Helen esperaba que sus niñas no se vieran afectadas, puesto que salvo en las horas de clase diarias tenían poco contacto con los demás niños. Gracias a las aportaciones de Gwineira y a las expediciones periódicas de Dafne en busca del botín en los establos de las vacas y en el gallinero se encontraban en un estado general mucho mejor que los otros niños emigrantes. Sin embargo, Elizabeth tuvo fiebre, y poco después la siguieron Lori y Rosemary. Dafne y Dorothy enfermaron, pero sólo ligeramente, y Mary, para sorpresa de Helen, no se contagió pese a compartir todo el tiempo la cama con su melliza, a la que abrazaba estrechamente y cuya posible pérdida lloraba con anticipación. La fiebre fue benigna con Lori, mientras que Elizabeth y Rosemary oscilaron varios días entre la vida y la muerte. El médico las trató como a todos los demás enfermos con Ginebra, con lo que los respectivos titulares de la patria potestad debían decidir por sí mismos si el remedio debía administrarse de forma externa o interna. Helen se decidió por los lavados y compresas y así consiguió al menos que las pequeñas enfermas sintieran un poco de frescor. En la mayoría de las familias, por el contrario, el aguardiente acababa en la barriga del padre y la atmósfera, ya de por sí irritada, se volvió explosiva. Al final murieron doce niños a causa de la epidemia, y de nuevo las lágrimas y las lamentaciones reinaron en la entrecubierta. El capitán celebró al menos una conmovedora misa de difuntos en la cubierta principal a la que asistieron todos los pasajeros sin excepción. Ginebra, con el rostro arrasado por las lágrimas, tocaba el piano, pero sus buenas intenciones superaban con toda claridad su pericia. Sin partituras estaba desvalida. Al final, Helen se encargó de tocar y algunos de los pasajeros de la entrecubierta también recurrieron a sus instrumentos. La canción y el llanto de esos seres humanos se extendieron lejos sobre el mar y, por primera vez, emigrantes ricos y pobres se unieron en una comunidad. Se consolaron juntos y unos días después de la misa el ambiente general era más suave y pacífico. El capitán, un hombre tranquilo y experimentado, estableció a partir de entonces que la misa dominical se celebraría para todos en la cubierta principal. El tiempo ya no constituía ningún obstáculo. Era mucho más caluroso que frío y lluvioso. Solo al doblar el cabo de Buena Esperanza se produjo una tormenta y se embraveció el mar. Luego el viaje transcurrió con tranquilidad. Mientras, Helen ensayaba canciones religiosas con sus discípulas. Dado que la interpretación de una coral un domingo por la mañana había resultado especialmente exitosa, el matrimonio Brewster la hizo partícipe de una conversación con Gerald y Winneira. Felicitaron con vehemencia a la joven por sus discípulas y al final Winneira aprovechó la oportunidad de presentar a su amiga y su futuro suegro como era debido. Solo esperaba que Warden no empezara de nuevo a despotricar, pero esta vez no perdió la compostura, sino que se mostró encantador. Intercambió con tranquilidad las cortesías de rigor con la joven y alabó el canto de las niñas. Así que quiere casarse. Gruñó cuando ya no tenían más que decir. Helen asintió solicita. Sí, señor, si Dios quiere. Confío en que el señor me guíe por la senda de un matrimonio feliz. Tal vez no le resulte desconocido mi futuro esposo. Se llama Howard O'Keefe, de Chaldón, Canterbury. Tiene una granja. Winneira contuvo la respiración. Tal vez sí debería haberle contado a Helen el último estallido de Gerald, cuando se mencionó a su prometido. Pero no había razón para preocuparse. Ese día, Gerald se mantuvo bajo control de forma inquebrantable. Espero que conserve su fe, observó con una sonrisa fingida. A veces el señor se burla de la forma más insospechada de sus ovejas más ingenuas. Y en lo que respecta a su pregunta. No. Un gentleman llamado Howard O'Keefe me resulta totalmente desconocido. El Dublín surcaba ahora el Océano Índico, la penúltima travesía, la más larga y la más peligrosa del viaje. Aunque las aguas pocas veces se embravecían, la ruta discurría por mar abierto. Hacía semanas que los pasajeros no divisaban tierra y, según Gerald Warden, las costas más próximas estaban a cientos de millas de distancia. La vida a bordo se iba normalizando y, gracias al clima tropical, todos permanecían más tiempo en cubierta en lugar de ir apretados como sardinas en los camarotes. De este modo la rígida división entre primera clase y entrecubierta se relajaba de forma cada vez más sorprendente. Junto a las misas se organizaban también conciertos y danzas comunes. Los hombres de la entrecubierta siguieron desarrollando su técnica de pesca y al final triunfaron. Cazaron tiburones y barracudas con arpones y atraparon albatros utilizando cañas con una especie de anzuelos y pescados que arrastraban tras el barco como cebos. El aroma de la carne de pezo el ave a la parrilla se extendía entonces por toda la cubierta y a las familias que no participaban se les hacía la boca agua. Helen recibía muestras de cariño. Como profesora disfrutaba de gran consideración y en lo que iba de tiempo casi todos los niños de la entrecubierta sabían leer y escribir mejor que sus padres. Además, Daphne solía obtener astutamente una porción de pescado o carne. Cuando Helen no la sometía a una estrecha vigilancia, se colaba entre los pescadores durante la captura, elogiaba su arte y conseguía entre pestañeos y morritos atraer la atención. Los hombres jóvenes en especial mendigaban sus favores y a veces se dejaban convencer para realizar peligrosas pruebas de valor. Daphne aplaudía, en apariencia encantada, cuando sus héroes se quitaban las camisas, zapatos y medias para dejar que el grupo de hombres vociferantes los descendieran hasta el agua. Ni Helen ni Winneida tenían la sensación de que Daphne realmente se preocupara por ninguno de los jóvenes. «Espera a que muerda un tiburón», observó Winneida cuando un joven e intrépido escocese colgó boca abajo en el torrente de agua y luego dejó que el Dublín lo arrastrara como un cebo en un anzuelo. Apuesto a que no tendría el menor escrúpulo para comerse luego al animal. «Ya es hora de que el viaje llegue a su fin», suspiró Helen. «En caso contrario, de maestra me convertiré en celadora. Estas puestas de sol, por ejemplo. Son preciosas y románticas, pero, claro, del mismo modo las ven también los jóvenes y las muchachas. Elizabeth está entusiasmada con Jamie O'Hara, al que Daphne dejó hace tiempo, cuando se acabaron todas las salchichas. Y cada día unos tres jóvenes acosan a Dorothy para que contemple con ellos el mar fosforescente durante la noche. Winneida río y jugó con el sombrero que la protegía del sol. Daphne, por su parte, no busca al príncipe de sus sueños en la entrecubierta. Ayer me pidió si podía ver la puesta de sol desde la cubierta superior porque ahí la vista era mucho mejor. Así estuvo acechando al joven vizcón de Barrington como un tiburón a un cebo. Helen puso los ojos en blanco. Habría que casarla pronto. Oh, y Win, siento un miedo espantoso cada vez que pienso que dentro de solo dos o tres semanas entregaré a las niñas a una gente extraña y tal vez nunca más volveré a verlas. Pues no querías librarte de ellas. Replicó riendo Winneida. Y al menos saben leer y escribir. Os podéis enviar cartas. Y nosotras también. Si al menos supiera cuál es la distancia entre Haldon y Keyword Station. Los dos están en las llanuras de Canterbury, ¿pero dónde está cada cosa? No quiero perderte, Helen. ¿A qué sería bonito que pudiéramos visitarnos la una a la otra? Lo haremos seguro, contestó Helen confiada. Howard debe de vivir cerca de Christchurch, si no no pertenecería a su comunidad. Y es probable que el señor Warden tenga muchas cosas que hacer en la ciudad. Nos veremos, y Win, seguro. 7. En efecto, el viaje se acercaba ahora a su fin. El Dublín surcaba el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda, los pasajeros de la entrecubierta se superaban unos a otros rumoreando acerca de a qué distancia se encontraban del nuevo país. Algunos ya acampaban en la cubierta antes de la salida del sol para ser los primeros en divisar su nuevo hogar. Elizabeth se entusiasmó cuando Yeinio Arala despertó una vez con tal propuesta, pero Helen le ordenó con firmeza que se quedara en cama. Sabía por Wineyra que todavía tardarían dos o tres días en divisar tierra y entonces el capitán les informaría en el momento oportuno. Por fin ocurrió, incluso a la clara luz de la mañana. El capitán hizo aullar las sirenas del barco y en cuestión de segundos todos los pasajeros se reunieron en la cubierta principal. Wineyra y Gerald estaban, como no, en primera fila, pero al principio no veían más que nubes. Una capa blanca de algodón extendida a lo largo ocultaba la vista de la tierra. Si los marineros no hubieran asegurado a los viajeros que la isla del sur se ocultaba ahí detrás, el fenómeno de la nube no habría despertado especial atención. Solo cuando se acercaron a la costa, se fueron dibujando las montañas en la niebla, peñas de contorno escarpado, tras las cuales se amontonaban de nuevo las nubes. Era algo raro, como si la montaña estuviera suspendida en un blanco luminoso de algodón. ¿Estará siempre tan nublado? Preguntó Wineyra poco entusiasmada. Por bonita que fuera la vista, podía imaginarse muy bien lo húmedo y frío que sería el paseo a caballo por el desfiladero que separaba Chris Church de los embarcaderos de las naves de alta mar. Según le había explicado Gerald, el puerto se llamaba Laitleton. El recinto todavía estaba en construcción y una fatigosa cuesta conducía a las primeras casitas. Para llegar al mismo Chris Church había que ir a pie o a caballo, pero el camino era a veces tan escarpado y difícil que unos expertos en el lugar debían tirar de los animales por la brida. De ahí que el camino recibiera el nombre de Bride Pass, Paso de Brida. Gerald sacudió la cabeza. No. Es más bien inusual que se ofrezca tal visión al viajero. Y seguro que trae suerte. Sonrió contento a ojos vistas de volver a contemplar su hogar. Al fin y al cabo se dice que el país se presentó precisamente así a los viajeros de la primera canoia, que transportaba a gente de Colinesia hacia Nueva Zelanda. De ahí procede el nombre maorí de Nueva Zelanda. Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca. Helen y sus niñas miraban fascinadas el espectáculo de la naturaleza. Daphne, sin embargo, parecía intranquila. No hay casas, observó pasmada. ¿Dónde están los diques y las instalaciones portuarias? ¿Dónde están los campanarios? Solo veo nupes y montañas. No tiene nada en común con Londres. Helen intentó sonreír animosa, pese a que compartía en el fondo la sorpresa de Daphne. También ella se había criado en la ciudad y tal desmesura de la naturaleza le resultaba ajena. No obstante, ella al menos había contemplado diversos paisajes ingleses, mientras que las niñas solo conocían las calles de la gran ciudad. Claro que no es Londres, Daphne, le explicó. Aquí las ciudades son mucho más pequeñas. Pero también Chris Church tiene su campanario, que se convertirá en una catedral como la abadía de Westminster. Además no puedes ver casas simplemente porque no atracamos justo en la ciudad. Debemos. Un, debemos caminar un poco, hasta. ¿Caminar un poco? Gerald Warden había escuchado sus palabras y ríos honoramente. Solo puedo desearle, Miss Dravenport, que su estupendo prometido le envíe un mulo. En caso contrario gastará hoy mismo las suelas de sus zapatitos de ciudad. El Bride Pat es un angosto paso montañoso, resbaladizo y húmedo a causa de la niebla. Y cuando la bruma se levanta hace un calor de mil demonios. Pero mira, Gwineira, ahí está la Hittleton Harbor. Las gentes del Dublín compartieron la excitación de Gerald cuando la niebla dejó a la vista una recogida bahía en forma de pera. Según Gerald de Sadarsena natural era de origen volcánico. La bahía estaba rodeada de montañas y ahora se distinguían también un par de casas y pasarelas de desembarco. No tema usted, dijo jovialmente el médico del barco a Helen. Desde hace poco hay un servicio de lanzadera que va una vez al día desde la Hittleton hasta Christchurch. Allí podrá alquilar un mulo. No tendrá que escalar como los primeros colonos. Helen titubeó. Tal vez ella pudiera alquilar un mulo, pero ¿qué iba a hacer con las niñas? ¿A qué? ¿A qué distancia está? Preguntó Indecisa, mientras el Dublín se aproximaba ahora veloz a la costa. ¿Y debemos llevar nosotras todo el equipaje? Como guste, respondió Gerald. Puede enviarlo también por barco, río y bonarriba. Pero, por supuesto, eso cuesta dinero. La mayoría de los nuevos colonos arrastra sus cosas por el Brittle Path. Son casi 20 kilómetros. Helen decidió de inmediato que transportaran solo su querida metedora. Ella misma llevaría el resto del equipaje como los demás inmigrantes. Podía recorrer 20 kilómetros, seguro que podía hacerlo. Aunque, naturalmente, nunca lo había intentado antes. Entretanto, la cubierta principal se había vaciado. Los pasajeros se precipitaban a sus camarotes para empaquetar sus pertenencias. Ahora que por fin habían alcanzado su destino querían desembarcar lo antes posible. En la entrecubierta reinaba un alboroto similar al del día de la partida. En primera clase se procedía de forma más sosegada. En general, el equipaje era entregado. Los servicios de los transportistas se hacían cargo de los señores y conducían tierra adentro, con mulos, a personas y mercancías. La señora Brewster y Lady Barrington ya temblaban, en pero, antes del viaje a caballo por el paso. Ninguna estaba acostumbrada a montar en caballo o mulo, y, por añadidura, habían escuchado cuentos horripilantes sobre los peligros del camino. Wynneira, por el contrario, estaba impaciente por subir a lomos de I-Grain, razón esta por la que no tardó en enzarzarse en una encarnizada discusión con Gerald. «¿Quedarnos una noche más aquí?» Preguntó perpleja cuando él le explicó que iban a alojarse en el modesto pero recientemente accesible hostal de Lytleton. «¿Y por qué? Porque será imposible descargar los animales antes de entrar allá a la tarde», respondió Gerald. «¿Y por qué debo pedir arrieros para llevar las ovejas por el paso?» Wynneira sacudió la cabeza sin comprender. «¿Qué necesita ayuda para eso? Yo solo puedo guiar las ovejas. Y también contamos con dos caballos. No tenemos que esperar a los mulos». Gerald soltó una sonora carcajada y Lord Barrington intervino de inmediato. «¿Quiere conducir las ovejas por el paso, señorita? ¿A caballo como un cowboy americano?» Al Lord le pareció, a ojos vistas, el mejor chiste que había oído en mucho tiempo. Wynneira puso los ojos en blanco. «Naturalmente, no soy yo misma quien guía a las ovejas», observó. «Eso lo hacen Cleo y los otros perros que el señor Warden ha comprado a mi padre. Es cierto que los animales todavía son jóvenes y no han sido suficientemente adiestrados. Pero son solo treinta ovejas. Eso lo consigue Cleo sin la menor ayuda, si así debe ser». La perrita había oído su nombre y abandonó su rincón para acercarse de inmediato. Moviendo la cola y con unos ojos radiantes de entusiasmo y devoción se detuvo ante su dueña. Wynne la acarició y le informó de que por fin hoy concluiría el aburrimiento en el barco. «Wynneira», protestó Gerald irritado, «No he comprado esas ovejas y perros y los he transportado por medio mundo para que se caigan en el próximo precipicio que encuentren». Odiaba que un miembro de su familia se pusiera en ridículo. Y aún más cuando cuestionaba sus indicaciones o simplemente las ignoraba. «No conoces Bride Pat. Es un camino traicionero y peligroso. Ningún perro puede guiar él solo las ovejas por allí ni tampoco puedes limitarte a recorrerlo a caballo. He pedido que esta noche preparasen unos corrales para las ovejas. Mañana haré que conduzcan a los caballos y tú irás en mulo». Wynneira echó imperiosa la cabeza hacia atrás. Odiaba que menospreciaran sus aptitudes y las de sus animales. «Aigreen va por cualquier camino y tiene el paso más seguro que cualquier mulo», aseguró con voz firme. «Y Cleo jamás ha perdido una oveja, tampoco le pasará hoy». «Espere y verá cómo esta tarde estaremos en Christchurch». Los hombres siguieron riéndose, pero Wynneira estaba firmemente decidida. «¿Para qué tenía el mejor perro pastor de Pouis, cuando no de todo Gales? ¿Y para qué se habían estado criando durante siglos caballos diestros y de paso seguro?» Wynneira ardía en deseos de demostrárselo a los hombres. Este era un mundo nuevo. Aquí no permitiría que le hicieran adoptar el papel de la mujercita modosa que seguía las órdenes de los hombres sin rechistar. Helen se sentía totalmente mareada cuando al fin, hacia las tres de la tarde, puso pie en suelo neozelandés. La cambaleante pasarela de desembarco no le pareció mucho más segura que las planchas del Dublín, pero se balanceó intrépidamente sobre ella y por fin llegó a tierra firme. Se había sacado tal peso de encima que se habría hincado de rodillas y besado el suelo, como habían hecho sin complejos la señora O'Hara y otros cuantos colonos. Las niñas de Helen y los demás niños de la entrecubierta danzaban por ahí alegremente y sólo con esfuerzo se los pudo apaciguar para que pudieran, junto con los otros supervivientes del viaje, rezar una oración de gracias. Sin embargo, Daphne seguía decepcionada. Las pocas casas que bordeaban la bahía de la Hittleton no se correspondían con su idea de una ciudad. Helen ya había encargado el transporte de la metedora en el barco. En esos momentos ascendía despacio, con la bolsa de viaje en una mano y la sombrilla apoyada en el hombro, por una amplia vía de acceso hacia las primeras casitas. Las niñas la seguían dóciles con su atillo. Encontró la subida hasta allí agotadora, pero no peligrosa o en absoluto intolerable. Si no empeoraba, superaría el camino hasta Christchurch. Pese a todo, por fin llegaron al centro de la colonia de la Hittleton. Había un pub, una tienda y un hotel que parecía digno de confianza. Pero, claro está, sólo los ricos se beneficiarían de él. Los pasajeros de la entrecubierta que no quisieran partir de inmediato hacia Christchurch, podían alojarse en las sencillas barracas y tiendas. Muchos nuevos colonos aprovecharon esa posibilidad. Otros emigrantes tenían parientes en Christchurch y habían acordado con ellos que les enviaran animales de carga tan pronto llegara el Dublín. Helen albergaba leves esperanzas cuando vio que los mulos del transportista aguardaban delante del bar. Aunque Howard todavía no sabría nada de su llegada, habían comunicado al párroco de Christchurch, el reverendo Baldwin, que las seis huérfanas llegarían con el Dublín. Tal vez había tomado medidas para lo que quedaba de su viaje. Helen se informó con los muleros, pero ninguno de ellos había recibido indicaciones al respecto. Sabían que tenían que recibir unas mercancías para el reverendo Baldwin, y también les habían dado aviso de los Brewster, pero el párroco no había mencionado a las pequeñas. «Ya veis, niñas, no nos queda otro remedio que ir caminando», dijo Helen, resignándose al final a su destino. «Y cuanto antes mejor, así lo habremos dejado a nuestras espaldas». A Helen no le parecieron lugar seguro las tiendas y barracas que habrían podido constituir una alternativa a la excursión. Era evidente que hombres y mujeres dormían también ahí separados, pero no había puertas que pudieran cerrarse y seguro que en la Hittleton reinaba la misma escasez de mujeres que en Christchurch. ¿Quién sabía lo que se les ocurriría a los hombres si les servían una mujer y seis niñas en bandeja de plata? Helen partió pues junto a otras familias de inmigrantes que también querían emprender de inmediato la marcha hacia Christchurch. Entre ellas estaban los Oara y Jamie se ofreció caballerosamente a cargar las pertenencias de Elizabeth junto con las suyas. Pero su madre se lo prohibió de forma categórica. Los Oara transportaban todos sus enseres domésticos por las montañas y todos tenían más que suficiente que llevar. En un caso así, la resuelta mujer decidió que la cortesía era un lujo superfluo. Pasados los primeros kilómetros bajo el sol, Jamie pensaría como ella. La niebla se había disipado, tal como Gerald había predicho, y Brie del Part estaba expuesto a un cálido sol primaveral. Para los inmigrantes, esto seguía siendo difícil de entender. En casa, en Inglaterra, ya se contaba en esos momentos con las primeras tormentas de otoño, pero ahí en Nueva Zelanda la hierba acababa de empezar a brotar y el sol a subir cada vez más. En efecto, la temperatura era muy agradable, pero subir por la larga pendiente con la ropa de abrigo del viaje resultaba abrumador, pues muchos de los viajeros se habían puesto varias prendas una encima de la otra para llevar un fardo más pequeño. Incluso los hombres pronto empezaron a jadear. Por otra parte, también los tres meses de inactividad en el mar habían menoscabado la condición física de los trabajadores más fuertes. Así que el camino no sólo se fue haciendo cada vez más empinado, sino también más peligroso. Las niñas lloraban de miedo cuando tenían que pasar por el borde de un cráter. Mary y Lori se abrazaban con tal desesperación la una a la otra que casi corría en el peligro de caerse a causa de ello. Rose Mary se colgaba de la falda de Helen y escondía la cabeza en los pliegues de su vestido cuando el precipicio se abría demasiado peligrosamente. La misma Helen ya hacía tiempo que había cerrado la sombrilla. La necesitaba de bastón de paseo y ya no tenía energía suficiente para apoyarla en el hombro con elegancia y feminidad. Ese día no le importaba su cutis. Tras una hora de marcha, los caminantes estaban cansados y sedientos, pero ya habían recorrido más de tres kilómetros. En lo alto de la montaña venden refrescos, consoló Jamie a las niñas. Al menos eso es lo que han dicho en Littleton. Y en el transcurso de la subida hay albergues donde tomarse un respiro. Solo tenemos que llegar arriba, luego lo peor ya habrá pasado. Y dicho esto emprendía con resolución el nuevo trecho y las niñas lo seguían por el suelo pedregoso. Durante el ascenso, Helen no tuvo apenas tiempo de contemplar el paisaje, pero lo que vio era desalentador. Las montañas eran peladas, grises y ralas. Piedra volcánica, comentó el señor O'Hara, quien ya había trabajado en la minería. Pero Helen recordó la montaña infierno, de una balada que su hermana a veces cantaba. Precisamente así, Germo, descolorido e interminable, había imaginado el telón de fondo de la condena eterna. Gerald Warden había podido descargar sus animales una vez que todos los pasajeros hubieron desembarcado. Pero también los hombres de la agencia de transportes acababan de preparar sus mulos para emprender la marcha. Lo lograremos antes de que oscurezca. Garantizaron a las temerosas ladies que acababan de subirse a lomos de los mulos. Son unas cuatro horas. A eso de las ocho de la noche ya habremos llegado a Christchurch. Puntuales para la cena en el hotel. Lo ve. Dijo Winneida a Gerald. Podemos ir con ellos. Aunque está claro que solos iríamos más deprisa. A Aigrain no le gustará ir trotando detrás de los muros. Para disgusto de Gerald, Winneida ya había ensillado los caballos mientras él controlaba el desembarco de las ovejas. Gerald logró a duras penas contenerse para no largarle una reprimenda. De todos modos estaba de mal humor. No había nadie que supiera tratar a las ovejas, no había corrales preparados y el rebaño se desparramaba de forma pintoresca por la colina de Littleton. Los animales disfrutaban de la libertad tras el largo tiempo transcurrido en el vientre del barco y brincaban revoltosos como corderitos por la escasa hierba del poblado. Gerald riñó a dos marineros que lo habían ayudado a descargar los animales y les ordenó con energía que los reunieran y vigilaran mientras él organizaba la construcción de un corral provisorio. Los hombres, sin embargo, consideraron que su tarea ya estaba concluida. Con la insolente respuesta de que eran gente de mar y no pastores se dirigieron al bar que acababa de inaugurarse poco tiempo atrás. Tras el largo período de abstinencia a bordo, estaban sedientos de alcohol. Las ovejas de Gerald no eran asunto suyo. En cambio sonó en ese momento un estridente silbido que no sólo dio un susto enorme a Lady Barrington y la señora Brewster, sino también a Gerald y los muleros. Además, el sonido no procedía de cualquier niño de la calle, sino de una joven dama de sangre azul que hasta ahora se había comportado de forma juvenil y bien educada. Otra güineira se reveló en ese momento. La joven se había percatado del problema de Gerald con las ovejas y puso remedio sin dilación. Silbó a su perrita y Cleo obedeció entusiasmada. Como un pequeño relámpago negro corrió a toda velocidad colina arriba y abajo y rodeó a las ovejas, que pronto se agruparon. Como guiados por una mano invisible, los animales se dirigieron en formación hacia güineira, que esperaba tranquila, al contrario de los jóvenes perros de Gerald, que en realidad iban a ser transportados en cajas por barco hasta Christchurch. Cuando sintieron el olor de las ovejas, los pequeños colles se comportaron de forma tan salvaje que rompieron sin esfuerzo las livianas cajas de planchas de madera. Los seis animales brincaron fuera y se abalanzaron de inmediato sobre el rebaño. Sin embargo, antes de provocar el pavor entre las ovejas, los perros se dejaron caer en el suelo como si cumplieran una orden. Jadeando excitados, con sus rostros inteligentes y expectantes de col y vueltos hacia el rebaño, permanecieron tendidos, listos para intervenir cuando una oveja se saliera de la fila. ¿Lo ve? Dijo güineira con calma. Los cachorros dan estupendos resultados. Con ese gran macho fundaremos aquí una línea por la que a los ingleses se les caerá la bala. ¿Nos ponemos en marcha, señor Gerald? Sin esperar su respuesta, se montó a sí mismo en la yegua. Aigrein hacía escarceos excitada. También ella ansiaba ponerse por fin en acción. El marinero que había aguantado al joven semental, entregó aliviado el nervioso animal a Gerald. Gerald oscilaba entre la cólera y la admiración. La actuación de güineira había sido impresionante, pero eso no le daba derecho a desacatar sus órdenes. Y ahora no podía silbar de vuelta sin quedar mal ante los Brewster y los Barrington. Tomó de mala gana las riendas del pequeño semental. Había cruzado más de una vez Brie del Pat y conocía el peligro. Emprender el camino ya entrada la tarde siempre suponía un riesgo. Incluso cuando no se guiaba ningún rebaño de ovejas y sobre un dócil mulo en lugar de alomos de un joven caballo macho apenas domado. Por otra parte, no sabía dónde meter las ovejas en la Hittleton. Al final, su inepto hijo no había tomado medidas para alojarlas en el puerto. Y en el presente era seguro que no encontraría a nadie que construyera un corral antes de que oscureciera. Los dedos de Gerald se contrajeron de rabia alrededor de la brida. Cuando aprendería Lucas a pensar más allá de las paredes de su estudio. Gerald apoyó y racundó un pie en el estribo. Naturalmente, a lo largo de su dinámica vida había aprendido a manejar un caballo de forma aceptable, pero no era su medio de locomoción favorito. Cruzar Brie del Pat a lomos de un joven semental era para Gerald algo similar a una prueba de valor, y odiaba a Gwyneira precisamente porque lo forzaba a hacerlo. El espíritu rebelde de la joven, que a Gerald tanto le había gustado mientras iba dirigido contra su padre, resultaba ahora ojos vistas escandaloso. Gwyneira, que lo precedía relajada y alegre a la grupa de la yegua, nada sospechaba de los pensamientos de Gerald. Se alegraba más bien de que su futuro suegro no hubiera dicho nada sobre la silla para caballero que había colocado a Aigreen. Su padre habría armado un alboroto de mil demonios si se hubiera aventurado a abrirse de piernas encima de un caballo en compañía. Sin embargo, Gerald no pareció advertir cuán indecoroso resultaba que así sentada la falda de su vestido de montarse deslizara hacia arriba y dejara al descubierto los tobillos. Gwyneira intentó tirar de la falda hacia abajo, pero luego se olvidó del asunto. Ya tenía trabajo suficiente con Aigreen, que ansiaba ponerse delante de los mulos y recorrer el paso a galope. Los perros, a su vez, no necesitaban ninguna vigilancia. Cleo ya sabía de qué se trataba y guiaba el rebaño de ovejas con destreza también en el sendero, cuando el camino se estrechaba. Los perros jóvenes la seguían por tamaño y provocaron que la señora Brewster incluso bromeara al respecto. Me recuerdan un poco a Miss Davenport y sus niñas huérfanas. Helen se hallaba al límite de sus fuerzas, cuando, dos horas después de haberse puesto en marcha, oyó el sonido de unos cascos a sus espaldas. El camino seguía ascendiendo y continuaba sin haber nada más que un paisaje montañoso, yermo e inhóspito. Así y todo, uno de los emigrantes les dio ánimos. Pocos años atrás se había embarcado y en 1836 había llegado a esa región en una de las primeras expediciones, había escalado Port Hills y se había enamorado de tal modo de la vista de las llanuras de Canterbury que regresaba ahora con su mujer y los hijos para sentarse ahí. Anunciaba en ese momento a su agotada familia el final del ascenso. Solo unos pocos recodos más en el camino y llegarían a la cima. El camino, sin embargo, seguía siendo estrecho y escarpado, y los muleros no podían adelantar a los caminantes. Tras esto se sucedían las quejas. Helen se preguntó si Guineira estaría entre los jinetes. Se había percatado de la diferencia de opiniones entre ella y Gerald y tenía curiosidad por saber quién había ganado la pelea. Su fino olfato pronto le indicó que Guineira debía de haberse impuesto. No había duda de que olía a oveja y, puesto que se avanzaba con lentitud, también llegaban desde atrás validos de protesta. Y entonces, por fin llegaron al lugar más alto del paso. En una especie de plataforma, los tenderos que habían montado los puestos de refrescos esperaban a los caminantes. Ahí era tradición descansar para disfrutar ya con calma de la primera vista del nuevo hogar. Sin embargo, Helen no mostró ningún interés al principio. Se limitó a arrastrarse a uno de los puestos y aceptó una gran jarra de cerveza de jengibre. Solo una vez que hubo bebido se dirigió al punto desde el que se contemplaba el panorama y donde ya se habían detenido fascinadas muchas más personas. ¡Qué bonito! Susurró Guineira arrebatada. Todavía iba a la grupa de su caballo y podía mirar por encima de los demás inmigrantes. Helen, por el contrario, solo disfrutó de una visión limitada desde la tercera fila. No obstante, fue suficiente para dar un fuerte impulso a su entusiasmo. Lejos a sus pies, el paisaje montañoso cedía lugar a una pradera de un verde delicado a través de la cual serpenteaba un riachuelo. En la orilla opuesta se hallaba la colonia de Christchurch, pero era totalmente diferente de la ciudad floreciente que Helen había esperado. Era cierto que se reconocía un pequeño campanario, pero ¿no habían hablado de una catedral? ¿No iba a convertirse ese lugar en sede episcopal? Helen había contado al menos con que estaría en obras, pero no había nada a la vista. Christchurch no era más que un conjunto de casitas de colores, la mayoría de madera y solo unas pocas de la arenisca de que había hablado el señor Warden. Recordaba mucho a Lytleton, la pequeña ciudad portuaria que acababan de dejar. Y era probable que no ofreciera mucho más en cuanto a comodidades y vida social. Gwineira, por el contrario, apenas se lanzó al lugar un segundo vistazo. Era diminuto, sí, pero ella ya estaba acostumbrada a los pueblos de Gales. Lo que le fascinaba era el interior del país. Una pradera casi infinita se extendía bajo el sol de la tarde ya avanzada y tras las llanuras se elevaban majestuosas las montañas cubiertas en parte de nieve. Estaban con toda seguridad a kilómetros y kilómetros de distancia, pero el aire era tan nítido que parecía como si estuvieran al alcance de la mano. Unos niños incluso extendieron los brazos hacia ellas. La vista recordaba al paisaje de Gales o de algunas otras partes de Inglaterra en las que el prado delimitaba el paisaje de las colinas. Esta era la causa por la que el entorno les parecía vagamente familiar tanto a Gwineira como a muchos otros inmigrantes. Sin embargo, todo era más claro, más grande, más extenso. Ni corrales ni muros recortaban el paisaje y solo de vez en cuando se distinguía alguna casa. Gwineira experimentó un sentimiento de libertad. Aquí podría galopar sin límites y las ovejas podrían desperdigarse por un territorio enorme. Nunca más volvería a oír que la hierba no era suficiente o que debía reducirse el número de animales. Había tierra en abundancia. La ira de Gerald contra la joven se disipó al ver su rostro radiante. Reflejaba el mismo sentimiento de felicidad que también él sentía cada vez que miraba esa tierra. Aquí Gwineira se sentiría como en casa. Tal vez no amara a Lucas, pero seguro que sí amaría esa tierra. Gwineira llegó a la conclusión de que tenía que apañárselas. Eso no era lo que ella había imaginado, pero por otra parte todos le habían asegurado que Chris Church era una comunidad floreciente. La ciudad crecería. En algún momento habría escuelas y bibliotecas. Tal vez incluso podría contribuir en su construcción. Howard parecía ser un hombre interesado en la cultura, sin duda la apoyaría. Y sobre todo. No tenía que amar ese país, sino a su esposo. Encajó resuelta su decepción y se dirigió a las niñas. En marcha, niñas. Ya habéis tomado vuestro refresco, ahora debemos continuar. Pero cuesta abajo es más fácil. Y al menos ahora tenemos nuestra meta a la vista. Venid, vamos a hacer una apuesta. Quien llegue antes a la próxima hostería, tendrá una limonada de más. La siguiente hostería no se encontraba muy lejos. Ya en las estribaciones de la montaña se hallaban las primeras casas. El camino se ensanchaba y los jinetes pudieron adelantar a los caminantes. Cleo pasó junto a los colonos guiando el rebaño de ovejas y Gwyn fue tras ella montada sobre Aigreen, que seguía con sus escarceos. Poco antes, en las sendas realmente peligrosas, los caballos se habían comportado al menos de forma modélicamente sosegada. Incluso el pequeño Mardock se encaramaba con habilidad por los pedregosos caminos y Geralt no tardó en sentirse más seguro. Entretanto había decidido borrar de su memoria el desagradable episodio con Gwynayra. De acuerdo, la chica había impuesto su voluntad, pero eso no tenía por qué volver a suceder. Había que poner freno al carácter indómito de esa princesita galesa. A ese respecto, Geralt era, no obstante, optimista. Lucas exigiría a su esposa un comportamiento impecable y Gwynayra había sido educada para vivir junto a un gentleman. Tal vez preferiese las cacerías y el adiestramiento de los perros, pero a la larga se rendiría a su destino. Los viajeros llegaron al río Eibon a la postrera luz del día y los jinetes pronto lo cruzaron. Todavía había tiempo suficiente para cargar las ovejas en el transbordador antes de que los caminantes llegaran, de modo que los acompañantes de Helen sólo maldijeron el hecho de que el transbordador se hubiera ensuciado con el sirle de las ovejas y no la demora. Las muchachas londinenses contemplaron extasiadas el agua del río, clara como el cristal, pues hasta ese momento sólo habían visto las turbias y malolientes del Támesis. Llegada a ese punto, a Helen le daba todo igual. Sólo ansiaba una cama. Esperaba que el reverendo al menos fuera hospitalario con ella. Debía de haber preparado algo para las niñas, era imposible que ese mismo día las enviara a las casas de sus señores. Agotada, Helen preguntó delante del hotel y del establo de alquiler por dónde llegara la casa paroquial. Vio entonces a Winneira y el señor Warden que acababan de salir de los establos. Habían provisto a los animales de un buen alojamiento y ahora les esperaba una cena de celebración. Helen sintió muchísima envidia de su amiga. Cuánto le hubiera agradado refrescarse primero en la habitación limpia de un hotel y sentarse después a una mesa ya servida. Pero todavía tenía por delante la marcha a través de las calles de Christchurch y luego las negociaciones con el párroco. Las niñas murmuraban a sus espaldas y las pequeñas lloraban de agotamiento. Por fortuna, el camino hasta la iglesia no era largo. Hasta entonces no había grandes distancias en Christchurch. Helen sólo tuvo que doblar tres esquinas con las niñas para llegar ante la puerta de la casa paroquial. Comparado con la casa del padre de Helen y la de los Storm, el edificio de madera pintado de amarillo presentaba un aspecto mísero, pero la iglesia contigua no resultaba más representativa. Al menos, una bonita aldaba de latón, representando la cabeza de un león, decoraba la puerta de la casa. Daphne la golpeó con resolución. Al principio no sucedió nada. Luego apareció en el umbral una muchacha de rostro ancho y expresión desabrida. ¿Y vosotras qué queréis? Preguntó con grosería. Todas las niñas, excepto Daphne, retrocedieron asustadas. Helen dio un paso hacia adelante. Primero queremos desearle unas buenas noches, Miss. Contestó resoluta. Y luego quisiera hablar con el reverendo Baldwin. Mi nombre es Helen Davenport. Lady Brennan debe de haberme mencionado en alguna de sus cartas. Y ellas son las niñas que el reverendo solicitó en Londres para darles aquí una colocación. La joven asintió y se mostró algo más amable. No obstante, de su boca no salió ningún saludo y siguió lanzando miradas de desaprobación a las niñas huérfanas. Creo que mi madre la esperaba mañana. Voy a avisarle. La joven se disponía a marcharse, pero Helen la retuvo. Miss Baldwin, las niñas y yo tenemos a nuestras espaldas un viaje de 18.000 millas. ¿No cree que la cortesía exige que nos haga pasar y nos invite a tomar asiento? La muchacha hizo una mueca. ¿Puede usted entrar? Contestó. Pero las crías no. Váyase a saber qué dichos traerán después del viaje en la entrecubierta. Estoy segura de que mi madre no querrá que entren en casa. Helen estaba furiosa, pero se contuvo. Entonces también yo espero fuera. He compartido el camarote con las niñas. Si ellas tienen bichos, yo también los tengo. Como usted quiera, respondió indiferente la muchacha. Se internó en la casa arrastrando los pies y cerró la puerta tras de sí. Una auténtica lady. Dijo Dadner riendo con ironía. Algo en sus clases debe de haber entendido mal, Miss Davenport. En realidad, Helen debería haberla reprendido, pero le faltaba la energía. Y si el comportamiento cristiano de la madre semejaba al de la hija necesitaría un poco de fuerza para enfrentarse a ella. Al menos la señora Baldwin apareció enseguida y se esforzó también por comportarse con gentileza. Era más baja y no tan regordeta como su hija. Sobre todo, no tenía esa cara redonda. En lugar de ello, sus rasgos eran más aquilinos, con ojos pequeños y juntos y una boca que debía forzar para sonreír. —¡Qué sorpresa, Miss Davenport! Claro que la señora Brennan ha hablado de usted, y de forma muy positiva, si me permite la observación. Entre, por favor, Belinda ya está preparándole la habitación de invitados. Bueno, y a las niñas también tendremos que alojarlas una noche. Aunque... meditó unos minutos y pareció repasar mentalmente una lista. Los Lavender y la señora Goudewand viven cerca. Puedo enviar a alguien enseguida. Tal vez quieran recibir a sus niñas hoy mismo. El resto puede dormir en el establo. Pero, por favor, entre, Miss Davenport. Fuera hace frío. Helen suspiró. Hubiera aceptado con agrado la invitación, pero era indudable que así no se hacían las cosas. —Señora Baldwin, también las niñas tienen frío. Han recorrido una distancia de 20 kilómetros y necesitan una cama y comida caliente. Y hasta que no sean entregadas a sus señores, están bajo mi responsabilidad. Así se acordó con la dirección del orfanato y para eso me pagan. Enséñeme pues el alojamiento de las niñas primero y luego aceptaré de buen grado su hospitalidad. La señora Baldwin hizo una mueca, pero no dijo nada más. En lugar de ello hurgó en los bolsillos de un amplio delantal que cubría un vestido informal pero caro, sacó una llave y condujo a las niñas y a Helen a una esquina de la casa. Había allí un establo para un caballo y una vaca. El enil contiguo desprendía un olor aromático y estaba acogedoramente equipado con un par de mantas. Helen se rindió a lo inevitable. Ya habéis oído, niñas. Hoy por la noche dormiréis aquí, les explicó a las pequeñas. Extended bien vuestras sábanas para que después no llevéis los vestidos llenos de heno. Seguro que en la cocina tenéis agua para lavaros. Yo me encargaré de que esté a vuestra disposición. Y luego volveré para comprobar que os habéis preparado como unas buenas cristianas para la noche. Primero a lavarse, luego a rezar. Helen quería dar una impresión de severidad, pero no lo consiguió del todo ese día. Tampoco ella habría tenido ningunas ganas de desvestirse a medias en ese establo y de lavarse con agua fría. En consecuencia, el control de esa noche no sería demasiado estricto. Las niñas tampoco parecieron tomarse las indicaciones excesivamente en serio. En lugar de responder a su profesora con un solicito, sí, Miss Helen, la asaltaron con más preguntas. ¿No nos van a dar nada de comer, Miss Helen? Yo no puedo dormir en la paja, Miss Helen, me da asco. Seguro que hay pulgas. ¿No podemos ir con usted, Miss Helen? ¿Y qué pasará con esa gente que a lo mejor viene? ¿Vienen a recogernos, Miss Helen? Helen suspiró. Durante todo el viaje había intentado preparar a las niñas para la inminente separación el día después de la llegada. Al mismo tiempo, tampoco quería poner a la señora Baldwin todavía más contra ella y las niñas. Así que respondió de forma evasiva. Instalaos primero y descansad. Todo lo demás llegará, no os preocupéis. Acarició consolador a los cabellos rubios de Lori y Mary. Era evidente que las niñas estaban al borde de sus fuerzas. Dorothy hizo incluso la cama de Rose Mary, que se dueñó enseguida. Helen le hizo un gesto de reconocimiento. Luego vendré a veros otra vez, anunció. Prometido. 8. Las niñas daban la impresión de estar bastante mal criadas, observó la señora Baldwin con expresión amarga. Espero que sean realmente útiles a sus futuros señores. Son niñas. Suspiró Helen. ¿Acaso no había mantenido ya esta conversación con la señora Greenwood, del orfanato de Londres? En el fondo sólo dos de ellas son lo suficientemente mayores para trabajar. Pero todas son aplicadas y diligentes. No creo que nadie se vaya a quejar. La señora Baldwin pareció contentarse por lo pronto con estas palabras. Condujo a Helen a la habitación de invitados y por primera vez en ese día la joven recibió una sorpresa agradable. La habitación era luminosa y estaba limpia, decorada con tapetes de florecitas y cortinas al estilo de las casas de campo. Helen suspiró aliviada. Había encallado en un entorno rural, pero no lejos de la civilización. Además apareció entonces la chica regordeta con una gran jarra de agua caliente que vació en la palancana de loza de Helen. Refresquese un poco primero, Miss Davenport, indicó la señora Baldwin. La esperamos después para cenar. No tenemos nada especial, no estábamos preparados para recibir invitados. Pero si desea polo y puré de patatas. Helen sonrió. Tengo tanta hambre que me comería el polo y las patatas crudas. Y las niñas. La señora Baldwin estuvo a punto de perder la paciencia. Ya nos cuidaremos de las niñas. Respondió con frialdad. La veré después, Miss Davenport. Helen se tomó su tiempo para lavarse a fondo, soltarse el cabello y volver a recogérselo. Pensó en si valía la pena cambiarse de ropa. Helen solo tenía unos pocos vestidos y, por añadidura, dos de ellos estaban sucios. En realidad había reservado sus mejores ropas para el encuentro con Howard. Por otra parte, tampoco podía presentarse a la cena con los Baldwin desalineada y sudada como se sentía. Al final se decidió por el vestido de seda azul oscuro. Un vestido de fiesta sería sin duda el apropiado para la primera noche en su nuevo hogar. Acababa de servirse la comida cuando Helen entró en el comedor de los Baldwin. También ahí superó el mobiliario sus expectativas. El aparador, la mesa y las sillas eran de teca maciza y artísticamente tallada. O bien los Baldwin habían traído los muebles de Inglaterra, o bien Chris Charles disponía de excelentes evanistas. El último pensamiento la consoló. En caso necesario podría acostumbrarse a vivir en una cabaña de madera si el interior resultaba acogedor. El retraso le produjo cierto malestar, pero, exceptuando a la hija de los Baldwin, una maleducada se mirase por donde se mirase, todos se levantaron para darle la bienvenida. Además de la señora Baldwin y Belinda, estaban sentados a la mesa el reverendo y un joven vicario. El reverendo Baldwin era un hombre alto y enjuto, de aspecto sumamente severo. Iba vestido de manera formal. Su terno de paño marrón oscuro resultaba casi demasiado solemne para una cena familiar, y no sonrió cuando Helen le tendió la mano. En lugar de eso pareció someterla a un examen con la mirada. —¿Es usted hija de un colega? —preguntó con una voz sonora, susceptible sin duda de llenar el espacio de la iglesia. Helen asintió y habló de Liverpool. —Sé que las circunstancias de mi llegada a su casa son un tanto peculiares —reconoció ruborizándose. —Pero todos seguimos la senda del Señor y no siempre nos indica los caminos ya trillados. El reverendo Baldwin asintió. —Es absolutamente cierto, Miss Ravenport, contestó con gravedad. —¿Quién lo sabrá mejor que nosotros? Tampoco yo había contado con que mi iglesia me enviaría al fin del mundo. Pero este es un lugar muy prometedor. Con la ayuda de Dios haremos de él una ciudad cristiana y vital. Probablemente ya sepa que Chris Church va a convertirse en sede episcopal. Helen asintió solicita. Presentía por qué el reverendo Baldwin no había rechazado su puesto en Nueva Zelanda cuando se diría que no había abandonado de buen grado Inglaterra. Parecía ambicioso, aunque sin los contactos que sin duda se precisaban en Inglaterra para ocupar un obispado. Ahí, por el contrario. Baldwin sin duda abrigaba esperanzas. ¿Sería tan buen pastor de almas como inteligencia estratega en la política eclesiástica? No obstante, el joven vicario que estaba al lado de Baldwin le resultó sin matices más simpático. Sonrió a Helen con franqueza cuando Baldwin le presentó como William Chester y le estrechó la mano con calidez y amabilidad. Chester era de complexión delicada, delegado y pálido, con un rostro común y huesudo, en el que destacaban una nariz demasiado larga y una boca demasiado ancha. Pero todo eso se compensaba con unos ojos castaños, vivaces e inteligentes. El señor O'Keefe ya se ha referido a usted de forma elogiosa, dijo solícito, después de que hubo tomado asiento al lado de Helen y servido generosamente puré de patatas y pollo. Estaba tan contento de su carta. Apuesto a que en los próximos días, en cuanto se entere de la llegada del Dublin, se presentará aquí. Esperaba otra carta. ¿Qué sorpresa se llevará cuando sepa que ya ha llegado usted? El vicario Chester parecía tan entusiasmado como si fuera él el responsable de la unión de la joven pareja. ¿En los próximos días? Preguntó Helen decepcionada. Había pensado que conocería a Howard al día siguiente. Enviar un mensaje a su casa no debería de ser tan difícil. Bueno, las noticias no llegan tan deprisa a Haldon, contestó Chester. Debe contar con una semana de espera. Pero puede que sea más rápido. ¿No ha llegado hoy Gerald Warden con el Dublin? Su hijo mencionó que estaba en camino. No se preocupe. Y en lo que concierne a su prometido, es usted sinceramente bienvenida, aseguró la señora Baldwin, pese a que su rostro reflejaba cualquier cosa menos sinceridad. Helen, no obstante, se sentía insegura. ¿Acaso Haldon no estaba en los alrededores de Christchurch? ¿Hasta dónde iba a prolongarse todavía su viaje? Se disponía a preguntarlo, cuando la puerta se abrió de par en par. Sin disculparse ni saludar, Daphne y Rosemary entraron corriendo. Las dos se habían soltado el pelo para dormir y en los bucles castaños de Rosy había briznas de heno prendidas. Las mechas rojas y rebeldes de Daphne enmarcaban su rostro como envolviéndolo en llamas. Y también sus ojos despedían chispas cuando contempló la mesa del reverendo, abastecida en abundancia. A Helen de inmediato le remordió la conciencia. Por la expresión de Daphne, todavía no habían dado nada de comer a las niñas. Sin embargo, era evidente que en ese momento tenían otras preocupaciones. Rosemary corrió hacia Helen y la agarró por la falda. Miss Helen, Miss Helen, se están llevando a Mary. Por favor, haga algo. Mary está gritando y llorando, y Lori también. Y también quieren llevarse a Elizabeth. Se lamentó Daphne. Por favor, Miss Helen, haga algo. Helen se puso en pie de un brinco. Si Daphne, por lo general tranquila, estaba tan alarmada, algo horrible debía de estar sucediendo. Miró con recelgo a los comensales. ¿Qué está pasando? Preguntó. La señora Baldwin puso los ojos en blanco. Nada, Miss Davenport. Ya le dije que hoy mismo podíamos contactar con dos de los futuros señores de las huérfanas. Han llegado para recoger a las niñas. Sacó una hoja del bolsillo. Lea. Lori Alliston va con los Lavender y Elizabeth Beans con la señora Goudlund. Todo como debe ser. No entiendo por qué se ha armado tanto alboroto. Lanzó una mirada de censura a Daphne y Rose Mary. La pequeña lloró. Daphne, por el contrario, devolvió la mirada con sus ojos centelleantes. Lori y Mary son mellizas, explicó Helen. Estaba enfurecida, pero se obligó a conservar la serenidad. Nunca las habían separado. No entiendo por qué las alojan en familias distintas. Debe de haber un error. Y Elizabeth no querrá irse sin haberse despedido. Por favor, acompáñeme, reverendo, y aclare este asunto. Helen decidió no perder más tiempo con la insensible señora Baldwin. Las niñas formaban parte del ámbito de las competencias del reverendo, así que ya era hora de que se ocupase de una vez de ellas. Por fin el párroco se puso en pie, si bien era visible que lo hacía de mala gana. Nadie nos ha informado de lo de las mellizas, explicó cuando entró circunspecto en el establo. Claro que era obvio que se trataba de hermanas, pero es del todo imposible alojarlas en la misma casa. Aquí apenas se encuentra servicio inglés. Hay una lista de espera para estas niñas. No podemos conceder dos niñas a una sola familia. Pero una sola no será de utilidad, las niñas se pegan la una a la otra como lapas, razonó Helen. «Tendrán que separarse», replicó con sequedad el reverendo. Delante del establo esperaban dos vehículos, uno de ellos era una camioneta de reparto ante la cual esperaban aburridos dos pesados caballos vallos. El otro vehículo era un cabriolet negro y elegante tirado por un brilloso palafrén que apenas podía quedarse quieto. Un hombre alto y chupado lo sostenía relajadamente por la brida y le iba dirigiendo susurros apaciguadores. Sacudiendo la cabeza miraba una y otra vez al establo, donde no cesaban los llantos y lamentos de las niñas. Helen creyó distinguir compasión en su mirada. En los cojines del pequeño asiento se hallaba una delicada y anciana dama. Iba vestida de negro y sus cabellos, blancos como la nieve y recogidos con esmero bajo una toca, contrastaban de forma sugerente. También su té seda muy clara, como de porcelana, y unas arrugas minúsculas le cruzaban la cara dándole la textura de una seda antigua. Delante de ella se encontraba Elizabeth haciendo una educada reverencia. La anciana dama parecía conversar amistosa y benevolamente con la niña. Solo de vez en cuando, ambas miraban inquietas y con pena hacia el establo. Y Jones, dijo finalmente la dama al conductor, cuando Helen y el reverendo se acercaban. ¿Puede entrar y poner remedio a esas lamentaciones? Nos resulta muy incómodo. Esas niñas lloran a lágrima viva. Averigüe de qué se trata y ponga solución al problema. El conductor ató las riendas al pescante y se levantó. No parecía muy entusiasmado. Consolar el llanto infantil no debía de estar comprendido entre sus quehaceres habituales. Entretanto, la anciana dama advirtió al reverendo Baldwin y lo saludó con afecto. Buenas noches, reverendo. Es un placer verlo. Pero no deseo entretenerle, es evidente que ahí dentro se reclama su presencia. Señaló al establo, tras lo cual el conductor volvió a ocupar su sitio, suspirando aliviado. Si el mismo reverendo se ocupaba del asunto, él ya no era necesario. Baldwin pareció reflexionar acerca de si debía proceder a la debida presentación de Helen y la dama antes de internarse en el establo. Luego desestimó la idea y se encaminó al centro del tumulto. En medio del griterío, Mary y Lori se mantenían abrazadas y sollozando mientras una mujer robusta intentaba separarlas. Un individuo de hombros anchos, pero de actitud pacífica estaba de pie al lado, impotente. También Dorothy parecía indecisa respecto a si debía actuar o limitarse a suplicar y rogar. ¿Por qué no se lleva a las dos? Preguntaba desesperada. Por favor, ya ve que así no conseguirá nada. El hombre parecía ser de la misma opinión. Con un tono de urgencia, se dirigió a su esposa. Sí, Ana, al menos tendríamos que pedirle al reverendo que nos dé a las dos niñas. La pequeña todavía es muy joven y tierna. No puede hacer sola el trabajo pesado. Pero si las dos se ayudan. Si se quedan juntas, se limitarán a cotillear y no harán nada, respondió la mujer sin compasión. Helen contempló unos ojos azules y fríos en un rostro despejado y autocomplaciente. Solo pedimos una, y solo nos llevaremos una. Entonces lléveme a mí, se ofreció Dorothy. Soy más alta y más fuerte. Ana Lavender pareció satisfecha con esta solución. Observó con agrado la complexión, a ojos vistas más sólida, de Dorothy. Pero Helen sacudió la cabeza. Obras como una auténtica cristiana, Dorothy, intervino, mirando de soslayo a los Lavender y al reverendo. Pero esto no soluciona el problema, sino que lo aplaza tan solo por un día. Mañana vendrán tus nuevos señores y Lori tendrá que marcharse con ellos. No, reverendo, señor Lavender, tenemos que buscar una solución para que las mellizas permanezcan juntas. ¿No hay dos familias vecinas que hayan solicitado servicio? Así al menos las niñas podrían verse en su tiempo libre. Y pasar todo el día lloriqueando sin descanso por estar juntas. Espetó la señora Lavender. Ni hablar. Me llevo a esta niña o a otra. Pero solo a una. Helen pidió ayuda al reverendo con la mirada. Sin embargo, este no mostró indicios de apoyarla. En el fondo, solo puedo dar la razón a la señora Lavender, dijo por el contrario. Cuanto antes se paren a las niñas, mejor. Así que callad de una vez, Lori y Mary. Dios os ha traído a las dos juntas a este país, una muestra de clemente, por su parte, también podría haber elegido a una y dejado a la otra en Inglaterra. Pero ahora os guía por senderos distintos. No es una separación para siempre, os reuniréis de nuevo en la misa del domingo o en las grandes festividades de la iglesia. Dios os tiene en su pensamiento y sabe lo que se hace. Nosotros nos sentimos en la obligación de seguir su mandato. Serás para los Lavender una buena criada, Lori. Y Mary se marchan mañana con los Willard. Las dos son familias buenas y cristianas. Os darán de comer, os vestirán de forma conveniente y llevaréis una vida decente. Lori, no tienes nada que temer si ahora eres obediente y te vas con los Lavender. Pero si no hay otro remedio, el señor Lavender te dará unos buenos azotes. El señor Lavender no daba en absoluto la impresión de ser un hombre que pegará a niñas pequeñas. Por el contrario, miraba con flanca compasión a Mary y Lori. Escucha, pequeña, vivimos en Christchurch, se dirigió apaciguador a la llorosa niña. Y todas las familias de los alrededores vienen de vez en cuando aquí para comprar y para ir a misa. No conozco a los Willard, pero seguro que podemos ponernos en contacto con ellos. Cuando vengan, te daremos el día libre y podrás pasarlo todo entero con tu hermana. ¿Te sirve esto de consuelo? Lori asintió, pero Helen se preguntó si de verdad entendía de qué se trataba. A saber dónde vivían esos Willard. El que el señor Lavender ni siquiera los conociera no era buena señal. ¿Y serían ellos tan comprensivos con su pequeña sirvienta como él? ¿Se llevarían a Mary a la ciudad cuando sólo iban de vez en cuando a comprar? En cualquier caso, Lori parecía ahora vencida por el agotamiento y la pena. Se dejó separar de su hermana sin rechistar. Dorothy tendió al señor Lavender el atillo de la niña. Helen le dio un beso de despedida en la frente. Todas te escribiremos. Le prometió. A Helen se le partió el corazón cuando los Lavender se llevaron a la niña. Y para colmo oyó entonces que Daphne le murmuraba a Dorothy. Ya te había dicho que Miss Helen no podía hacer nada, susurró la niña. Es buena, pero le pasa como a nosotras. Mañana vendrá un tipo y se la llevará, y tiene que ir a casa de ese señor Howard, como Lori a la de los Lavender. Helen embullía de indignación, pero ésta pronto se convirtió en un profundo sentimiento de inquietud. Daphne no se equivocaba. ¿Qué iba a hacer si Howard no se casaba con ella? ¿Qué sucedería si él no le gustaba? No podía volver a Inglaterra. ¿Habría realmente ahí puestos para institutrices o profesoras? Helen apartó de sí ese pensamiento. Hubiera preferido acurrucarse en un rincón y llorar como solía hacer de pequeña. Pero eso concluyó cuando murió su madre. A partir de entonces tuvo que ser fuerte. Y eso significaba armarse de paciencia y dejar que le presentaran a la anciana dama que al parecer se encontraba ahí a causa de Elizabeth. El reverendo adoptó de nuevo una afectada gravedad. Al menos en este caso no había estallado ningún drama. Al contrario, Elizabeth se veía animada y contenta. Miss Helen, ésta es la señora Goudlund. La niña procedió a las presentaciones antes de que el reverendo pudiera expresar palabra. Viene de Suecia. Está muy al norte, todavía más lejos de aquí que Inglaterra. Todo el invierno está nevando, todo el invierno. Su esposo era capitán de un gran barco y a veces se iba con él de viaje. Ha estado en la India. Y en América. Y en Australia. La señora Goudlund se rió del entusiasmo de Elizabeth. Tenía un rostro enérgico que no respondía a su edad. Helen le tendió la mano amistosamente. Hilda Goudlund. Así que usted es la profesora de Elizabeth. La pone por las nubes, ¿lo sabía? Y a un tal Jane O'Hara. Guiñó un ojo. Helen respondió también con una sonrisa y un gesto de complicidad y se presentó con su nombre completo. ¿Debo entender que desea tomar a Elizabeth a su servicio? Se informó luego. La señora Goudlund asintió. Si Elizabeth así lo desea. No quiero arrancarla de aquí como acaba de hacer esa gente con la otra pequeña. Es repugnante. De todos modos, había pensado que las niñas eran mayores. Helen asintió. Habría abierto su corazón a esa simpática y pequeña dama. Estaba definitivamente al borde de las lágrimas. La señora Goudlund la examinó con la mirada. Ya veo que todo esto no es de su agrado, observó. Además está usted tan agotada como las niñas. ¿Han cruzado a Piero y del Pat? Es inadmisible. Deberían de haberles enviado mulos. Y yo también debería haber venido mañana. A las niñas seguro que les habría gustado pasar otra noche juntas. Pero cuando me dijeron que tenían que dormir en un establo. Yo iré encantada con usted, señora Goudlund, intervino Elizabeth radiante. Y mañana mismo empezaré a leerle Oliver Twist. Imagínese, Miss Helen, la señora Goudlund no conoce Oliver Twist. Le he contado que lo habíamos leído durante el viaje. La señora Goudlund convino amablemente. Entonces recoge tus cosas, pequeña, y despídete de tus amigas. ¿A usted también le gusta, y Jones, no es cierto? Se dirigió a su conductor quien, claro está, asintió con diligencia. Poco después, cuando Elizabeth ya se había acomodado con su atillo junto a la señora Goudlund y las dos proseguían su animada conversación, el conductor se dirigió a Helen en una parte. Miss Helen, esta niña ofrece una buena impresión, pero ¿es realmente de confianza? Me rompería el corazón que la señora Goudlund sufriera un desengaño. Ha puesto tantas ilusiones en la pequeña inglesa. Helen le aseguró que no podía imaginarse a otra niña más lista y agradable. ¿Necesita entonces la niña como compañía? Me refiero a que. Para eso suelen contratarse a jóvenes mayores y más cultivadas. El sirviente le dio la razón. Sí, pero primero hay que encontrarlas. Y la señora Goudlund tampoco puede permitirse grandes gastos, solo cuenta con una pequeña pensión. Mi esposa y yo administramos la casa, pero mi mujer es maorí, sabe. Puede peinarla, cocinar y ocuparse de ella, pero leerle en voz alta y contarle historias no sabe. Por eso pensamos en una muchacha inglesa. Vivirá conmigo y mi esposa y ayudará un poco en el cuidado de la casa, pero sobre todo le hará compañía a la señora Goudlund. Puede estar segura de que no le faltará nada. Helena sintió confiada. Al menos Elizabeth estaría en buenas manos. Un diminuto rayo de luz al final de un día horrible. Venga pasado mañana a tomar el té con nosotros, la invitó la señora Goudlund, antes de que el cabriolet se pusiera en marcha. Elizabeth agitó la mano feliz. A Helen, por el contrario, ya no le quedaban fuerzas para entrar en el establo y consolar a Mary ni tampoco para reanudar la conversación en torno a la mesa del reverendo Baldwin. Sin embargo, todavía tenía hambre, pero se consoló con la idea de que los restos se emplearían, con algo de suerte, en beneficio de las niñas. Se disculpó cortésmente y se fue a la cama. Mañana apenas si podría ser peor. Al día siguiente el sol brillaba radiante sobre Chris Church y lo impregnaba todo de una luz cálida y amable. Desde la habitación de Helen se abría una fascinante vista panorámica de la cadena montañosa que limitaba las llanuras de Canterbury y las calles de la pequeña ciudad se veían a la luz del sol limpias y acogedoras. De la sala del desayuno de los Baldwin salía el aroma de pan recién horneado y té. A Helen se le hizo la boca agua. Esperó que ese buen comienzo fuera un buen presagio. No cabía duda de que el día anterior simplemente se había figurado que la señora Baldwin era desagradable e insensible, su hija huraña y maleducada y el reverendo Baldwin mojigato y totalmente indiferente al bienestar de las niñas de su parroquia. A la luz del nuevo día, juzgaría con mayor benevolencia a la familia del pastor, seguro. Pero primero tenía que ir a ver a las niñas. En el establo se encontró con el vicario Chester, que consolaba en vano a la todavía llorosa Mary. La pequeña lloraba y preguntaba entre gemidos por su hermana. Ni siquiera tomó el pastelito que el joven sacerdote le tendió como si un poco de azúcar pudiera aliviar toda la pena del mundo. La niña parecía completamente extenuada, era evidente que no había conciliado el sueño. Helen no pensaba en entregar de inmediato a la niña a otra gente extraña. Si Lori llora tanto y tampoco come nada, los Lavender seguro que la enviarán de vuelta, dijo esperanzada Dorothy. Daphne alzó la mirada al cielo. No te lo crees ni tú. Esa vieja la reñirá o la encerrará en el armario de las escobas. Y si no come, se alegrará de ahorrarse una comida. Es más fría que el morro de un perro, esa pájara. Oh, buenos días, Miss Helen. Espero que al menos usted haya dormido bien. Daphne miró con los ojos brillantes a su profesora sin mostrar el menor respeto y no hizo ningún gesto de disculpa por lo de pájara. Tal como viste tú misma ayer, contestó Helen en un tono gélido, no tuve la menor posibilidad de ayudar a Lori. Pero voy a intentar hoy entrar en contacto con la familia. Exceptuando lo dicho, sí, he dormido muy bien, y seguro que tú también. A fin de cuentas, sería la primera vez que te hubieras dejado influir por los sentimientos de tus semejantes. Daphne inclinó la cabeza. Lo siento, Miss Helen. Helen se sorprendió. Había alcanzado, por así decirlo, un logro educacional. Ya entrada la mañana, aparecieron los futuros señores de la pequeña Rosemary. Helen ya estaba asustada antes de la entrega, pero esta vez experimentó una agradable sorpresa. Los McLaren, un hombre bajito y gordinflón con una cara amable y mozletuda, y su no menos bien alimentada esposa, que parecía una muñeca con sus mejillas rojas como manzanas y sus ojos redondos y azules, llegaron hacia las once a pie. Resultó que la panadería de Chris Church era de su propiedad. Los panecillos frescos y los pastelillos de té, cuyo aroma había despertado a Helen por la mañana, eran de su producción. Puesto que el señor McLaren empezaba a trabajar antes del amanecer y se iba por consiguiente temprano a la cama, la señora Baldwin no había querido molestar a la familia el día anterior y esperó a informarla de la llegada de la niña a la mañana del día siguiente temprano. En ese momento habían cerrado la tienda para recoger a Rosemary. Dios mío, pero si todavía es una niña. Exclamó asombrada la señora McLaren cuando la amedrentada Rosemary hizo una reverencia ante ella. Y antes tendremos que darte unas cuantas papillas, ¿verdad Cideito? ¿Cómo te llamas? La señora McLaren se dirigió primero con cierto reproche a la señora Baldwin, quien recibió la objeción sin comentarios. Pero cuando habló con Rosemary, se acuclilló afable delante de la niña y le sonrió. «Rosie». Susurró la pequeña. La señora McLaren le acarició el pelo. «¿Qué nombre tan bonito?». «Rosie, había pensado que quizá te gustaría vivir con nosotros y ayudarme un poco en el cuidado de la casa y en la cocina. Y es obvio que también en la pastelería. ¿Te gusta preparar pasteles, Rosemary?». «Rosie reflexionó. Me gusta comer pasteles», respondió. Los McLaren rieron, él como si bloqueara y ella como en un alegre falsete. «Es la mejor condición previa», declaró con seriedad el señor McLaren. «Sólo a quien le gusta comer bien, sabe también cocinar bien». «¿Qué piensas, Rosy, te vienes con nosotros?». Helen suspiró aliviada cuando Rosemary asintió con determinación. Los McLaren tampoco parecían estar muy sorprendidos de que a su casa llegara más bien una niña acogida y no una criada. En Londres también adiestrea un joven del orfanato, resolvió el enigma el señor McLaren poco después. «Habló un poco más con Helen mientras su mujer ayudaba a Rosy a recoger sus cosas. Mi patrón había pedido un niño de catorce años para que arrimara el hombro con nosotros. Y nos enviaron a un renacuajo que parecía tener diez años. Sin embargo, era un jovencito diestro. La patrona lo alimentó bien y con el tiempo se ha convertido en un oficial panadero reconocido. «Si nuestra Rosy también da tan buen resultado, no nos quejaremos de los gastos de crianza». «Sonrió a Helen y tendió una bolsa con pan a Dorothy que había traído para las niñas en especial. Pero reparte bien, chica», la exhortó. «Ya sabía que habría más niños aquí y la esposa del pastor no es conocida precisamente por su generosidad». Daphne enseguida tendió la mano con avidez hacia los pasteles. Era probable que todavía no hubiese desayunado, al menos, no lo suficiente. Mary, por el contrario, seguía estando desconsolada y todavía lloró más cuando Rosemary también se fue. Helen decidió distraer un poco a las niñas y les anunció que ese día darían clase como en el barco. Mientras no estuvieran con sus familias, era mejor que siguieran aprendiendo en vez de haraganear. En atención al hecho de que se encontraban en casa de un pastor, Helen escogió en esa ocasión la Biblia como lectura. Daphne empezó a leer con desgana la historia de las bodas de Cana y cerró gustosa el libro cuando la señora Baldwin apareció poco después. La acompañaba un hombre alto y rechoncho. «Miss Davenport, es muy loable que se entregue a la edificación de las niñas», declaró la esposa del párroco. «Pero entre tanto debería haber hecho callar de una vez a esta niña». Miró malhumorada a la llorosa Mary. «Pero ahora da igual. Este es el señor Willard y se llevará a Mary Aliston a su granja. ¿Va a vivir sola con un granjero?» exclamó Helen. La señora Baldwin alzó la mirada al cielo. «No, por Dios. Sería una indecencia. No, no, es indudable que el señor Willard tiene esposa y siete hijos». El señor Willard asintió orgulloso. Parecía muy simpático. Su rostro, surcado de arrugas de expresión, mostraba también las huellas de un arduo trabajo al aire libre que debía cumplirse fuera cual fuese el tiempo que hacía. Sus manos eran como garras encallecidas y bajo la ropa se percibían los músculos. «Los mayores ya trabajan duro en los campos conmigo», explicó el granjero. «Pero mi mujer necesita que la ayuden con los pequeños. En el cuidado de la casa y del establo también, claro está. Y a ella no le gustan las mujeres maoríes. Sus hijos deben ser educados, según ella, por cristianos decentes. ¿Quién es nuestra sirvienta? Tendrá que ser fuerte, a ser posible, el trabajo es pesado». El señor Willard pareció igual de horrorizado que Helen cuando la señora Baldwin le señaló a Mary. «¿La pequeña? Está usted de broma, señora Baldwin. Sería como tener un octavo hijo en casa». La señora Baldwin lo miró con severidad. «Si no la pone entre algodones, será capaz de realizar un trabajo duro. En Londres nos han garantizado que todas las niñas han cumplido ya los trece años y que están disponibles sin restricciones. Así pues, ¿se la lleva o no?» El señor Willard pareció dudar. «A mi esposa le urge que la ayuden», dijo mirando a Helen y casi disculpándose. «En Navidad dará a luz a nuestro próximo hijo, alguien tendrá que echarle una mano. Venga, ven pequeña, ya nos las apañaremos». «Venga, vamos, ¿a qué esperas? ¿Y por qué lloras? Dios mío, no tengo ningunas ganas de calgar con más problemas». Sin volver la vista a Mary, el señor Willard salió del establo. La señora Baldwin le puso a la niña el latillo en la mano. «Ve con él. Y sé una criada obediente». Dijo a Mary. Esta no replicó. Únicamente lloraba. Lloraba y lloraba. Esperemos que al menos su esposa muestre un poco de compasión», suspiró el vicario Chester. Había presenciado la escena tan impotente como Helen. Daphne resopló con rabia. «Mostrar compasión cuando lleva ocho críos colgados de las faldas». Respondió al sacerdote. «Y ese hombre cada año le hace uno más. Pero dinero no tienen, y lo poco que hay se lo bebe él. Así se le atraganta a uno la compasión. Ni siquiera ellos mismos dan pena». El vicario Chester la miró horrorizado. Era evidente que se estaba preguntando en ese mismo instante cómo esa niña se desenvolvería en las funciones de su misa sirvienta en la casa de uno de los dignos notables de Christchurch. Helen, por el contrario, ya no se sorprendía ante los estallidos de Daphne y se percató de que cada vez los comprendía mejor. «Pero Daphne, Daphne. El señor Willard no da la impresión de malgastar el dinero emborrachándose», llamó a la niña a la moderación. A partir de ahí, ya no podía censurar a Daphne, no cabía la menor duda de que tenía toda la razón. La señora Willard no cuidaría de Mary. Ya tenía bastantes hijos propios como para preocuparse por ella. La pequeña criada no sería más que mano de obra barata. También el vicario debía de ser de la misma opinión. En cualquier caso, no puso ninguna objeción a las insolentes palabras de Daphne, sino que hizo el breve ademán de bendecirla antes de abandonar el establo. Sin duda, ya había descuidado durante mucho tiempo sus tareas y el reverendo le amonestaría por ello. Helen quería volver a abrir la Biblia, pero ni ella ni sus discípulas tenían en el fondo ningún interés por textos edificantes. «Siento curiosidad por saber qué nos espera», dijo Daphne al final, poniendo palabras a los pensamientos de las niñas que quedaban. «La gente debe de vivir bastante lejos si todavía no se han presentado para recoger a sus esclavas. Practica otra vez cómo se ordeñan las vacas, Dorothy». Señaló la vaca del pastor, la que con certeza había descargado de algunos litros de leche la noche anterior. La señora Baldwin no había permitido en absoluto que las niñas se beneficiaran de los restos de la cena, sino que les habían enviado una sopa clara y un poco de pan duro al establo. No cabía la menor duda de que las niñas no echarían de menos la acogedora casa del reverendo. 9. ¿Cuánto se tarda a caballo desde Keyward Station hasta Christchurch? Preguntó Winneira. Estaba con Gerald Warden y los Brewsters sentada a una mesa provista de un abundante desayuno en el White Hat Hotel. Este no era elegante, pero sí correcto, y tras el agotador día anterior había dormido profundamente en una cómoda cama. «Bueno, depende del hombre y del caballo», respondió Gerald con jovialidad. «Debe de haber unos 80 kilómetros, con las ovejas necesitaremos dos días. Pero un correo que tenga prisa y que cambie un par de veces de caballo durante el trayecto tardaría fácilmente pocas horas. El camino no está pavimentado, aunque sí es bastante plano. Un buen jinete irá al galope». Winneira se preguntaba si Lucas Warden sería un buen jinete. ¿Y por qué demonios no se había presentado a caballo ya el día anterior para conocer a su novia en Christchurch? Claro que tal vez todavía no supiera que el Dublín había llegado. Sin embargo, su padre le había comunicado la fecha de salida, y era por todos conocido que los barcos precisaban entre 75 y 120 días para realizar la travesía. El Dublín había estado 104 días navegando. ¿Por qué Lucas no la estaba esperando ahí? ¿O no estaba en absoluto ansioso por conocer a su futura esposa? La misma Winneira habría preferido partir hoy mejor que mañana para llegar a su nuevo hogar y encontrarse por fin cara a cara con el hombre a quien se había prometido sin conocerlo. A Lucas debería ocurrirle lo mismo. Gerald rió cuando ella realizó la observación pertinente. «Mi Lucas tiene paciencia», señaló. «Y sentido del estilo y las grandes entradas en escena. Es probable que ni en sus sueños más osados podría imaginarse el primer encuentro contigo en un sudado traje de montar. En eso es muy gentleman. Pero eso a mí no me importaría». Replicó Winneira. «Y podría haberse instalado en el hotel y cambiarse de ropa si cree que tanto me importan las formalidades. Creo que este hotel no tiene clase», gruñó Gerald. «No te impacientes, Winneira, Lucas te gustará». Lady Barrington sonrió y dejó a un lado los cubiertos con afectación. «En realidad es muy bonito que un joven se imponga cierta contención», observó. «A fin de cuentas no estamos entre salvajes. En Inglaterra tampoco habría conocido usted a su futuro esposo en un hotel, sino tomando el té en su casa o en la de él». Winneira tuvo que darle la razón, pero no se animaba, simplemente, a renunciar a sus sueños de esposo pionero y emprendedor, de granjero y caballero apegado a la tierra y con afán de investigador. Lucas tenía que ser distinto de los lánguidos vizcondes y varones de su tierra. No obstante, volvió a alimentar esperanzas. Tal vez esa timidez no tenía nada que ver con el mismo Lucas, sino que se remontaba a una educación en exceso distinguida. Sin duda consideraba a Winneira tan estirada y complicada como habían sido sus institutrices y profesoras particulares. Tanto más cuanto ella era, además, noble. Seguro que Lucas temía dar algún paso en falso en su presencia. Puede que hasta tuviera algo de miedo de ella. Win intentó consolarse con estos pensamientos, aunque no lo consiguió del todo. En su caso, la curiosidad habría vencido con rapidez el miedo. Pero tal vez Lucas era de verdad tímido y necesitaba cierto tiempo para prepararse. Winneira pensó en su experiencia con los perros y los caballos. Los animales más tímidos y reservados solían ser los mejores cuando se conseguía acceder a ellos. ¿Por qué iba a ser distinto con los seres humanos? Cuando conociera a Lucas, él se explayaría. No obstante, la paciencia de Winneira iba a seguir poniéndose a prueba. No había posibilidad de que Gerald Duarden partiera ese mismo día a Keyword Spasion, como ella deseaba en silencio. En lugar de eso, debía resolver algunos asuntos todavía en Chris Church y organizar el transporte de los muebles y otros objetos domésticos que había adquirido en Europa. Todo ello, según informó a la decepcionada joven, le llevaría uno o dos días con toda certeza. Mientras tanto, debía tranquilizarse, seguro que el largo viaje la había agotado. A Winneira, la travesía más bien la había aburrido. Lo que menos deseaba era permanecer más tiempo inactiva. Así que decidió dar un paseo a caballo por la mañana, lo que provocó una nueva pelea con Gerald. Empezó bien. Cuando ella le informó de que iba a ensillar a Igrane, al principio Gerald no dijo nada. Sólo cuando la señora Brewster observó horrorizada que no podía permitirse que una dama montara sin compañía, el varón de la lana se echó atrás. En ningún caso autorizaría a su futura nuera a hacer algo que en los círculos distinguidos se considerase indecoroso. Por desgracia no había ningún mozo de cuadras y, claro está, ninguna doncella propiamente dicha que pudiera acompañar a la joven a dar un paseo a caballo. Tal pretensión ya le pareció extraña al propietario del hotel. En Christchurch, así lo dejó bastante claro la señora Brewster, no se montaba a caballo por placer, sino para llegar a algún sitio. El hombre podía comprender el razonamiento de Winneira de querer mover al caballo tras tanto tiempo de inactividad en el barco, pero en ningún caso estaba preparado ni era capaz de facilitarle compañía para ello. Al final, Lady Barrington sugirió que su hijo Charles fuera con ella, y éste enseguida estuvo dispuesto a salir de paseo con Mark. Aún así, el vizconde de 14 años no era la carabina ideal, pero Gerald ni pensó en ello y la señora Brewster guardó silencio para no enojar a Lady Barrington. Durante toda la travesía, Winneira había considerado al joven Charles bastante aburrido, pero por suerte éste reveló ser un buen jinete y suficientemente discreto. No confesó pues a su escandalizada madre que la silla de Amazona de Winneira ya había llegado hacía tiempo, sino que corroboró lo que la joven decía respecto a que, lamentablemente, sólo se disponía de sillas de caballero. Y luego se comportó como si no pudiera manejar a Mark. Dejó que el semental se precipitara fuera del patio del hotel y así dio a Win la oportunidad de seguirlo sin mayores discusiones sobre el decoro. Los dos rieron cuando dejaron Chris Pcharch a sus espaldas a trote ligero. A ver quién llega antes a esa casa. Gritó Chalés, poniendo amado Cadalope. No lanzó ni una mirada a las faldas recogidas de Win. Una carrera a caballo por un prado sin fin parecía seducirlo decisivamente más que las formas de una mujer. Hacia mediodía estaban los dos de vuelta y se habían divertido mucho. Los caballos bufaban satisfechos, Cleo parecía mostrar de nuevo una sonrisa de oreja y Win encontró incluso el momento para arreglarse la falda antes de cruzar la ciudad. Con el tiempo se me ocurrirá algo, murmuró, cubriéndose castamente el tobillo derecho con la falda. Por supuesto, al hacerlo la parte izquierda del vestido subió más. Tal vez baste con hacer un corte por detrás. Funcionará siempre que no sople el viento, sonrió con ironía su joven acompañante. Y mientras no galope. En ese caso se le subirá la falda y se le verá. Hum. Bueno. Lo que sea que lleve debajo. Es probable que mi madre se desmaye. Gwineira soltó una risita. Es cierto. Ah, me encantaría ponerme unos pantalones y ya está. Los hombres no os dais cuenta de la suerte que tenéis. Por la tarde, exactamente a la hora del té, salió en busca de Helen. Como era obvio, corría el riesgo de tropezar en el camino con Howard O'Keefe, lo que con toda certeza Geralt desaprobaría. Pero, en primer lugar, se moría de curiosidad y, en segundo lugar, Geralt no podía en modo alguno oponerse a que presentara sus respetos al párroco. A fin de cuentas, ese hombre iba a casarla, así que la visita de presentación era un deber de cortesía. Gwine enseguida encontró la casa parroquial y, como era de esperar, le dispensaron una acogida muy calurosa. En efecto, la señora Baldwin se desvivía haciendo cumplidos a su visitante como si ésta perteneciera al menos a la casa real. Helen, sin embargo, no pensaba que esto se debiera a sus orígenes nobles. Los Baldwin no rendían pleitesía a la familia Silcam, para ellos la eminencia era Gerald Warden. Por otra parte, parecían a sí mismo conocer bien a Lucas. Y mientras que hasta el momento se habían mantenido reservados en sus observaciones sobre Howard O'Keefe, sus alabanzas respecto al futuro esposo de Gwineira no podían ser mayores. Un joven extremadamente cultivado. Elogió la señora Baldwin. Sumamente educado y muy instruido. Un hombre muy maduro y serio. Añadió el reverendo. Profundamente interesado en el arte. Intervino el vicario Chester con los ojos centelleantes. Leído, inteligente. La última vez que estuvo aquí mantuvimos por la noche una conversación tan animada que casi me olvidé de la misa de la mañana. Tales descripciones desanimaban a Helen cada vez más. ¿Dónde estaba su granjero, su cowboy, su héroe de folletín? Por otra parte, no había ahí ninguna mujer a la que liberar de las garras de los pieles rojas. Pero en tal caso, ¿habría pasado las noches charlando con el párroco su osado pistolero en lugar de salvarla? Helen también guardaba silencio. Se preguntaba por qué Chester no dedicaba ninguna alabanza similar a Howard. Además, los llantos de Lori y Mary no se le iban de la cabeza. Se preocupaba por las niñas que quedaban y que todavía esperaban a sus señores en el establo. De nada servía que ya hubiera vuelto a ver a Rose Mary. Por la tarde, la pequeña se había presentado en la casa del párroco haciendo una reverencia y sintiéndose muy importante con un cesto lleno de pastelillos para el té. Hacer los recados era la primera tarea que le había encomendado la señora McLaren y estaba sumamente orgullosa de poder satisfacer a todas las partes. Rose y da la impresión de estar contenta, se alegró también Winneira, que había presenciado la llegada de la pequeña. Ojalá a las otras les fuera tan bien. Con la excusa de salir a tomar algo de aire fresco, Helen acompañó al exterior a su amiga y en tales circunstancias ambas jóvenes pudieron por fin pasear por las relativamente anchas calles de la ciudad y conversar con franqueza. Helen casi perdió el control. Con ojos llorosos habló a Winneira de Mary y Lori. Y no tengo la sensación de que lleguen a superarlo, concluyó. El tiempo cura las heridas, pero en este caso. Creo que esto las matará, Win. Todavía son demasiado pequeñas. Y no soporto a esos santurrones de los Baldwin. El una lista de espera de las familias que buscan sirvienta. Seguro que habrían encontrado dos casas vecinas. En lugar de eso, envían a Mary con esos Willard. Se exige demasiado de la pequeña. Siete hijos, Winneira. Y un octavo que está en camino. Mary debe ocuparse de la asistencia en el parto. Winneira suspiró. Si yo hubiera estado allí. Tal vez el señor Gerald podría hacer algo. Seguro que Keyword Station precisa de personal. Y yo necesito una doncella. Mira qué pelo, se suelta cuando me lo recojo yo sola. El aspecto de Winneira era en efecto un poco desarreglado. Helen sonrió entre lágrimas y se encaminó de nuevo hacia la casa de los Baldwin. Ven, la invitó a entrar. Daphne puede arreglarte el peinado. Y si hoy no viene nadie a buscarla a ella y a Dorothy, tal vez deberías hablar en serio con el señor Warden. Te apuesto que los Baldwin le obedecen si pide a Daphne o a Dorothy. Winneira asintió. Y tú podrías llevarte a la otra. Sugirió. El cuidado a fondo de una casa precisa de una sirvienta, así debería entenderlo Howard. Debemos ponernos de acuerdo, quién se lleva a Dorothy y quién se enfrenta con la afilada lengua de Daphne. Antes de que una partida de Black y Agdi la respuesta a tal pregunta, las dos llegaron a la casa parroquial, ante la cual aguardaba un carruaje. Helen tomó conciencia de que su hermoso plan no iba a ejecutarse. En el patio, la señora Baldwin ya estaba conversando con una pareja de edad avanzada, mientras Daphne esperaba dirigente al lado. La niña parecía un dechado de virtudes. Su vestido estaba inmaculado y el cabello tan bien recogido y tan bien peinado como Helen raras veces lo había visto. Daphne debía de haberse arreglado especialmente para ese encuentro con sus señores. Al parecer, antes se había informado sobre la pareja. Su imagen pareció impresionar sobre todo a la mujer, quien, a su vez, iba vestida de forma pulcra y modesta. Bajo el sombrerito decentemente adornado con un diminuto velo, asomaba un rostro despejado y unos ojos castaños y sosegados. Su sonrisa era flanca y amistosa, y era evidente que no cabía en sí de alegría por la suerte que el destino le había deparado con su nueva sirvienta. Salimos justo anteayer de Haldon, y ayer ya deseábamos ponernos en camino. Pero entonces mi modista quiso hacer un par de retoques en mi pedido y le dije a Richard. Quedémonos un poco más y disfrutemos de una cena en el hotel. Richard estaba entusiasmado cuando esa gente tan interesante habló de que el Dublín acababa de llegar, así que pasamos una velada muy animada. Y qué bien que a Richard se le ocurriera preguntar aquí de inmediato por nuestra chica. Mientras hablaba, la dama mostraba una expresión vivaz y se servía de las manos para dar más realce a sus palabras. Helen la encontró simpaticísima. Richard, su esposo, parecía más serio, pero también amistoso y bonayón. Miss Davenport, Miss Silcam, señor y señora Candler, les presentó a la señora Baldwin, interrumpiendo así el torrente de palabras de la señora Candler que, a ojos vistas, le resultaba cansino. Miss Davenport ha acompañado a las niñas durante la travesía. Ella puede contarles más acerca de Daphne que yo. Así pues, me limito a dejarles en sus manos y me voy a buscar los documentos que necesitan. Después podrán llevarse a la niña. La señora Candler se dirigió de inmediato con la misma actitud comunicativa que había adoptado antes con la esposa del pastor. Helen no se tomó la molestia de sonsacar al matrimonio información alguna sobre el futuro puesto de trabajo de Daphne. De hecho, los dos le ofrecieron un esbozo de su actual vida en Nueva Zelanda. El señor Candler contó con amenidad sus primeros años en la Hittleton, que antes todavía se conocía con el nombre de Port Cooper. Gwineira, Helen y las niñas escucharon fascinadas sus historias sobre la pesca de la ballena y la caza de focas. El mismo señor Candler no se había arriesgado, sin embargo, a hacerse a la mar. No, no, eso era para locos que no tenían nada que perder. Pero yo ya tenía por ese entonces a mi Olivia y los chicos. No iba a pelearme con peces gigantes cuyo único deseo era saltarme al cuello. Además, según como, me daban pena esos bichos. Sobre todo las focas, con esa mirada tan mansa. En lugar de ello, el señor Candler había gestionado una pequeña tienda que había dado tal rendimiento que más tarde, siendo los primeros colonos que se establecieron en las llanuras de Canterbury, se permitieron la compra de una bonita parcela de tierra para construir una granja. Pero enseguida me di cuenta de que las ovejas no eran lo mío, reconoció con franqueza. La cría de animales no tiene para mí mucho interés y para mi Olivia tampoco. Lanzó una cariñosa mirada a su esposa. Así que volvimos a venderlo todo y pusimos una tienda en Haldon. Eso es lo que nos gusta, ahí hay vida y se gana dinero, y el lugar crece. Ahí se encuentran las mejores perspectivas para nuestros chicos. Los, chicos, los tres hijos de los Candler, tenían ahora entre 16 y 21 años. Helen percibió un brillo en los ojos de Daphne cuando el señor Candler los mencionó. Si la niña se comportaba con inteligencia y sacaba provecho de sus atractivos, uno de ellos cedería con certeza a sus encantos. Y si bien Helen nunca había podido imaginarse a su peculiar discípula como sirvienta, sin lugar a dudas ocuparía el lugar adecuado como esposa de un comerciante, considerada y respetada por los clientes varones. Helen ya iba a alegrarse de corazón por Daphne, cuando la señora Baldwin reapareció en el patio, delante de los establos, acompañada en esta ocasión por un hombre alto y de espaldas anchas, rostro de rasgos angulosos y unos inquisitivos ojos azul claro. Comprendieron con la velocidad de un rayo la escena que se desarrollaba en el patio, pasearon brevemente la mirada por los Candler, con lo cual los ojos del hombre se detuvieron de forma evidente más tiempo en la señora Candler que en su esposo. Luego vagaron hacia Gwyneira, Helen y las niñas. Era evidente que Helen no atrajo su atención. Parecía encontrar mucho más interesantes a Gwyn, Daphne y Dorothy. Sin embargo, bastó con su mirada huidiza para desasosegarla de forma especialmente dolorosa. Tal vez se debía a que no la miró a la cara como un caballero, sino que pareció someter a examen su silueta. Pero eso tal vez podía ser una equivocación o fruto de su imaginación. Helen examinó al hombre con desconfianza, aunque no había nada que reprocharle. Incluso tenía una sonrisa atractiva, si bien algo falsa. En cualquier caso, Helen no fue la única que reaccionó con inquietud. Con el rabillo del ojo, vio que Gwyn retrocedía ante el hombre de forma instintiva y la vivaz señora Candler llevaba su rechazo escrito con nitidez en el rostro. Su marido la rodeó suavemente con el brazo como si quisiera dejar claro su derecho de propiedad. El hombre hizo una expresiva mueca, como si se hubiera percatado del gesto. Cuando Helen miró a las niñas, vio que Daphne parecía alarmada. Dorothy miraba con temor. Sólo la señora Baldwin parecía no percatarse de la extraña sensación que irradiaba el recién llegado. Y bien, aquí tenemos también el señor Morrison, lo presentó impasible. El futuro señor de Dorothy Carter. Saluda, Dorothy, el señor Morrison quiere llevarte de inmediato. Dorothy ni se movió. Parecía helada de miedo. Su rostro empalideció y las pupilas se le dilataron. Yo. La niña empezó a hablar sofocada, pero el señor Morrison la interrumpió con una sonora risa. No tan deprisa, señora Baldwin, primero quiero echar un vistazo a la gatita. A fin de cuentas no puedo llevar a mi mujer la primera criada que encuentre. Entonces tú eres Dorothy. El hombre se aproximó a la niña, que seguía sin moverse, tampoco cuando le apartó un mechón del cabello del rostro y, como sin querer, le acarició la tierna piel del cuello. Bonita. Mi esposa estará encantada. ¿También eres diestra con las manos, pequeña Dorothy? La pregunta pareció inofensiva, pero hasta a Helen, inexperta por entero en cuestiones de sexo, le resultó evidente que ahí yacía algo más que interés por los conocimientos de Dorothy en trabajos manuales. Gwineira, quien al menos había leído una vez la palabra, lastibia, se percató de la expresión casi voraz de los ojos de Morrison. Enséñame las manos, Dorothy. El hombre desenlazó los dedos que Dorothy había unido al cruzar temerosa las manos y avanzó cauteloso por la mano derecha. El gesto se acercaba más a una caricia que a un examen de las durezas de la piel. Sujetó la mano demasiado tiempo, pero sin sobrepasar los límites de la decencia. En algún momento, la misma Dorothy salió de su inmovilismo. Retiró la mano con rodeza y dio un paso atrás. —¡No! —exclamó. —No, yo. Yo no voy con usted. No me gusta. Asustada de su propio valor, bajó la mirada. —Pero Dorothy, Dorothy. Si no me conoces. El señor Morrison se acercó a la niña, que bajo su mirada inquisitiva se encogió, sobre todo cuando siguió la reprimenda de la señora Baldwin. —¿Qué comportamiento es este, Dorothy? Pide perdón ahora mismo. Dorothy sacudió la cabeza con vehemencia. Prefería morir antes que ir con ese hombre. No podía describir con palabras las imágenes que pasaban por su cabeza al ver esos ojos ávidos. Las imágenes del hospicio con su madre en brazos de un hombre al que ella debía llamar, Tío. Recordó difusamente sus manos duras y nervudas que un día la tocaron, se introdujeron bajo su vestido. Dorothy había llorado por eso y había querido resistirse. Pero el hombre había seguido, le había acariciado zonas de su cuerpo que no podían mencionarse y que ni siquiera descubría en su totalidad cuando se lavaba. Dorothy pensó que iba a morirse de vergüenza. Pero entonces llegó su madre, poco antes de que el dolor y el miedo le resultaran insoportables. Había apartado al hombre y protegido a su hija. Más tarde abrazó a Dorothy, la meció, la consoló y le advirtió de los peligros. —Nunca debes permitirlo, Toti. No dejes que nunca te toquen, da igual lo que te prometan a cambio de ello. No permitas que te traten así. Esto ha sido por mi culpa. Tendría que haberme dado cuenta de cómo te miraba. Nunca te quedes sola con los hombres aquí. Nunca. ¿Me lo prometes? Dorothy lo había prometido y había cumplido su palabra hasta que poco después la madre murió. Luego la habían llevado al orfanato, donde se encontraba a salvo. Pero este hombre la miraba ahora. Con más lascivia todavía que el tío. Y ella no podía negarse. No debía, le pertenecía, el mismo reverendo la castigaría si se negaba a ello. Debería partir de inmediato con ese Morrison. En su coche, a su casa. Dorothy sollozó. —No. —No, no voy. —Miss Helen, ayúdeme. No me envíe con él. Señora Baldwin, por favor. Por favor. La niña se inclinó hacia Helen buscando protección y huyó hacia la señora Baldwin cuando Morrison se le acercó sonriente. Pero, ¿qué le pasa? Preguntó con aparente asombro, cuando la esposa del pastor se desprendió con brusquedad de Dorothy. ¿Está enferma? La llevaremos de inmediato a la cama. Dorothy arrojó una mirada casi enloquecida alrededor. Es el demonio. ¿Es que nadie lo ve? Miss Wynn, por favor, Miss Wynn. Lléveme con usted. Necesita una doncella. Por favor, haré todo lo demás. No quiero dinero, no. Desesperada, la niña se hincó de rodillas delante de Wynneira. Dorothy, cálmate, dijo Wynn vacilante. Con placer se lo consultaré el señor Warden. Morrison pareció enfadarse. ¿Podríamos abreviar ahora? Preguntó con rodeza, ignorando a Helen y Wynneira y dirigiéndose solo a la señora Baldwin. Esta niña está fuera de sí. Pero mi mujer necesita ayuda, así que me la llevo de todos modos. Ahora no me dé a ninguna otra. He venido a caballo exprofeso desde las llanuras. ¿Ha venido a caballo? Preguntó Helen. ¿Cómo quiere llevarse a la niña? En el caballo, detrás de mí, está claro. Se lo pasará bien. Solo tienes que agarrarte fuerte, pequeña. Yo. No lo haré. Balbuceó Dorothy. Por favor, por favor, no me exija que lo haga. Estaba ahora de rodillas delante de la señora Baldwin, mientras Helen y Wynne contemplaban horrorizadas y el señor y la señora Candler se mantenían a distancia. Esto es horrible. Dijo la señora Candler al final. Pero diga algo, señora Baldwin. Si la niña no quiere de ninguna de las maneras, debe buscarle otra colocación. Estaremos encantados de llevárnosla. Seguro que en Haldon dos o tres familias más precisan de su ayuda. Su esposa asintió vehemente. El señor Morrison tomó una bocanada de aire. ¿No irá a acceder a los caprichos de esta pequeña? Preguntó a la señora Baldwin con expresión incrédula. Dorothy sollozaba. Daphne había seguido la escena con expresión impasible hasta entonces. Sabía con exactitud lo que le esperaba a Dorothy, pues había vivido tiempo suficiente en la calle. Y sobrevivido, para saber con más precisión que Helen y Wynne lo que la mirada de Morrison revelaba. Hombres como ese no podían permitirse ninguna sirvienta en Londres. Pero para eso encontraban a niños suficientes en las orillas del Támesis que por un mendrugo de pan lo hacían todo. Como Daphne. Sabía perfectamente cómo evadirse del miedo, el dolor y la vergüenza, cómo separar la mente del cuerpo cuando un hombre repugnante como ese quería, jugar, un rato. Era fuerte. Pero Dorothy se desmoronaría. Daphne miró a Miss Helen, quien justo aprendía. Demasiado tarde, para Daphne, que nada podía cambiar el curso del mundo, ni siquiera comportarse como una dama. Luego miró a Miss Wynne, quien todavía tenía que aprenderlo. Pero ésta sí era fuerte. En otras circunstancias, tal vez como mujer de un poderoso varón de la lana, podría emprender algo. Pero todavía no había llegado tan lejos. Y luego los Kangler. Gente encantadora y amable que por una vez en la vida podían dar a la pequeña Daphne, salida del arroyo, una oportunidad. Solo con que jugara sus cartas con un poco de destreza, se casaría con uno de sus herederos y llevaría una vida respetable, tendría hijos y se convertiría en una de las, notables, del lugar. Daphne casi se habría echado a reír. Leir y Daphne Candler, sonaba a uno de esos cuentos de Elizabeth. Demasiado bonito para ser verdad. Daphne se desprendió bruscamente de su ensoñación y se dirigió a su amiga. —Levántate, Dorothy. Deja de llorar. Larry no. Es insoportable que te comportes así. Por mí, podemos cambiar. Vete tú con los Kangler. Yo iré con él. Daphne señaló el señor Morrison. Helen y Winkon tuvieron la respiración, mientras el señor Kangler cogía aire. Dorothy alzó la cabeza con lentitud y mostró su cara llorosa, roja e hinchada. El señor Morrison arrugó el ceño. —¿Es un juego? ¿Las cuatro esquinas? ¿Quién ha dicho que yo vaya cambiando de chica? Preguntó Iracundo. A mí me han prometido esta. Agarró a Dorothy, que gritó despavorida. Daphne se lo quedó mirando, mientras que la sombra de una sonrisa se dibujaba en su hermoso rostro. Como por descuido pasó la mano por su sobrío peinado y desprendió una mecha de su radiante cabello rojo. —No será en perjuicio suyo, susurró al tiempo que el bucle le caía sobre hombro. Dorothy corrió a abrazarse a Helen. Morrison soltó una risa irónica, y esta vez sin falsedades. —Bueno, si es así. Y fingió como si quisiera ayudar a Daphne a recoger de nuevo su cabello. —Una gatita roja. Mi esposa estará encantada. Y seguro que serás una buena criada para ella. Su voz era suave como la seda, pero Helen tuvo la sensación de que sólo con ese sonido se ensuciaba. A las otras mujeres pareció producirles el mismo efecto. Sólo la señora Baldwin permanecía insensible a los sentimientos, de cualquier tipo que fueran. Frunció el ceño con desaprobación y pareció reflexionar seriamente acerca de si podía permitir el intercambio de las niñas. A continuación, sin embargo, tendió a los Candler el documento que tenía preparado de Dorothy. Daphne sólo arrojó una breve mirada antes de seguir al hombre. —Y bien, Miss Helen —preguntó la niña—. Me he comportado como una dama. Helen la abrazó sin decir palabra. Te quiero y rezaré por ti. Susurró cuando la dejó partir. Daphne río. Le agradezco el cariño. Puede prescindir de la oración, dijo con amargura. Esperemos primero a ver qué carta se saca su dios de la manga para usted. Una vez que se hubo librado de la cena con los Baldwin mediante manidas excusas, Helen lloró toda la noche hasta caer rendida. Hubiera abandonado la casa parroquial de inmediato y se habría cubierto en el establo con la manta que Daphne había olvidado a causa del nerviosismo. Sólo con ver a la señora Baldwin, se habría echado a gritar, y las oraciones del reverendo le resultaban como un insulto al dios a quien su padre había servido. Tenía que salir de ahí. Si al menos pudiera pagarse una habitación en el hotel. Y aunque no fuera del todo decente, si pudiera salir al encuentro de su futuro esposo sin intermediarios ni carabinas. Pero no podía tardar mucho. Dorothy y los Candler ya iban camino de Haldon. Al día siguiente Howard sería informado de su llegada. Algo así como el amor. Llanuras de Canterbury. 1852-1854. 1. Gerald Warden y su convoy avanzaron lentamente, aunque Cleo y los jóvenes perros pastores guiaban las ovejas con paso ligero. Gerald, sin embargo, había tenido que alquilar tres carros para transportar a Keyword Space en todas sus adquisiciones en muebles y otros enseres domésticos, entre los que se contaba el inmenso ajuar de Wynneida compuesto de muebles accesorios, plata y delicadas mantelerías y ropa de cama. En lo que a ese tema respecta, Lady Silcam no había sido avara e incluso se había servido de parte de las existencias de su propia dote. Wynneida ya se había dado cuenta al desembarcar de cuántos objetos de valor, en el fondo inútiles, había empaquetado su madre en arcones y cestas. Objetos que ni en Silcam e Inor se habían utilizado en treinta años. Wynne no se explicaba qué debía hacer con ellos ahí, en el fin del mundo, pero Gerald parecía venerar tales cachivaches y pretendía, a toda cosa, llevárselo todo a Keyword Station. Así que en esos momentos tres parejas de caballos y mulos de tiro se arrastraban por el camino embarrado tras la lluvia que conducía a las llanuras de Canterbury, lo que retrasaba notablemente el viaje. Eso no les gustaba en absoluto a los brillosos caballos de carrera y a Y avanzaba contendida toda la mañana. Pero para su sorpresa, Wynneida no se aburría en absoluto. Estaba fascinada ante la infinita extensión de tierra por la que cabalgaba, la sedosa alfombra de hierba en la que las ovejas se habrían detenido con agrado y la visión de las majestuosas montañas al fondo. Después de que hubiera vuelto a llover en los últimos días, el cielo era tan claro ese día como tras su llegada y las montañas parecían estar de nuevo tan cerca que uno sentía la tentación de tocarlas. La tierra era ahí, cerca de Christchurch, bastante plana, pero se volvía a ojos vistas más accidentada. La pradera, sobre todo, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida sólo por alguna hilera de arbustos o algunos peñascos que surgían del verdor de forma tan inesperada como si un niño gigante hubiera salpicado el paisaje con ellos. De vez en cuando tenían que atravesar arroyos y ríos, que de todos modos no solían ser tan impetuosos, por lo que podían badearse sin correr peligro. A veces debían rodear pequeñas colinas, pero eran recompensados por la visión repentina de un lago pequeño y de aguas cristalinas, donde se reflejaban el cielo o las formaciones rocosas. La mayoría de esos lagos, dijo Arden, eran de origen volcánico, pero en esos días no quedaba ningún volcán activo en las inmediaciones. Cerca de los lagos y los ríos aparecían de modo ocasional modestas granjas en cuyos prados pastaban ovejas. Cuando los colonos descubrían a los jinetes, acostumbraban a salir de las casas y los establos con la esperanza de charlar un poco. No obstante, Gerald se detenía poco con ellos y no aceptaba ninguna de sus invitaciones para tomarse un descanso y refrescarse. «Si empezamos así, todavía no habremos llegado a Keyword Station ni pasado mañana», dijo cuando Gwyneira le recriminó su aspereza. A ella misma le hubiera gustado echar un vistazo en una de esas bonitas casas de madera, pues suponía que su futuro hogar se asemejaría a ellas. Sin embargo, Gerald se detenía siempre y por un breve espacio de tiempo a las orillas de un río o junto a unos arbustos, de lo contrario, apremiaba para seguir avanzando. Solo la tarde del primer día de viaje pidió alojamiento en una granja que era manifiestamente más grande y estaba mejor cuidada que las casas de los colonos que se hallaban al borde del camino. Los Bisley son gente acomodada. Lucas y su hijo mayor compartieron profesor particular durante un tiempo, los invitamos con frecuencia, le explicó Gerald a Gwyneira. Bisley se embarcó largo tiempo como primer oficial. Es un navegante fabuloso. Pero no tiene mano con la cría de ovejas, en caso contrario habrían llegado más lejos. Su esposa, sin embargo, quería una granja a toda costa. Procede de la Inglaterra rural. Y Bisley se abre ahora camino con la agricultura. Un gentleman farmer. Sonó en la boca de Gerald un poco despectivo. Pero luego sonrió. Con acento en gentleman. Pero pueden permitírselo, así que qué más da. Y se preocupan por hacer un poco de vida cultural y social. El año pasado incluso organizaron una cacería del zorro. Gwyneira frunció el entrecejo. ¿No dijo que no había zorros? Gerald sonrió con ironía. Por ello se resintió el conjunto. Pero sus hijos son unos buenos corredores. Ellos pusieron la cola. Gwyneira se echó a reír. Ese señor Bisley parecía ser original, al menos tenía vista para los caballos. No cabía duda de que los purasangre que pastaban en el paddock frente a la casa habían sido importados de Inglaterra y también la concepción del jardín del acceso recordaba a la de los antiguos ingleses. En efecto, Bisley resultó ser un caballero rubicundo y hospitalario que a Gwyneira le evocó vagamente a su padre. También él residía en sus tierras en vez de ocuparse de destripar terrones con sus propias manos, para lo que carecía de la destreza que se adquiere a través de generaciones, así como para dirigir con eficacia desde el salón el funcionamiento de la granja. Puede que el acceso fuera elegante, pero las vallas de los recintos de los caballos habrían necesitado una mano de pintura. Gwyneira también se percató de que ya se había consumido la hierba y de que las cubas de agua estaban sucias. Bisley pareció alegrarse sinceramente de la visita de Gerald. Descorchó de inmediato su mejor botella de whisky y se deshizo en cumplidos, alternándolos dirigidos a la belleza de Gwyneira, con los dedicados a la habilidad de los perros pastores y a la lana de las ovejas Welch-Munten. También su esposa, una elegante dama de mediana edad, dio una cariñosa bienvenida a la muchacha. Tiene que ponerme al día de la moda en Inglaterra. Pero primero le enseñaré mi jardín. Tengo el honor de cultivar las rosas más bonitas de las llanuras. Pero no me ofenderé si usted me aventaja, mi Leiri. Seguro que se ha traído los esquejes más hermosos del jardín de su madre y los ha estado cuidando durante todo el viaje. Gwyneira tragó saliva. A Leiri Silcani se le había ocurrido darle a su hija esquejes de los rosales. No obstante, la joven admiraba en esos momentos, como este vidrio, las flores que se parecían a las de su madre y hermana como dos gotas de agua. La señora Beasley casi se desvaneció cuando Gwyn mencionó esta apreciación de paso y dejó caer el nombre de, Callan Riddleworths. Al parecer, que la comparasen con la famosa flor era para la señora Beasley la coronación de su carrera como cultivadora de rosas. La joven no quiso enturbiar su alegría. Era seguro que, por su parte, no alimentaba la ambición de aventajar a la señora Beasley en el cuidado de esas flores. De todos modos, mucho más que las rosas le interesaban las plantas autóctonas que crecían alrededor del cuidado jardín. Ah, esos son los cabaguetres, le explicó la señora Beasley bastante indiferente, cuando Gwyneira señaló una planta parecida a una palmera. Semejan a las palmeras, pero pertenecen a las liliáceas. Crecen como la mala hierba. Cuídese de tener muchas en el jardín, hijita. Aquellas de allí también. Señaló un arbusto florido que en realidad a Gwyneira le gustaba más que las rosas de la señora Beasley. Las flores brillantes y rojas como el fuego ofrecían un atractivo contraste con las hojas de un verde intenso y se desplegaban con magnificencia tras la lluvia. Un rata, dijo la señora Beasley. Crecen silvestres por toda la isla. No hay manera de acabar con ellos. Ponga atención en que no crezcan entre las rosas. Y mi jardinero no es de gran ayuda. No entiende por qué algunas plantas se cuidan y otras se arrancan. Resultó que todo el personal doméstico de los Beasley estaba compuesto por maoríes. Solo habían contratado a un par de aventureros blancos, que aseguraban tener experiencia, para las ovejas. Ahí vio la muchacha, por vez primera, a un nativo de pura cepa y al principio se asustó un poco. El jardinero de la señora Beasley era bajo y macizo. Tenía el cabello oscuro y rizado y la tec de un moreno claro, aunque estropeada en el rostro por los tatuajes, o eso pensó al menos Gwineira. Al hombre, en sí, debían degustarle los zarcillos y púas que había permitido que le grabaran, dolorosamente, en la piel. Cuando la joven se acostumbró a su aspecto, encontró simpática su expresión. Dominaba totalmente los modales corteses, la saludó con una profunda inclinación y sostuvo el portalón del jardín al paso de las señoras. Su ropa no se diferenciaba en nada a la de los empleados blancos, pero Gwineira supuso que así lo ordenaban los Beasley. Antes de que los blancos aparecieran, los maoríes se habrían vestido con toda certeza de otra manera. Gracias, George. Le dijo la señora Beasley llena de benevolencia cuando él cerró el portalón tras las mujeres. Gwineira se asombró. ¿Se llama a George? Preguntó desconcertada. Había pensado que. Pero tal vez sus empleados estén bautizados y tengan nombres ingleses, ¿no es así? La señora Beasley se encogió de hombros. Francamente, lo ignoro, confesó. No vamos a misa de forma regular. Significaría un día de viaje a Christchurch. Por eso los domingos hacemos sólo una pequeña oración nosotros y el personal de la casa. Pero no tengo la menor idea de si asisten porque son cristianos o porque yo se lo exijo. Pero si se llama George. Insistió Gwine. Ay, hijita, soy yo quien le ha puesto ese nombre. Nunca aprenderé la lengua de esta gente. Sólo sus nombres ya resultan impronunciables. Y a él no le importa, ¿verdad, George? El hombre asintió y sonrió. Nombre auténtico Tongandui, dijo él, señalándose a sí mismo ya que Gwineira seguía estando perpleja. Significa, hijo del dios del mar. No sonaba muy cristiano, pero a Gwineira tampoco le pareció un nombre impronunciable. Decidió que en ningún caso cambiaría los nombres del personal a su servicio. ¿Dónde han aprendido los maoríes inglés, en realidad? Le preguntó Gwineira a Gerald cuando prosiguieron su viaje al día siguiente. Los Bisley los despidieron con pesar, pero comprendieron que Gerald quisiera ver cómo andaban las cosas en Keyword Station tras el largo viaje. De Lucas no habían podido contar gran cosa, excepto durante las acostumbradas alabanzas. Durante la ausencia de Gerald no parecía que hubiera desatendido la granja. Al menos no había honrado a los Bisley con su visita. Esa mañana, Gerald estaba de mal humor. Los dos hombres habían bebido whisky en abundancia, mientras que Gwineira, consciente del largo viaje que les quedaba y que tenían a sus espaldas, se fue a dormir pronto. El monólogo de la señora Bisley sobre las rosas la había aburrido y ya había tomado nota en Chris Charles de que Lucas era un hombre cultivado y un compositor dotado, y que, a mayor abundamiento, prestaba sin pausa atención a las últimas obras de Edward Valwer-Lighton y similares genios de la literatura. Ah, los maoríes. Contestó Gerald de mala gana a su pregunta. Nunca se sabe lo que entienden y lo que no entienden. Siempre pescan algo de sus señores y las mujeres se lo enseñan a sus hijos. Quieren ser como nosotros. Es muy útil. ¿No van a la escuela? Preguntó Gwineira. Gerald Río. ¿Y quién iba a dar clases a los maoríes? La mayoría de las mujeres de los colonos se alegran cuando consiguen inculcar un poco de civilización a sus propios hijos. De todos modos hay un par de misiones y la Biblia también está traducida al maorí. Si te urge enseñar a un par de diablillos negros el inglés de Oxford, no seré yo quien te ponga trabas. En verdad, eso no le urgía a Gwineira, pero tal vez se abriera ahí para Helen un nuevo campo laboral. Sonrió al pensar en su amiga, que todavía estaba instalada en la casa de los Baldwin en Christchurch. Howard O'Keefe aún no se había movido, pero el vicario Chester le aseguraba cada día que no había motivo de preocupación. No era nada seguro que le hubiera llegado ya la noticia de la llegada de Helen, y luego también tenía que estar disponible. ¿Qué significa, disponible? Había preguntado Helen. No tiene ningún personal de servicio en la granja. El vicario no había contado nada al respecto. Gwine deseaba que a su amiga no la esperase ninguna sorpresa desagradable. Gwineira, por su parte, estuvo al principio muy contenta con su nuevo hogar. Ahora, como las montañas estaban más cerca, el paisaje se hacía más escarpado y variado, si bien seguía siendo un lugar ideal y agradable para las ovejas. Hacia mediodía, Gerald le comunicó, radiante de alegría, que acababan de cruzar la frontera de Keyward Station y que a partir de ese momento se desplazaban por un terreno de su propiedad. Para Gwineira ese lugar era el Jardín del Edén. Hierba en abundancia, agua potable, buena y limpia para los animales, un par de árboles de vez en cuando e incluso un bosquecillo que daba sombra. Lo dicho, todavía no está todo desmontado, explicó Gerald, mientras paseaba la mirada por el paisaje. Pero podemos dejar una porción del bosque. Es de manera noble en parte, sería una pena quemarlo. Incluso puede que llegue a tener valor. Es posible que el río permita el transporte en balsa. Pero primero dejemos los árboles. Mira, ahí tenemos las primeras ovejas. Me pregunto, de todos modos, ¿qué estará haciendo aquí el ganado? Ya hace tiempo que tendrían que haberlo llevado a la montaña. Gerald frunció el entrecejo. Con el tiempo Gwineira había llegado a conocerlo lo suficiente para saber que estaba tramando un terrible castigo para el culpable. En general no tenía complejos a la hora de comunicar tales reflexiones entre sus oyentes, pero ese día se contuvo. ¿Se debía a que Lucas era el responsable? ¿Evitaba hablar mal de su hijo delante de su prometida, justo antes de su primer encuentro? Gwineira apenas si podía controlar su impaciencia. Quería ver la casa y, sobre todo, a su futuro esposo. En los últimos kilómetros se imaginó cómo salía sonriente a su encuentro desde el edificio principal de una vistosa granja como la de los Beasley. Entretanto pasaron junto a los edificios anejos de Keyward Station. Gerald había mandado construir refugios para las ovejas y cobertizos por todo su territorio. Gwineira lo encontraba muy prudente y ya se maravillaba por la dimensión de las instalaciones. En Gales el número de ovejas de que era propietario su padre, unas cuatrocientas, se consideraba importante. Pero ahí los animales se contaban por miles. Y bien, Gwineira, estoy impaciente por saber qué opinas. Era entrada la tarde y Gerald mostraba un rostro resplandeciente cuando acercó su caballo a Aigreen. La yegua acababa de sacar los cascos de los habituales caminos enlodados y los había colocado en un acceso pavimentado que partía de un pequeño lago y rodeaba una colina. Dos pasos más y se reveló la visión del edificio principal de la granja. Ya hemos llegado, Lady Gwineira. Dijo Gerald con orgullo. Bienvenida a Keyward Station. Si bien ya debería de haber estado preparada, Gwineira casi se cayó del caballo. Ante ella, a la luz del sol, en medio de una pradera infinita y con esos alpes como telón de fondo, divisó una casa señorial inglesa. No era tan grande como Silicon Minor y tenía menos torrecillas y edificios anexos, pero era comparable a ella desde cualquier punto de vista. Keyward Station era en el fondo incluso más bonita porque había sido planificada a la perfección por un arquitecto, en vez de sufrir las modificaciones y ampliaciones habituales en la mayoría de las residencias inglesas. Como Gerald había dicho, la casa estaba construida con arenisca gris. Disponía de miradores y grandes ventanales, algunos dotados de pequeños balcones, delante se desplegaba un extenso camino de acceso con parterres que, sin embargo, todavía carecían de flores. Gwineira decidió plantar arbustos de rata. Amenizarían la fachada y además no precisaban de grandes cuidados. Pero por lo demás, todo se le antojaba como un sueño. Seguro que iba a despertarse y confirmar que ese inaudito Blackjack nunca se había jugado. En lugar de eso su padre la habría casado con uno de esos nobles galeses gracias al adote obtenida con la venta de ovejas y ahora tomaba posesión de una casa señorial en Cardiff. Sólo el personal, que ahora se alineaba como en Inglaterra para dar la bienvenida a su señor ante la puerta de entrada, desentonaba en el cuadro. Si bien los sirvientes llevaban librea y las sirvientas delantales y cocia, el color de su piel era oscuro y muchos rostros estaban tatuados. Bienvenido, señor Gerald, saludó a su señor un hombrecillo achaparrado mientras exhibía una gran sonrisa en su rostro amplio y que constituía el, lienzo, ideal para los tatuajes típicos. Abarcó con grandes ademanes el cielo todavía azul y la tierra bañada por el sol. Y bienvenida, Miss. Ya ve. Ranji, el cielo, brilla de alegría por su llegada y regala a la tierra, papa, una sonrisa porque camina sobre ella. Winneida se sintió conmovida por ese sincero saludo. Tendió al hombrecillo la mano de forma espontánea. Este es Uiti, nuestro criado, le presentó Gerald. Y este es el jardinero, Oturapa, y la sirvienta y la cocinera, Moana y Kiri. Miss. Gua. Ve. Moana quería hacer una reverencia y presentar un saludo educado, pero era indudable que el nombre celta le resultaba impronunciable. Miss Win, abrevió Winneida. Llámame simplemente Miss Win. A ella no le resultó difícil memorizar el nombre de los maoríes y decidió aprender lo antes posible un par de fórmulas de cortesía en su lengua. Así que ese era el personal de servicio. A Winneida le pareció bastante reducido para una casa tan grande. ¿Y dónde estaba Lucas? ¿Por qué no estaba ahí para saludarla y darle la bienvenida? ¿Pero dónde se va? Iba a plantear la joven la acuciante pregunta sobre su futuro esposo. Pero Gerald se le adelantó. Y parecía tan poco entusiasmado por la ausencia de Lucas como Win. ¿Dónde se ha metido mi hijo, Uiti? ¿Podría empezar a mover el trasero hacia aquí y conocer a su futura esposa? Oh, quería decir. Que es natural que Miss Win espere con impaciencia a que le presente sus respetos. El sirviente río. El señor Lucas marcharse a caballo, a controlar las cercas. El señor James decir que alguien de la casa tiene que autorizar comprar el material para corral caballos. Tal como está, los caballos no quedar dentro. El señor James muy enfadado. Por eso el señor Lucas marcharse. En lugar de recibir a su padre y a su prometida. Esto empieza bien. Vociferó Gerald. Winneida, no obstante, lo encontró excusable. No habría tenido ni un minuto de tranquilidad si hubieran metido a Aigrain en un cercado donde no estuviera segura. Y una cabalgada de control por los prados se ajustaba mejor al hombre de sus sueños que el leer y tocar el piano. Pues sí, Winneida, no nos queda otro remedio que armarnos de paciencia, se serenó al final Gerald. Quizá no sea en absoluto tan negativo, en Inglaterra tampoco te habrías presentado por primera vez a tu futuro esposo en traje de montar y con el cabello descubierto. Él mismo encontraba que Winneida, de nuevo con los bucles sueltos y el rostro algo enrojecido por el sol de la cabalgada, estaba encantadora, pero Lucas podría ser de otra opinión. Kirite mostrará tu habitación y te ayudará a refrescarte y a peinarte. Nos reuniremos todos en una hora para tomar el té. A las cinco mi hijo ya debería de haber vuelto, no suele prolongar por más tiempo sus salidas a caballo. Así vuestro primer encuentro se realizará con toda la solemnidad que es de esperar. Los deseos de Winneida eran más bien otros, pero se conformó con lo irremediable. ¿Puede coger alguien mis maletas? Preguntó mirando al servicio. Oh, no, esta es demasiado pesada para ti, Moana. Gracias, Otaropa. Oturapa. Disculpa, pero ahora no me acuerdo. ¿Cómo se dice, gracias, en Maori, Kiri? Helen se había instalado de mala gana con los Baldwin. Por muy detestable que le pareciera a la familia, hasta la llegada de Howard no le quedaba otra alternativa. Así que se esforzó para ser amable. Se ofreció al reverendo Baldwin para poner por escrito los textos para las hojas dominicales y llevarlos luego a la imprenta. Alivió a la señora Baldwin de algunas tareas e intentó ser útil en los trabajos domésticos, de los cuales asumió las labores de costura y el control de los deberes escolares de Belinda en casa. Esto último la convirtió en un brevísimo lapso de tiempo en la persona más odiada de la casa. A la muchacha no le sentaba bien que la vigilara y se quejaba a su madre en cuanto se le presentaba la oportunidad. Con ello, Helen se percató claramente de lo flojo que debía de ser el profesorado en la recién abierta escuela de Christchurch. Pensó en ofrecerse para un puesto allí si la relación con Howard fracasaba. El vicario Chester, no obstante, seguía infundiéndole ánimos. Podía pasar tiempo antes de que comunicaran a O'Keefe la noticia de su llegada. Bien, los Candler no irán a enviarle un mensaje a la granja. Es probable que esperen a que él vaya a comprar a Haldon y hasta que eso ocurra pueden pasar dos días. Pero cuando sepa que está usted aquí, vendrá seguro. Eso suponía para Helen un dato más sobre el que pensar. Entretanto se había hecho a la idea de que Howard no vivía justo al lado de Christchurch. Obviamente, Haldon no era un suburbio, sino una ciudad independiente y asimismo floreciente. Helen también podía adaptarse a eso. Sin embargo, el vicario decía ahora que la granja de Howard también se hallaba en las afueras de Haldon. ¿Dónde iba pues a vivir? Le hubiera gustado hablar al respecto con Gwyn. Tal vez ella podría sondear al señor Gerald con discreción. Pero Gwyn había partido el día anterior hacia Keyward Station. Helen no tenía la menor idea de cuándo volvería a ver a su amiga y de si realmente lo haría. Al menos esa tarde tenía un bonito plan por delante. La señora Goudewand había repetido su invitación y su cabriolet con el cochero Jones en el pescante esperaba a Helen puntualmente a la hora del té para recogerla. Jones la miró radiante y la ayudó con unos modales perfectos a subir en el carruaje. Incluso consiguió formular una frase elogiosa sobre su nuevo vestido de tarde de color lila. A continuación, durante el trayecto a la casa, se deshizo en alabanzas sobre Elizabeth. Nuestra Miss U se ha convertido en otra persona, Miss Davenport, no lo creería. Cada día parece estar más joven, ríe y bromea con la muchacha. Y Elizabeth es una niña tan encantadora. Siempre se esfuerza por ayudar a mi esposa y siempre está de buen humor. Y vaya si sabe leer la pequeña. Por mis barbas, que siempre que puedo intento buscarme un trabajo en la casa cuando la pequeña le está leyendo a la señora Godwin. Lo hace con una voz y una entonación tan bonitas, que se diría que forma parte de la historia. Elizabeth tampoco había olvidado las lecciones de Helen sobre cómo servir y comportarse en la mesa. Vertió el té con habilidad y primor y repartió los pasteles. Mientras tanto parecía encantada con su nuevo vestido azul y su pulcra y blanca cofia. Se puso a llorar, no obstante, cuando oyó las noticias sobre Lori y Marie y también pareció deducir más de la versión suavizada de la historia de Dafne y Dorothy que lo que Helen había pensado. Elizabeth era una soñadora, pero también a ella la habían recogido de las calles de Londres. Vertió amargas lágrimas por Dafne y mostró su mayor confianza en su nueva señora, a la que inmediatamente pidió ayuda. ¿No podemos enviar al señor Jones y recoger a Dafne? ¿Y a las mellizas? Por favor, señora Godwin, seguro que encontramos aquí trabajo para ellas. Algo podrá hacerse. La señora Godwin sacudió la cabeza. Por desgracia no, hija mía. Esa gente ha firmado unos contratos de trabajo con el orfanato, como yo. Las niñas no pueden marcharse simplemente de allí. Y nos meteremos en un gran problema si además les ofrecemos un empleo provisional. Lo siento, querida, pero las niñas deben arreglárselas para sobrevivir. Aunque por lo que me está contando, prosiguió la señora Godwin dirigiéndose a Helen, no me preocupa la pequeña Dafne. Ella se abrirá camino. Pero las mellizas. Un, es triste. Sírvenos un poco más de té, Elizabeth. Rezaremos una oración por ellas, tal vez Dios al menos vele por estas niñas. Pero Dios estaba barajando las cartas de Helen, mientras ella permanecía sentada en el acogedor salón de la señora Godwin y ambas disfrutaban de los pastelillos de la panadería del señor y la señora McLaren. El vicario Chester ya la estaba esperando impaciente delante de la casa de los Baldwin, cuando Jones le abrió a la joven la puerta del carruaje. ¿Dónde se había metido, Miss Ravenport? Ya casi habían abandonado toda esperanza de poder presentarla hoy. Está usted preciosa, como si lo hubiera sospechado. Y ahora venga, deprisa. El señor O'Keefe aguarda en el salón. La puerta de entrada a Keyword Station conducía primero a un espacioso vestíbulo en el que los invitados dejaban los abrigos y las damas podían arreglarse un momento el cabello. Gwyneida observó divertida un armario de espejo con la obligatoria bandeja de plata para dejar las tarjetas de visita. ¿Quién hacía en ese lugar tales visitas de cumplido? En realidad debería pensarse que no habría visitas que se presentaran sin invitación ni nadie que fuera un extraño. Y cuando en efecto un desconocido acudía por equivocación, ¿acaso Lucas y su padre no esperarían hasta que la sirvienta se lo hubiera comunicado a Whití, quien a su vez pondría en conocimiento de ello a los señores de la casa? Gwyneida pensó en las familias de los granjeros que se habían precipitado fuera de sus hogares sólo para poder ver a los extranjeros y en el flanco entusiasmo de los Bisley cuando los visitaron. Ahí nadie les había pedido una tarjeta. También a los maoríes les debía de resultar desconocido el intercambio de tarjetas de presentación. Gwyneida se preguntaba cómo se lo habría explicado Gerald Whití. Del vestíbulo se pasaba a otro recibidor escasamente amueblado, también este sin duda inspirado en el concepto y utilidad de las casas señoriales británicas. Ahí podían esperar los invitados en un ambiente agradable a que el señor de la casa tuviera tiempo para recibirlos. Ya había allí una chimenea y un aparador con un servicio de té decorado, las butacas y sofás adecuados estaban en el equipaje de Gerald. Quedaba bonito, pero para qué serviría era un misterio, al menos para Gwyneida. La muchacha maorí, Kiri, la condujo luego a buen paso al salón, cuya decoración con muebles pesados y de estilo inglés antiguo ya parecía concluida. Si no hubiera habido una puerta que daba a una gran terraza casi habría parecido tétrico. En cualquier caso, no respondía a la última moda, pues los muebles y alfombras más bien se parecían a antigüedades. ¿Se trataba quizá de la juar de la madre de Lucas? Si era así, su familia debía de haber sido acomodada. Pero de todos modos eso era reciente. Gerald debía de ser un criador de ovejas de éxito, con toda certeza había sido antes un audaz marino y no cabía duda de que era el jugador más experimentado que había salido de las estaciones balleneras. Pero para construir una casa como Keyword Station en plena naturaleza virgen se necesitaba más dinero que el que podía ganarse con la pesca de ballenas y las ovejas. Seguro que la herencia de la señora Warden también se había invertido allí. ¿Viene, Miss Gwyn? Preguntó con amabilidad Kiri, aunque con tono algo preocupado. Tengo que ayudarla, pero también hacer té y servir. Moana no es buena con el té, mejor nosotras preparadas antes de que ella romper las tazas. Gwyn y Barrío. Esto se lo podía perdonar del todo a Moana. Esta vez, yo misma serviré el té, le explicó a la sorprendida muchacha. Es una vieja costumbre inglesa. Es una de las aptitudes inexcusables para casarse. Kiri se la quedó mirando con el ceño fruncido. ¿Ustedes preparadas para el hombre cuando hacer té? Para nosotras importante la primera sangre del mes. Gwyn y Barrío se ruborizó al momento. ¿Cómo podía hablar Kiri con tanta franqueza de algo que no podía ni mentarse? Por otra parte, Gwyneira agradecía cualquier información. Tener la menstruación era una condición previa para casarse, también eso era válido en su cultura. La joven todavía recordaba con exactitud cómo su madre había suspirado cuando le llegó el momento a Gwyneira. Ay, hija mía, le había dicho, ahora también tú sufres esta condena. Tendremos que buscarte un esposo. Pero como se relacionaba todo eso, nadie se lo había explicado. Gwyneira reprimió el impulso de echarse a reír fuera de control cuando pensó en la cara que ponía su madre ante tales cuestiones. Una vez que Gwyn había abordado los posibles paralelismos con el celo en los perros, Lady Silcán pidió sus sales de olor y se retiró todo el día a su habitación. Gwyneira buscó a Cleo, que, como era habitual, iba en pos de ella. Kiri pareció encontrarlo un poco extraño, pero no comentó nada al respecto. Una amplia y ondulada escalera ascendía desde el salón hacia los aposentos de la familia. Para sorpresa de Gwyneira, sus habitaciones ya estaban totalmente amuebladas. Habitaciones ser para la esposa del señor Gerald, le explicó Kiri. Pero luego ella morir. Siempre vacías. Pero ahora el señor Lucas arreglarlas para usted. El señor Lucas ha amueblado las habitaciones para mí. Preguntó la muchacha asombrada. Kiri asintió. El señor Lucas elegir muebles del almacén y... ¿Cómo decir? Telas para ventanas. Cortinas, Kiri, la ayudó Gwyneira, que no salía de su asombro. Los muebles de la fallecida señora Warden eran de madera clara, las alfombras de color rosa viejo, beige y azul. Además, Lucas u otra persona había elegido unas estimables cortinas de color rosa viejo con cenefas beige azulado y las había drapeado delante de las ventanas y de su lecho. La ropa de cama era de un lino blanco como la nieve. Y la cubierta de día de color azul daba un toque acogedor. Junto al dormitorio había un vestidor y un pequeño salón, también exquisitamente amueblado con unas butaquitas, una mesa para el té y un pequeño costurero. Sobre la repisa de la chimenea se hallaban dispuestos los habituales marquitos, candelabros y cuencos de plata. En uno de los marcos había un daguerrotipo de una mujer delgada y de cabello claro. Gwineira tomó la imagen en la mano y la observó con atención. Gerald no había exagerado. Su fallecida esposa había sido toda una belleza. «¿Desvestirse ahora, Miss Gwyn?» La urgió Kiri. Gwineira asintió y procedió con la joven maoría a desempaquetar sus baules. Llena de respeto ante las telas nobles, Kiri sacó a la luz los vestidos de fiesta y de tarde de Gwineira. «¡Qué tan suaves y finos! Pero usted delgada, Miss Gwyn! No bueno para tener niños». Desde luego, Kiri no se andaba con rodeos. Gwineira le explicó riendo que en realidad no estaba tan delgada, sino que lo parecía gracias a su corsé. Para llevar el vestido de seda que había elegido, el corsé todavía debía ceñirse más. Kiri se esforzó de buena fe cuando Gwineira le enseñó cómo manejarlo, pero era evidente que temía hacer daño a su nueva señora. «No pasa nada, Kiri, estoy acostumbrada», gimió Gwyn. Mi madre solía decir que para presumir hay que sufrir. Kiri pareció comprender al principio. Con una sonrisa turbada se llevó la mano a su rostro tatuado. «Ah, bueno. Es como Moku, ¿sí? Pero cada día». Gwineira asintió. «En principio era cierto. Su cintura de avispa era tan poco natural y dolorosa como los adornos permanentes que Kiri lucía en el rostro. De todos modos, ahí en Nueva Zelanda, Gwyn pensó que relajaría bastante las costumbres. Una de las chicas debería aprender a ensanchar los vestidos, luego no necesitaría mortificarse de ese modo ciñéndoselos. Y cuando estuviera embarazada. Kiri la ayudó con destreza a ponerse el traje de seda azul, pero peinarla le costó más. Desenredar los rizos de Gwineira y recogerlos bien era una tarea muy difícil. Era evidente que Kiri todavía no lo había hecho nunca. Al final, Gwine colaboró de forma activa, y si bien el resultado no correspondía según las normas estrictas al arte del peinado y Helen sin duda habría estado horrorizada, Gwine se encontró atractiva de verdad. Habían conseguido recoger gran parte de su magnífica melena color rojo dorado. Pero el par de rizos que a pesar de ello iban a su aire y revoloteaban alrededor de su cara conferían a sus rasgos más delicadeza y juventud. La tez de la muchacha brillaba tras la cabalgada al sol, sus ojos centellaban de expectación. ¿Ha llegado ya el señor Lucas? Preguntó a Kiri. La chica se encogió de hombros. ¿Cómo iba a saberlo ella? A fin de cuentas había pasado todo el tiempo con Gwineira. ¿Cómo es el señor Lucas, Kiri? Gwine sabía que su madre la habría reprendido con dureza por hacer tal pregunta. No se forzaba al personal a que cotilleara acerca de sus señores. Pero Gwineira no podía dominarse. Kiri se encogió de hombros y puso los ojos en blanco al mismo tiempo, lo que resultó divertido. ¿El señor Lucas? No sé. Es paquea. Para mí todos iguales. Era evidente que la joven maori nunca se había planteado cuáles eran los atributos especiales de la persona que le daba trabajo. Pero luego, cuando vio la expresión de decepción de Gwineira volvió a reflexionar. El señor Lucas. Es amable. Nunca gritar, nunca enfadarse. Amable. Solo un poco delgado. 2. Helen no sabía cómo había ocurrido, pero ahora no podía demorar el encuentro con Howard O'Keefe de ninguna de las maneras. Nerviosa, se arregló el vestido y se repasó el peinado. ¿Debía quitarse el sombrerito o dejárselo puesto? Al menos había un espejo en el recibidor de la señora Baldwin y Helen le lanzó una mirada insegura antes de examinar al hombre que se sentaba en el sofá. En ese momento estaba de todos modos de espaldas, ya que el tresillo de la señora Baldwin miraba hacia la chimenea. Así que Helen al menos tuvo tiempo de echar un breve y disimulado vistazo a su figura antes de hacer acto de presencia. Howard O'Keefe parecía corpulento y tenso. A ojos vistas prohibido, mantenía en equilibrio en sus manos grandes y callosas una tacita delicada del servicio de té de la señora Baldwin. Helen ya se disponía a carraspear para advertir a la esposa del párroco y al visitante. Pero entonces vio a la señora Baldwin. La esposa del pastor reía inexpresiva como siempre, pero se comportaba con cordialidad. Oh, ya está aquí, señor O'Keefe. Ya ve, sabía que no estaría mucho tiempo fuera. Entre, Miss Davenport. Quiero presentarle a alguien. La voz de la señora Baldwin adquirió un tono casi risueño. Helen se acercó. El hombre se levantó del sofá con tal brusquedad que casi tiró de la mesa el servicio de té. Miss. Un, Helen. Helen tuvo que alzar la vista hacia su futuro esposo. Howard O'Keefe era alto y corpulento, no era un hombre gordo, pero sí de complexión robusta. También el corte de su rostro era más bien rudo, pero no carente de afabilidad. La tez morena y acartonada expresaba largos años de trabajo al aire libre. Estaba surcada por profundas arrugas que marcaban un rostro cargado de expresividad, si bien en esos momentos dibujaban en sus rasgos una expresión de asombro e incluso de admiración. En sus ojos de un azul acerado se leía aprobación. Helen parecía gustarle. A ella, a su vez, le llamó la atención sobre todo su cabello. Era oscuro, abundante y estaba pulcramente cortado. Pero seguramente había hecho una visita al barbero antes del primer encuentro con su futura esposa. No obstante, ya clareaba por las sienes. Era evidente que Howard era mayor de lo que Helen había imaginado. Señor. Señor O'Keefe. Dijo con un tono apagado, y acto seguido se habría dado un cachete por ello. Él la había llamado, Miss Helen, y ella podría haber respondido ya con un, señor Howard. Howard. Yo. Hun, bueno, ya está usted aquí. Exclamó Howard algo brusco. Esto. Hun, ha sido una sorpresa. Helen se preguntó si se trataba de una crítica. Se sonrojó. Sí. Las. Hun, circunstancias. Pero yo. Me alegro de conocerle. Tendió la mano a Howard. Él la estrechó con firmeza. Yo también me alegro. Siento haberla hecho esperar. Ah, a eso se refería. Helen sonrió aliviada. No importa, señor Howard. Me han dicho que podía tardar algo de tiempo hasta que recibiera la noticia de que había llegado. Pero ahora ya está usted aquí. Ahora estoy aquí. Howard también sonrió, suavizando con ello y haciendo más atractivo su rostro. Por el refinado estilo de sus cartas, Helen había contado, no obstante, con una conversación más ingeniosa. Pero bueno, tal vez era tímido. Helen tomó las riendas de la conversación. ¿De dónde viene exactamente, señor Howard? Había pensado que Haldon estaba más cerca de Christchurch. Pero se trata en efecto de una ciudad en sí. Su granja se encuentra algo alejada. Haldon está junto al lago Benmore, explicó Howard, como si eso le dijera algo a Helen. No sé si todavía puede llamarse ciudad. Pero hay un par de tiendas. Puede comprar allí las cosas más importantes. Lo necesario, vaya. ¿Y cuánto se tarda en llegar? Quiso saber Helen, sintiéndose como una tonta. Ahí estaba ella con el hombre con quien posiblemente iba a casarse, y conversaba sobre distancias y tiendas de pueblo. Dos días justo con el coche de caballos, respondió Howard tras una breve reflexión. Helen hubiera preferido un dato en kilómetros, pero no quiso insistir. En lugar de eso se quedó callada, por lo que siguió una molesta pausa. Entonces Howard carraspeó. Y... ¿Ha tenido usted un buen viaje? Helen suspirió aliviada. Por fin una pregunta que le permitía contar algo. Describió la travesía con las niñas. Howard asintió. Hum. Un viaje largo. Helen deseaba que también él contara algo de su propia partida, pero él permaneció callado. Por fortuna, el vicario Chester se unió en ese momento a su compañía. Mientras saludaba a Howard, Helen tuvo tiempo de recuperar el control y de examinar un poco más de cerca a su futuro esposo. La ropa del granjero era sencilla. Llevaba unos pantalones de montar de piel que seguramente le habían acompañado en muchas cabalgadas y una chaqueta encerada sobre una camisa blanca. La hebida del cinturón, espléndidamente adornada y de latón, era el único objeto de valor de su vestuario, llevaba además una cadenita de plata en torno al cuello de la cual pendía una piedra verde. Su actitud había sido tensa y vacilante, pero al relajarse ahora, ganaba en firmeza y seguridad en sí mismo. Sus movimientos adquirían su altura, casi eran gráciles. Pero explíquele a Miss Helen algo de su granja. Lo animó el vicario. De los animales, por ejemplo, de la casa. O'Keefe se encogió de hombros. Es una casa bonita, Miss. Muy sólida, yo mismo la he construido. En cuanto a los animales. Bueno, tenemos un mulo, un caballo, una vaca y un par de perros. Y, naturalmente, ovejas. Unas mil. Pero son. Son muchas, observó Helen, y deseó ardientemente haber escuchado con mayor atención las inagotables historias de Gwyneira sobre la cría de ovejas. ¿Cuántas ovejas había dicho que tenía el señor Gerald? No son muchas, Miss, pero serán más. Y hay tierra suficiente, ya llegará. ¿Cómo? ¿Jun, cómo lo hacemos entonces? Helen frunció el ceño. ¿Cómo hacemos el qué, señor Howard? Preguntó Helen, arreglándose un mechón del cabello que se había desprendido de su sobrio peinado. Bueno. Howard jugueteó cohibido con su segunda taza de té. Lo de la boda. Con el permiso de Gwyneira, al final Kiri se retiró en dirección a la cocina para correr en ayuda de Moana. Gwyn empleó los últimos minutos que le quedaban antes de la hora del té para inspeccionar a fondo sus aposentos. Todo estaba impecablemente colocado, hasta los artículos de aseo reunidos con primor en el vestidor. Gwyneira admiró los peines de marfil y los cepillos a juego. El jabón olía a rosa y tomillo, con certeza no era un producto de origen maori. El jabón quizá procediera de Chris Charcho fuera importado de Inglaterra. También emanaba un agradable perfume de un cuenco de pétalos secos, colocado en su salón. No cabía duda, ni siquiera un ama de casa perfecta del tipo de su madre o su hermana Diane habría podido arreglar de forma tan acogedora una habitación como... Lucas Warden. Gwyneira no lograba creerse que un hombre fuera el responsable de tal maravilla. Entretanto, ya no podía contener su impaciencia. Se dijo que no tenía que esperar hasta la hora del té, tal vez ya hacía tiempo que Lucas y Gerald estaban en el salón. Gwyneira se encaminó por los pasillos cubiertos de valiosas alfombras hacia la escalera y oyó voces irritadas que resonaban por la casa procedentes de las salas de estar. —¿Puedes explicarme por qué justo hoy tenías que ir a controlar esos cercados? —bramaba Gerald. No podía esperar a mañana. La muchacha pensará que no te interesa nada. Disculpa, padre. La voz tenía un tono sereno y cultivado. Pero el señor Mackenzie insistía. Y era urgente. —Los caballos ya se han escapado tres veces. —¿Que los caballos qué? —vociferó Gerald. ¿Que se han escapado tres veces? ¿Significa que he pagado a tres hombres durante tres días solo para que vuelvan a atrapar a esos jamelgos? ¿Por qué no has intervenido antes? Seguro que Mackenzie quería repararlos de inmediato. Y hablando de corrales. ¿Por qué no estaba la Hiddleton preparado para las ovejas? Si no hubiera sido por tu futura esposa y sus perros tendría que haber pasado la noche vigilando yo mismo los animales. Tenía mucho que hacer, padre. Debía acabar el retrato de madre para el salón. Y tenía que ocuparme también de las habitaciones de Lady Winaira. Lucas, ¿cuándo aprenderás de una vez que las pinturas al oleo no se escapan, a diferencia de los caballos? Respecto a los aposentos de Winaira. ¿Has arreglado tú mismo la habitación? Gerald parecía tampoco capaz de entenderlo como la misma Winaira. ¿Y quién si no? ¿Una de las chicas maoríes? Se hubiera encontrado con unas esteras de palma y un fogón abierto. Ahora también Lucas parecía un poco enojado. De todos modos, ¿sólo cuánto puede permitirse dejarse ir un gentleman en sociedad? Gerald suspiró. Está bien, esperemos que sepa apreciarlo. Y ahora no nos peleemos, bajará en cualquier momento. Winaira consideró que le estaba dando la entrada. Bajó la escalera con paso reposado, la espalda reta y la cabeza erguida. Había practicado durante días tal aparición para su puesta de largo. Ahora por fin servía para algo. Como era de esperar, en el salón los hombres se quedaron en silencio. Del fondo de las escaleras oscuras emergió la delicada silueta de Winaira envuelta en una seda azul claro como si estuviera plasmada en un oleo. Su rostro irradiaba luminosidad, las mechas de cabello que revoloteaban alrededor parecían, a la luz de las velas, hebras de oro y cobre. La boca de la muchacha esbozó una tímida sonrisa. Había entrecerrado levemente los ojos, lo que no le impidió indagar entre las largas pestañas rojas. Solo tenía que echar un vistazo a Lucas antes de la debida presentación. Lo que vio le hizo difícil mantener su solemne actitud. Casi se hubiera abandonado a contemplar arrebatada, con los ojos y la boca abiertos, ese perfecto ejemplar del género masculino. Gerald no había exagerado al describir a Lucas. Su hijo encarnaba la esencia de un gentleman, dotado, además, con todos los atributos de la belleza viril. El joven era alto, superaba ojos vistas en estatura a su padre, y era delgado, pero musculoso. No era larguirucho como el joven Barrington ni compartía la endeble finura del vicario Chester. No cabía duda de que Lucas practicaba deporte, si bien no tanto como para tener el cuerpo musculoso de un atleta. Su rostro delgado era inteligente, pero sobre todo armonioso y noble. A Gwyneira le trajo el recuerdo de las estatuas de los dioses griegos que flanqueaban el camino al jardín de rosas de Dayan. Los labios de Lucas estaban recortados con delicadeza, ni muy anchos y sensuales, ni tampoco delgados y resecos. Los ojos eran claros y de un gris tan intenso como nunca había visto Gwyneira. Por lo general, los ojos grises tendían al azul, pero los de lucas parecían ser la mezcla sólo del negro y el blanco. Tenía el cabello rubio, algo ondulado, y lo llevaba corto, como estaba de moda en los salones londinenses. Iba vestido según la convención y había elegido para ese encuentro un terno de color gris y de paño de primera calidad. Calzaba a sí mismo unos lustrosos zapatos cerrados de color negro. Cuando Gwyneira se acercó, él le sonrió, confiriendo a su rostro un atractivo aún mayor. Los ojos, empero, permanecieron inexpresivos. Al final se inclinó y tomó con los dedos largos y delgados la mano de Gwyneira para insinuar un perfecto besamanos. Milady. Estoy encantado. Howard O'Keefe miraba extrañado a Helen. Era claro que no entendía por qué su pregunta la había sorprendido. ¿Cómo? ¿Con la boda? Consiguió balbucear ella. Yo. Yo pensaba. Helen apresó unas mechas de su cabello. Pensé que había venido para casarse conmigo, respondió Howard, casi un poco enojado. ¿No nos hemos entendido? Helen sacudió la cabeza. No, claro que no. Pero así tan de repente. Nosotros. Nosotros no sabemos nada el uno del otro. Nor. Normalmente sucede que el hombre primero le hace la... la corte a su futura esposa y luego. Miss Helen, de aquí a mi granja hay dos días a caballo, dijo Howard con determinación. No esperará realmente que realice este viaje varias veces solo para llevarle flores. En lo que a mí respecta, necesito una mujer. La he visto a usted y me gusta. Gracias, susurró Helen roborizándose. Howard no reaccionó en absoluto. Por mi parte está todo claro. La señora Baldwin me ha dicho que es usted muy maternal y hogareña, y eso me gusta. No necesito saber más. Si usted tiene que preguntarme algo, hágalo, por favor, le responderé gustosamente. Pero luego deberíamos hablar de... Jum. Formalidades. ¿El reverendo Baldwin nos casaría, no? Dirigió esta pregunta al vicario Chester, que asintió solícito. Helen pensó angustiada en qué preguntas hacer. ¿Qué debía saberse de un hombre con quien iba a contraerse matrimonio? Así que empezó por la familia. ¿Procede usted de Irlanda, señor Howard? O'Keefe asintió. Sí, Miss Helen. De Conemara. Y su familia. Richard y Brady O'Keefe, mis padres, y cinco hermanas. O más, me marché pronto de casa. ¿Por qué? ¿El lugar no permitía alimentar a tantos niños? Preguntó Helen con cautela. Se podría decir así. En cualquier caso, a mí no me consultaron. Oh, lo siento, señor Howard. Helen reprimió el impulso de poner la mano sobre el brazo del hombre para consolarlo. Naturalmente, ese era el difícil destino al que se había referido en sus cartas. ¿Y se vino enseguida a Nueva Zelanda? No, yo he... Jum, dado muchas vueltas. Puedo imaginármelo, respondió Helen, aunque no tenía ni la menor idea de por dónde vagaría un joven repudiado por su familia y todavía sin haber alcanzado la madurez. Y durante todo ese tiempo... ¿Durante todo ese tiempo nunca pensó en casarse? Helen se ruborizó. O'Keefe se encogió de hombros. Por donde yo me he movido, no había muchas mujeres, Miss. Estaciones de pesca de ballenas, cazadores de foca. Una vez, sin embargo. Su rostro adquirió una expresión más suave. Sí, señor Howard. Disculpe si resulto inquisitiva, pero yo... Helen anhelaba despertar un sentimiento en su interlocutor que quizá le hiciera un poco más fácil valorar a Howard O'Keefe. El granjero sonrió con franqueza. De acuerdo, Miss Helen. Quiere conocerme. Pero, no hay mucho que explicar. Ella se casó con otro. Lo que quizá sea la razón de que quiera arreglar deprisa este asunto ahora. Me refiero a nuestro asunto. Helen se tranquilizó. Así que no era falta de corazón, sino únicamente un miedo comprensible a que ella pudiera abandonarlo como hizo la primera muchacha que entonces amó. De todos modos, no acababa de entender cómo ese hombre parco en palabras y de aspecto tosco podía escribir cartas tan maravillosas, pero ahora creía comprenderlo mejor. Howard O'Keefe era como un lago de aguas agitadas bajo una superficie serena. Sin embargo, quería ahora precipitarse a ciegas. Helen examinaba febrilmente las alternativas. No podía seguir viviendo por más tiempo con los Baldwin, no entenderían por qué le daba largas a Howard. Y el mismo Howard consideraría el retraso como un rechazo y tal vez se echaría para atrás. ¿Y entonces? Una colocación en la escuela local, que en absoluto era segura. ¿Enseñar a niñas como Belinda Baldwin y convertirse así paso a paso en una solterona? No podía arriesgarse. Howard tal vez no fuera lo que ella se había imaginado, pero era un hombre flanco y honrado, le ofrecía una casa y un hogar, deseaba formar una familia y trabajaba duro para sacar adelante la granja. No podía pedir más. Bien, señor Howard. Pero al menos debe darme uno o dos días para prepararme. Una boda así. Por supuesto que organizaremos una pequeña ceremonia, intervino la señora Baldwin Melosa. Seguro que quiere que asistan Elizabeth y las otras niñas que se han quedado en Christchurch. Su amiga Miss Silcam ya se ha marchado. Howard frunció el ceño. ¿Silcam? ¿Esa aristócrata? ¿Esa buen Everest Silcam que iba a casarse con el hijo del viejo Warden? Gwineira, le corrigió Helen. Exactamente ella. Nos hemos hecho amigas durante el viaje. O'Keefe se volvió hacia la joven y el rostro amable que había mostrado hasta entonces se contrajo de cólera. Que quede totalmente claro, Helen, a mi casa no invitas a un Warden. No, mientras yo viva. Mantente lejos de esa chusma. El viejo es un timador y el joven un blando. Y la chica no debe de ser mejor, o no se dejaría comprar. Toda esa gentuza debería ser eliminada. Así que no te atrevas a traerla a mi granja. Puede que yo no tenga el dinero del viejo, pero mi escopeta dispara igual de fuerte. Después de dos horas de conversación, Gwineira se sentía más agotada que si hubiera pasado ese tiempo a lomos de un caballo o en un criadero donde adiestrar perros. Lucas Warden abordaba todos los temas en los que la habían introducido en el salón de su madre, pero las pretensiones del joven eran con toda claridad más elevadas que las de Leir y Silcam. La velada había empezado bien. Gwineira había conseguido servir el té a la perfección, pese a que todavía le temblaban las manos. La primera visión de Lucas la había superado sin más. Al final, sin embargo, el joven gentleman no le brindó más oportunidades de que se emocionara. No daban muestras de ansiar contemplarla, de rozar sus dedos como por azar, mientras ambos por pura casualidad asieron a la vez el azucarero, o de mirarla a los ojos aunque fuera por un segundo de más. En lugar de ello, durante la conversación la mirada de Lucas se mantuvo obstinadamente prendida en el lóbulo de la oreja izquierda de la joven y sus ojos sólo destellaban eventualmente cuando planteaba alguna pregunta que le apremiera en especial. «He oído que toca usted el piano, Leir y Gwineira. ¿En qué pieza ha estado usted trabajando últimamente? Oh, mi conocimiento del piano es muy incompleto. Sólo toco para entretenerme, señor Lucas. Yo. Yo me temo que estoy muy poco totada. Una mirada desconcertada de arriba a abajo y un ligero fruncimiento del ceño. La mayoría de hombres hubiera dado por concluido el tema con un cumplido. No así Lucas. No puedo imaginármelo. No se le produce placer. Todo lo que hacemos con alegría acaba saliéndonos bien, estoy convencido. Conoce el, pequeño cuaderno de notas, de Bach. Minuetos y danzas, sería el adecuado para usted». Lucas sonrió. Gwineira intentó recordar quién había compuesto los estudios con que tanto le había torturado Madame Fabián. Al menos le sonaba el nombre de Bach. ¿No había compuesto música religiosa? ¿Al verme piensa en cantos corales? Preguntó con picardía. Tal vez la conversación podía descender a un nivel de intercambio relajado de cumplidos y bromas. A Gwineira le habría resultado más conveniente que hablar de arte y cultura. Lucas, de todos modos, no mordió el anzuelo. ¿Por qué no, mi leirí? Los cantos corales se inspiran en la celebración de los coros de ángeles en alabanza de Dios. ¿Quién no iba a loar a Dios por una criatura tan hermosa como usted? En cuanto a Bach, me fascina la claridad casi matemática de la composición unida a una fe profunda y sin vacilaciones. Naturalmente, la música solo alcanza relieve en un marco adecuado. Lo que yo daría por escuchar un concierto de órgano en una de las grandes catedrales de Europa. Es. Iluminador, observó Gwineira. Lucas asintió alborozado. Después de la música se entusiasmó con la literatura contemporánea, sobre todo las obras de Valwer-Lighton. Edificantes, comentó Gwineira, para pasar luego a su tema favorito. La pintura. Le entusiasmaban tanto los motivos mitológicos de los artistas renacentistas. Sublimes, comentó Gwine, como también los juegos de luz y sombra de las obras de Velázquez y Goya. Refrescantes, improvisó Gwineira, que no había oído hablar de ello. Pasadas dos horas, Lucas parecía estar encantado con ella, Gerald luchaba a ojos vistas con el cansancio y lo único que quería Gwineira era salir de allí. Al final, se tocó levemente las sienes y miró a los hombres. Me temo que tras la larga cabalgada y el calor de la chimenea me duele de cabeza. Debería respirar un poco de aire fresco. Cuando hizo el gesto de levantarse, Lucas también se puso en pie de un brinco. Claro que deseará usted descansar antes de la cena. Es culpa mía. Hemos prolongado demasiado la hora del té con esta emocionante conversación. En realidad prefiero dar un pequeño paseo, dijo Gwineira. No demasiado lejos, solo hasta los establos para ver a mi caballo. Cleo ya correteaba entusiasmada a su alrededor. También la perrita se había aburrido. Su ladrido complacido reanimó a Gerald. Deberías acompañarla, Lucas, indicó a su hijo. Enseña los establos a Miss Wynne y vigila que los pastores no hagan comentarios lastivos. Lucas lo miró indignado. Por favor, tales expresiones en presencia de una lady. Gwineira se esforzó por ponerse roja, pero en el fondo buscaba una excusa para rechazar la compañía de Lucas. Este, a su vez, también formuló sus reservas. No sé, padre, si una salida así no supera los límites de la decencia, intervino. No puedo quedarme a solas con Lady Gwineira en las caballerizas. Gerald resopló. Es probable que en las caballerizas reine ahora tanto movimiento como en un bar. Con este tiempo, los cuidadores del ganado se quedan al calor y juegan a cartas. Avanzada la tarde había empezado a llover. Justo por esta razón, padre. Mañana los mozos se desvivirían por contar que el señor se ha refugiado en los establos para realizar actos indecorosos. Lucas parecía avergonzarse sólo ante la idea de ser objeto de tales habladurías. Oh, ya me las arreglaré yo sola. Dijo enseguida Gwineira. No temía a los trabajadores, a fin de cuentas también se había ganado el respeto de los pastores de su padre. Y el tosco lenguaje de los ovejeros le resultaría mucho más agradable ahora que proseguir la edificante conversación de un gentleman. Era posible que, camino del establo, la sometiera a un examen de arquitectura. Ya en encontraré los establos. En realidad se habría puesto un abrigo, pero prefería despedirse de inmediato, antes de que a Gerald se le ocurriera alguna otra excusa. Ha sido sumamente con confortante charlar con usted, señor Lucas, se despidió sonriendo a su futuro esposo. Nos veremos en la cena. Lucas asintió y se levantó para hacer una nueva inclinación. ¿Qué duda cabe, mi lady? En un hora largo se servirá en el comedor. Gwineira corrió a través de la lluvia. No quería ni pensar lo que el agua haría con su vestido de seda. Y, sin embargo, poco antes hacía un tiempo muy bonito. Bueno, sin lluvia, la hierba no crecía. El clima húmedo de su nuevo hogar era ideal para la cría de ovejas y ella ya estaba acostumbrada a él en Gales. Sólo que allí no habría salido a caminar por el barro con un vestido elegante. En Gales había caminos adoquinados que conducían a las dependencias. Sin embargo, en Keyword Station todavía no era así. Sólo el acceso estaba pavimentado. Si Gwineira hubiera tenido que decidir habría mandado pavimentar primero el espacio que había frente a los establos en lugar del camino de acceso, magnífico aunque pocas veces utilizado, hacia la entrada principal. Pero Gerald tenía otras prioridades y Lucas también con toda seguridad. Tal vez él también cultivara un jardín de rosas. Gwineira se alegró de que saliera una luz clara de los establos. No había salido al final donde encontraron farol para el establo. De los cobertizos y caballerizas también salían voces. Era evidente que en efecto los ovejeros se hallaban ahí reunidos. Blackjack, James. Gritó justo entonces alguien con una risa. A bajarse los pantalones, amigo. Hoy me voy a quedar con tu paga. Mientras no jueguen a otra cosa, pensó Gwineira. Tomó aire y abrió la puerta del establo. El pasillo que se extendía delante de ella conducía a la izquierda a las caballerizas y se ensanchaba a la derecha en una cochera en la que los hombres estaban sentados alrededor de un fuego. Gwineira contó cinco, todos muchachos rudos que no parecían haberse lavado todavía. Algunos llevaban barba o al menos no se habían molestado en afeitarse en los últimos tres días. Junto a un hombre alto y delgado, con el rostro muy moreno, algo anguloso pero surcado de arrugas de expresión, se habían acurrucado tres jóvenes perros pastores. Otro hombre le tendía una botella de whisky. Salud. Así que ese era James, el que acababa de perder la partida. Un gigante rubio que estaba barajando las cartas alzó la vista por casualidad y distinguió a Gwineira. Eh, chicos, ¿hay fantasmas? Por lo general solo veo señoritas tan guapas después de la segunda botella de whisky. Los hombres rieron. ¡Cuánto esplendor en nuestro modesto hogar! Dijo el hombre que acababa de repartir la botella con una voz ya no demasiado firme. Un. Un ángel. De nuevo se echaron a reír. Gwineira no sabía qué responder. Callaos, la estáis asustando. Tomó la palabra el hombre de más edad. Era evidente que todavía estaba sobrio. Rellenaba la pipa. No es ni un ángel ni un fantasma, sino simplemente la joven lady. La que ha traído el señor Gerald para que el señor Lucas. Ya sabéis. Risas sofocadas. Gwineira decidió tomar la iniciativa. Gwineira Silcam, se presentó. También hubiera tendido la mano a los hombres, pero por el momento ninguno de ellos hizo el gesto de levantarse. Quería ver a mi caballo. Entretanto, Cleo había ido a husmear por el establo, saludó a los pequeños perros pastores y corrió meneando la cola de un hombre a otro, pero se detuvo junto a James, que la acarició con destreza. ¿Y cómo se llama esta damita? Magnífico animal. Ya he oído a bar de ella, así como de las maravillas de su propietaria guiando las ovejas. Permítame, James Mackenzie. El hombre tendió la mano a Gwineira. La miró fijamente con sus ojos castaños. El cabello también era castaño, abundante y algo revuelto, como si se lo hubiera estado tocando de nervios durante la partida. Eh, James. No te lances, bromeó uno de los otros. Es propiedad del jefe, ya lo has oído. Mackenzie puso los ojos en blanco. No haga caso de estos canallas, no tienen cultura. Pero aún así están bautizados. Andy McCarran, Dave O'Toole, Hardy Cannon y Poker Livingston. El último tiene mucho éxito en el Black Jack. Poker era el rubio, Dave el hombre con la botella y Andy el gigante de cabello oscuro y más edad. Hardy parecía ser el más joven y ese día ya había bebido demasiado whisky para dar ningún tipo de signos de vida. Siento que todos estemos un poco alegres, dijo Mackenzie con franqueza. Pero cuando el señor Geralt nos hace llegar una botella para festejar el feliz regreso. Gwineira sonrió con benevolencia. Está bien. Pero pongan cuidado en apagar bien el fuego después. No vaya a ser que me prendan fuego a los establos. Mientras tanto, Cleo saltó hacia Mackenzie, que enseguida siguió rascándola con dulzura. Gwine recordó que Mackenzie había preguntado el nombre de la perra. Esta es Silcam Cleopatra. Y los pequeños Silcam de Issy, Silcam Dorit, Silcam Dina, Duffy, Daymon y Dancer. Vaya todos nobles. Se asustó Poker. Tenemos que hacer una reverencia siempre que los veamos. Amistosamente, pero con firmeza, se paró a Dancer, que justo quería mordisquear sus cartas. Ya tendría que haberlo hecho al recibir a mi caballo, replicó impasible Gwineira. Tiene un árbol genealógico más largo que el de todos nosotros. James Mackenzie río y sus ojos centellaron. Pero no siempre debo llamar por su nombre completo a los animales, ¿no? También la picardía brilló entonces en los ojos de Gwineira. Con Igrane debe averiguarlo usted mismo, respondió. Pero la perra no es arrogante. Responde al nombre de Cleo. ¿Y a qué responde usted? Preguntó Mackenzie, con lo cual deslizó una mirada complacida pero no ofensiva por el cuerpo de Gwineira. Ella se estremeció. Tras el paseo por la lluvia empezaba a tener frío. Mackenzie se dio cuenta enseguida. Espere, le daré una capa. Se acerca el verano, pero fuera la atmósfera todavía es desapacible. Cogió un abrigo encerrado. Tenga, por favor, miss. Gwine, dijo Gwineira. Muchas gracias. ¿Y dónde está ahora mi caballo? Hay reanimado que estaban bien alojados en unos compartimentos limpios, pero la yegua piazó impaciente cuando se le acercó Gwineira. El lento paseo de la mañana no la había cansado, se moría por más actividad. Señor Mackenzie, dijo Gwineira, me gustaría salir a cabalgar mañana, pero el señor Gerald piensa que no sería decoroso que lo hiciera sola. No quiero ser una carga para nadie, pero existe quizá la posibilidad de acompañarlos a usted y sus hombres en alguna tarea? ¿A inspeccionar los cercados, por ejemplo? Me agradaría también mostrarle cómo están adiestrados los perros jóvenes. Tienen por naturaleza el instinto para guiar las ovejas, pero con un par de pequeños trucos su conocimiento todavía puede mejorarse. Mackenzie sacudió la cabeza con pesar. En principio aceptamos con agrado su ofrecimiento, por supuesto, miss Gwine. Pero para mañana ya tenemos la orden de ensillar dos caballos para su paseo. Mackenzie sonrió con ironía. Seguro que lo prefiere a una salida de inspección con un par de pastores sin lavar. Gwine no sabía qué decir, o peor, no sabía qué pensaba. Al final se dominó. Es una buena noticia, respondió. 3. Lucas Warden era un buen jinete, si bien no le apasionaban montar. El joven Gentelman estaba cómoda y correctamente sentado a la silla, sostenía las riendas con seguridad y sabía mantener el caballo tranquilo junto a su acompañante para hablar con ella de vez en cuando. Para sorpresa de Gwine era, sin embargo, no tenía caballo propio y tampoco mostraba la menor curiosidad por probar el nuevo semental, mientras Gwine se moría de ganas de hacerlo desde que Warden había adquirido el caballo. De todos modos, hasta el momento no le habían permitido montar en Mado con el argumento de que un semental no era caballo para una dama. Sin embargo, era evidente que el pequeño potrillo negro tenía un temperamento más tranquilo que la obstinada high grain, aunque era posible que no estuviera acostumbrado a las sillas laterales. A ese respecto, no obstante, Gwine era optimista. Los pastores, que a falta de lacayos también hacían las veces de mozos de cuadra, no tenían ni idea de decencia. Así que Lucas tuvo que ordenar ese día al sorprendido Mackenzie que preparase la yegua de Gwine era pero con la silla de Amazona. Para sí pidió uno de los caballos de la granja que, si bien eran por lo general más altos, también eran más ligeros que los otros. La mayoría de ellos parecían ser realmente briosos, pero la elección de Lucas recayó en el animal más tranquilo. «Así podré intervenir si mi leiris se encuentra en dificultades y no cabrá la posibilidad de que tenga que pelearme con mi propio caballo», explicó al pasmado Mackenzie. Gwine era puso los ojos en blanco. Si de verdad tropezaba con dificultades, lo más seguro era que desapareciera con Aigraine en el horizonte antes de que el tranquilo caballo blanco de Lucas llegara. Aún así, conocía el razonamiento por los manuales de urbanidad y fingió valorar los desvelos de Lucas. El paseo a caballo por Keyword Station transcurrió, pues, de forma muy armoniosa. Lucas charló con Gwine era sobre las cacerías de zorro y demostró su sorpresa por el hecho de que la joven participara en concursos de perros. «Esto me parece una actividad bastante». Jun, poco convencional para una joven leiri, balbuceó indulgente. Gwine era se mordió levemente los labios. ¿Empezaba ya Lucas a ponerla bajo su tutela? Entonces más le valía darle un chasco de inmediato. «Tendrá que conformarse con eso», respondió ella con frialdad. «También resulta bastante poco convencional responder a una proposición matrimonial viajando a Nueva Zelanda. Y aún más cuando todavía no se conoce al futuro esposo». «Tuché». Río Lucas, pero luego adoptó un aire de gravedad. Debo reconocer también que al principio yo tampoco aprobé el comportamiento de mi padre. No obstante, aquí es realmente difícil arreglar una unión conveniente. Entiéndame bien, Nueva Zelanda no fue ocupada por timadores como Australia, sino por personas honradas. Pero la mayoría de los colonos. Bueno, carecen de clase, educación y cultura. En este sentido me considero más que dichoso por haber aprobado esta proposición de matrimonio poco convencional que me ha llevado a una novia tan encantadora y poco convencional. ¿Puedo esperar que yo también satisfaga sus aspiraciones, Gwineira? Gwine asintió, aunque tuvo que hacer un esfuerzo por sonreír. «Estoy gratamente sorprendida de haber encontrado aquí a un gentleman tan perfecto como usted», dijo. «Tampoco habría podido hallar en Inglaterra un esposo más cultivado e instruido». Eso era sin duda cierto. En los círculos de la nobleza rural en los que se había movido Gwineira se disponía de cierta formación básica, pero en los salones era más frecuente hablar de carreras de caballos que acerca de las cantatas de Bach. «Naturalmente, debemos conocernos mejor el uno al otro antes de fijar una fecha para la boda», declaró Lucas. «De otra forma no sería un enlace conveniente, como ya he explicado a mi padre. Si por él fuera, ya habría fijado la fecha de la ceremonia para pasado mañana». Gwineira pensó, empero, que ya era hora de pasar a los actos, pero le dio la razón, claro, y dijo que aceptaría encantada la invitación de Lucas de visitar su taller esa tarde. «Es obvio que solo soy un pintor sin importancia, pero espero poder seguir evolucionando», dijo mientras recorrían al paso un tramo que invitaba al galope. «Estoy trabajando en la actualidad en un retrato de mi madre. Le hemos destinado un lugar en el salón. Por desgracia tengo que pintarlo a partir de daguerrotipos, pues apenas si la recuerdo. Murió cuando yo todavía era pequeño. Al ir trabajando, sin embargo, cada vez acuden a mi memoria más recuerdos y me siento más próximo a ella. Es una experiencia sumamente interesante. Me gustaría pintarla también a usted en alguna ocasión, Gwineira». Gwineira asintió sin mucho entusiasmo. Su padre había mandado hacer un retrato de ella antes de la partida y posarle había resultado un aburrimiento mortal. Ardo en deseos sobre todo de conocer su opinión sobre mi trabajo. «Seguro que en Inglaterra ha visitado usted muchas galerías y está mucho mejor informada sobre las nuevas tendencias que nosotros, aquí en el fin del mundo». Gwineira solo esperaba que se le ocurrieran también para eso un par de observaciones impactantes. De hecho, la noche anterior ya había agotado las provisiones adecuadas para el caso, pero tal vez los cuadros precisaran de nuevas ideas. En realidad nunca había visto una galería por dentro y las nuevas tendencias en el terreno del arte le eran por entero indiferentes. Sus antepasados, al igual que sus vecinos y amigos, habían acumulado en el transcurso de las generaciones suficientes cuadros para decorar sus paredes. Las imágenes mostraban sobre todo abuelos y caballos y, en el fondo, su calidad se juzgaba según el criterio de «similitud». Y era la primera vez que oía esos conceptos como «incidencia de la luz» y «perspectiva» sobre los que Lucas hablaba sin parar. Le encantaban, sin embargo, los paisajes por los que paseaban a caballo. Por la mañana estaba nublado, pero ahora salía el sol y la bruma se disipaba de Keyword Station como si la naturaleza ofreciera así a Gwineira un regalo especial. Como era de esperar, Lucas no la condujo por las estribaciones de la montaña, donde las ovejas pascaban en libertad, pero el terreno que estaba justo al lado de la granja era maravilloso. El lago reflejaba las formaciones de nubes en el cielo y las peñas que sobresalían en el prado hacían pensar en unos dientes enormes que acabasen de hincarse en la alfombra de hierba o en un ejército de gigantes que fueran a cobrar vida de un momento a otro. ¿No hay ninguna leyenda en la que el protagonista sembrara piedras y luego crecieran soldados de ellas para su ejército? Preguntó Gwineira. Lucas se mostró encantado con la imagen. En realidad no son piedras, sino dientes de dragón que Jasón, en la mitología griega, llevó a la tierra, la corrigió. Y el ejército de hierro que creció de ellos se alzó contra él. Ah, es maravilloso conversar con gente con una formación clásica del mismo nivel, ¿no lo siente usted tan bien así? Gwineira había pensado más bien en los círculos de piedra que se encontraban en su tierra natal y en torno a los cuales su nodriza le había contado tiempo atrás historias de aventuras. Si recordaba bien, las sacerdotisas habían hechizado allí a los soldados romanos o algo así. Pero seguro que esas leyendas no eran para Lucas lo bastante clásicas. Entre las piedras pastaban las primeras ovejas de propiedad de Geralt. Ovejas para la cría que hacía poco habían parido. Gwineira estaba fascinada con los, en líneas generales, muy bonitos corderos. De todos modos, Geralt tenía razón. Una inyección de sangre de ovejas Welchmonton mejoraría la calidad de la lana. Lucas frunció el entrecejo cuando Gwine explicó que debían dejar que uno de los machos de Gales montara enseguida las ovejas. Es costumbre entre las jóvenes ladies inglesas expresarse tan... sin rodeos. ¿Sobre asuntos del sexo? ¿Y cómo expresarse si no? En realidad, Gwineira nunca había relacionado la decencia y la cría de ovejas. No tenía ni idea de cómo la mujer engendraba un hijo, pero había visto más de una vez, sin que nadie dijera nada, cómo se montaban las ovejas. Lucas se sonrojó un poco. Bueno, este. Jum. ¿La totalidad de este ámbito no constituye un tema de conversación entre las damas? Gwineira se encogió de hombros. Mi hermana Larisa cría Jairland Terrier y mi otra hermana cultiva rosas. Hablan todo el día de eso. ¿Qué diferencia hay con las vacas? Gwineira. Lucas se puso rojo como un tomate. Bueno, dejemos este tema aparte. Sabe Dios que no es decente en nuestra actual situación. Contemplemos mejor un poco más cómo juegan los corderos. ¿A que son bonitos? En realidad, Gwineira los habría considerado más desde el punto de vista de los beneficios que reportaría la lana, pero como todos los corderos recién nacidos eran, sin duda alguna, una monada, dio la razón a Lucas y no puso reparos cuando poco después el joven propuso concluir pausadamente el paseo a caballo. Creo que ya ha visto usted lo suficiente para desenvolverse ahora sola por Keyword Station, dijo mientras ayudaba a Gwineira a desmontar delante de los establos, observación está que aceptó entre todo el resto de sus extravagancias. Era evidente que Lucas no se oponía a que su prometida saliera sola a caballo. Al menos no había abordado el tema de la, señorita de compañía, ya fuera porque había pasado por alto este capítulo del manual de urbanidad o porque no podía ni imaginarse que una muchacha deseara pasear sola a lomos de su caballo. En cualquier caso, Gwineira pronto aprovechó la oportunidad. En cuanto Lucas se dio la vuelta, se dirigió al pastor de edad más avanzada que recogió su caballo. Señor Macaran, mañana por la mañana quiero ir a dar un paseo sola. Prepáreme por favor el nuevo semental para las 10, con la silla del señor Gerald. La boda de Helen con Howard O'Keefe no se organizó de forma tan poco solemne como al principio había temido la joven. Para no tener que celebrar la ceremonia en una iglesia totalmente vacía, el reverendo Baldwin la incluyó en la misa del domingo, por lo que al final se formó una cola bastante larga de personas que desfilaron delante de Helen y Howard para felicitarles. El señor y la señora McLaren hicieron cuanto pudieron para dar carácter solemne a la celebración y para decorar la iglesia. La señora Gowdowin contribuyó con flores que ella misma y Elizabeth reunieron en unos espléndidos ramos. El señor y la señora McLaren compraron a Rosemary un vestidito de domingo de color rosa que daba el aspecto a la niña, que iba arrojando flores, de un capullito de rosa. El señor McLaren se encargó de conducir a la novia al altar y Elizabeth y Belinda Baldwin siguieron a Helen como damas de honor. Helen había esperado volver a ver a las otras niñas con motivo de la misa, pero ninguna de las familias que vivían más alejadas se presentó al servicio dominical. Tampoco los señores de Lori hicieron acto de presencia. Helen estaba inquieta, pero no quería amargarse el gran día. Se había conformado con el precipitado enlace matrimonial y estaba firmemente decidida a vivirlo lo mejor posible. Además, en los últimos dos días había podido observar con detalle a Howard, pues había permanecido en la ciudad y los Baldwin lo habían invitado prácticamente a todas las comidas. Al principio, el arrebato de cólera que había sufrido cuando se mencionó a los Warden había extrañado a Helen, incluso la había amedrentado, pero cuando ese tema no se abordaba, parecía ser una persona equilibrada. Aprovechó la estancia en la ciudad para realizar abundantes compras para la granja, por lo que parecía que sus finanzas no iban del todo mal. Con el traje de domingo de tu y gris que se había puesto para el enlace, su aspecto era elegante, aunque era obvio que la tela no se ajustaba a la época del año y el hombre así equipado sudaba a mares. Helen, a su vez, llevaba un vestido de verano de color verde primavera que había mandado hacer a medida en Londres pensando en su boda. Un vestido de puntillas blanco habría sido, claro está, más bonito, pero lo había descartado por ser un gasto innecesario. A fin de cuentas, nunca más volvería a ponerse un vestido de seda de ensueño. Ese día, el brillante cabello de Helen bajaba suelto por su espalda, un peinado que la señora Baldwin miraba con recelo, pero que tanto la señora McLaren como la señora Goudewand habían aprobado. Habían apartado la melena del rostro de Helen solo con una cinta en la frente y la habían adornado con flores. La misma Helen pensó que nunca había estado tan bonita, e incluso Howard, pese a ser parco en palabras, se superó con otro cumplido. Está usted. Oh, muy hermosa, Helen. Helen jugueteaba con sus cartas, que todavía llevaba consigo. ¿Cuándo dejaría a su esposo de una vez de reprimirse y repetiría esas bellas palabras cara a cara? El enlace en sí fue muy solemne. El reverendo Baldwin se reveló como un fabuloso predicador capaz de cautivar en su totalidad a sus feligreses. Cuando habló del amor, en los buenos y malos días, hasta la última mujer de la iglesia lloró y los hombres se sonaron la nariz. Sin embargo, la elección de la madrina provocó cierta amargura. Helen habría deseado que lo fuera la señora Goudewand, pero la señora Baldwin se impuso enseguida y hubiera sido muy descortés rechazar su ofrecimiento. Al menos su padrino, el vicario Chester, era muy de su agrado. Howard dio una sorpresa cuando recitó sus votos con una voz firme y segura, y casi contempló con cariño a Helen mientras lo hacía. A la misma Helen no le salió tan perfecto porque rompió a llorar. Pero entonces sonó el órgano, la comunidad cantó y Helen se sintió en extremo feliz cuando del brazo de su esposo salió de la iglesia. Fuera ya les esperaban para felicitarles por el enlace. Helen besó a Elizabeth y se dejó abrazar por la llorosa señora McLaren. Para su sorpresa, también aparecieron la señora Beasley y toda la familia O'Hara, aunque los últimos no pertenecían a la iglesia anglicana. Helen estrechó manos, lloró y río al mismo tiempo, hasta que al final sólo quedó una joven que Helen nunca había visto antes. Buscó a Howard con la mirada. Tal vez la mujer había asistido a causa de él, pero Howard conversaba en ese momento con el párroco. Parecía no haberse percatado de la última persona que iba a felicitarlos. Helen le sonrió. Sé que es imperdonable, pero ¿puedo preguntarle de qué la conozco? En estos últimos días me han pasado tantas cosas nuevas. La mujer le sonrió con calidez. Era de baja estatura y dulce, y había algo infantil en su rostro común y el fino cabello rubio que llevaba pulcramente recogido bajo una cofia. Su ropa se ajustaba al modesto uniforme para la misa del domingo de un ama de casa de Christchurch. No debe disculparse, usted no me conoce, respondió. Solo quería presentarme porque tenemos algo en común. Mi nombre es Christine Lorimer. Yo fui la primera. Helen la miró sorprendida. ¿La primera qué? Venga, vayamos a la sombra. La señora Baldwin ha preparado unos refrescos en la casa. No quiero importunarla, replicó enseguida la señora Lorimer. Pero soy, por así decirlo, su predecesora. La primera que llegó de Inglaterra para casarse aquí. ¡Qué interesante! Se asombró Helen. Pensaba que la primera era yo. Se decía que las otras mujeres no habían recibido respuesta a su solicitud y yo también viajé sin haber fijado una cita directa. La mujer asintió. Yo también, más o menos. Tampoco contesté a un anuncio. Pero tenía 25 años y ninguna perspectiva de encontrar marido. ¿Cómo iba a hacerlo sin dote? Vivía con mi hermano y su familia, a la que él alimentaba más mal que bien. Intenté contribuir con algo de dinero como costurera, pero no era muy hábil. Tengo mala vista y en las fábricas no me aceptaron. Luego mi hermano y su mujer pensaron en emigrar. ¿Pero qué iba a hacer de mí? Se nos ocurrió escribir al párroco del lugar una carta para saber si no habría un cristiano decente en Canterbury que buscara esposa. Nos respondió una tal señora Brennan. Muy decidida. Lo quería saber todo sobre mí. Pero debí de gustarle. En cualquier caso, recibí una carta del señor Somas Lorimer. ¿Y qué voy a contarle, enseguida me enamoré? ¿En serio? Preguntó Helen, que no quería reconocer de ninguna manera que a ella le había pasado exactamente lo mismo. ¿Con una carta? La señora Lorimer río por lo bajo. ¿Ah, sí? Escribía también. Todavía me sé las palabras de memoria. Sí, ansío a una mujer que esté dispuesta a unir su destino con el mío. Ruego a Dios que me conceda una mujer amorosa cuyo corazón puedan ablandar estas palabras. Helen abrió los ojos como platos. Pero... Pero esto es de mi carta, se inquietó. Es justo lo que Howard me escribió a mí. No puedo creer lo que me está contando, señora Lorimer. ¿Es una broma de mal gusto? La mujercita la miró consternada. Oh, no, señora O'Keefe. En ningún caso pretendía herirla. No podía sospechar que habían vuelto a hacerlo. ¿Vuelto a hacer qué? Preguntó Helen, aunque ella presentía algo. Bueno, lo de las cartas, prosiguió Christine Lorimer. Mitzomas es un hombre de buen corazón. De verdad, no podría imaginarme un mejor esposo. Pero es carpintero, no es hombre de muchas palabras ni tampoco sabe escribir cartas románticas. Dice que lo intentó una y otra vez, pero que ninguna de las cartas que me dirigía le gustaba lo suficiente para enviármela. A fin de cuentas, quería conmoverme, ya sabe. Y bien, se dirigió al vicario Chester. ¿El vicario Chester ha escrito las cartas? Preguntó Helen, que no sabía si ponerse a llorar o a reír. Al menos algo tenía ahora claro. La hermosa caligrafía de un sacerdote. La perfecta elección de las palabras y la falta de información práctica que Wineira había advertido. Y, claro está, el llamativo interés del pequeño vicario porque el reclutamiento de novias tuviera éxito. No hubiera pensado que se atrevieran a hacerlo de nuevo. Dijo la señora Lorimer. Porque les eché a los dos una buena reprimenda cuando me enteré de ese asunto. Oh, lo lamento tanto, señora O'Keefe. Su Howard debería de haber tenido la oportunidad de contárselo él mismo. Pero ahora voy a llamar a capítulo a ese vicario Chester. Este me va a oír. Christine Lorimer se puso en marcha con determinación, mientras Helen se quedaba atrás meditabunda. ¿Quién era el hombre con el que acababa de casarse? ¿Le había ayudado Chester realmente a expresar con palabras sus sentimientos o en el fondo a Howard le daba igual el cómo atraer a su futura esposa al fin del mundo? Pronto lo sabría. Pero no estaba del todo segura de si quería saberlo. El carro llevaba ocho horas traqueteando por caminos enlodados. Helen tenía la sensación de que el viaje nunca acabaría. Además, ese paisaje sin límites la deprimía. Durante más de una hora no habían pasado junto a ninguna casa. Encima, el carruaje en el que Howard transportaba desde Chris Charchi en dirección a Haldon a su esposa, las pertenencias de ésta y sus propias compras era el medio de locomoción más incómodo que la muchacha había jamás empleado. La espalda le dolía a causa del asiento sin suspensión y la fina llovizna que caía sin cesar le provocaba malestar en todo el cuerpo. Howard tampoco contribuyó de forma alguna en hacerle más soportable el viaje, durante el cual le habló poco. Llevaba al menos media horas sin dirigirle la palabra. Como mucho, gruñía alguna orden al caballo zaino o al mulo gris que tiraban del carro. Así que Helen disponía de todo el tiempo del mundo para abandonarse a sus pensamientos, que no eran los más alegres. Lo de las cartas no pasaba de ser un problema mínimo. El día anterior Howard y el vicario se habían disculpado por la mentirijilla, pero la consideraban un pecado venial. Al menos había llevado el asunto a buen término. Howard tenía esposa y Helen esposo. Peor era la noticia que Helen había recibido por la noche de boca de Elizabeth. La señora Baldwin no había contado nada, tal vez porque se avergonzaba o para no inquietar a Helen, pero Belinda Baldwin no había podido mantener la boca cerrada y había confesado a Elizabeth que ya el segundo día la pequeña Lori se había escapado de la casa de los Lavender. La habían encontrado enseguida, desde luego, y reprendido con dureza, pero, al día siguiente, Lori había vuelto a intentarlo. La segunda vez le habían pegado. Y ahora, después del tercer intento, permanecía encerrada en el armario de las escobas. ¡Apan y agua! Había exclamado teatralmente Belinda. Esa mañana, antes de la partida, Helen había hablado con el reverendo sobre ese asunto. Como era natural, él le había prometido que iría a ver cómo andaban las cosas con Lori. Pero cumpliría su palabra cuando Helen no estuviera ahí para recordarle sus obligaciones. Y luego estaba, era evidente, el viaje con Howard. Helen todavía había pasado la noche anterior púdicamente en su cama, en casa de los Baldwin. Ni se planteaban acoger en la casa parroquial a Howard y este no podía o no quería permitirse una noche en el hotel. Pasaremos toda la vida juntos, había dicho, dándole un torpe beso en la mejilla a Helen. No vendrá de esta noche. Helen se sintió aliviada, pero también un poco decepcionada. Sea como fuere, ella hubiera preferido las comodidades de una habitación de hotel al jergón de mantas en el carro entoldado que posiblemente la esperaba durante el viaje. Había guardado el camisón bueno en la parte superior de la maleta de viaje, pero le resultaba un misterio saber dónde se vestiría y desvestiría con decencia. Aparte de esto, yo viznaba sin cesar, y su vestido, y sin duda las mantas, estaba frío y mojado. Fuera lo que fuese lo que la esperaba durante la noche, las condiciones no eran las mejores para salir airosa. Sin embargo, Helen se ahorró la cama improvisada en el carro. Poco antes de que oscureciera, cuando ya estaba del todo agotada y lo único que deseaba era que el traqueteo del carro cesara de una vez, Howard se detuvo delante de una modesta granja. Aquí podremos alojarnos, dijo a Helen, y la ayudó caballerosamente a bajar del pescante. Conozco al hombre, Wilbur, de Port Cooper. Se ha casado ahora también y se ha establecido. Un perro ladró en el interior y Wilbur y su esposa salieron curiosos a ver quién los visitaba. Cuando el hombrecillo nervudo reconoció a Howard se puso a gritar y lo abrazó con vigor. Ambos se palmearon en la espalda, recordaron las aventuras que habían emprendido juntos en el pasado y de buena gana hubieran descorchado la primera botella bajo la lluvia. Helen buscó la ayuda de la esposa. Para su tranquilidad, la sonrisa de esta era franca y acogedora. Usted debe de ser la nueva señora O'Keefe. Apenas si podíamos dar crédito a la noticia de que Howard iba a casarse. Pero entre, por favor, estará congelada. Y el traqueteo de estos carros. Viene de Londres, ¿verdad? Seguro que está más acostumbrada a los coches de punto. La mujer rió, como si no hubiera dicho en serio el último comentario. Me llamo Margaret. Helen, se presentó. Al parecer aquí no se entretenían en formalidades. Margaret era un poco más alta que su marido, delgada y de aspecto algo abatido. Llevaba un vestido gris, sencillo y varias veces remendado. El mobiliario de la granja a la que había acompañado a Helen era bastante sencillo. Mesas y sillas de madera vasta y una chimenea abierta en la que también se cocinaba. Pero la comida, que borboteaba en una gran marmita, desprendía un olor muy apetitoso. Estáis de suerte, acabamos de matar un pollo, confesó Margaret. No era el más joven, pero seguro que todavía da una sopa como Dios manda. Siéntese junto al fuego, Helen, y deje que se sequen sus ropas. Aquí tiene café y ya encontraré también un traguito de whisky. Helen se quedó pasmada. En su vida había bebido whisky, pero Margaret no parecía ver nada malo en ello. Le tendió a continuación un vaso esmaltado lleno de café amargo como la hiel que debía de haber hervido largo tiempo al fuego. Helen no se atrevió a pedir azúcar ni leche, pero Margaret puso solicita a los dos frente a ella en la mesa. Sírvase mucho azúcar, le levantará los ánimos. Y un chorrito de whisky. En efecto, el destilado mejoró el sabor del café. Y la mezcla con azúcar y leche era en conjunto bebible. Además se suponía que el alcohol aliviaba las penas y relajaba los músculos contraídos. Visto así, Helen podía considerarlo una medicina. No dijo que no cuando Margaret le sirvió por segunda vez. En cuanto hubieron concluido la sopa de pollo, Helen lo veía todo como a través de una tenue bruma. Había recuperado el calor y la habitación iluminada por el fuego tenía un aire acogedor. Si debía sufrir ahí lo impronunciable. ¿Por qué no? La sopa también contribuyó a levantarle los ánimos. Estaba estupenda, aunque le provocaba al mismo tiempo cansancio. Helen hubiera preferido acostarse, pero era evidente que Margaret disfrutaba conversando con ella. Aún así, Howard también parecía tener ganas de irse a dormir pronto. Había vaciado algunos vasos con Wilbur y soltó una carcajada cuando éste le propuso una partida de cartas. No, querido amigo, por hoy nada más. Tengo otro plan estrechamente relacionado con la encantadora mujer que me ha llegado desde mi antiguo hogar. Se implinó con galantería delante de Helen, que de inmediato se sonrojó. Entonces, ¿dónde podemos retirarnos? Esta es, por así decirlo, nuestra noche de bodas. Oh, entonces os tenemos que tirar el arroz. Gritó Margaret. No sabía que la unión era tan reciente. Por desgracia no puedo ofreceros una cama de verdad. Pero en el establo hay en ofrezco suficiente, estará caliente y mullido. Esperad, os traeré sábanas y mantas, las vuestras seguro que están húmedas de la lluvia del viaje. Y una linterna, para que podáis ver algo. Aunque, la primera vez es bonito a oscuras. Soltó una risita. Helen estaba horrorizada. Iba a tener que pasar la noche de bodas en un establo. No obstante, la vaca mugió hospitalaria cuando Helen y Howard, ella cargada de mantas y él con la linterna, entraron en el cobertizo. Se estaba relativamente caliente ahí. Con el tiro de Howard se albergaban en el establo la vaca y tres caballos. Los cuerpos de los animales caldeaban algo el espacio, pero también lo llenaban de un olor penetrante. Helen extendió las mantas encima del heno. Habían pasado ya tres meses desde que se había sentido molesta solo por la lejana cercanía de un corral de ovejas. Con toda certeza Wynneida encontraría esta historia divertida. Helen, por el contrario. Si era franca, todavía sentía miedo. ¿Dónde? ¿Puedo desvestirme aquí? Preguntó con timidez. Era imposible que se desnudara delante de Howard y en medio del establo. Howard frunció el entrecejo. ¿Estás loca, mujer? Haré todo lo posible para que no pases frío, pero este no es sitio para camisones de puntillas. Por la noche refresca y además seguro que hay alguna pulga en el heno. Déjate la ropa puesta. Pero... Pero si nosotros... Helen estaba de color escarlata. Howard rió complacido. Ya me preocuparé yo de eso. Con toda tranquilidad se soltó la hebida del cinturón. Y ahora, tápate con las mantas para que no te enfríes. ¿Te ayudó a aflojar el corsé? Era evidente que Howard no hacía todo eso por vez primera. Y tampoco parecía sentirse inseguro, al contrario, su rostro expresaba una alegría anticipada. Sin embargo, Helen rechazó su ayuda, ya podía desatarse los cordones sola. Pero para ello tenía que desabrocharse el vestido, lo que no era fácil porque se cerraba por la espalda. Se sobresaltó cuando sintió los dedos de Howard, que desabrochó un botón tras otro con habilidad. Mejor así. Preguntó él con una especie de sonrisa. Helen asintió. Solo deseaba que la noche pasara pronto. Luego se tendió con desesperada determinación sobre el lecho de heno. Quería dejarlo a sus espaldas, daba igual lo que la aguardara. Se puso en silencio boca arriba y cerró los ojos. Las manos se le crisparon en las sábanas una vez que se hubo cubierto con las mantas. Howard se deslizó junto a ella al tiempo que se aflojaba el cinturón. Helen sintió sus labios en el rostro. Su esposo le besaba las mejillas y la boca. No pasaba nada, ya se lo había permitido antes. Pero entonces intentó introducir la lengua entre sus labios. Helen se tensó de inmediato, pero luego se relajó cuando él notó su reacción y desistió. En lugar de ello la besó en el cuello, le bajó el vestido y el corpiño y empezó torpemente a acariciar el principio de sus pechos. Helen apenas se atrevía a tomar aire, mientras que Howard respiraba cada vez más deprisa hasta empezar a jadear. Helen se preguntaba si eso era normal y se llevó un susto de muerte cuando él le arremangó el vestido. Tal vez un lecho más cómodo hubiera resultado menos doloroso. Pero, por otra parte, un entorno más íntimo habría empeorado el asunto. Así la situación tenía algo de irreal. No se veía nada en absoluto y las mantas, al igual que las voluminosas faldas de Helen, que ahora llevaba subidas hasta las caderas, le impedían al menos la vista de lo que Howard estaba haciendo con ella. Ya era lo suficiente terrible sentirlo. Su esposo le metió algo entre las piernas, algo duro, animado y vivo. Era horrible y asqueroso, y además dolía. Helen gritó cuando algo en su interior pareció desgarrarse. Notó que sangraba, lo que no impidió que Howard siguiera atormentándola. Parecía poseído, gemía y se movía rítmicamente dentro y fuera, casi parecía disfrutar con ello. Helen tuvo que apretar los dientes para no gritar de dolor. Al final sintió una oleada de humedad caliente y segundos después Howard pareció desmoronarse sobre ella. Ya había pasado. Su esposo se echó a un lado. Su respiración, todavía agitada, pronto se calmó. Helen emitió un leve suspiro mientras se arreglaba las faldas. La próxima vez no te hará tanto daño, la consoló Howard, besándole torpemente la mejilla. Parecía estar satisfecho con ella. Helen se esforzó por no apartarse de él. Howard tenía el derecho de hacer lo que había hecho con ella. Era su esposo. 4. El segundo día de viaje todavía fue más agotador que el primero. A Helen le dolía tanto el vientre que apenas podía sentarse. Además se sentía de tal modo avergonzada que no quería ni mirar a Howard. Incluso el desayuno había sido una tortura en la casa de sus anfitriones. Margaret y Wilbur no se ahorraron indirectas ni bromas, a las que Howard respondía de buen humor. Solo hacia el final de la comida, Margaret se percató de la palidez y la falta de apetito de Helen. Irá a mejor, pequeña. Le dijo cuando los varones salieron a enganchar los caballos y se quedaron a solas. El hombre tiene que abrirte primero. Hace daño y sangra un poco. Pero después se desliza adentro y deja de doler. Hasta puede llegarte a gustar, hazme caso. Helen jamás encontraría el gusto a esa cosa, de eso estaba convencida. Pero si a los hombres les gustaba, había que permitírselo para mantenerlos de buen humor. Y sin eso no hay niños, añadió Margaret. Helen apenas si podía imaginar que tal indecencia, el miedo y el dolor, dieran como fruto un niño. Pero recordó las historias de la antigua mitología. También ahí había mujeres deshonradas que luego daban a luz. Tal vez era algo totalmente normal. Y no era indecente, a fin de cuentas estaban casados. Helen se forzó por dirigirse a Howard con serenidad y preguntara acerca de sus tierras y animales. Apenas escuchaba las respuestas, pero él no debía pensar, en ningún caso, que estaba enfadada. Era innegable que él no se avergonzaba de lo que había sucedido la noche anterior. Entrada la tarde, cruzaron por fin los límites de la granja de Howard. Había que atravesar un arroyo que en esa época, sin embargo, estaba enfangado. El carro pronto se quedó atascado, así que Helen y Howard tuvieron que bajar a empujar. Cuando por fin subieron de nuevo al pescante, estaban mojados y el dobladillo de la falda de Helen pesaba a causa del barro. Pero enseguida apareció a la vista la granja y Helen se olvidó de golpe de todas las preocupaciones por su vestido, los dolores e incluso el miedo a la noche siguiente. Ya hemos llegado, dijo Howard, y detuvo el tiro delante de una cabaña. También se la podría haber denominado benévolamente construcción de tablas. Estaba burdamente levantada mediante troncos. Entra tú, yo iré a ver si todo va bien en el establo. Helen se había quedado de piedra. ¿Esta iba a ser su casa? Hasta los establos de Chris Church eran más confortables, ni qué decir de los de Londres. Venga, adelante. No está cerrada. Aquí no hay ladrones. En casa de Howard no había nada que robar. Cuando Helen, todavía muda, abrió la puerta, vio una estancia que, en comparación, hasta la cocina de Margaret resultaba acogedora. La casa se componía en total sólo de dos habitaciones. Una combinación de cocina y sala de estar, que con una mesa, cuatro sillas y un arcón estaba pobremente amueblada. La cocina disponía de un mobiliario mejor. A diferencia de la de Margaret tenía un auténtico fogón. Al menos, Helen no tendría que cocinar en un fuego abierto. Abrió nerviosa la puerta de la habitación contigua. Como esperaba, se trataba de la habitación de Howard. No, de su habitación, se corrigió. Y debería arreglarla sin falta para que resultara más agradable. Hasta el momento sólo contenía una cama toscamente construida, chapucera y con ropa vasta. Helen dio gracias al cielo por sus compras en Londres. Tendría mejor aspecto con la nueva ropa de cama. En cuanto Howard le llevara la bolsa cambiaría las sábanas. Howard entró con una cesta de leña bajo el brazo. Sobre los leños llevaba en equilibrio un par de huevos. Atajo de vagos, esos diablos maoríes. Grunó. Hasta ayer bien que han ordeñado la vaca, pero hoy no. Está con las rubres hinchadas, el pobre animal, y se está muriendo de dolor. ¿La podrás ordeñar? A partir de ahora será de todos modos una de tus tareas, así que mejor que te acostumbres enseguida. Helen se lo quedó mirando desconcertada. Tengo que ordeñarla. ¿Ahora? Bueno, si esperamos ha pasado mañana por la mañana la vaca habrá reventado, dijo Howard. Pero puedes ponerte ropa seca antes, traeré tus cosas. Si no te morirás de frío en esta habitación. Aquí tienes las cerillas. Lo último sonó como una orden. Pero Helen tenía primero que resolver el problema con la vaca. Howard, no sé ordeñar, confesó. Nunca lo he hecho. Howard frunció el ceño. ¿Qué significa que nunca has ordeñado? Preguntó. ¿No hay vacas en Inglaterra? En la carta decías que durante años te habías encargado de administrar la casa de tu padre. Pero vivíamos en Liverpool. En el centro de la ciudad, junto a la iglesia. No teníamos ganado. Howard la miró enfadado. Pues entonces procura aprender. Hoy todavía lo haré yo. Limpia el suelo mientras tanto. El viento lo ha llenado todo de polvo. Y luego ocúpate del fuego. Ya he traído la leña, solo tienes que encenderlo. Pon cuidado en apilar bien la leña o se nos llenará la cabaña de humo. Eso sí sabrás hacerlo. ¿O es que no había cocinas en Liverpool? Helen renunció a poner objeciones ante la expresión despectiva de Howard. Todavía le enojaría más si le explicaba que en Liverpool contaban con una chica para hacer las tareas más duras de la casa. Las obligaciones de Helen se habían limitado a educar a sus hermanas pequeñas, ayudar en la parroquia y dirigir el grupo de estudio de la Biblia. ¿Y qué diría si le describía la casa de sus patrones en Londres? Los Greenwood tenían una cocinera, un criado que encendía los fogones y criadas que se anticipaban a cualquier deseo de sus señores. Y Helen como institutriz, a quien, pese a no pertenecer al ámbito de los señores, nadie le había exigido que tocara un trozo de leña. Helen ignoraba cómo iba a apañárselas con todo eso, pero tampoco se le ocurría ninguna solución. Gerald Warden se mostró muy complacido de que Guineira y Lucas se pusieran de acuerdo tan deprisa. Fijó la fecha del enlace para el final de semana de adviento. Sería pleno verano y la celebración podría tener lugar en el jardín, que, por otro lado, habría sin duda que arreglar. Otorapa y dos maoríes más que había contratado con motivo del acontecimiento trabajaban duro para plantar las semillas y plantones que Gerald había traído de Inglaterra. Un par de plantas autóctonas también encontraron su sitio en el jardín que Lucas supervisaba con tanta atención. Puesto que los arces y castaños tardaban demasiado tiempo en alcanzar la altura necesaria, hubo que recurrir a la fuerza a las hayas del sur, palmeras de Nikau y Kabak-G3 para que los invitados de Gerald pudieran pasear a la sombra en el tiempo previsto. A Guineira no le importaba. Encontraba la flora y la fauna autóctonas interesantes. Por fin un ámbito en que sus preferencias y las de su futuro esposo coincidían. Por otra parte, las investigaciones de Lucas se limitaban sobre todo a los helechos e insectos, que era lo que abundaba en las lluviosas regiones occidentales de la isla. Guineira sólo podía admirar su variedad y sus formas afiligranadas en los bien elaborados dibujos del mismo Lucas. Si bien, la primera vez que se encontró con un ejemplar de una especie de insectos del lugar, Guineira, que estaba curada de espantos, casi dejó escapar un grito. Lucas corrió enseguida a su lado como un atento gentleman. Lo que vio, no obstante, pareció más bien alegrarle que repugnarle. «Es un hueta». Dijo entusiasmado, y empujó con un palito el animal de seis patas que Otulapa acababa de desenterrar en el jardín. Son quizá los insectos más grandes del mundo. No es raro que midan ocho centímetros o más de longitud. Guineira era incapaz de compartir el regocijo de su prometido. Si al menos el animal hubiera tenido el aspecto de una mariposa o de una abeja o de un avispón. Pero el hueta más bien se parecía a un saltamontes grasiento y de brillo viscoso. «Pertenecen al orden de los ortópteros», señaló Lucas, sentando cátedra. Dicho con mayor exactitud, a la familia de los Ensífera. Además del hueta de caverna, que forma parte de los Rácido Foridare. Lucas se sabía las denominaciones en latín de todos los subgrupos del hueta. Aún así, Guineira encontraba los nombres maoríes de los animales mucho más acertados. Kiri y su gente llamaban al hueta huetapunga, dios de las cosas feas. «Pican», preguntó Guineira. El animalito no parecía ser especialmente vivaz, sino que avanzaba con parsimonia cuando Lucas lo empujaba. Sin embargo disponía de un imponente aguijón en el abdomen. Guineira guardó la debida distancia. «No, no, por lo general son inofensivos. Como mucho muerden. Es tan poco peligroso como la picadura de una abeja», explicó Lucas. «El aguijón es... debe. Bueno, significa que es una hembra y...» Lucas se volvió, como siempre que se trataba de un tema alusivo a lo sexual. «Es para poner huevos, Miss Guine», aclaró Oturapa de forma incidental. «Está gorda y grasienta pronto poner huevos. Muchos huevos, 100, 200. Mejor no llevar a casa, señor Lucas. No los huevos en casa. Por Dios». «Sólo la idea de compartir la casa con 200 descendientes de ese animal tan poco simpático». Le ponía a Gwyn los pelos de punta. «Déjalo aquí. Si se va corriendo. No correr, Miss Gwyn. Saltar. Hop, y ya tener un huetapunga en la falda». Gwineira retrocedió a otro paso por prudencia. «Entonces lo dibujaré aquí mismo, in situ», se resignó Lucas con cierto pesar. «Me hubiera gustado llevarme el juego al despacho y compararlo directamente con las ilustraciones del manual. Pero bastará con mi dibujo. Sin duda, le interesará saber, Gwineira, que se trata de un hueta de suelo o de los árboles. Pocas veces le había importado algo tampoco a la joven. ¿Por qué no se interesará por ovejas como su padre?» Preguntó poco después al paciente público formado por Cleo E. Aire. Gwineira se había retirado al establo y estaba almohazando su yegua mientras Lucas dibujaba el hueta. El caballo había sudado durante la cabalgada de la mañana y la muchacha no se privaba de alisar el pelaje, que entre tanto casi se había secado. O por los pájaros. Seguro que no se quedan tanto tiempo quietos para poderlos dibujar. Gwineira encontraba el mundo de los pájaros del lugar más interesante que aquel de los insectos que prefería Lucas. Los trabajadores de la granja le habían enseñado algunas especies en lo que iba de tiempo. La mayoría de la gente conocía bien su nuevo hogar. Pero noctar al aire libre era frecuente cuando había que acompañar las ovejas, lo que permitía familiarizarse con las aves corredoras nocturnas. James Mackenzie, por ejemplo, le había enseñado los homónimos de los inmigrantes europeos a Nueva Zelanda. El pájaro kiwi era pequeño y regordete y Gwine lo encontró muy exótico con su plumaje marrón que casi parecía pelo y por el pico, que a veces utilizaba como, tercera pata, demasiado largo en proporción con el cuerpo. Tiene además algo en común con su perra, dijo jovial Mackenzie. Puede oler. Es una rareza entre los pájaros. Mackenzie solía acompañar a Gwineira a cabalgar por la región. Como era de esperar, ella pronto se había ganado el respeto entre los pastores. Los hombres ya se quedaron encantados la primera vez que les mostró las habilidades de Cleo para guiar el ganado. Por mis barbas que ese perro hace el trabajo de dos pastores. Se admiró Poker, y se inclinó para dar unas palmaditas de reconocimiento en la cabeza de Cleo. Los pequeños también serán así. Gerald Warden confió a cada hombre el adiestramiento de uno de los nuevos perros. No cabía duda de que era mejor que el animal se adiestrara enseguida con el pastor que después iba a impartirle las órdenes. Pero en la práctica, Mackenzie era casi el único que se encargaba de trabajar con los perros jóvenes, con la ayuda de Macaran y el joven Hardy como mucho. A los demás trabajadores les resultaba demasiado aburrido y repitiendo las órdenes continuamente y además consideraban superfluo tener que recoger las ovejas sólo para que se entrenaran los perros pastores. Mackenzie, por el contrario, mostraba interés y un talento notable para el trato con los animales. Bajo su dirección, el joven Damon pronto asumió las tareas de Cleo. Wineira supervisaba los ejercicios, aunque Lucas lo desaprobaba. Gerald, sin embargo, la dejaba hacer. Sabía que los perros adquirían cada día más valor y eran más provechosos para la granja. Tal vez pueda hacer usted, con motivo de la boda, una pequeña demostración, Mackenzie, dijo Gerald, complacido tras haber visto de nuevo en acción a Cleo y Damon. Será de interés para la mayoría de los asistentes. Que digo, los otros granjeros se pondrán verdes de envidia cuando vean esto. Con el vestido de bodas no puedo guiar los perros. Dijo Winey barriendo. Disfrutó con el halago, puesto que en casa siempre tenía la sensación de ser una inecta sin remedio. Hasta el momento todavía recibía el trato de una invitada, pero era previsible que en breve, como señora de Keyword Spasion, se le exigiría justo lo que ya había odiado en Silcam Mayor. La dirección de una casa grande y señorial, con personal de servicio y todo ese cinglado. Por añadidura, ahí ninguno de los empleados estaba del todo adiestrado. En Inglaterra se podía disimular la falta de talento organizativo si se empleaba a mayordomos o amas de llaves capacitados, no se ahorraba un céntimo con el personal y sólo se acogía a gente con referencias de primera clase. Entonces la administración de la casa funcionaba sola. Ahí, por el contrario, se esperaba que Winey da instruyera al servicio Maori y para ello le faltaba el entusiasmo y la capacidad de persuasión. ¿Por qué limpiar plata cada día? Preguntaba Moana, por ejemplo, con toda la lógica del mundo en opinión de Gwyn. Porque si no lo haces pierde el brillo, respondía Gwyn. Hasta eso llegaba. ¿Por qué coger hierro, pierde el color? Afligida, Moana daba vueltas a la plata en su mano. Coger madera. Es simple, lavar y limpia. La muchacha miraba a Gwyn era buscando aprobación. La madera no es insípida, contestó Gwyn, recordando la respuesta de su madre. Y se desgasta cuando la has utilizado un par de veces. Moana se encogió de hombros. Entonces sólo cortar nuevo cubierto. Es fácil, yo enseñar mis. Tallar la madera era un arte que los indígenas de Nueva Zelanda dominaban muy bien. Gwyn era había visto poco tiempo atrás el poblado Maori que pertenecía a Keyward Station. No estaba muy lejos, pero se hallaba escondido tras unas peñas y un bosquecillo al otro lado del lago. Tal vez no lo hubiera encontrado nunca si no le hubiesen llamado la atención unas mujeres lavando la ropa, así como una horda de niños casi desnudos que se bañaban en el lago. Al ver a Gwyn era, esa gente morena y de baja estatura se había retirado con timidez, pero durante el siguiente paseo a caballo repartió dulces entre los niños desnudos y se ganó su confianza. Las mujeres la invitaron a su campamento mediante gestos y Gwyn admiró sus casas dormitorio, sus asadores y sobre todo la casa de asambleas decollada en abundancia con piezas talladas. Paso a paso iba entendiendo las primeras palabras maoríes. ¿Qué ahora significaba, buenos días? Tane, hombre. Huaine, mujer. Se enteró de que no se daban las gracias, sino que la gratitud se demostraba con hechos, y que, para saludarse, los maoríes no se estrechaban las manos, sino que se frotaban la nariz. Este ceremonial recibía el nombre de Onji y Huineira lo practicó con unos niños risueños. Lucas estaba horrorizado cuando ella se lo explicaba y Geralt la amonesto. En ningún caso debemos confraternizar demasiado. Son primitivos y debemos conocer nuestros límites. Creo que siempre es bueno que nos podamos entender mejor, replicó Huine. ¿Por qué tienen que aprender los primitivos el lenguaje de los civilizados? Debería de ser mucho más fácil al revés. Helen estaba de cutirillas junto a la vaca e intentaba persuadirla. Se diría que era un animal afable, lo que no siempre resultaba evidente, si había entendido bien a Dane en el barco. Se suponía que al ordeñarla sabía que poner atención en que no dieran coces. Sin embargo, ni siquiera la vaca más solícita podía dar leche por sí sola. Helen era necesaria. Pero, simplemente, no conseguía salir airosa de la tarea. Poco importaba cómo tirase ni amasase la uvres, de ahí no salían nunca más de una o dos gotas. Cuando lo hacía Howard parecía muy fácil. Aunque sólo se lo había enseñado una vez y todavía estaba disgustado por el desastre del día anterior. Cuando regresó de ordenar, el fogón había convertido la habitación en una cueva llena de humo. Con los ojos llenos de lágrimas, Helen estaba agachada delante del monstruo de hierro y, claro está, todavía no había barrido. En un silencio obstinado, Howard había encendido el horno y la chimenea, cascado dos huevos en una sartén de hierro y servido a Helen la comida a la mesa. A partir de mañana, tú cocinas. Declaró mientras lo hacía y sonaba como si realmente ya no hubiera ahora perdón posible. Helen se preguntaba qué iba a cocinar. Excepto leche y huevos, tampoco habría nada en casa el día siguiente. Y tienes que hacer pan. Hay cereales en el armario. Además de judías, sal. Ya te las apañarás. Entiendo que hoy estás cansada, Helen, pero así no me sirves para nada. Por la noche se había repetido la misma experiencia del día anterior. En esta ocasión, Helen llevaba su camisón más bonito y ambos yacían entre sábanas limpias, pero la experiencia no fue más agradable. Helen estaba llagada y horrorosamente avergonzada. El rostro de Howard, reflejo de pura lascivia, la atemorizaba. Pero esta vez, al menos, sabía que pasaría pronto. Una vez concluido el acto, Howard se dormía enseguida. Esa mañana se había puesto en camino para inspeccionar los rebaños de ovejas. Le comunicó a Helen que no llegaría antes del atardecer. Y que para entonces esperaba una casa caldeada, una buena comida y las habitaciones limpias. Helen no conseguía ordeñar. Pero en ese momento, cuando tiraba desesperada de la ubre de la vaca, oyó una risita apagada procedente de la puerta del establo. Oyó unos cuchicheos. Helen se habría asustado si las voces no hubieran sonado claras e infantiles. Así que se limitó a ponerse en pie. Salí, os estoy viendo, advirtió. Otra risita. Helen fue hacia la puerta, pero sólo pudo distinguir a dos figuras pequeñas y oscuras que salían corriendo como un rayo por la puerta entreabierta. De todos modos, los niños no irían muy lejos, eran demasiado curiosos. «No os haré nada», gritó Helen. «¿Qué queríais, robar huevos?» «Nosotros no robar, Missy». Protestó una vocecita escandalizada. Helen había herido en su honor a alguien. De detrás de la esquina del establo surgió una personita morena, vestida solo con una falda. «Ordeñar cuando señor Howard fuera». «Ajá». Helen debía a ambos la pelea del día anterior. «Pero ayer no ordeñasteis». Dijo con severidad. El señor Howard estaba muy enfadado. «Ayer o hayata a ringa. Danza», completó el segundo niño, en esta ocasión varón, vestido con un taparrabos. «Todo el pueblo bailar. No tiempo para vacas». Helen renunció a explicarles que una vaca tenía que ordeñarse diariamente sin tener en cuenta las festividades. A fin y al cabo ella tampoco lo había sabido hasta el día anterior. «Pero hoy podéis ayudarme», dijo en vez de eso. «¿Podéis enseñarme cómo se hace?» «¿Cómo se hace?» Preguntó la niña. «Ordenar». «Lo de la vaca», suspiró Helen. «¿Tú no saber ordenar?» «De nuevo risitas». «Entonces, ¿tú qué hacer aquí?» Preguntó con una sonrisa irónica el niño. «¿Robar huevos?» Helen tuvo que reír. El pequeño no había nacido ayer. Pero no podía tomárselo a mal. Helen encontró muy guapos a los dos niños. «Soy la nueva señora O'Keefe», se presentó. «El señor Howard y yo nos hemos casado en Christchurch. ¿El señor Howard casar con Wayne que no ordenar?» «Bueno, tengo otras cualidades», contestó Helen riendo. «Por ejemplo sé hacer caramelos». En realidad no sabía, pero siempre había sido el último recurso para convencer a sus hermanos de que hicieran algo. Y Howard tenía en casa silope. Con los otros ingredientes tendría que improvisar, pero en ese momento debía atraer a los niños al establo. Claro que sólo para niños buenos. El concepto de «bueno» no parecía significar mucho para los dos maoríes, pero sí conocían la palabra «caramelos». El pacto no tardó en cerrarse. Helen también se enteró de que se llamaban Rongo Rongo y Reti y que procedían de un poblado maorí situado junto al río. Los dos ordeñaron la vaca en un abrir y cerrar de ojos, encontraron huevos en lugares donde Helen no había buscado y luego la siguieron curiosos al interior de la casa. Como confitar el sirope para los caramelos hubiera durado horas, Helen decidió servir a los niños crepes de sirope. Los dos contemplaron fascinados cómo movía la masa y le daba la vuelta en la sartén. Como tacacau, pan sin levadura, observó Rongo. Helen vio su oportunidad. ¿Sabes hacerlo, Rongo? Me refiero al pan sin levadura. ¿Me enseñas cómo se hace? En realidad fue fácil. No se necesitaba más que cereal y agua. Helen esperaba que esto satisficiera las exigencias de Howard, al menos era algo de comida. Para su sorpresa, también encontraron algo comestible en el abandonado huerto de la parte posterior de la casa. En la primera inspección, Helen no había descubierto nada que se ajustara a su idea de verdura, pero Rongo y Reti removieron la tierra solo un par de minutos y mostraron con orgullo unas raíces indefinibles. Helen preparó un potaje con ellas que sabía sorprendentemente bien. Por la tarde, la joven limpió la habitación mientras Rongo y Reti inspeccionaban la dote. Los libros despertaron especialmente su atención. Esto es magia. Dijo Reti con gravedad. No coger, Rongo, o tú ser devorado. Helen río. ¿Cómo se te ocurre algo así, Reti? Solo son libros que contienen historias. No son peligrosos. Cuando hayamos acabado aquí, os leeré algo en voz alta. Pero las historias están en la cabeza de Cuía, dijo Rongo. El contador de cuentos. Bien, pero cuando se sabe escribir, las historias fluyen de la cabeza por el brazo y la mano hacia el libro, dijo Helen, y todo el mundo puede conocer la historia, no solo aquel a quien el Cuía se la cuenta. Magia. Concluyó Reti. Helen sacudió la cabeza. Que no. Mira, así se escribe tu nombre. Cogió una hoja de papel de cartas y escribió primero el nombre de Reti y luego el de Rongo. Los niños la contemplaban boquiabiertos. ¿Veis? Ahora podéis leer vuestros nombres. También podemos escribir todo lo demás. Todo lo que sabemos decir. Pero entonces tienes poder. Dijo con seriedad Reti. El contador de cuentos tiene poder. Helen río. Sí. ¿Sabéis una cosa? Os enseñaré a leer. A cambio, vosotros me enseñaréis cómo ordeñar la vaca y lo que se cultiva en el huerto. Le preguntaré al señor Howard si hay libros en vuestra lengua. Yo aprendo maori y vosotros mejoráis vuestro inglés. 5. Gerald acabaría teniendo razón. La boda de Gwyneva sería el acontecimiento social más esplendoroso que las llanuras de Canterbury habían conocido jamás. Los invitados de granjas alejadas e incluso de la división de Dunedin se pusieron en marcha días antes. La mitad de Chris Church también estaría presente. Las habitaciones de invitados de Keyword Station pronto se llenaron hasta los tropes, pero Gerald mandó levantar tiendas alrededor de la casa para que todos tuvieran un sitio confortable en el que dormir. Contrató al cocinero del hotel de Chris Church para ofrecer a los invitados una cocina que les resultara familiar pero que al mismo tiempo fuera selecta. Mientras, Gwyneva debía enseñar a las chicas maoríes a servir a la perfección, algo que superaba sus conocimientos. Entonces se le ocurrió que con Dorothy, Elizabeth y Daphne habría personal bien formado en el entorno. La señora Gowdewon puso de buena gana a Elizabeth a su disposición. Los Candler, los señores de Dorothy, estaban invitados y podían llevar a la muchacha con ellos. Gerald no tenía ni idea de dónde se encontraba la granja de los Morrison, así que no había esperanzas de ponerse en contacto con Daphne. La señora Baldwin aseguraba, sin embargo, que lo había intentado, pero que no había recibido respuesta de los Morrison. Gwyneva volvió a pensar con pena en Helen. Tal vez ella sabía algo de su discípula perdida. No obstante seguía sin tener noticias de su amiga y tampoco ella había tenido ni el tiempo ni la oportunidad de seguirle la pista. Al menos Dorothy y Elizabeth daban la impresión de estar contentas. Con los uniformes azules para la boda, con delantales de puntillas y la cocia, estaban guapas y aseadas, y tampoco habían olvidado ni una pizca de su formación. Aún así, Elizabeth dejó caer dos platos de valiosa porcelana a causa del nerviosismo, pero Gerald no se dio cuenta, a las chicas maoríes les daba igual y Gwyneva miró hacia otro lado. Le preocupaba más Cleo, que obedecía con reservas a James Mackenzie. Esperaba que todo saliera bien en la demostración de los perros pastores. Hacía un día espectacular, por lo que el enlace se celebró en un baldaquín construido para la ocasión en el jardín donde todo reverdecía y daba flores. Gwyneva conocía la mayoría de las plantas de Inglaterra. La tierra era fértil y, a ojos vistas, estaba preparada para abrirse a toda la nueva flora y fauna que los inmigrantes le aportaran. El vestido de boda inglés de Gwyneva atrajo miradas y comentarios elogiosos. Elizabeth en particular estaba entusiasmada. Yo también querré uno así cuando me case. Suspiró nostálgica, si bien ya no se desvivía por Imioara, sino por el vicario Chester. Te lo prestaré. Dijo Gwyn con generosidad. Y a ti también, Dot, por supuesto. Dorothy se recogía el cabello en lo alto, lo que hacía mucho más hábilmente que Kirill y Moana, aunque no tan bien como Dafne. Dorothy no dijo nada sobre el generoso ofrecimiento de Gwyneira, pero Gwyn había advertido que observaba con interés al hijo más joven de los Gangler. Ambos encajaban por la edad. Tal vez sucediera algo en unos pocos años. Gwyneira fue una novia preciosa y Lucas no le iba a la zaga vestido para la ceremonia. Llevaba un frac gris pálido que conjugaba perfectamente con el color de sus ojos y, como era de esperar, su comportamiento fue impecable. Mientras que Gwyn se atascó dos veces, Lucas pronunció los votos de fidelidad al matrimonio con voz firme y sosegada, puso el valioso anillo en el dedo de su esposa y la besó tímidamente en la boca cuando se lo indicó el reverendo Baldwin. Gwyneira se sintió decepcionada de una forma rara, aunque se dominó de inmediato. ¿Pues qué esperaba? ¿Que Lucas la tomara entre sus brazos y la besara con pasión como hacían los cowboys con las felizmente salvadas protagonistas de las revistuchas? Gerald no cabía en sí de orgullo por la joven pareja. Champán y whisky corrían a raudales. Los distintos platos que componían el menú estaban deliciosos, los invitados entusiasmados y llenos de admiración. Gerald resplandecía de felicidad, mientras que Lucas, sorprendentemente, mostraba indiferencia, lo que a Gwynera la enojó un poco. Al menos podría haber fingido que estaba enamorado de ella. Pero era algo que no se podía ni esperar. Gwyn intentó desprenderse de sus fantasías irrealizables y románticas. Aún así esa calma indiferente de Lucas la irritaba. Por otra parte, ella parecía ser la única que percibía el extraño comportamiento de su esposo. Los invitados sólo tenían palabras elogiosas para ellos y ponderaban la buena pareja que hacían el novio y la novia. Tal vez ella esperase demasiado. Gerald anunció por fin la demostración de los perros pastores y los invitados lo siguieron a la parte posterior de la casa, frente a los establos. Gwynera miró con melancolía a Drain, que estaba con Madoc en un cercado, hacía días que no había logrado cabalgar y la situación no parecía que fuera a mejorar en el futuro. Como era costumbre ahí, algunos de los invitados permanecerían durante días en la casa y habría que hacerles los honores y entretenerlos. Los pastores habían reunido un rebaño de ovejas para la demostración y James Mackenzie se dispuso a impartir indicaciones a los perros. Primero, Cleo y Damon tenían que salir en busca de las ovejas que pastaban en libertad por el terreno contiguo a la casa. Para ello se requería una posición de partida que se situaba exactamente frente al pastor. Cleo dominaba esta tarea a la perfección, pero Gwyneda se dio cuenta de que se colocaba demasiado a la derecha de Mackenzie. Gwyn midió la distancia con la mirada y captó también la de su perra. Cleo la miraba esperando órdenes, no daba ninguna muestra de reaccionar a las indicaciones de Mackenzie. En lugar de ello aguardaba las órdenes de su ama. Bueno, esto no iba a ocasionar ningún desbarajuste. Gwyneda se colocó en la primera fila de los espectadores, no muy alejada de Mackenzie. Este dio la orden a los perros de hacerse cargo del rebaño, por lo general el punto crítico de tales demostraciones. Cleo formó su grupo con habilidad y de limón colaboró de maravilla. Mackenzie lanzó como de paso una mirada desafiante a Gwyneda y ella le contestó con una sonrisa. El capataz de Geralt había hecho un trabajo excelente en el adiestramiento de Daemon. La misma Gwyn no lo hubiera hecho mejor. Cleo guió el rebaño hacia el pastor con una precisión modélica, así que, de momento, el hecho de que mirase a Gwyneda en lugar de a James no planteaba ningún problema. En el trayecto hacia ellos debía pasar obligatoriamente por un portón y las ovejas tenían que entrar. Cleo se movía a un tiempo regular y Daemon vigilaba a los animales que escapaban. Todo transcurrió a la perfección hasta que, pasado el portón, tenían que conducir el rebaño detrás del pastor. Cleo miró a Gwyneda con desconcierto. ¿Realmente tenía que guiar a los animales por todo ese gentío que se había colocado detrás de su ama? Gwyneda se percató de la desorientación de Cleo y supo que debía actuar de inmediato. Se arremangó con toda tranquilidad las faldas, dejó a los invitados y se encaminó hacia James. Aquí, Cleo. La perra agulló de inmediato el rebaño a la cerca que se había instalado a la izquierda de James. Ahí, el perro tenía que separar del rebaño a una oveja previamente señalada. Ella primero. Les usurró Gwyn a James. Él había estado casi tan desconcertado como la perra, pero sonrió cuando Gwyneda se le acercó. Silbó a Daemon y le indicó una oveja. Cleo se quedó obedientemente sentada, mientras el joven perro sacaba a la oveja. Daemon cumplió bien con su tarea, pero tuvo que hacer tres intentos. Ahora yo. Gritó Gwyn en el ardor de la competición. Shedding, Cleo. Cleo saltó y separó su oveja en el primer intento. El público aplaudió. Hemos ganado. Exclamó Gwyn riendo. James Mackenzie contempló su rostro resplandeciente. Las mejillas estaban sonrosadas, los ojos brillaban triunfales y la sonrisa era arrebatadora. Antes, en el altar, su expresión no reflejaba ni la mitad de felicidad que ahora. También Gwyn percibió un destello en los ojos de Mackenzie y se sintió confusa. ¿Qué era? ¿Orgullo? ¿Admiración? ¿O justo aquello que durante todo el día echaba en falta en la mirada de su esposo? Pero ahora los perros tenían una última tarea que cumplir. Al silbido de James guiaron las ovejas a un corral. Mackenzie tenía que cerrar el portón detrás de ellas y la labor habría concluido. Entonces, ya me voy, dijo Gwyn afligida cuando él se puso en camino hacia el portón. Mackenzie sacudió la cabeza. No, eso le corresponde al vencedor. Cedió el paso a Gwyneira, que ni siquiera se dio cuenta de que el borde de su vestido se arrastraba por el polvo. Cerró la puerta triunfal. Cleo, que hasta el final de su tarea estaba esperando y vigilando responsablemente las ovejas, se arrojó a Gwyneira pidiendo indicaciones. Gwyneira la elogió y se percató, sintiéndose culpable, que eso había dado el golpe de gracia al vestido de novia. No ha sido muy convencional, observó Lucas de mal humor cuando su esposa por fin regresó a su lado. Era evidente que los invitados se lo habían pasado en grande y la colmaron de elogios, pero su esposo no parecía muy impresionado. Estaría bien que en adelante te comportaras más como corresponde a una dama. Entretanto había refrescado demasiado para permanecer en el jardín, aunque ya era hora de abrir el baile. Un cuarteto de cuerda tocaba en el salón, Lucas se percató de que se deslizaban frecuentes errores en la interpretación. Gwyn no se dio ni cuenta. Dorothy y Kiri habían limpiado a toda prisa el vestido y dejó que Lucas la condujera a través de las notas de un vals. Como era de prever, el joven warden era un bailarín consumado, pero también Gerald se deslizaba con agilidad por la pista. Gwyn bailó primero con su suegro, luego con Lord Barrington y el señor Brewster. Los Brewster habían llegado esta vez con su hijo y su joven esposa, y la pequeña maori era, en efecto, tan cautivadora como la habían descrito. Entretanto, a Lucas volvía a tocarle el turno, y en algún momento a Gwyn le empezaron a doler los pies de tanto bailar. Al final le pidió que la acompañara a la terraza para tomar un poco de aire fresco. Dio un sorbo a una copa de champán y pensó en la noche que le esperaba. El asunto no podía postergarse más ahora. Hoy pasaría lo que, te hacía mujer, como su madre le había dicho. De los establos también salía música. Los trabajadores de la granja estaban de fiesta, aunque no con un cuarteto de cuerda y un vals, ahí el violín, la armónica y el inuis le interpretaban alegres danzas populares. Gwyneda se preguntó si también Mackenzie tocaba uno de esos instrumentos. Y si era bueno con Cleo, que esa noche permanecía encerrada. Lucas no estaba entusiasmado con el hecho de que la perrita anduviera pegada a los talones de su esposa. Tal vez le habría permitido un perrito faldero, pero, según su opinión, el establo era el lugar de una terra guardiana de ganado. Esa noche Gwyn cedía. Pero mañana volverían a repartirse las cartas. Y James cuidaría bien de Cleo. Gwyn pensó en sus manos fuertes y morenas acariciando suavemente el pelaje de la perra. Los animales lo querían. Y ella ahora debía ocuparse de otros asuntos. El festejo estaba en pleno apogeo cuando Lucas propuso a su esposa que se retirasen. «Más tarde los hombres estarán borrachos e insistirán en acompañarnos a la habitación noxial», dijo. «Quisiera ahorrarnos sus obscenidades». Gwyn era estuvo de acuerdo. Ya estaba harta de bailar y quería dar el asunto por zanjado. Oscilaba entre el miedo y la curiosidad. Según las indicaciones de su madre, le haría daño. Sin embargo, en las novelas baratas, la mujer se sumergía encantada en los brazos del cowboy. Gwyn se dejaría sorprender. Los invitados al casamiento despidieron a la pareja con gran alboroto, pero sin lamentables y desvergonzados comentarios, y Kir y ya estaba en su puesto para ayudar a Gwyn era a quitarse el vestido de boda. Lucas besó con pudor a su esposa en la mejilla delante de sus aposentos. «Tómate tu tiempo para los preparativos, cariño mío. Vendré cuando estés lista». Kir y Dorothy desvistieron a Gwyn era y le soltaron el pelo. Kir y río y bromeó todo el tiempo mientras lo hacía, mientras que Dorothy sollozaba. La muchacha maorí parecía alegrarse con franqueza por Gwyn y Lucas y sólo mostraba sorpresa por el hecho de que hubieran abandonado tan pronto la fiesta. Entre los maoríes compartir el lecho con toda la familia era signo de que el enlace se había consumado. Cuando Dorothy se enteró, todavía se puso a llorar más. «¿Qué es lo que te da tanta pena, Dot?» Preguntó Gwyn era irritada. «Parece un entierro. No lo sé, pero mi mamá siempre lloraba en las bodas. Tal vez traiga suerte. Llorar no traer suerte, reír traer suerte». La contradijo Kir y «Bien, usted preparada, Miss. Muy bonita. Nosotras irnos ahora y llamar puerta del señor Lucas. Guapo hombre, el señor Lucas. Muy amable. Sólo un poco delgado». Río por lo bajo cuando tiró de Dorothy para salir. Gwyn era se repasó de arriba a abajo. Su camisón estaba confeccionado con unas puntillas sumamente delicadas, sabía que le quedaba bien. Pero, ¿qué debía hacer ahora? No podía recibir a Lucas ahí en su tocador. Y si había entendido bien a su madre, el asunto se desarrollaba en la cama. Gwyn se tendió en ella y se cubrió con la colcha de seda. En realidad era una pena que no se viera el camisón. ¿Acaso Lucas retiraría la manta? Contuvo la respiración cuando oyó que se movía el pomo. Lucas entró con una lámpara en la mano. Parecía desconcertado porque Gwyn todavía no había apagado la luz. «Cariño, creo que nosotros. ¿Qué sería más decente si bajáramos la luz?» Gwyn era asintió. Lucas tampoco era una visión especialmente sublime en camisa de noche larga. Ella siempre se había imaginado las camisas de noche de los hombres, bueno. Un poco más viriles. Lucas se tendió junto a ella debajo de la colcha. «Intentaré no hacerte daño», le susurró, besándola con suavidad en el cuello. Gwyn se quedó quieta mientras él la cubría de besos y acariciaba los hombros, el cuello y los pechos. A continuación se subió la camisa. Respiraba más deprisa y también Gwyn notó que la invadía la excitación, que aumentaba cuando los dedos palpaban esas zonas más íntimas de su cuerpo que ni ella misma había explorado todavía. Su madre siempre le había indicado que llevara una camisa incluso al bañarse y ella no había osado siquiera mirar con atención su vientre. El vello rojo y crespo, todavía más crespo que el de su piel. Lucas la acariciaba con suavidad y Gwyn y Gwyn sentía un agradable, excitante hormigueo. Finalmente, él retiró la mano, se colocó encima de ella y Gwyn y Gwyn sintió entre las piernas su miembro, que se hinchó y endureció y se introdujo en las profundidades de esas zonas del cuerpo que para ella eran todavía inexploradas. De repente Lucas pareció encontrar resistencia y relajarse. «Lo siento, cariño, pero ha sido un día muy agotador», se disculpó. Pero era muy bonito. Respondió con prudencia Gwyn e Ira, y lo besó en la mejilla. «Tal vez podamos intentarlo mañana otra vez. Si así lo deseas». Contestó Gwyn, a un mismo tiempo desconcertada y aliviada. Su madre había exagerado en exceso el asunto de las obligaciones conyugales. Realmente, lo que había sucedido no era razón para compadecerse de alguien. «Entonces me despido ahora», anunció Lucas, tenso. «Creo que dormirás mejor sola. Si así lo deseas». Dijo Gwyn e Ira. «¿Pero no es lo normal que un hombre y una mujer pasen juntos la noche de bodas?» Lucas asintió. «Tienes razón. Me quedaré aquí. La cama es lo bastante ancha». «Sí». Gwyn le dejó sitio solícita y se acurrucó en el lado izquierdo. Lucas se tendió rígido e inmóvil en el derecho. «Que pases una buena noche, cariño». «Buenas noches, Lucas». A la mañana siguiente, Lucas ya se había levantado cuando Gwyn e Ira se despertó. Witty le había dejado un traje de mañana claro en el vestidor de Gwyn. El joven ya estaba vestido para bajar a desayunar. «No me importa esperarte, cariño», dijo, y parecía incómodo al contemplar a Gwyn e Ira, que se había levantado de la cama con su camisón de puntillas. «Pero tal vez sea mejor si soporto yo solo los comentarios sicalípticos de nuestros invitados». Gwyn e Ira no sentía en realidad ningún temor de volver a ver tan pronto por la mañana a los más empedernidos bebedores de la noche anterior, pero le dio la razón. «Por favor, envíame a Kiri, y, si es posible, también a Dorothy para que me ayuden a vestir y a peinar. Seguro que hoy todavía tendremos que vestirnos de fiesta, así que alguien tendrá que encorsetarme», dijo afable. Lucas pareció sentirse de nuevo mal con el tema del corsé. Pero Kiri ya esperaba delante de la puerta. Solo había que llamar a Dorothy. «¿Y qué cuenta, mis tres? ¿Ha sido bonito? Por favor, seguid llamándome Miss, tú y las demás», pidió Gwyn. «Lo prefiero. Como guste, Miss Gwyn. Pero ahora contar. ¿Cómo ha ido? Primera vez no siempre bonito. Pero luego mejor, Miss». Dijo Kiri con vehemencia, mientras preparaba el vestido de Gwyn. «Bueno. Bonito». Murmuró Gwyn. También en este aspecto el asunto estaba sobrevalorado. No encontraba ni bonito ni espantoso lo que Lucas le había hecho por la noche. Aunque era práctico que un hombre no pesara demasiado. Se rió al pensar en Kiri, a quien le gustaban sin duda más los hombres gruesos. Kiri ya había ayudado a Gwyn a ponerse un vestido de verano blanco con florecitas de colores, cuando apareció Dorothy. Esta se encargó del peinado, mientras Kiri cambiaba la ropa de la cama. Gwyn lo encontró exagerado, a fin de cuenta solo había dormido entre las sábanas. De todos modos no quiso decir nada, tal vez fuera una costumbre maori. Dorothy había dejado de llorar, pero estaba silenciosa y no miraba de frente a Gwyn. «¿Se encuentra bien, Miss Gwyn?» Preguntó preocupada. Gwyn asintió. «Claro, ¿por qué no? ¡Qué bonito con el pasador, Dorothy!» Kiri, fíjate. Kiri parecía estar por el momento ocupada en otros asuntos. Con expresión preocupada miraba las sábanas. Gwyn se percató cuando Dorothy salió de la habitación a ordenar el desayuno. «¿Qué pasa Kiri? ¿Qué buscas en las sábanas? ¿Ha perdido algo el señor Lucas?» Gwyn pensaba en un adorno o tal vez en la alianza. Era un poco grande para los delgados dedos de Lucas. Kiri sacudió la cabeza. «No, no, Miss. Es solo. Es no sangre en la sábana». Avergonzada y perpleja miró a Gwyn. «¿Por qué iba a haber sangre?» Preguntó Gwineira. «Después primera noche siempre sangre. Hacer primero un poco de daño, luego sangre y luego ser bonito». Gwyn empezó a sospechar que se había perdido algo. «El señor Lucas es muy... muy delicado», contestó vagamente. Kiri asintió. «Y seguro que también cansado después fiesta. No estar triste, mañana seguro sangre». Gwineira decidió plantearse ese problema cuando volviera a surgir. Lo primero que hizo fue ir a desayunar. Lucas ya estaba conversando con los invitados con suma cordialidad. Bromeaba con las damas, encajaba los chistes de los caballeros con buen humor y se mostró tan atento como siempre cuando Gwyn se reunió con él. Las horas siguientes transcurrieron con la conversación habitual y dejando aparte las palabras de la irremediablemente sensiblona señora Brewster, «Es tan valiente, niñita. Tan alegre». Pero el señor Warden es también un hombre tan considerado, nadie mencionó la noche anterior. Al mediodía, mientras la mayoría de los invitados descansaba, Gwyn por fin tuvo tiempo para ir a los establos a visitar su caballo y sobre todo para reencontrarse con su perra. Los pastores la saludaron a voces. «Ah, señora Warden». «Felicidades». «¿Ha pasado una buena noche?», preguntó Poker Livingston. «Es evidente que mejor que la que ha pasado usted, señor Livingston», contestó Gwineira. Los hombres parecían todos bastante resacosos. «Pero me alegro de que hayan bebido en abundancia a mi salud». James Mackenzie la observaba con más curiosidad que deseo. En su mirada parecía haber compasión. A Gwine le resultaba difícil leer en sus profundos ojos castaños, cuya expresión cambiaba sin cesar. Mientras, el joven esbozó de nuevo una sonrisa cuando advirtió cómo Cleo saludaba a su ama. «¿Y se han enfadado con usted?», preguntó Mackenzie. Gwine sacudió la cabeza. «¿Por qué? ¿Por la competición? ¿Qué va? El día de su boda una joven todavía puede pasarse de la raya». Le hizo un guiño. «Pero a partir de mañana mi esposo me atará corto. Nuestros invitados ya me tiran de la rienda. Siempre hay alguien que requiere algo de mí. Hoy tampoco podré ir a pasear a caballo». Mackenzie pareció sorprenderse de que quisiera ir a caballo, pero no dijo nada al respecto. Su mirada inquisitiva cedió el paso de nuevo a un destrello travieso en los ojos. «Entonces tiene que encontrar la oportunidad de escaparse de ellos. ¿Qué tal si mañana a esta hora le ensillo el caballo?» Es cuando la mayoría de las damas se echan una siestecita. Gwine asintió encantada. «Buena idea. Pero no a esta hora, tengo cosas que hacer en la cocina supervisando que se recoja todo después de la comida y que se prepare el café». La cocinera insiste en ello. «¿Sabe Dios por qué? Pero podría ser por la mañana temprano. Si me prepara a Y a las seis de la mañana, podré salir a pasear antes de que los invitados se levanten». James pareció desconcertado. «¿Pero qué dirá el señor Lucas si usted? Disculpe, no es algo que me incumbra». «Y al señor Lucas tampoco», contestó Gwine despreocupada. «Si no desatiendo mis tareas de anfitriona, puedo ir a galopar cuando me apetezca». «No se trata de las tareas de anfitriona», le rondó a James por la cabeza, pero se contuvo de hacer ese comentario. En ningún caso pretendía tomarse familiaridades con Gwine. Sin embargo, no tenía la impresión de que la noche de bodas hubiera transcurrido de forma muy apasionada. Por la noche, Lucas volvió a visitar a Gwine. Ahora que ya sabía lo que la esperaba, disfrutó incluso de sus suaves caricias. Se estremeció cuando él le besó los pechos y el roce de la suave piel bajo el vello del pubis le resultó más excitante que la primera ocasión. Esta vez atisbó también el miembro de Lucas, grande y duro. Pero éste volvió a relajarse como la noche anterior. Gwine la experimentó una extraña sensación de insatisfacción que no consiguió explicarse. Pero tal vez eso fuera normal. Ya lo averiguaría. A la mañana siguiente, Gwine se pinchó el dedo con una aguja de coser, se apretó hasta que sangró y manchó con la sangre las sábanas. Kiri no debía pensar que tal vez Lucas y ella estaban haciendo algo mal. 6. Helen se acostumbró en cierta forma a la vida con Howard. Lo que por las noches sucedía en el lecho conyugal siempre le resultaba desagradable, pero entre tanto había llegado a considerarlo desvinculado de su otra vida cotidiana y durante el día trataba a Howard con normalidad. Pero no siempre era fácil. Howard alimentaba ciertas expectativas sobre su esposa y se enfurecía pronto cuando Helen no respondía a ellas. Montaba incluso en cólera cuando ella expresaba sus deseos o requería otros muebles o mejores utensilios de cocina, pues las cazuelas y sartenes se habían gastado y ensuciado de tal modo con los restos de comida que de nada servía restregarlas. La próxima vez que vayamos a Haldon, la consolaba una y otra vez. Al parecer, era un lugar demasiado alejado para viajar hasta allí por un par de cacharros de cocina, especias y azúcar. Pero Helen ansiaba desesperadamente entrar en contacto con la civilización. Tenía miedo a la vida en plena naturaleza virgen, por mucho que Howard le asegurase que no había animales peligrosos en las llanuras de Canterbury. Además añoraba intercambios de opiniones y conversaciones profundas. Con Howard apenas si se podía hablar de otra cosa que no fuera el trabajo en la granja. Tampoco estaba dispuesto a contar más sobre su vida anterior en Irlanda o en las estaciones balleneras. Ese tema estaba cerrado. Helen ya sabía lo que había de saber y Howard no tenía ningunas ganas de seguir hablando de ello. El único rayo de luz en su desconsolada existencia eran los niños maoríes. Reti y Rongo aparecían casi cada día y después de que Reti se hubiera jactado en el pueblo de sus recién adquiridas aptitudes para la lectura, ambos niños aprendían deprisa y ya podían recitar todo el alfabeto e incluso escribir y leer sus nombres, otros niños se les unieron. También nosotros estudiar magia. Declaró un muchacho con gravedad, y Helen escribía más hojas con nombres extraños como Ngapinio y Bamu. A veces le sabía mal por su costoso papel de cartas. Pero, por otra parte, no le encontraba otra utilidad. Escribía ansiosa cartas a sus parientes y los Storm en Inglaterra y también a las chicas en Nueva Zelanda. Pero mientras no fueran a Haldon era imposible enviarlas por correo. Quería aprovechar la visita a la pequeña población para comprar una edición de la Biblia en maorí. Howard le había contado que la Sagrada Escritura ya estaba traducida y a Helen le hubiera gustado estudiarla. Si aprendía un poco de maorí, tal vez podría entender a las madres de los niños. Rongo la había llevado una vez al poblado y todos habían sido muy amables. Pero sólo los hombres, que a menudo trabajaban con Howard o que se encargaban de conducir los rebaños a los pastos o de recogerlos, balbucían algunas palabras en inglés. Los niños lo habían aprendido de sus padres y entre tanto un matrimonio de misioneros había hecho una breve aparición en el pueblo. Pero ellos no amables, explicó Retty. Siempre mover dedo y decir. Uy, uy, pecado, pecado. ¿Qué es pecado, Miss Helen? Helen amplió a partir de entonces los contenidos de las clases y leyó primero la Biblia en inglés. Al hacerlo, se le plantearon unos extraños problemas. La historia de la creación, por ejemplo, confundió profundamente a los niños. No, no, lo otro. Dijo Rongo, cuya abuela era una respetada contadora de historias. Primero estaban Papatuanuku, la tierra, y Ranjinui, el cielo. Y se querían tanto que no querer separarse. ¿Comprende? Rongo hizo un gesto entonces tan obsceno que a Helen se le heló la sangre en las venas. De todos modos la ingenuidad del chico era total. Pero niños de los dos querían que en el mundo haber pájaros y peces y nupes y luna y todo. Por eso separarse. Y Papa llora y llora y salen los ríos y el mar y el lago. Pero un día deja de llorar. Ranji siempre llorar, casi cada día. Las lágrimas de Ranji, así lo había contado en una ocasión anterior Rongo, caían del cielo en forma de lluvia. Es una historia muy bonita, murmuró Helen. Pero ya sabéis que los Paquea proceden de grandes regiones extranjeras, donde todo está congelado y blanco. Y estas historias de la Biblia fueron contadas por el Dios de Israel a los profetas y son la verdad. Sí, Miss Helen, ¿Dios las contó? Para nosotros un Dios no hablar. Reti estaba fascinado. Ahí está. Contestó Helen con un asomo de mala conciencia. A fin de cuentas, pocas veces se atendían sus oraciones. Los invitados de Gwineira por fin se marcharon y la vida en Keyword Station volvió a la normalidad. Gwyn esperaba recuperar con ello la relativa libertad de que había disfrutado los primeros días en la granja. Y así sucedió hasta cierto grado. Lucas no le daba ningún tipo de directivas. Ni siquiera censuró que Cleo volviera a dormir en los aposentos de Gwineira cuando él visitaba a su esposa. Las primeras noches la perrita se convirtió en un auténtico fastidio, pues creía que Gwineira era maltratada y protestaba con fuertes ladridos. La regañaron y volvieron a enviarla a su propia manta. Lucas lo aguantaba sin quejarse. Gwyn se preguntaba el motivo y no podía desprenderse de la sensación de que su esposo se sentía culpable frente a ella. En sus encuentros todavía no había sufrido dolores ni derramado nada de sangre. Por el contrario. Con el tiempo disfrutaba de las caricias y a veces se sorprendía, tras la partida de Lucas, tocándose y disfrutando de la sensación que le producía frotarse y acariciarse a sí misma, con lo cual notaba que se humedecía. Sin embargo, no había presencia de sangre. Con el transcurso del tiempo se volvió más audaz e investigó más a fondo con los dedos, intensificando con ello sus sensaciones. Seguramente sucedería lo mismo si Lucas introdujera su miembro, lo que era evidente que intentaba sin poder conservar su dureza el tiempo suficiente. Gwyn se preguntaba por qué no se ayudaba con la mano. Al principio, Lucas la visitaba todas las noches tras acostarse, luego las visitas se fueron espaciando cada vez más. Introducía el asunto siempre con la amable pregunta. ¿Quieres que volvamos a probarlo hoy otra vez, cariño? Y nunca protestaba si Gwyn se negaba. Hasta el momento, Gwyn encontraba que la vida matrimonial carecía de problemas. Gerald, por el contrario, le complicaba la existencia. Insistía ahora con firmeza en que asumiera las tareas de un ama de casa. Keyward Station debía ser dirigida como una mansión europea. Witty se habría transformado en un discreto mayordomo, Moana en una cocinera perfecta y Kiri en la imagen de una sirvienta. Los empleados maoríes eran por lo general serviciales y honrados, querían a su nueva señora y se esforzaban por anticiparse a todos sus deseos. Pero Gwyn creía que todo debía permanecer como estaba, incluso si algunas cosas necesitaban pasar por un proceso de aclimatación. Las chicas, por ejemplo, se negaban a llevar zapatos en la casa. Les apretaban. Kiri enseñó a Gwyn las ampollas y rozaduras que le habían salido en los pies después de una larga jornada laboral con los zapatos de piel, que no tenía costumbre de calzar. Tampoco encontraban prácticos los uniformes y de nuevo Gwyn debía darles la razón. Esa ropa les daba calor en verano, incluso ella sudaba en sus voluminosas faldas. La muchacha, no obstante, estaba acostumbrada a sufrir en nombre de la decencia. Las jóvenes maoríes, por supuesto, no lo comprendían. Lo más complicado surgía cuando Gerald expresaba deseos concretos que, por lo general, se remitían al menú que hasta ahora, Gwyn era debía reconocerlo, resultaba más bien limitado. La cocina de los maoríes no era especialmente variada. Moana cocía a fuego lento boniatos y verduras o asaba carne o pescado con especias exóticas. Si bien el sabor era peculiar, solían ser platos sabrosos. Gwyn era, que no sabía cocinar, se los comía sin rechistar. Gerald, por el contrario, insistía en que se ampliara el menú. Gwyn era, quiero que en el futuro te ocupes de forma más intensiva de la cocina, dijo una mañana durante el desayuno. Estoy cansado de estos platos maoríes y me gustaría volver a comer un estofado irlandés como este vido. ¿Podrías por favor comunicárselo a la cocinera? Gwyn asintió con la mente ya puesta en su plan de encerrar esa mañana, con Mackenzie y los perros de menor edad, los rebaños de ovejas en un corral. Algunos animales jóvenes ya habían abandonado los prados de la montaña y vagaban en las zonas de pasto cercanas a la granja, de modo que el rebaño se alborotaba a causa sobre todo de los jóvenes caneros. Por esa razón, Gerald había ordenado a los pastores que reunieran a los animales y los llevarán de vuelta a la montaña, lo que era un proceso fatigoso. Sin embargo, con los nuevos perros pastores la tarea estaría concluida en un día y Gwyn quería observar los primeros intentos para conseguirlo. De todas formas, eso no le impediría hablar un momento con Moana sobre la comida del mediodía. ¿Para hacer el irish estreu se pone col y cordero, no? Preguntó a los presentes. ¿Qué, si no? Gruñó Gerald. Gwyn tenía la vaga idea de que se apilaban el uno sobre el otro y se cocían. Todavía hay cordero, y col. ¿Tenemos col en el huerto, Lucas? Preguntó vacilante. ¿Qué crees que son esas hojas grandes y verdes que forman repollos? Preguntó enojado Gerald. Yo, Jum. Hacía tiempo que Gwyneda había comprobado que el trabajo en el huerto no le parecía nada especial por mucho que los resultados fueran comestibles. Simplemente no tenía paciencia para esperar hasta que las semillas se convirtieran en repollos o pepinos y pasar mientras tanto horas interminables arrancando malas hierbas. Ese era el motivo de que pocas veces prestara atención al huerto. Oturapa ya se encargaba de ello. Moana se sintió bastante desconcertada cuando Gwyn le encomendó la tarea de cocinar col y carne de cordero a la vez. Nunca haberlo hecho, dijo. La col era, además, un ingrediente desconocido por completo para la joven. ¿Cómo saber? ¿Cómo? Bueno, como un cocido irlandés justamente. Hervir es sencillo, luego ya verás, dijo Gwyn. Estaba como unas castañuelas ante la posibilidad de escapar a los establos donde James ya la esperaba con Mado Kencillado. Gwynayra alternaba ahora los dos caballos. Los perros jóvenes dieron estupendos resultados e incluso Gerald se deshizo en alabanzas cuando la mitad de los pastores ya volvía con Gwynayra al mediodía. Las ovejas se habían reunido con éxito y Livingston y Kenon las conducían de vuelta a las montañas con ayuda de tres perros. Cleo saltaba complacida junto a su ama y Damon permanecía junto a Mackenzie. Los dos jinetes se sonreían de vez en cuando. Disfrutaban del trabajo compartido y Gwyn pensaba en ocasiones que podía entenderse de forma tan natural y sin palabras con el trabajador de cabello castaño. Como sólo lo hacía con Cleo. James siempre sabía con exaltitud qué oveja tenía pensada para separarla o volver a reunirla al rebaño. Parecía presentir lo que quería hacer y solía silbar a Damon justo en el momento en que Gwynayra iba a solicitar ayuda. En ese momento le cogió el semental delante de los establos. Márchese ya, Miss Gwyn, o no tendrá tiempo de cambiarse antes de la comida. El señor Gerald ya se está frotando las manos. ¿Ha pedido un plato de su viejo hogar, no? Gwynayra asintió, al tiempo que sintió cierto temor. Estaba Gerald realmente tan obsesionado con ese estofado irlandés para hablar de ello con los trabajadores de la granja. Ojalá fuera de su agrado. A Gwynayra le habría gustado probar el plato antes de entrar, pero era cierto que tenía prisa y apenas se consiguió cambiarse el vestido de montar por uno informal antes de que la familia se reuniera para comer. En el fondo, Gwyn consideraba que todo ese trajín con la ropa era súper frugo. Gerald siempre se presentaba a la comida con la misma ropa con que supervisaba los trabajos en los establos o en los pastos. A Lucas, por el contrario, le gustaba crear un ambiente elegante durante las horas de las comidas y Gwynayra no quería pelearse con él. Llevaba en esos momentos un vestido precioso de color azul claro con bordados amarillos en la falda y las mangas. Se había arreglado a medias el cabello y lo había recogido con unas peinetas. Hoy vuelves a estar cautivadora, cariño mío, observó Lucas. Gwyn le sonrió. Gerald contempló la escena con satisfacción. Los tortolitos. Señaló contento. Así que no tardaremos en celebrar que tenemos descendencia, ¿verdad, Gwynayra? Gwyn no sabía qué responder. Si de sus esfuerzos con Lucas dependía, no fracasarían. Si una se quedaba embarazada con las cosas que hacían de noche en su habitación, por ella no había problemas. Lucas, sin embargo, se ruborizó. Solo llevamos un mes casados, padre. Bueno, ¿un tiro es suficiente, no? Gerald soltó una carcajada. Lucas parecía molesto y Gwynayra no volvió a entender nada. ¿Qué relación había entre tener niños y disparar un tiro? No obstante, Kiri apareció con una bandeja y puso fin a la molesta conversación. Tal como le había enseñado Gwynayra, la muchacha se colocó a la derecha del señor Gerald y sirvió primero al señor de la casa y luego a Lucas y Gwynayra. Procedió con habilidad, Gwynayra no encontró nada que criticar y devolvió una sonrisa de aprobación a Kiri cuando ésta, al acabar de servir, se situó obedientemente junto a la mesa por si precisaban de sus servicios. Gerald arrojó una mirada de incredulidad a la sopa clara, de un tono rojo amarillento, en la que flotaban unas hojas de col y unos trozos de carne, antes de explotar. Por todos los demonios, Gwyn. Era una col de primera categoría y la mejor carne de cordero de este rincón del globo terrestre. Tampoco tiene que ser tan difícil cocinar un estofado como Dios manda. Pero no, lo dejas todo en manos de esa chiquilla maori y hace con ello lo mismo que nos tragamos cada día. Haz el favor de enseñarle cómo se hace, Gwynayra. Kiri se sentía herida, Gwyn ofendida. Para ella el cocido sabía estupendamente bien, tenía además un sabor exótico. No tenía ni idea de con qué especias le había dado ese gusto Moana. Ni tampoco de la receta original para el cocido de col y cordero que al parecer Gerald en tanta estima tenía. Lucas se encogió de hombros. Tendrías que haber contratado a una cocinera irlandesa, padre, no a una princesa galesa, dijo en tono sarcástico. Es evidente que Gwynayra no está familiarizada con la cocina. El joven tomó con toda tranquilidad otra cucharada de estofado. Tampoco a él parecía molestarle el sabor, pero Lucas no se interesaba mucho en la alimentación. Siempre parecía contento de poder retirarse tras las comidas a leer sus libros o a trabajar en el taller. Gwynayra probó de nuevo el plato e intentó recordar el sabor del Irish stew. En casa pocas veces servía a su cocinera ese plato. «Creo que se prepara sin boniatos», dijo Akiri. La joven Maurice runció el entrecejo. Era probable que le resultara inimaginable que se sirviera cualquier plato que fuera sin boniatos. Gerald montó en cólera. «No cabe la menor duda de que se prepara sin boniatos». Tampoco se entierra para cocinarlo o se envuelve en hojas o lo que sea que estas mujeres indígenas hagan para envenenar a sus señores. Hace el favor de explicárselo, Gwyn. En algún sitio debe de haber un libro de cocina. Puede que hasta haya uno traducido. Con la Biblia sí se dieron prisa». Gwyn suspiró. Había oído que las mujeres maoríes de la isla norte utilizan fuentes subterráneas o la actividad volcánica para cocer los alimentos. Pero en Keyword Station no había nada parecido y nunca había sorprendido a Moana y a las otras mujeres maoríes cavando hoyos para cocinar. Pero lo del libro de cocina sí que era una buena idea. Gwyn pasó la tarde con la Biblia maorí, la inglesa y el libro de recetas de la fallecida esposa de Gerald en la cocina. Sin embargo, sus estudios comparativos tuvieron un éxito limitado. Al final arrojó la toalla y se marchó a los establos. «Ahora sé cómo se dice en maorí, pecado, y, justicia divina», dijo a los hombres mientras ojeaba la Biblia. Kenon y Livingston acababan de llegar de los pastos de montaña y esperaban sus caballos, mientras que Mackenzie y Macaran limpiaban los arreos. Pero la palabra, tomillo, no sale. Posiblemente sepa igual con incienso y mirra, observó Mackenzie. Los hombres rieron. «Dígale al señor Gerald simplemente que la gula es un pecado», le aconsejó Macaran. «Pero para más seguridad, hágalo en maorí. Si lo intenta en inglés, puede cortarle la cabeza». Gwyneda ensilló la yegua con un suspiro. Ahora necesitaba aire fresco. «Hacía un tiempo demasiado bonito para andar entre libros. No me servís de nada». Rineó a los hombres, que todavía reían burlones mientras sacaba del establo a Aigren. «Si mi suegro pregunta por mí, decidle que estoy recogiendo hierbas». Para su estofado. Gwyneda llevó su caballo al paso primero. Siempre la tranquilizaba a la vista de la extensa superficie de tierra ante el impactante telón de los Alpes. Las montañas parecían de nuevo estar tan próximas como si pudieran alcanzarse en una hora a caballo y Gwyneda se divertía trotando hacia ellas y poniéndose una de las cimas como meta. Solo cuando habían pasado dos horas y no parecía haberse acortado la distancia, dio la vuelta. Esa era la vida que le gustaba. Pero, ¿qué iba a hacer con la cocinera maorí? Gwyneda necesitaba con urgencia ayuda femenina. Sin embargo, la mujer blanca más cercana vivía a más de treinta kilómetros. ¿Estaría bien visto en sociedad hacer una visita a la señora Bisley cuando solo había pasado un mes tras la boda? Pero tal vez bastara con una escapada a Haldon. Hasta el momento, Gwyneda todavía no había visitado la ciudad, pero ya era hora. Debía llevar cartas al correo, quería comprar un par de tonterías y, sobre todo, ver otros rostros que los de su familia, el personal doméstico maorí y los pastores. En los últimos tiempos estaba un poco harta de todos, incluso de James. Pero él la podría acompañar a Haldon. No había dicho el día pasado que tenía que ir a recoger un pedido en los Candler. Gwyn se animó con la idea de la excursión. Y seguro que la señora Candler sabría cómo preparar el cocido irlandés. Aigrein galopaba de buen grado de vuelta al hogar. Tras la larga cabalgada la llamaba el comedero. La misma Gwyneda también estaba hambrienta cuando al final condujo a su caballo al establo. De las habitaciones de los hombres salía el aromático olor a carne y especias. Gwyn no pudo contenerse. Esperanzada, golpeó a la puerta. Era evidente que ya la esperaban. Los hombres se hallaban sentados otra vez alrededor de un fuego abierto y se pasaban una botella. Sobre las llamas borbotaba una olla de la que salía un aromático olor. ¿Acaso no era? Todos los hombres resplandecían como si celebraran la Navidad y Otull, el irlandés, le tendió sonriendo un plato de Irish Steu. Aquí tiene, Miss Gwyn. Déselo a las chicas maoríes. Enseguida se adaptan a todo. Puede que consigan prepararlo igual. Gwyneda dio complacida las gracias. Ese era con toda certeza justo el plato que Gerald esperaba. Olía también que lo que más le habría gustado a la joven hubiera sido pedir una cuchara y vaciar ella misma el plato. Pero se contuvo. No tocaría el precioso estofado antes de dárselo a probar a Kiri y Moana. Así que lo dejó bien colocado sobre una bala de paja mientras esperaba a Igraine y luego se lo llevó con cuidado afuera. Estaba en ello cuando casi tropezó con Mackenzie, que la esperaba a la puerta del establo con un ramo de hojas que le tendió a Gwyn tan solemnemente como si fuera un ramo de flores. Taima, dijo con una sonrisa flanca y guiñando el ojo. En lugar de intienso y mirra. Gwyneda tomó sonriendo el ramito de tomillo. No sabía por qué el corazón le latía tan deprisa. Helen se alegró cuando Howard anunció por fin que el viernes irían a Haldon. Había que errar al caballo otra vez, lo que al parecer era la razón para encaminarse a la ciudad. Según los cálculos de Helen, Howard debió de enterarse de su llegada porque estaría en el herrero. ¿Con qué frecuencia se guerra a un caballo así? Preguntó con cautela. Howard se encogió de hombros. Depende, en la mayoría de los casos entre seis y diez semanas. Pero los cascos del caballo vallo crecen lentamente, aguanta doce semanas con unas herraduras. Satisfecho, dio unas palmadas a su caballo. Helen hubiese preferido un caballo al que le crecieran mejor los cascos y no pudo reprimir un comentario a propósito. Me gustaría estar más a menudo con gente. Puedes coger el mulo, dijo su esposo con generosidad. Hay ocho kilómetros hasta llegar a Haldon, en dos horas estás ahí. Si te vas en cuanto hayas ordeñado, por la tarde podrás volver cómodamente y con tiempo para hacer la comida. Por lo que Helen había observado en lo que llevaban juntos, Howard no podía renunciar de ninguna manera a una comida caliente por la noche. Sin embargo, era fácil de contentar. Tanto se comía el panácimo como una crepe, unos huevos revueltos como un potaje. El que Helen apenas supiera preparar más platos no le molestaba, pero Helen tenía pensado pedir a la señora Candler en Haldon un par de recetas más. El menú se le estaba haciendo monótono incluso a ella misma. Podrías matar un pollo un día, sugirió Howard cuando le habló de ello. La muchacha se horrorizó, así como de la idea de ponerse en camino ella sola a lomos del mulo hacia Haldon. «Te fijas ahora en el camino», dijo impasible. «Si no también puedes aparejar el mulo». Ni Gerald ni Lucas tenían nada en contra de que Buineida se fuera con Mack en hacia Haldon. Sin embargo, Lucas no acababa de comprender por qué ella lo encontraba tan emocionante. «Te decepcionará, cariño. Es una sucia e insignificante ciudad con sólo una tienda y un bar. Nada de cultura, ni siquiera una iglesia. ¿Y no hay médico?» Preguntó Buineida. «En caso de que yo realmente...» Lucas se sonrojó. Gerald, por el contrario, estaba entusiasmado. «¿Ya ha sucedido, Buineida? ¿Han aparecido los primeros síntomas? Si es así iremos a buscar, claro está, a un médico de Christchurch. No correremos ningún riesgo con esa partera de Haldon. Padre, antes de que llegase el médico de Christchurch, ya haría tiempo que habría llegado el bebé», observó Lucas sarcástico. Gerald le lanzó una mirada de reprobación. «Haré llegar al médico con antelación. Vivirá aquí lo que sea necesario, da igual lo que cueste. ¿Y los demás pacientes?» Planteó Lucas. «¿Crees que los dejará simplemente en la estacada?» Gerald resopló. «Es una cuestión de cantidad, hijo mío. Y el heredero de los Warden vale la suma que sea». Guineida se mantuvo al margen. No habría reconocido en absoluto los signos de un embarazo. ¿Cómo saber lo que se sentía? Además, en esos momentos estaba contenta de viajar a Haldon. James Mackenzie pasó a recogerla justo después del desayuno. Había atado dos caballos a un carro largo y pesado. «Si fuera a caballo, llegaría antes», le planteó, pero a Guineida no le importaba sentarse en el pescante al lado de Mackenzie y disfrutar del paisaje. Cuando supiera el camino, podría ir a caballo más a menudo a Haldon. Pero hoy ya estaba contenta con el viaje en carro. Mackenzie era, asimismo, un interesante interlocutor. Sabía los nombres de las montañas que se recortaban en el horizonte, y de los ríos y estanques que cruzaban. Con frecuencia conocía tanto los nombres maoríes como los ingleses. «Habla bien el maorí, ¿verdad?» Preguntó maravillada Gwyn. Mackenzie sacudió la cabeza. «Creo que nadie habla realmente bien el maorí. Los indígenas nos lo ponen demasiado fácil. Se contentan con aprender cualquier palabra en inglés. ¿A quién le gusta pelearse con palabras como «taumatau atatanjiangakoawakamateaturiputkapikimaungaoroukupokaiwenoakitanatau?» «¿Qué?» «Río Guineira. Es una montaña en la isla norte. Incluso para los maoríes es un trabalenguas. Pero se vuelve más fácil con cada vaso de whisky, hágame caso». James le guiñó el ojo de lado y volvió a esbozar su sonrisa audaz. «¿Así que la ha aprendido al fuego del campamento?» Preguntó Gwyn. James asintió. «He dado bastantes vueltas y he trabajado en muchas granjas de ovejas. Estando de viaje me he alojado con frecuencia en poblados maoríes, son muy hospitalarios. ¿Por qué no ha trabajado en la pesca de la ballena?» Se interesó Gwyn. «Con eso seguro que se gana más. El señor Gerald. James hizo una mueca. El señor Gerald es también un buen jugador de cartas», observó. Guineira se sonrojó. «¿Era posible que la historia de la partida de cartas entre Gerald Warden y su padre se supiera también allí? Por lo general, tampoco en la pesca de la ballena se gana una fortuna», siguió hablando Mackenzie. «No me interesaba. Entiéndame bien, no soy un hombre delicado, pero todo ese forcejeo entre sangre y grasa. No. Pero soy un buen trasquilador, lo aprendí en Australia. ¿En Australia no viven únicamente convictos?» Preguntó Gwyn. «No solo. También descendientes de los presidiarios e inmigrantes totalmente normales. Y no todos los convictos son criminales peligrosos. Ahí ha acabado algún pobre tipo que ha robado un pan para sus hijos. O los irlandeses que se alzaron contra la corona. Solían ser hombres muy decentes. Hay canallas por todas partes y, yo por mi parte, no he conocido en Australia más que en otras partes de la Tierra. ¿Y dónde estuvo además?» Preguntó curiosa Gwyn, en quien Mackenzie siempre despertaba admiración. Él sonrió. «En Escocia. Soy de ahí. Un auténtico Highlander. Pero no un lord de un clan, mi estirpe siempre fue del montón. Sabía de ovejas, no de espadas largas. A Gwyneda le dio un poco de pena. Un guerrero escocés habría resultado casi tan interesante como un cowboy americano. ¿Y usted, Miss Gwyn? ¿De verdad ha crecido en un castillo como cuentan?» James volvió a mirarla de reojo. Pero no daba la impresión de que fuera a interesarse por los chismorreos. Gwyn tenía la impresión de que se interesaba francamente por ella. «Crecí en una casa señorial», le comunicó. «Mi padre es Lord, aunque no uno de los que pertenecen al Consejo de la Corona». Río. «En cierto modo tenemos algo en común. Los silcam también están más relacionados con las ovejas que con las espadas. Pero usted...» Disculpe que le pregunte, pero siempre pensaba. «¿Las ladies no se casan en realidad con los lores?» Era bastante indiscreto, pero Gwyneda decidió no tomárselo a mal. «Las ladies deben casarse con Gendlemen», contestó de forma indefinida. Pero entonces le pudo el genio. «Y claro que en Inglaterra todos criticaban porque mi esposo solo es un, varón de la lana, sin título de nobleza. Pero como suele decirse. Es bonito poder decir que caballo de raza te pertenece. Pero a lomos de papeles no hay quien cabalgue». James casi se cayó del pescante de la risa. «No diga esta frase en sociedad, Miss Gwyn. Se pondría en evidencia para toda la eternidad. Pero ahora voy comprendiendo que en Inglaterra resultaba un poco difícil encontrar un gentleman para usted. Había aspirantes a montones». «Mintió Gwyneda ofendida. Y el señor Lucas todavía no se ha quejado. Entonces sí sería tonto y ciego». Soltó James, pero antes de que pudiera seguir con su comentario, Gwyn devisó un asentamiento en una llanura bajo la sierra hacia la que se dirigían. «¿Es Haldon?» Preguntó. James asintió. Haldon tenía el mismo aspecto que las ciudades de los pioneros que se describían en las noveluchas de Gwyn. «Una tienda de baratillo, un barbero, un herrero, un hotel y un bar, solo que aquí se llamaba pub y no salón. Todo estaba repartido en casas de madera de uno o dos pisos pintadas de colores». James detuvo el carro delante de la tienda de los Kangler. «Haga con tranquilidad sus compras», dijo. «Primero cargaré la madera, luego iré al barbero y al final me beberé una cerveza en el pub. Así que no tenemos ninguna prisa. Si tiene ganas, puede tomar un té con la señora Kangler». Gwynneira le dirigió una sonrisa cómplice. «A lo mejor me confía un par de recetas. Últimamente el señor Gerald ha pedido Yorkshire pudding. ¿Sabe usted cómo se hace?» James sacudió la cabeza. «Me temo que ni siquiera Otto lo sepa. Entonces, hasta pronto, Miss Gwyn». Él le tendió la mano para ayudarla a bajar del pescante y Gwyn se preguntó por qué ese contacto despertaba la misma sensación que sólo experimentaba cuando se acariciaba en secreto. 7. Gwynneira cruzó la polvorienta calle del pueblo que la lluvia probablemente convertiría en un agujero enfangado y entró en la tienda de artículos diversos de los Kangler. La señora Kangler estaba en ese momento distribuyendo caramelos de colores en diferentes tarros, pero parecía dispuesta a interrumpir esta actividad. Saludó radiante a Gwynneira. «¡Qué sorpresa, Warden! Y qué suerte! ¿Tiene tiempo para tomar una taza de té? Dorothy lo está preparando. Está detrás con la señora O'Keefe. ¿Con quién?» Preguntó Gwynneira, y su corazón dio un brinco. «¿No será Helen O'Keefe?» Apenas si podía dar crédito a lo que estaba oyendo. La señora Kangler la sintió complacida. «Ah, sí, todavía la recuerda como Miss Davenport. Mi marido y yo tuvimos que comunicar a su futuro esposo que había llegado. Y por lo que he oído, todo sucedió a la velocidad de un rayo en Chris Church y se la llevó enseguida. Pase detrás, señora Warden. Yo iré enseguida, en cuanto vuelva Richard». Detrás, se refería a la sala de estar de los Kangler, que lindaba directamente con el espacioso local de la tienda. No tenía, sin embargo, un aspecto provisional, sino que disponía de muebles valiosos y elegidos con gusto, de maderas autóctonas. Unas grandes ventanas dejaban entrar la luz y ofrecían la vista al almacén de madera de la parte posterior de la casa, donde James recogía el pedido en ese momento. El señor Kangler le estaba ayudando a cargarlo. Y en el salón estaba, en efecto, Helen. Se hallaba sentada en una hamaca forrada de terciopelo verde y charlaba con Dorothy. Cuando vio a Gwynne, dio un brinco. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y alegría. «Gwynne. ¿Eres tú o eres un fantasma? Hoy me encuentro con más seres humanos que en las doce semanas anteriores. Poco a poco creo ver fantasmas. Podríamos pellizcarnos la una a la otra». Contestó riendo Gwynne. Las amigas se abrazaron. «¿Desde cuándo estás aquí?» Preguntó Gwynne una vez que se hubo desenlazado de Helen. «Habría venido mucho antes de haber sabido que iba a encontrarte». «Me casé hace apenas tres meses», respondió Helen tensa. «Pero hoy es el primer día que vengo a Haldon. Vivimos. Bastante lejos». No sonaba muy entusiasta. Pero ahora había que saludar a Dorothy. La muchacha acababa de entrar con una cetera y enseguida dispuso otra taza para Gwynne ira. Mientras, Gwynne tuvo la oportunidad de observar más de cerca a su amiga. Helen, en efecto, no parecía muy feliz. Había adelgazado y su tez clara, que había protegido cuidadosamente en el barco, estaba ajada y bronceada a causa del sol. También sus manos estaban encallecidas y llevaba las uñas más cortas que antes. Hasta la ropa se había estropeado. Aunque el vestido había sido lavado y almidoneado con primor, el dobladillo estaba sucio de barro. «Nuestro arroyo», se disculpó Helen cuando advirtió la mirada de Gwynne ira. Howard quería venir con el carro grande, porque ha de llevarse material para el cercano. «Los caballos pueden con el carro, pero cuando pasamos por el arroyo tenemos que empujar. ¿Por qué no construís un puente?», preguntó Gwynne ira. «En Keyword Station solía pasar constantemente por puentes nuevos». Helen se encogió de hombros. «Es probable que Howard no tenga dinero. Ni gente. Uno no puede construir solo un puente». Hació la taza de té. Sus manos temblaban un poco. «¿No tenéis gente?», preguntó Gwynne ira desconcertada. «¿Ni siquiera maoríes? ¿Y cómo os arregláis con la granja? ¿Quién se encarga del huerto? ¿Quién ordeña las vacas?». Helen se quedó con la mirada fija. En sus bonitos ojos grises aparecía una mezcla de orgullo y desesperación. «¿Quién va a ser? Tú?», preguntó Gwynne ira alarmada. «No puedes decirlo en serio. Pues no se trataba de un gentleman farmer. Tacha el gentleman. Con lo que no me refiero a que Howard no sea un hombre honrado. Me trata bien y trabaja duro. Pero es un granjero, ni más ni menos. Visto de esta forma, tu señor Gerald tenía razón. Howard lo odia tanto como a la inversa. Entre los dos debió de pasar algo. Helen hubiera cambiado de tema. No le gustaba hablar de forma negativa sobre su marido. Por otra parte, si ni siquiera lo odia a lo que pasaba, nadie le prestaría ayuda. Pero Gwynne no abordó el asunto. La contienda entre O'Keefe y Warden le daba totalmente lo mismo. Quien le importaba era Helen. «¿Tienes al menos vecinos que puedan ayudarte o a quienes pedir consejo? Tú no puedes con todo». Gwynne volvió al tema del trabajo en la granja. «Tengo capacidad para aprender», susurró Helen. «¿Y vecinos? Bueno, un par de maoríes. Los niños vienen cada día a clase y son muy cariñosos. Pero... Pero exceptuándolos a ellos, sois las primeras personas blancas a quienes veo de éste. Desde la llegada a la granja. Helen intentó dominarse, pero luchaba por contener las lágrimas. Dorothy la estrechó para consolarla. Gwynneida por el contrario ya estaba urdiendo planes para ayudar a su amiga. «¿A qué distancia está la granja de aquí? No puedo ir a visitarte alguna vez». «A ocho kilómetros», contestó Helen. «Pero naturalmente, no sé en qué dirección. Tiene que aprenderlo, señora O'Keefe. Si no distingue los puntos cardinales, aquí está perdida». La señora Candler entró con pastelillos de té de la tienda. Una mujer del lugar los preparaba y los vendía allí. «Desde aquí su granja está al oeste. La suya también, claro, señora Warden. Aún así, no del todo en línea recta. Desde la calle Mayor sale un camino. Pero puedo explicárselo. Y su esposo lo sabe seguro». Gwynne quería justo explicar que era mejor no preguntar a ningún Warden qué camino conducía a un O'Keefe, pero Helen aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. «¿Y cómo es tú, Lucas? ¿Es en efecto el gentleman del que habían hablado?» Distraída por un momento, Gwynneida miraba a través de la ventana. James había acabado de cargar la leña y sacaba el carro del patio. Helen notó que los ojos de Gwyn se iluminaban cuando miraba al hombre que estaba en el pescante. «¿Es ese? ¿Ese joven atractivo que está en el carro?» Preguntó Helen con una sonrisa. Gwyn parecía no poder desprender la vista de él, pero se repuso. «¿Sí? Perdona, estaba mirando la carga. El hombre del pescante es el señor Mackenzie, nuestro capataz. Lucas es. Lucas sería. Bueno, solo la idea de venir hasta aquí en un carro de tiro y de cargar la madera sin ayuda». Helen miró ofendida. Howard seguro que cargaba el material para el cercado él mismo. Gwyn se corrigió enseguida cuando percibió la expresión de Helen. «Oh, Helen, naturalmente no lo digo como un desprecio. Estoy segura de que el señor Gerald echaría una mano. Pero Lucas es una especie de esteta, ¿comprendes? Escribe, pinta, toca el piano. Sin embargo, casi nunca se deja ver por la granja». Helen frunció el ceño. «¿Y cuando la herede?» Gwyn se quedó atónita. A la Helen que había conocido dos meses atrás nunca se le habría ocurrido una pregunta así. «Creo que el señor Gerald espera a otro heredero». Suspiró. El señor Candler examinó con atención a Gwyn. «Por ahora no se ve nada», dijo riendo. «Pero hace solo un par de semanas que se ha casado. Debe darle un poco de tiempo». Formaban los dos una hermosa pareja de novios. Y así empezó una larga exaltación de la fiesta de bodas de Gwynayra. Helen escuchaba en silencio, aunque Gwyn de buena gana le habría preguntado cómo había ido su propia boda. Después de todo le urgía hablar de muchas cosas con su amiga. «A ser posible, mejor a solas». La señora Candler era amable, pero con certeza también era el centro y piedra angular de todos los chismoreos del pueblo. Esta se mostró, no obstante, más que dispuesta a ayudar a las dos jóvenes mujeres con recetas y otros consejos sobre cómo administrar la casa. «Sin levadura no puede hacer pan», dijo la señora Candler a Helen. «Tenga, le daré un poco. Y ahí tengo un producto de limpieza para su vestido». «Debe poner en remojo el dobladillo o se estropeará. Y usted, señora Warden, necesita moldes para las magdalenas, sino no serán como las pastas de té originales de Inglaterra que desea el señor Gerald». Helen incluso adquirió una biblia en Maori. La señora Candler tenía un par de ejemplares en reserva. Los misioneros habían encargado las Biblias en una ocasión, pero los maoríes no mostraron mucho interés. «La mayoría no sabe leer», dijo la señora Candler. «Además tienen sus propios dioses». Mientras Howard cargaba, Gwyn y Helen encontraron un par de minutos de tiempo para hablar entre ellas. «Creo que tu señor O'Keefe tiene una buena apariencia», observó Gwyn. «Lo había visto desde la tienda hablando con Helen». Ese hombre se correspondía más a la imagen que ella se había formado de un emprendedor pionero que el distinguido Lucas. «¿Te gusta el matrimonio?» Helen se ruborizó. «No creo que sea algo que tenga que gustar. Pero es... soportable. Ay, Gwyn, ahora volverán a pasar meses hasta que nos veamos de nuevo. ¿Quién sabe si vendrás a Haldo en el mismo día que yo? ¿No puedes venir sola?» Preguntó Gwyn. «¿Sin Howard? Para mí no es difícil, con Irene estoy aquí en menos de dos horas». Helen suspiró y le contó lo del muro. «Si supiera montar a caballo». Gwyn era resplandeció. «Claro que sabrás. Yo te enseñaré. En cuanto pueda, Helen, te haré una visita. Ya encontraré el camino». Helen quería decirle que Howard no quería que entrara ningún guarden en la casa, pero se contuvo. Si Howard y Gwyn realmente se encontraban, ya se le ocurriría algo. Pero casi todo el día solía estar ocupado con las ovejas y cabalgaba a las montañas para buscar a los animales dispersos y ocuparse de los cercados. En general no llegaba a casa antes del anochecer. «Te espero». Dijo Helen esperanzada. Las amigas se besaron en las mejillas y Helen salió corriendo. «Pues sí, las esposas de los pequeños granjeros no tienen una vida fácil», dijo la señora Candle apenada. «Trabajo duro y un montón de niños. La señora O'Keefe tiene suerte de que su esposo ya sea mayor. No le hará más de ocho o nueve hijos. Ella tampoco es muy joven. Espero que le vaya bien. A esas granjas aisladas nunca llega una comadrona». James Mackenzie apareció poco después para recoger a Gwynayra. Guardó contento las compras de ella en el carro y la ayudó a subir al pescante. «¿Ha pasado un buen día, Miss Gwyn?» «El señor Candler me ha dicho que se ha encontrado con una amiga». Para alegría de Gwyn, Mackenzie sabía el camino de la granja de Helen. Silbó entre dientes cuando la joven se lo preguntó. «¿Quiere ir a casa de los O'Keefe? ¿Meterse en la boca del lobo? No se lo cuente al señor Gerald. Me mata si se entera de que le he explicado cómo llegar». «Lo habría preguntado en otro lugar», dijo Gwyn tranquila. «¿Pero qué les ha pasado?» «Para el señor Gerald, el señor Howard es el demonio propiamente dicho y al parecer lo mismo sucede a la inversa». James Río. No se sabe con exactitud. Se rumorea que fueron socios. Pero luego se separaron. Algunos dicen que por dinero, otros, que por una mujer. En cualquier caso, sus tierras son colindantes, pero Warden se llevó la mejor parte. La parcela de O'Keefe es muy montañosa. Y el hombre tampoco procede de familia de pastores, aunque se supone que viene de Australia. Es todo muy oscuro. Solo ellos mismos deben de saberlo con precisión, pero llegarán a soltarlo alguna vez. Ah, ahí está el desvío. James detuvo el coche junto a un camino que giraba a la izquierda en dirección a las montañas. Se entra por aquí. Puede orientarse con aquellas rocas. Y luego siempre seguir el camino, solo hay uno. A veces es difícil de encontrar, sobre todo en verano, cuando no se ven las huellas del carro. Hay que cruzar algunos arroyos, hay uno que casi es un río. Y una vez que se haya orientado, seguro que hay caminos más directos entre las granjas. Pero al principio es mejor que tome este de aquí. No vaya a extraviarse. Gwyneida no se extraviaba tan fácilmente. Además, Cleo y Aigreen habrían encontrado sin lugar a dudas el camino a Keyword Station. Por eso estaba de buen humor cuando, tres días más tarde, se puso en marcha para visitar a su amiga. Lucas no tenía reparos en que viajara a Haldon, pero tenía por el momento otros motivos de preocupación. Gerald Warden no solo había decidido que Gwyne se tomara con más seriedad las labores de un ama de casa, también opinaba que Lucas debía implicarse más a fondo en el negocio de la granja de una vez por todas. Así que cada día le imponía algunas tareas que debía cumplir con los empleados, y con mucha frecuencia se trataba de actividades que al esteta le hacían enrojecer o que provocaban peores reacciones. La castración de los jóvenes carneros, por ejemplo, le produjo tales vómitos que dejó inservible al señor Lucas para el resto del día, como contó a los pastores Hardy Cannon en torno al fuego, montándose de risa. Fuera como fuese, ese día Lucas se había puesto en camino con Mackenzie para conducir los carneros a los pastos de montaña. Ahí permanecerían los animales durante los meses de verano y luego los sacrificarían. La posible supervisión de esto último ya horrorizaba ahora a Lucas. A Gwineira le habría gustado salir con ellos, pero la detuvo una especie de intuición. Lucas no necesitaba ver la soltura con que ella trabajaba con los pastores. Quería evitar a toda costa que surgiera la misma competitividad que se había dado con su hermano. Además, no tenía ningunas ganas de cabalgar en la silla de Amazona. Había perdido la costumbre de utilizar la silla lateral y tras varias horas seguro que acabaría doliéndole la espalda. I-Grain avanzaba a paso ligero y, tras una hora larga, Gwineira había llegado al desvío que conducía a la granja de Helen. A partir de ahí quedaban todavía tres kilómetros que se presentaban, no obstante, difíciles. El camino se hallaba en un estado lamentable. Gwineira se horrorizó ante la idea de recorrerlo con un carro tan pesado como el de Horwath. No era extraño que la pobre Helen pareciera agotada. A I-Grain, claro está, no le importaba el camino. La vigorosa yegua estaba acostumbrada a terrenos pedregosos y el frecuente paso por los arroyos la divertía y refrescaba. Para las condiciones de Nueva Zelanda hacía un caluroso día de verano y la yegua sudaba. Cleo, por el contrario, intentaba encontrar las zonas donde no había agua. Gwineira se reía cada vez que no lo conseguía y la perrita, en un salto fallido, se veía obligada a chapotear en el agua fría, momentos en que alzaba la vista ofendida hacia su ama. Finalmente se vislumbró la casa, aunque Gwineira apenas si podía creer que esa cabaña de madera fuera realmente la granja de O'Keefe. Pero tenía que serlo. En el cercado que había delante pastaba el mulo. Al divisar a I-Grain soltó un sonido extraño que empezó como un relincho y acabó como un bramido. Gwineira sacudió la cabeza. Curioso animal. No entendía por qué algunos los preferían a los caballos. Atola llegó a la valla y salió en busca de Helen. En el establo solo encontró la vaca. Pero luego oyó el estridente grito de una mujer en la casa. Se trataba, por supuesto, de Helen. Gritaba tan horrorizada que a Gwyn se le heló la sangre en las venas. Asustada buscó un arma para defender a su amiga, pero decidió ayudarse con la fusta y correr a salvarla. No había atacante a la vista. Helen daba más bien la impresión de haber estado barriendo cándidamente la habitación hasta que la visión de algo la había dejado de piedra. Helen. La llamó Gwyn. ¿Qué pasa? Helen no hizo ningún gesto para saludarla o volverse hacia ella. Seguía mirando horrorizada algo que había en un rincón. Allí. 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 ¿Qué es eso, por el amor de Dios? Socorro, salta. Helen retrocedió espantada y casi tropezó con una silla. Gwyneda la agarró y descubrió el saltamontes grasiento y brillante que continuaba botando frente a ellas. Se trataba de un ejemplar espléndido, sin duda de diez centímetros de largo. Es un hueta, explicó calmada. Seguramente un hueta de suelo, pero también podría ser un hueta de los árboles que se ha extraviado. En cualquier caso, no se trata de un hueta gigante, esos no saltan. Helen la contempló como si se hubiera escapado de un manicomio. Y es macho. A no ser que quieras darle un nombre. Río Gwyneira. No póngase sacada, Helen. Son asquerosos, pero no hacen nada. Saca el bicho fuera. No. No. No lo podemos. ¿Matar? Preguntó Helen temblorosa. Gwyn sacudió la cabeza. Es imposible. No hay forma de acabar con ellos. Supuestamente ni cuando se hierven. Lo que yo, de todos modos, todavía no he intentado. Lucas puede pronunciar conferencias sobre este bicho durante horas. Son, por así decirlo, sus animales favoritos. ¿Tienes un vaso o algo por el estilo? Gwyneira había observado en una ocasión cómo Lucas atrapaba con habilidad un hueta poniendo un tarro de mermelada al revés sobre el enorme insecto. Nuestro. Exclamó regocijada. Si conseguimos tapar el tarro podría llevárselo a Lucas como regalo. No bromees, Gwyn. Pensaba que era un caballero. Helen se iba sobreponiendo, aunque seguía mirando con fascinación y horror al gigantesco insecto cautivo. Esto no excluye su interés por los artrópodos, señaló Gwyn. Los hombres tienen preferencias raras. Y que lo digas. Helen pensó en los placeres nocturnos de Howard. Casi cada día se entregaba a ellos cuando su esposa no tenía la regla, la cual, de todos modos, se había interrumpido hacía poco. Lo único positivo de la vida matrimonial. ¿Prepara un té? Preguntó Helen. Howard prefiere el café, pero he comprado té para mí. Darjeeling, de Londres. Su voz adquirió un tono melancólico. Gwynay la echó un vistazo a la habitación escasamente amueblada. Las dos sillas tambaleantes, la bandeja limpia pero gastada, sobre la que reposaba la Biblia en Maori. La olla borbotante sobre la sordida cocina. No era la atmósfera ideal para tomar el té. Pensó en la acogedora casa de la señora Kangler. Entonces sacudió la cabeza con determinación. Ya prepararemos el té después. Ahora ensillas el mulo. En total te doy. Digamos que tres horas de clase de montar. Luego nos encontraremos en Haldon. El mulo se mostró poco dispuesto a cooperar. Cuando Helen intentaba cogerlo, escapaba e intentaba morderla. Suspiró aliviada cuando aparecieron Reti, Rongo y dos niños más. El rostro sofocado de Helen, sus protestas y su desesperación por capturar al animal fueron un nuevo motivo para provocar las risas de los maoríes, pero Reti ya había puesto el cabestro en unos segundos. También echó una mano a su profesora para poner la silla, mientras Rongo daba al animal unos boñatos. Pero luego ya no había ayuda que sirviera. Helen debía encaramarse sola a la grupa. Gwynay va se sentó sobre la valla del corral mientras Helen intentaba que el animal caminara. Los niños de nuevo se dieron codazos y se pusieron a reír cuando al principio el muro no hizo ningún movimiento, ni siquiera el de poner un casco delante del otro. Sólo cuando Helen le propinó una fuerte patada en el flanco, soltó una especie de gemido y se puso a caminar. Pero Gwynay va no estaba satisfecha. Así no se hace. Cuando le das la patada no avanza, sólo se enfada. Gwynay va se inclinaba sobre la cerca de madera como un pastor y subrayaba sus explicaciones moviendo con determinación la fusta. Su única concesión al decoro consistía en subir los pies y esconderlos bajo la falda de Amazona, lo que hacía bastante insegura su postura. Sin embargo, ese número de equilibrio era innecesario. Seguramente, los sonrientes niños no habrían dedicado una segunda mirada a las piernas de Gwynayra, aunque no hubieran estado totalmente concentrados en lo que se desarrollaba en el paddock. Sus madres deambulaban constantemente descalzas, con las faldas a media pierna o desnudas. Pero Helen ya no tenía tiempo para pensar más en ello. Debía concentrarse en guiar a su testarudo mulo por el corral. Para su sorpresa no resultaba tan difícil mantenerse encima de él, la vieja silla de Howard le prestaba suficiente seguridad. Si bien, lamentablemente, el animal se empeñaba en detenerse junto a cada brote de hierba. Si no lo golpeó, no se mueve nada. Se quejó, e hincó de nuevo los talones en las costillas del mulo. Quizá. Si me dieras ese palito. Le podría pegar. Gwynayra puso los ojos en blanco. ¿Quién te ha contratado como educadora? Pegar, dar patadas. A tus niños no los tratas así. Arrojó una mirada a los risueños maoríes que disfrutaban a ojos vistas de la lucha que mantenía su profesora. Tienes que querer al animal, Helen. Consigue que te ayude de buen grado. Venga, dile algo amable. Helen suspiró, reflexionó y se inclinó de mala gana hacia delante. ¿Qué orejitas más monas y suaves tienes? Dijo con voz arrulladora, e intentó acariciar las inmensas orejas de cucurucho del mulo. El animal respondió al acercamiento con un intento furioso de morderle la pierna. Helen casi se cayó del mulo del susto y boineira de la valla de la risa. ¿Quederme? Resopló Helen. Me aborrece. Uno de los niños maoríes mayores hizo un comentario que fue contestado con risas por los otros, mientras Helen se ponía roja. ¿Qué ha dicho? Preguntó Gwyn. Helen se mordió a los labios. Solo es una cita de la Biblia, murmuró. Gwyn sintió maravillada. Entonces, si consigues que estos mocosos citen la Biblia de forma voluntaria, tendrías que hacer mover un burro. El mulo es tu único billete para Haldon. ¿Qué significa eso en realidad? Gwyn agitó la fusta, pero era evidente que no tenía intención de dársela a su amiga para que estimulara al mulo. Helen se dio cuenta de que tenía que bautizar a ese animal. Tras la hora de clase se bebieron un té y Helen habló de sus pequeños discípulos. Reti, el mayor, es muy despierto, pero bastante insolente. Y Rongo Rongo es cautivadora. En general son niños buenos. Todo el pueblo es cordial. Ya sabes bastante bien maorí, ¿verdad? Preguntó admirada Gwyn. Yo solo sé, por desgracia, un par de palabras. Pero no consigo aprender la lengua. Cuesta demasiado. Helen se encogió de hombros, pero agradeció el elogio. Antes ya había aprendido idiomas, por eso me resulta más fácil. Además, salvo con ellos, no hay nadie con quien pueda hablar. Si no quiero aislarme del todo, tengo que aprenderlo. ¿No hablas con Howard? Preguntó Gwyn. Helen asintió. Sí, pero. Pero. No tenemos mucho en común. De repente Gwyn era experimentó un sentimiento de culpabilidad. ¿Cuánto disfrutaría su amiga de las largas conversaciones de Lucas sobre arte y cultura, dejando aparte el tocar el piano y la pintura? Debería sentirse agradecida por tener un marido tan cultivado. Pero en general se aburría con él. Las mujeres del pueblo son también muy atentas, prosiguió Helen. Me pregunto si alguna de ellas será comadrona. ¿Comadrona? Exclamó Gwyn. Helen. No me digas. No puedo creérmelo. ¿Estás embarazada, Helen? Helen alzó la vista turbada. No lo sé con exactitud. Pero la señora Candler así lo ha considerado y me ha hecho un par de observaciones. Además, a veces me siento especial. Se sonrojó. Gwyn quería saberlo todo con detalle. Howard hace. Me refiero a si hace sus, ¿qué? Creo que sí, susurró Helen. Cada noche lo hace. No sé si conseguiré acostumbrarme a eso. Gwyn se mordió a los labios. ¿Por qué no? Me refiero a... ¿Te hace daño? Helen la miró como si hubiera perdido la razón. Claro, Gwyn. ¿Tu madre no te lo ha contado? Pero las mujeres debemos soportarlo. ¿Cómo es que me lo preguntas? ¿A ti no te duele? Gwyn eira titubeó, hasta que Helen, avergonzada, abandonó el tema. Pero la reacción había confirmado sus sospechas. Algo no iba bien entre Lucas y ella. Por primera vez se preguntó si algo en ella no funcionaba. Helen llamó al mulo Nekumuki lo mimó con zanahorias y boniatos. Solo unos pocos días después resonó un ramido de saludo en cuanto salió de la puerta, y en el pado que el mulo se dejó poner enseguida y sin rodeos el cabestro. A fin de cuentas, antes y después tenía su golosina. Tras la tercera clase de hípica guineira se sentía muy satisfecha y, en algún momento, Helen sintió simplemente los ánimos para ensillar a Nekumuki dirigirse a Haldon. Experimentaba la sensación de haber cruzado como mínimo un océano cuando al final guió al mulo por las calles del pueblo. El animal corrió directo hacia el herrero, pues allí solían esperarlo avena y paja. El herrero se comportó con amabilidad y prometió a Helen guardar el animal mientras ella visitaba a la señora Kangler. Esta y doros y no ahorraron elogios y Helen meditó sobre su recién adquirida libertad. Por la noche premió a Nekumuki con una ración extra de avena y maíz. Ante el agradecido sonido que emitió el animal, Helen ya no encontró tan difícil que le cayera simpático. 8. El verano se acercaba a su fin y en Keyword Station la temporada de cría había sido un éxito. Todas las ovejas destinadas a ello estaban preñadas. El nuevo semental había montado a tres yeguas y el pequeño de Imon a todas las perras listas para ello de la granja e incluso a algunas de otras granjas. Hasta el vientre de Cleo se redondeó. Guineira se alegraba por los caneros. Respecto a sus propios intentos de quedar embarazada, hasta el momento no había cambios, si bien ahora Lucas solo dormía una vez a la semana con ella. Y siempre sucedía lo mismo. Lucas era cortés y atento, y se disculpaba cuando pensaba que podía haber sido brusco de algún modo con ella, pero nada le dolía ni nada sangraba, y, encima, las indirectas del señor Gerald las sacaban de sus casillas. Su suegro opinaba que tras unos cuantos meses de matrimonio con una mujer joven y sana ya podía contarse con un embarazo. Esto reforzó a Guine en la idea de que algo le ocurría a ella. Finalmente, se sinceró con Helen. A mí me daría igual, pero el señor Gerald es horrible. Ahora ya habla de eso delante del personal y de los pastores. Dice que debería pasar menos tiempo en los establos y dedicarme más a mi marido. Entonces tendría un bebé. Pero no voy a quedarme embarazada viendo pintar a Lucas. Pero él. ¿Te visita de forma periódica? Preguntó Helen con prudencia. Ella misma estaba ahora segura de que algo había cambiado en ella, aunque nadie había confirmado todavía su embarazo. Guineira asintió y se tiró del lóbulo de la oreja. Sí, Lucas se esfuerza. Debo de ser yo. Si solo supiera a quién preguntar. A Helen se le ocurrió una idea. Debía ir al poblado maorí en breve y allí. No sabía por qué, pero en ese lugar sentía menos vergüenza de hablar con las mujeres indígenas sobre su posible embarazo que la que sentiría al consultar a la señora Candler u otra mujer del lugar. ¿Por qué no comentar también el problema de Guineira si surgía la oportunidad? ¿Sabes? Le preguntaré a la hechicera maorí, dijo decidida. La abuela de la pequeña Rongo. Es muy amable. La última vez que estuve con ella me regaló un trozo de jade en agradecimiento por las clases que doy a los niños. Los maoríes la consideran una tounga, una mujer sabía. Tal vez sepa algo de estas cosas de mujeres. Lo máximo que puede hacer es decirme que no. Guineira era escéptica. En realidad no creo en los hechiceros, respondió, pero vale la pena intentarlo. Mataorua, la tounga maorí, recibió a Helen delante del Warenui, la casa de asambleas adornada con abundantes tallas de madera. Era una construcción bien ventilada, cuya arquitectura se inspiraba en el ser vivo, según le había informado Rongo a Helen. El caballete encarnaba la espina dorsal y las tablas de la cubierta las costillas. Delante del edificio había un asador cubierto, el cauta, donde se cocinaba para todos, pues los maoríes viven en estrecha comunidad. Dormían juntos en grandes dormitorios que no estaban divididos en habitaciones individuales y no contenían prácticamente muebles. Mataorua indicó a Helen una piedra que sobresalía del suelo de hierba junto a la casa para que tomara asiento sobre ella. ¿Cómo poder ayudar? Preguntó sin dar rodeos. Helen rebuscó en su vocabulario, que se basaba en su mayoría en el de la Biblia y los dogmas religiosos. ¿Qué hacer cuando no embarazo? Preguntó, esperando haber omitido él, sin mancha, realmente. La anciana río y la colmó de un aluvión de palabras ininteligible. Helen hizo un gesto de no comprender. ¿Cómo no bebé? Preguntó Mataorua intentando expresarse en inglés. Tú sí esperas bebé. En invierno, cuando mucho frío. Yo ayudar cuando tú querer. Bebé guapo, sano. Helen no podía entenderlo. Así que era cierto. Iba a tener un hijo. Yo ayudar cuando tú querer, se ofreció una vez más Mataorua con amabilidad. Yo. Gracias, tú eres. Bienvenida, respondió con esfuerzo Helen. La hechicera sonrió. Pero Helen debía intentar volver a su pregunta anterior. Lo probó otra vez en Maori. Yo embarazo, dijo y señaló su vientre, con lo cual apenas se sonrojó ahora. Pero a mí ganó embarazo. ¿Qué hacer? La anciana se encogió de hombros y volvió a dar abundantes explicaciones en su lengua materna. Al final hizo señas a Rongo Rongo, que estaba jugando al lado con otros niños. La pequeña se acercó despreocupada y se mostró abiertamente dispuesta a prestar sus servicios de traductora. Helen, sin embargo, se puso roja de vergüenza de tener que plantear a un niño tales asuntos, pero Mataorua no parecía ver ningún problema en ello. Esto ella no puede decirlo, explicó Rongo una vez que la Tounga hubo repetido sus palabras. Puede haber muchas causas. En el hombre, en la mujer, en los dos. Tiene que ver a la mujer, o mejor, al hombre y la mujer. Así solo puede adivinar. Y adivinar no sirve. Mataorua regaló un nuevo trozo de jade a su amiga. Amigos de Miss Helen siempre bienvenidos, dijo Rongo. Helen sacó de su bolsa unas patatas de siembra como muestra de agradecimiento. Howard protestaría de que ella regalara la preciosa mercancía, pero la anciana Maurice se alegró a ojos vistas. Con unas pocas palabras indicó a Rongo que recogiera unas hierbas que le tendió a Helen. Esto, contra mareos por la mañana. Calentar en agua, beber antes levantarse. Por la noche, Helen comunicó a su esposo que iba a ser padre. Howard grumió satisfecho. Era evidente que estaba contento, pero Helen habría deseado un par de palabras más de reconocimiento. El embarazo llevó consigo algo positivo. A partir de ese momento, Howard dejó tranquila a su esposa. Dejó de tocar a su mujer y se acostaba junto a ella como un hermano, lo que para Helen supuso un alivio increíble. La conmovió hasta las lágrimas que al día siguiente Howard apareciera con una taza de té cuando ella todavía estaba en la cama. Toma. Es lo que tienes que beber, según la bruja. Y las mujeres maorilles entienden de estas cosas. Tienen hijos como conejas. Gwyn se alegró también por su amiga, pero al principio no se atrevió a visitar a Mataorua. No servirá de nada si Lucas no viene. Puede que haga un conjuro por la pareja o algo así. Por el momento me llevo la piedra de Jade, quizá me la cuelgue en una bolsita del cuello. A fin de cuentas, a ti te ha dado suerte. Gwyn Ava señaló expresivamente el vientre de Helen y parecía tan esperanzada que Helen prefirió no contarle que tampoco los maorilles creían en hechicerías y amuletos. La piedra de Jade debía considerarse más bien como un signo de agradecimiento, de reconocimiento y amistad. La magia tampoco obró efecto, sobre todo porque Gwyn no se atrevía a que la piedra estuviera colocada en algún sitio demasiado visible junto a su cama o en ella. No quería que Lucas se burlara de sus supersticiones o que se enfadara. En los últimos tiempos intentaba con mayor obstinación que sus esfuerzos sexuales tuvieran un desenlace exitoso. Prescindiendo casi de todas las caricias, intentaba penetrar en Gwyn de inmediato. A veces hacía realmente daño, pero, a pesar de eso, Gwyn creía que algo en ella no andaba bien. Comenzaron los días de primavera, pero no era así, los nuevos colonos tuvieron que acostumbrarse a que en marzo ahí, en el hemisferio sur, era otoño y anunciaba el invierno. Lucas cabalgó con James Mackenzie y sus hombres para recoger las ovejas de las montañas. Lo hizo muy a pesar suyo, pero Gerald insistió, y para Gwyn apareció la inesperada oportunidad de participar también en la tarea. Con Huiti y Kiri tripuló el carro de abastecimiento. Ayiris Steu. Informó complacida a los hombres, cuando éstos regresaron la primera noche al campamento. Las chicas maoríes se habían aprendido la receta de memoria y Gwyn Meira casi habría podido prepararla sola. Ese día, sin embargo, no lo había pasado cociendo rodajas de patatas y col, sino que había salido con aire y nucleo en busca de un par de ovejas que se habían descarriado en las estribaciones de las montañas. James Mackenzie se lo había pedido con discreción. Sé que el señor Warden no lo ve con buenos ojos, Miss Gwyn, y yo mismo lo haría o encargaría a uno de los chicos que lo hiciera. Pero necesitamos a todos los hombres con los rebaños, somos realmente demasiado pocos. Los últimos años teníamos al menos algún ayudante del campamento maorí. Pero como esta vez viene con nosotros el señor Lucas. Gwyn sabía a qué se refería y comprendió también los matices. Gerald se había ahorrado los gastos de otro pastor y estaba encantado con ello. Ya lo había oído en la mesa familiar. Lucas, de todos modos, no podía sustituir al experimentado ayudante maorí. El trabajo de la granja no se le daba bien y tampoco resistía demasiado. Ya había sorprendido a Gwyn al construir el campamento diciéndole que le dolían todos los huesos. Y eso que todavía no había empezado la recogida del ganado. Los hombres, claro está, no solían quejarse de la torpeza de su joven jefe, pero Gwyn oía comentarios como. Hubiéramos ido más deprisa si las ovejas no se nos hubieran escapado tres veces, y eso le daba que pensar. Cuando Lucas estaba inmerso en la contemplación de una formación de nupes o de un insecto, seguro que no sería un par de ovejas pasando al galope lo que lo arrancaría de su observación. Así que Mackenzie lo colocó con otro pastor, por lo que faltaba al menos un hombre. A Gwyneda le encantaba, claro está, ayudar en la tarea. Cuando los hombres regresaron al campamento, Cleo condujo al rebaño quince ovejas que habían encontrado en la montaña. La joven estaba un poco preocupada de lo que Lucas podría decir, pero él ni se dio cuenta. Comió en silencio el estofado y se retiró pronto a su tienda. Voy a ayudar a recoger, declaró Gwyn con la misma gravedad que si hubiera que lavar los cubiertos de un menú de cinco platos. De hecho dejó los pocos platos y cubiertos a los maorilles y se quedó un poco más en compañía de los hombres, que estaban relatando ahora sus aventuras. Iban pasándose la botella y gracias a ella, como era habitual, las historias fueron haciéndose cada vez más dramáticas y peligrosas. Por Dios, si yo no hubiera estado ahí, el carnero lo habría embestido de lleno, reía burlón el joven Dave. El caso es que el animal corría hacia él y yo grité. Señor Lucas. Pero él seguía sin verlo. Así que silbé al perro y corrió y se puso entre él y el carnero y lo huyento. Pero alguien puede imaginarse que el tipo me dio las gracias. Ni hablar. Se puso a funfunar. Dijo que había visto un guía y que el perro había asustado al pájaro. Y ya os digo yo que el carnero casi lo embiste. Entonces le quedaría en los pantalones menos de lo poco que tiene. El resto de los hombres se pusieron a vocear. Solo James Mackenzie parecía incómodo. Gwyn comprendió que era mejor que se retirase entonces si no quería escuchar más comentarios comprometedores sobre su marido. James la siguió cuando se levantó. Lo siento, Miss Gwyn, dijo cuando ambos se introdujeron en la penumbra, lejos de la hoguera. No era una noche oscura. Había luna llena y brillaban las estrellas. También el día siguiente sería despejado, un regalo para los pastores que, en caso contrario, debían apañárselas con la niebla y la lluvia. Gwyneda se encogió de hombros. No tiene por qué sentirlo. ¿O se ha dejado en vestir también usted por los cuernos del carnero? James se reprimió la risa. Me gustaría que los hombres fueran un poco más discretos. Gwyneda río. Entonces tendría que explicarles el significado de la discreción. No, no, señor Mackenzie. Puedo imaginarme muy bien lo que ha ocurrido y comprendo que la gente esté indignada. El señor Lucas no está. Bueno, no está hecho para estas cosas. Toca muy bien el piano y pinta estupendamente, pero lo que es ir a caballo y conducir ovejas. ¿Lo ama de verdad? James se habría abofeteado en el mismo momento en que estas palabras salieron de su boca. No quería preguntarlo. Nunca. Él no tenía nada que ver. Pero también había bebido y el día había sido largo y también había maldecido más de una vez a Lucas Warden. Gwyneda sabía que se debía a su nombre y posición. Respeto y honro a mi marido, respondió con dignidad. Fui confiada a él por voluntad propia y se porta bien conmigo. Debería haber añadido que eso no era asunto de Mackenzie, pero no lo consiguió. Algo le decía que él tenía derecho de preguntarlo. ¿Responde esto a su pregunta, señor Mackenzie? Preguntó suavemente en lugar de eso. James Mackenzie asintió. Lo siento, Miss Gwyn. Buenas noches. No sabía por qué le tendía la mano. No era normal, y seguramente tampoco conveniente, despedirse con tanta ceremonia después de haber pasado dos horas juntos al lado de la hoguera. A fin de cuentas, al día siguiente por la mañana volverían a verse. Pero Gwyn tomó su mano con toda naturalidad. Su mano pequeña y delicada, pero endurecida de cabalgar y del trabajo con los animales, estaba en la del hombre. James apenas se conseguía reprimir el impulso de llevársela a los labios. Gwyneda mantuvo la vista baja. Era una sensación agradable que la mano del hombre envolviera la suya, una sensación deliciosa, de seguridad. La calidez pareció extenderse por todo su cuerpo, incluso por esos rincones que nada tenían de decentes. Lentamente alzó la vista y advirtió un de su placer en los ojos oscuros y penetrantes de Mackenzie. Y de repente los dos se echaron a reír. Buenas noches, James, dijo Gwyn dulcemente. En tres días consiguieron conducir el rebaño, más deprisa que nunca. Durante el verano, Keyword Station había perdido pocos animales. La mayoría se encontraba en un estado fabuloso y los carneros fueron muy elogiados. Un par de días después de haber regresado a la granja, Cleo parió sus crías. Gwyn contempló fascinada a los cuatro diminutos cachorros en la cesta. Gerald, por el contrario, parecía disgustado. Al parecer todo el mundo puede. Salvo vosotros. Gruñó, y lanzó una mirada furiosa a su hijo. Lucas salió sin pronunciar palabra. Hacía semanas que las relaciones entre padre e hijo eran tensas. Gerald no podía perdonar a Lucas su incapacidad para realizar las tareas de la granja, y Lucas estaba iracundo con Gerald porque lo forzaba a montar con los hombres. Gwyneida tenía a menudo la sensación de estar entre dos fuegos. Y cada vez tenía más la impresión de que Gerald estaba enfurecido con ella. Durante el invierno había menos trabajo en los pastizales en el que Gwyneida pudiera colaborar y Cleo también estuvo una semana sin salir. Así que Gwyn encaminó la yegua con más frecuencia a la granja de los Okif. Durante la conducción del ganado había descubierto un camino a campo traviesa, sin lugar a dudas más corto, y visitaba a Helen varias veces a la semana. Esta se alegraba de ello. El trabajo en la granja le resultaba más pesado a medida que avanzaba el embarazo y le era casi imposible montar a lomos del mulo. Apenas se iba a Haldon a tomar un té con la señora Kangler. Prefería pasar los días estudiando la Biblia en maorí y cosiendo la ropa del bebé. Seguía, como era habitual, dando clases a los niños maoríes, que le aliviaban de muchas de las tareas. No obstante, pasaba sola la mayor parte del día. Eso se debía también a que Howard salía por las noches a beber una cerveza en Haldon y solía llegar bastante tarde. Gwyneida se sentía preocupada por ello. ¿Cómo vas a avisar a Matahorua cuando empiece el parto? Pregunto. No podrás encargarte tú sola. La señora Kangler quiere enviarme a Dorothy. Pero no me gusta. La casa es tan pequeña que tendría que dormir en el establo. Y por lo que sé, los niños nacen siempre por la noche. Así que Howard estará aquí. ¿Seguro? Preguntó Gwyneida asombrada. Mi hermana tuvo los niños al mediodía. Pero los dolores debieron de comenzar por la noche, respondió Helen convencida. En lo que iba de tiempo había aprendido al menos los conceptos básicos del embarazo y la concepción. Después de que Rongo Rongo le contara las historias más osadas en su inglés chapurreado, Helen había reunido todo su valor para pedir a la señora Kangler una explicación. Esta se lo había relatado de forma objetiva. Había dado a luz a tres hijos y no en las condiciones más civilizadas. Helen sabía ahora el modo en que se anunciaba el parto y lo que debía tener preparado. Si así lo crees. Pero Gwyneida no estaba del todo convencida. Aunque deberías pensarte lo de Dorothy. Ella aguantará un par de noches en el establo. Pero tú podrías morirte si tuvieras que dar a luz totalmente sola. Cuanto más se acercaba el día, más inclinada se sentía Helen a aceptar la oferta de la señora Kangler. Howard cada vez estaba menos en casa. El estado de su mujer lo incomodaba y era evidente que ya no compartía de buen grado la cama con ella. Cuando regresaba tarde de Haldon, apestaba a cerveza y whisky y hacía tanto ruido cuando iba a acostarse que Helen dudaba de que llegara a encontrar el camino del poblado Maori. Así que Dorothy se mudó a principios de agosto a su casa. No obstante, la señora Kangler se negó a que la muchacha durmiera en el establo. Por todos los cielos, Miss Helen, eso no puede ser. Ya veo yo en qué estado se marcha de aquí el señor Howard por las noches. Y usted está. Quiero decir, él tiene. Echará de menos compartir la cama con una mujer, no sé si me entiende. Cuando llegue al establo y encuentre a una adolescente allí. Howard es un hombre decente. Protestó Helen, defendiendo a su esposo. Un hombre decente no deja de ser un hombre, replicó categórica la señora Kangler. Y un hombre decente borracho es tan peligroso como cualquier otro. Dorothy dormirá en casa. Yo hablaré con el señor Howard. Helen estaba preocupada por el choque de pareceres, pero sus temores eran infundados. Después de haber recogido a Dorothy, Howard se llevó ropa de cama al establo con toda naturalidad y montó allí su campamento. No me importa, dijo caballerosamente. He dormido en sitios peores. Y la reputación de la pequeña debe mantenerse a salvo, en eso la señora Kangler tiene razón. Que no caiga en descrédito. Helen admiraba el sentido de la diplomacia de la señora Kangler. Al parecer había argumentado que Helen necesitaba una señorita de compañía y que incluso después del parto Dorothy tampoco podría ocuparse por las noches de Helen y el niño si Howard estaba en la casa. Así que los últimos días antes del nacimiento, Helen compartía la cabaña con Dorothy y se ocupaba de la mañana a la noche de tranquilizar a la muchacha. Dorothy estaba tan asustada antes del alumbramiento, tanto, que Helen a veces llegó a pensar que su madre tal vez no había muerto de no se sabía qué misteriosa enfermedad, sino del parto de una infeliz hermanita. Gwineira, por el contrario, se sentía más o menos optimista, incluso ese día nublado de finales de agosto en que Helen se encontraba especialmente mal y deprimida. Howard ya se había marchado a Haldon por la mañana, quería construir un nuevo cobertizo y ya había llegado por fin la madera para levantarlo. Sin embargo, cargaría el material de construcción y seguramente no regresaría de inmediato, sino que se detendría a tomar una cerveza y echar una partida de cartas. Dorothy ordenó la vaca mientras Gwineira hacía compañía a Helen. Tenía la ropa húmeda de la cabalgada entre la niebla y sentía frío. Disfrutaba pues de la chimenea y el té de Helen. Ya se encargará Matahorua, respondió a Helen cuando ésta le contaba los temores de Dorothy. Ay, desearía estar en tu lugar. Sé que en estos momentos te sientes desgraciada, pero deberías ver cómo me va a mí. El señor Geralt cada día hace algún comentario, y no es él el único. También las damas de Haldon me examinan del mismo modo que si fuera una yegua en una feria de ganado. Y Lucas también parece enojado conmigo. Si solo supiera qué es lo que hago mal. Gwineira jugueteaba con la taza de té. Estaba a punto de echarse a llorar. Helen frunció el entrecejo. Gwine, una mujer no hace nada mal. No lo rechazas, ¿verdad? ¿Le dejas hacer? Gwine puso los ojos en blanco. Y que lo digas. Sé que debo quedarme tranquila. Boca arriba. Y soy amable y lo abrazo y todo. ¿Qué más debo hacer? Es más de lo que yo he hecho, observó Helen. Tal vez solo necesites más tiempo. Eres mucho más joven que yo. Pues tendría que ser más fácil, gimió Gwine. Al menos eso decía mi madre. ¿No será quizá por culpa de Lucas? ¿Qué significa en realidad que un hombre es un blando? Pero como puedes, Gwine. Helen estaba horrorizada de oír tal expresión de la boca de su amiga. Esas cosas no se dicen. Los hombres lo dicen cuando hablan de Lucas. Claro que cuando él no los oye. Si supiera qué significa. Gwineira. Helen se puso en pie como si quisiera coger la tetera del fuego. Pero entonces gritó y se llevó la mano al vientre. Oh, no. A los pies de Helen se formó un charco. La señora Candler dice que es así como empieza. Exclamó. Pero solo son las once de la mañana. ¡Qué desgracia! ¿Puedes recogerlo tú, Gwine? Se dirigió vacilante a una silla. Es líquido amniótico, dijo Gwine. No te preocupes, Helen, no hay nada que lamentar. Te llevaré a la cama y luego enviaré a Dorothy en busca de Mataorua. Helen se encogió. Hace daño, y Gwine, hace mucho daño. Pronto pasará, aseguró Gwineira, cogiendo con determinación a Helen por el brazo y llevándola al dormitorio. Allí ayudó a su amiga a desvestirse y ponerse un camisón, la volvió a tranquilizar y se precipitó al establo para decirle a Dorothy que fuera al poblado Maori. La muchacha se echó a llorar y salió atolondrada del establo. Ojalá que en la buena dirección. Gwineira pensó en si no habría sido mejor que ella misma hubiera salido a caballo, pero su hermana había necesitado horas para dar a luz a su hijo. Así que con Helen tampoco iría tan deprisa. Y Gwine le sería sin duda de mayor consuelo que la llorosa Dorothy. Gwine limpió la cocina y preparó mientras tanto otro té que llevó a la cama de Helen. Esta tenía en esos momentos dolores periódicos. Cada dos minutos gritaba y se contraía. Gwineira la tomó de la mano y le habló para tranquilizarla. Entretanto había transcurrido una hora. ¿Dónde estaban Dorothy y Mataorua? Helen no parecía percatarse del paso del tiempo, pero Gwine cada vez estaba más nerviosa. ¿Qué haría si en efecto Dorothy se había perdido? Solo cuando ya habían pasado más de dos horas, oyó por fin a alguien en la puerta. Con los nervios a flor de piel, Gwineira se sobresaltó. Pero naturalmente solo era Dorothy. Seguía llorando. Y no la acompañaba, como era de esperar, Mataorua, sino Rongo Rongo. No puede venir. Sollozó Dorothy. Todavía no. Está. Llega otro bebé, explicó Rongo con serenidad. Es difícil. Es pronto y mamá enferma. Debe quedarse. Decir que Miss Helen fuerte, bebé sano. Yo ayudar. ¿Tú? Preguntó Gwyn. Rongo tenía 11 años como mucho. Sí. Yo ya vería ayudar cuya. En mi familia muchos niños. Advirtió Rongo orgullosa. Gwineira no parecía ser la comadrona óptima, pero estaba claro que tenía más experiencia que todas las mujeres y niñas que estaban disponibles. Pues bien. ¿Qué hacemos ahora, Rongo? Preguntó. Nada, respondió la pequeña. Esperar. Dura horas. Mataorua dice, cuando estar listo, viene. Esto es una auténtica ayuda, gimió Gwineira. Pero está bien, esperaremos. No se le ocurría nada más. Rongo tenía razón. La espera se prolongó durante horas. A veces iba mal, y Helen gritaba de dolor, luego volvía a tranquilizarse, parecía incluso dormir durante unos minutos. Hacia el anochecer, sin embargo, los dolores aumentaron y aparecieron de forma más seguida. Esto normal, señaló Rongo. ¿Puedo preparar crepe de sirope? Dorothy estaba escandalizada de que la niña pudiera pensar en comida en esos momentos, pero Gwine no encontró que fuera mala idea. También ella estaba hambrienta y tal vez podría convencer a Helen para que probara un bocado. Ve a ayudarla, Dorothy, ordenó. Helen la miró desesperada. ¿Qué pasará con el niño si me muero? Susurró. Gwineira le secó el sudor de la frente. No te morirás. Y el niño tiene que estar aquí primero antes de que nos planteemos su futuro. ¿Dónde se ha metido tu Howard? ¿No tendría que estar ya llegando? ¿Podría ir a caballo a Keyword Station y decirles que llegaré un poco más tarde? Si no, se preocuparán. Helen casi se puso a reír a pesar de los dolores. ¿Howard? Antes de que vaya a Keyword Station tendrían que echarse a volar los cerdos. Quizá podrá ir Rettie. U otro niño. No les dejo que monten a Irene. Y el burro conoce tan poco el camino como los niños. Es un mulo. La corrigió Helen, y dio un fuerte suspiro. No lo llames burro, se lo tomará a mal. Sabía que acabarías queriéndolo. Escucha, Helen, ahora voy a subirte el camisón y mirar ahí abajo. Quizás el niño ya se esté asomando. Helen sacudió la cabeza. Lo habría notado. Pero... Pero ahora... Helen sufrió una nueva contracción. Recordó que la señora Candler le había dicho algo de empujar, así que lo intentó y gimió de dolor. Puede ser que ahora... La siguiente contracción no la dejó terminar de hablar. Helen dobló las piernas. Es mejor si se pone de rodillas, Miss Helen, señaló Rongo con la bota llena. Entró con un plato de crepes. Y caminar ayuda. Porque bebé tiene que bajar, ¿comprende? Winneida ayudó a Helen, que gemía y protestaba, a ponerse en pie. Pero solo consiguió dar un par de pasos antes de derrumbarse a causa del siguiente dolor. Winneida levantó el camisón, mientras se arrodillaba y vio algo oscuro entre las piernas. Ya llega, Helen, ya llega. ¿Qué he de hacer ahora, Rongo? Si ahora se cae, se caerá en el suelo. No se cae tan deprisa, contestó Rongo, llevándose a la boca otro trozo de crepe. Un, está muy buena. Miss Helen comer cuando el bebé llegar. Quiero volver a la cama, se quejó Helen. Winneida la ayudó, aunque no le parecía una idea muy inteligente. Todo había ido sin lugar a dudas más rápido mientras Helen estaba de pie o de rodillas. Pero luego no tuvo tiempo para seguir pensando. Helen dio un fuerte chillido, y al instante la coronilla oscura que había visto se convirtió en una cabeza de bebé avanzando hacia el exterior. Winneida recordó los numerosos nacimientos de corderos que había observado en su hogar y en los que había ayudado al pastor. Eso tampoco iba a perjudicar. Buscó atrevida la cabecita y tiró, mientras que Helen jadeaba y gritaba a causa del dolor. Expulsó la cabeza, Winneida tiró de ella, vio los hombros. Y ahí estaba el bebé y Win vio su carita arrugada. Ahora cortar, indicó Rongo tranquilamente. Cortar cordón. Niño guapo, Miss Helen. Niño. Un niño. Gimió Helen, e intentó erguirse. ¿De verdad? Eso parece. Dijo Win. Rongo cogió un cuchillo que había dejado preparado y cortó el cordón umbilical. Ahora respirar. El bebé no sólo respiró, sino que inmediatamente se puso a llorar. Winneida estaba resplandeciente. Parece que está sano. Sano seguro. Yo decir, sano. La voz procedía de la puerta. Mataorua, la tounga maori, entró. Para protegerse del frío y la humedad se había envuelto el cuerpo en una manta que llevaba sujeta con un cinturón. Sus numerosos tatuajes se veían con mayor claridad que en otras ocasiones, pues la anciana estaba pálida del frío y quizá también del cansancio. Yo sentir, pero el otro bebé. El otro bebé. ¿También sano? Preguntó Helen apagadamente. No. Muerto. Pero mamá vivir. Tu hijo guapo. Mataorua tomó el mando. Secó al pequeño y pidió a Dorothy que calentara agua para un baño. Antes depositó al recién nacido en los brazos de Helen. Mi hijito. Susurró Helen. Qué pequeñito es. Lo llamaré Rubén, como mi padre. Howard no tiene nada que opinar al respecto. Preguntó Winneida. En sus círculos era normal que el padre decidiera al menos el nombre del hijo varón. ¿Dónde está Howard? Preguntó Helen desdeñosa. Sabía que el niño llegaría a uno de estos días. Pero en lugar de quedarse conmigo, está colgado en la barra de una verna y se bebe el dinero que ha ganado con sus caneros. No tiene ningún derecho a dar un nombre a mi hijo. Mataorua asintió. Es cierto. Es tu hijo. Winneida, Rongo y Dorothy bañaron al bebé. Dorothy había dejado por fin de llorar y no se cansaba de mirar al niño. Es tan mono, Miss Win. Mire, Jerry. Winneida pensaba menos en las muecas que hacía el niño que en el modo en que había transcurrido su nacimiento. Aparte de que duraba más tiempo, no se había diferenciado todo lo ocurrido de lo que pasaba cuando se paría un potro o un cordero, ni siquiera la expulsión de la placenta. Mataorua aconsejó a Helen que la enterrara en un lugar particularmente bonito y que plantara allí un árbol. Wenua a Wenua. Tierra, dijo. Helen prometió cumplir con la tradición, mientras Winneida seguía meditando. Si el nacimiento de un ser humano transcurría del mismo modo que el de los animales, tampoco el acto de engendrarlo sería muy diferente. Winneida se sonrojó cuando recordó el proceso, pero ahora sus sospechas acerca de que era lo que Lucas hacía mal eran bastante acertadas. Al final, Helen yacía feliz en su cama recién cambiada con el niño dormido entre sus brazos. También había mamado, Mataorua insistió en ponérselo a Helen al pecho aunque el proceso le resultara ahora doloroso. Ella habría preferido criar al bebé con leche de vaca. Es bueno para bebé. La leche de vaca buena para el ternero, afirmó categóricamente Mataorua. Otro paralelismo más con los animales. Esa tarde Winneida había aprendido mucho. Helen, entretanto, encontró el momento para pensar también en los demás. Winneida se había comportado de fábula. ¿Qué habría hecho sin su ayuda? Pero ahora tenía por fin oportunidad de devolverle en parte el favor. Mataorua se dirigió a la tounga. Esta es la amiga de quien te había hablado hace poco. ¿Aquella qué? ¿Qué no? ¿Decirla que no tener bebé? Preguntó Mataorua, y lanzó una mirada escudriñadora a Winneida, a sus pechos y a su vientre. Lo que vio, pareció gustarle. Bien, bien, dijo al final. Guapa mujer. Muy sana. Poder tener muchos bebés, bebés sanos. Pero hace mucho que lo intenta, dijo Helen con desespero. Mataorua se encogió de hombros. Intentar con otro hombre, aconsejó impasible. Winneida se preguntaba si ahora ya tenía que marcharse a su casa. Hacía rato que había anochecido, hacía frío y estaba nublado. Por otra parte, Lucas y los demás estarían con el corazón en un puño pensando en dónde se habría metido. ¿Y qué diría Howard O'Keefe cuando llegara, posiblemente borracho, y se encontrara una guarden en su casa? Al parecer pronto iba a hallar respuesta a esta última pregunta. Alguien andaba trajinando en el establo. Pero Howard no habría llamado a la puerta de su propia casa. Esa visita, por el contrario, se anunció educadamente. Abre, Dorothy. Dijo Helen, pasmada. Winne ya estaba a la puerta. ¿Habría ido Lucas a buscarla? Le había hablado de Helen y había reaccionado con simpatía, incluso había expresado el deseo de conocer a la amiga de Winne. La pelea entre los Warden y los O'Keefe no parecía importarle. Sin embargo, ante la puerta, no estaba Lucas, sino James Mackenzie. Sus ojos resplandecieron al ver a Winne. Aún así, ya debía de haber distinguido en el establo que estaba allí. A fin de cuentas, Aigrain la estaba esperando. Miss Winne. Alabado sea Dios, la he encontrado. Winne sintió como el rubor inundaba su rostro. Señor James. Entre. Qué amable ha sido de venir a recogerme. Amable de venir a recogerla. Preguntó irritado. ¿Se trata de una reunión para tomar el té? ¿Qué se ha creído, estando fuera todo este tiempo sin avisar? El señor Gerald está loco de angustia y nos ha sometido a todos a un minucioso interrogatorio. Yo he contado algo de que tenía una amiga en Haldon a la que quizás había ido a visitar. Y luego he venido hasta aquí antes de que enviara a alguien a casa del señor Candler y supiera. ¿Es usted un ángel, James? Winne era resplandecía, sin dejarse impresionar por el tono enojado de su voz. Y no quiero pensar en qué diría el señor Gerald si supiera que acabo de traer al mundo al hijo de su peor enemigo. Venga. Le presento a Rubén O'Keefe. Helen se sintió avergonzada cuando Win condujo al hombre con toda naturalidad al dormitorio, pero Mackenzie se comportó con el mayor respeto, saludó cortésmente y se mostró encantado con el pequeño Rubén. Winne era ya había visto con frecuencia ese resplandor en el rostro del hombre. Mackenzie siempre se emocionaba cuando nacía un cordero o un potro. ¿Lo ha hecho usted sola? Preguntó con admiración. Helen también ha colaborado un poco, respondió Win riendo. Sea como sea lo han hecho estupendamente. James resplandecía. Las dos. Pero, de todos modos, preferiría acompañarla ahora a casa, Miss Win. También sería lo mejor para usted, madame. Se volvió a Helen. Su marido. No estaría muy entusiasmado de que una Warden hubiera asistido al parto de su hijo. Helen asintió. Mil gracias, Win. Oh, ha sido un placer. Tal vez puedas devolverme el favor. Winne era le guiñó el ojo. No sabía por qué pero de repente se sentía mucho más optimista en cuanto a un próximo embarazo. Todo lo que acababa de aprender la había estimulado. Ahora que sabía dónde residía el problema, encontraría una solución. Ya he ensillado su caballo, Miss Win, la apremió James. Ahora hemos de irnos, de verdad. Winne iba río. Entonces démonos prisa para que se tranquilice mi suegro, dijo complacida, y en ese momento se dio cuenta de que James no había mencionado ni una sola palabra sobre Lucas. Es que su marido no se preocupaba por ella. Mataorua la miró cuando siguió a Mackenzie. Con ese hombre, niños sanos, observó. 9. Una idea excelente del señor Warden, la de celebrar una fiesta en el jardín, ¿verdad? Dijo la señora Kangler. Winne era acababa de darle la invitación para la fiesta de año nuevo. Dado que el cambio de año caía en pleno verano, la fiesta se celebraría en el jardín, con fuegos artificiales a medianoche como punto culminante. Helen se encogió de hombros. Como siempre, ni su marido ni ella habían recibido ninguna invitación, pero era probable que Gerald no hubiera honrado con ella a ninguno de los pequeños granjeros. Winne era tampoco parecía participar del entusiasmo. La seguía abrumando la dirección de Keyword Station, y una fiesta exigiría el desarrollo de nuevas tareas organizativas. Ahora estaba ocupada en enseñar a reír al pequeño Rubén poniéndole muecas y haciéndole cosquillas. El hijo de Helen ya tenía cuatro meses y el muro nepumuk mecía a madre e hijo durante las ocasionales excursiones a la ciudad. En las semanas que siguieron al nacimiento, Helen no se había atrevido a hacer el recorrido y de nuevo había permanecido aislada, pero con el bebé, la soledad en la granja se había suavizado. El pequeño Rubén la mantenía ocupada durante todo el día, y ella estaba encantada con cada uno de sus movimientos. Además, no resultaba un niño difícil. A los cuatro meses ya solía dormir durante toda la noche, al menos cuando podía quedarse en la cama de su madre. A Howard eso no le gustaba nada. Habría preferido volver a sus placeres nocturnos con su mujer. Sin embargo, en cuanto se acercaba, Rubén no paraba de chillar. A Helen se le partía el corazón, pero era lo bastante dócil para quedarse tendida y quieta y esperar a que Howard hubiera terminado. Entonces se ocupaba del niño. Pero al hombre no le gustaban ni el sonido de fondo ni la evidente tensión e impaciencia de Helen. En la mayoría de las ocasiones se retiraba en cuanto Rubén se ponía a llorar y cuando por las noches llegaba tarde a casa y encontraba al bebé en los brazos de Helen, se iba a dormir al establo. Si bien esto le causaba remordimientos, Helen le estaba agradecida a Rubén. Durante el día, el niño casi nunca lloraba, sino que permanecía tranquilo en su cunita mientras Helen daba clases a los niños maoríes. Cuando no dormía, miraba tan serio y atento a la profesora como si ya entendiera lo que decía. «Será profesor», dijo Winnei barriendo. «Será como tú, Helen». No iba del todo desencaminada, al menos por la impresión que producía el bebé. Los ojos de Rubén, en un principio azules, se iban volviendo grises como los de Helen con el tiempo, y sus cabellos se oscurecían como los de Howard, pero eran lisos y sin rizos. «Se parece a mi padre», confirmaba Helen. «Se llama como él». Pero Howard está firmemente decidido a que sea granjero y no quiere ni oír hablar de que sea reverendo. Winnei va se rió. «En eso hay otros que ya se han equivocado. Acuérdate del señor Gerald y mi Lucas». Winnei recordó de nuevo esta conversación mientras repartía las invitaciones por Haldon. Para ser exactos, la idea de la fiesta de Año Nuevo no era de Gerald, sino de Lucas y había nacido además con objeto de tener a Gerald ocupado y contento. Se percibía en el ambiente que en Keyword Station los ánimos andaban por los suelos y cada mes que pasaba sin que Win quedara embarazada la cosa iba a peor. Gerald reaccionaba de forma francamente agresiva ante la falta de descendencia, incluso si ignoraba, claro está, a cuál de los elementos de la pareja debía hacer responsable de ello. Winnei va se mantenía la mayoría de las veces a distancia, entre tanto había más o menos aprendido a llevar el control de la casa y en estos temas ofrecía a Gerald pocos puntos de ataque. Tenía además una fina intuición para sus humores. Cuando ya por la mañana criticaba las magdalenas recién hechas y se las tomaba con un whisky en lugar de con un té, que era lo más frecuente, ella desaparecía de inmediato en los establos y prefería pasar el día con los perros y las ovejas en lugar de hacer de pararrayos de las idas de Gerald. Sobre Lucas, sin embargo, casi siempre recaía de pleno e inesperadamente la cólera de su padre. Como siempre, el joven vivía en su propio mundo, pero Gerald lo arrancaba de ese mundo constantemente y sin la menor consideración y lo forzaba a hacer algo útil en la granja. Había llegado al extremo de despedazarle un libro con el que lo había encontrado leyendo en su habitación, cuando debería haber estado vigilando el esquíleo de las ovejas. «Sólo tienes que limitarte a contar, maldita sea». Dijo furioso Gerald. «Si no los esquiladores hacen trampas». En el cobertizo número 3 acaban de pelearse dos tipos porque los dos exigen el pago del esquíleo de 100 ovejas y nadie puede mediar porque nadie puede comparar las cantidades. Tú eras el responsable del cobertizo 3, Lucas. A ver cómo te las apañas ahora para arreglar este asunto. Gwineira se habría encargado con agrado del cobertizo número 3, pero a ella, como ama de casa, no le incumbía la tarea de controlar a los temporeros que se habían contratado para trasquilar las ovejas. Por eso el abastecimiento de los hombres era estupendo. Gwineira aparecía una y otra vez con refrescos porque no se cansaba de ver el trabajo de los esquiladores. En Silcam, el esquileo había sido una actividad bastante tranquila. Los mismos pastores se encargaban de los pocos cientos de ovejas y acababan en pocos días. Ahí, sin embargo, se trataba de miles de ovejas que eran recogidas en prados lejanos y que juntaban en corrales. El esquileo mismo se realizaba por especialistas a destajo. Los mejores equipos de trabajo conseguían esquilar 800 animales al día. En empresas tan grandes como Keyword Station siempre se hacía una apuesta. Y ese año James Mackenzie estaba en camino de ganarla. Estaba en estrecha pugna con un esquilador del cobertizo 1, y esto aunque no solo participaba en la esquila, sino que además controlaba a los esquiladores del cobertizo 2. Cuando Gwineira pasaba por allí, lo relevaba y le cubría las espaldas. La presencia de la mujer parecía infundirle ánimos. Las tijeras planeaban tan veloces por encima de los cuerpos de las ovejas que los animales apenas si conseguían protestar con sus válidos por ese rudo trato. Lucas encontraba que la forma de tratar las ovejas era bárbara. Sufría al ver que se cogía a los animales, se los arrojaba al suelo boca arriba y los esquilaban a la velocidad de un rayo, con lo que a veces, si el esquilador no era experimentado o si el animal se movía demasiado, le cortaban también la carne. Por añadidura, Lucas no podía soportar el penetrante olor de la anolina que reinaba en los cobertizos de esquileo y dejaba que las ovejas se escaparan en lugar de darles un baño para limpiarles las pequeñas heridas y matar los parásitos. Los perros no me hacen caso, se defendía ante un nuevo ataque de ira de su padre. Obedecen a Mackenzie, pero cuando los llamo. A esos perros no se los llama, Lucas, se les da un silbido. Explotó Gerald. Son solo tres o cuatro silbidos. Ya deberías de haberlo aprendido en lo que llevas de tiempo. Con lo que cultivas tu musicalidad. Lucas se encogió de hombros, ofendido. Padre, un gentleman. No me vengas con el cuento de que un gentleman no silba. Estas ovejas financian tu pintura, tu piano y tus así llamados estudios. Guineira, que había escuchado esta conversación por casualidad, escapó al siguiente cobertizo. Odiaba que Gerald pusiera de vuelta y media a su marido delante de ella, y, todavía peor, cuando James Mackenzie y otros trabajadores de la granja eran testigos del enfrentamiento. Todo en su conjunto le resultaba lamentable a la joven y parecía además tener un efecto negativo en Lucas y sus, intentos, nocturnos, que cada vez fracasaban con mayor evidencia. Guineira, entre tanto, intentaba considerar sus esfuerzos conjuntos desde el aspecto de la procreación, pues, a fin de cuentas, el asunto no se diferenciaba de lo que sucedía entre una yegua y un semental. Pero no se hacía ilusiones. El azar debía ponerse muy de su lado. Empezaba a reflexionar sobre alternativas, y una y otra vez recordaba el viejo carnero de su padre al que éste había eliminado por su falta de rendimiento como semental. «Inténtalo con otro hombre», había dicho Mataorua. Pero en cuanto estas palabras acudían a su mente, Guine sentía remordimientos de conciencia. Era totalmente impensable que una silcam engañara a su esposo. Y ahora la fiesta en el jardín. Lucas estaba absorto en los preparativos. Sólo planificar los fuegos de artificio exigía días, que él pasaba consultando los catálogos correspondientes para luego hacer el pedido en Christchurch. También él se hizo cargo de la disposición del jardín y de la distribución de las mesas y asientos. En esta ocasión se renunció a un gran banquete. En su lugar se cocieron a fuego lento corderos y carneros, y se prepararon verduras, carne de ave y setas a la piedra, siguiendo la tradición maori. Las ensaladas y otras guarniciones se hallaban preparadas en largas mesas y se servían al gusto de los invitados. Kiri y Moana habían llegado a dominar esta tarea. Volverían a llevar los bonitos uniformes que les habían confeccionado para la boda. Gwyneira les suplicó que se pusieran zapatos. Por lo demás se mantenía al margen de los preparativos. Tomar decisiones por encima del padre y el hijo era como andar por la cuerda floja. Lucas disfrutaba planificando la fiesta y ansiaba reconocimiento. Gerald, por el contrario, encontraba los esfuerzos de su hijo, poco varoniles, y hubiera preferido dejarlo todo en manos de Gwyn. Tampoco los trabajadores sabían valorar las tareas domésticas de Lucas, lo que no pasó inadvertido ni a Gwyneira ni a Gerald. El blando está plegando servilletas, contestó Poker cuando Mackenzie le preguntó dónde había vuelto a meterse Lucas. Gwyneira fingió no haber oído nada. Entretanto tenía una idea bastante exacta de lo que la palabra, blando, significaba, aunque no podía explicarse cómo deducían los mozos de cuadra el fracaso de Lucas en la cama. El día de la fiesta, el jardín de Kewart Station brillaba en todo su esplendor. Lucas había encargado farrorillos y los maorilles habían colocado antorchas. Durante la recepción de los invitados todavía había, no obstante, luz suficiente para poder admirar los arriates de rosas, los setos recién cortados y los senderos y parcelas de césped entrelazados según el modelo del paisajismo inglés. Gerald había organizado una nueva demostración de perros, pero esta vez no sólo para presumir de la fabulosa capacidad de los animales, sino también como una especie de espectáculo publicitario. Los primeros descendientes de Daymon y Dancer estaban a la venta y los criadores de ovejas de los contornos pagaban sumas elevadas por los border collies de pura raza. Incluso los cruzados con los anteriores perros pastores de Gerald eran muy apreciados. Los hombres de Gerald no necesitaron en esa ocasión la ayuda de Gwyneira y Cleo para ofrecer un espectáculo perfecto. Los perros jóvenes conducían sin dificultades las ovejas por la pista a las órdenes de los silbidos de Mackenzie. Gracias a ello, el elegante vestido de Gwyneira, un sueño de seda azul cielo con trabajos de calado en color dorado, se mantuvo impoluto, y también Cleo siguió los acontecimientos desde el borde de la pista, por lo que gimoteaba ofendida. Ya se había separado de los cachorros y la perrita ansiaba asumir nuevas tareas. De todos modos, ese día también se vería desterrada a los establos. Lucas no quería que los perros anduvieran alborotando por la fiesta y Gwyneira ya estaba lo suficientemente ocupada con atender a los invitados. No obstante, el tener que pasear entre la muchedumbre y conversar amablemente con las damas de Chris Charts cada vez se parecía más a una carrera de baquetas. Sentía que la observaban y que los invitados contemplaban su cada vez más delgada cintura con una mezcla de curiosidad y compasión. Al principio sólo se trató de algún comentario, pero luego los caballeros, sobre todo, empezaron a beber whisky a conciencia y se les desató la lengua. Bien, Lady Gwyneira, ya lleva un año casada, resonó la voz de Lord Barrington. ¿Cómo llevamos lo de la descendencia? Gwyneira no sabía qué debía contestar. Se puso tan roja como el joven Vizconde, a quien la conducta de su padre le resultaba vergonzosa. Intentó cambiar de tema al instante y preguntó a Gwyneira por Aigre y Nimadoc, a los que recordaba con cariño. Hasta el momento no había encontrado en su nuevo hogar ningún caballo que se le pudiera comprar. Gwyne se reanimó enseguida. La cría de caballos había dado al final buenos resultados y el joven Barrington quería comprarse un potro. Así que la muchacha aprovechó la oportunidad de huir de Lord Barrington para acompañar al Vizconde a los prados. Aigre y no había dado a luz un mes antes un potrillo macho, negro y hermosísimo y, obviamente, Gerald había acercado también los caballos a la casa para que los invitados pudieran admirarlos. Junto al paddock en el que pastaban las yeguas y los potros, Mackenzie vigilaba los preparativos de la fiesta para el personal. Los empleados de Keyword Station tenían ahora que hacer es que llevara término, pero cuando se hubiera terminado la comida y abierto el baile también ellos podrían divertirse. Gerald había puesto de buen grado a su disposición dos ovejas y abundante cerveza y whisky para la fiesta y en esos momentos también ahí se encendían los fuegos para asar la carne. Mackenzie saludó a Winnie al Vizconde y ella aprovechó la oportunidad para felicitarlo por el éxito de la demostración. «Creo que el señor Gerald ya ha vendido hoy cinco perros», dijo con reconocimiento. Mackenzie le devolvió la sonrisa. «Incomparable, sin embargo, con el espectáculo de su Cleo, Miss Wynn. Pero a mí me falta, es evidente, el encanto del ama de la perra». Winnie apartó la mirada. Él volvía a mostrar ese brillo en los ojos que por una parte le gustaba pero por otra la hacía sentir insegura. «¿Cómo es que le echaba un piropo delante del Vizconde?» Sospechó que no era muy decoroso por su parte. «La próxima vez inténtelo con un vestido de novia», contestó, tomándose a broma el asunto. El Vizconde soltó una risa clueca. «Ese está enamorado de usted, Lady Wynn, río con toda la frescura de sus quince años. Tenga cuidado de que su esposo no lo desafíe». Winneida dirigió al joven una mirada severa. «No diga tales tonterías, Vizconde. Ya sabe usted lo deprisa que se extienden las habladurías por aquí. Si naciera un rumor así. No se preocupe, su secreto está conmigo bien guardado». El muy pillo se rió. «Por otra parte, ¿ha hecho ya el corte en su vestido de montar en lo que va de tiempo?» Winneida se alegró de que por fin comenzara el baile para librarse de la obligación de estar conversando. Guiada a la perfección como siempre, bailaba con Lucas sobre la pista que se había instalado expresamente en el jardín. Los músicos que Lucas había contratado eran en esta ocasión mejores que los de la boda. Pero la elección de los bailes resultó ser más convencional. Win casi sintió algo de envidia cuando oyó, procedentes del lugar donde festejaban los empleados, unas alegres melodías. Alguien tocaba el violín, si bien no siempre con corrección, al menos sí con brío. Winneida bailó sucesivamente con los invitados más importantes. En esta ocasión no lo hizo con Gerald, que ya hacía tiempo que estaba demasiado borracho para mantenerse vertical bailando un vals. La fiesta constituía un triunfo indiscutible, aunque Win esperaba que pronto concluyera. Había sido un largo día y el siguiente también debería ocuparse, desde la mañana hasta el mediodía al menos, de entretener a los huéspedes la mayoría se quedaría hasta pasados dos días. Pero antes de poder retirarse, Win todavía debía superar los fuegos artificiales. Lucas se disculpó casi una hora antes para ausentarse con objeto de comprobar una vez más la estructura. El joven Hardy Kennon le prestaría su ayuda si no estaba demasiado borracho. Winneida se ocupó del control de las provisiones de champán. Witty ya sacaba las botellas del lecho de hielo en que habían descansado hasta el momento. Esperar no matar de un tiro, dijo preocupado. Al sirviente Maori siempre le ponía nervioso el estallido con que saltaba el corcho al abrir las botellas de champán. Es totalmente inofensivo, Witty. Lo tranquilizó Win. Si lo haces un poco más a menudo. Sí, sí. Tu vie. Ramos Razo. No es más a me. Menú. No. Era Gerald que en ese momento se tambaleaba de nuevo junto a la barra para descorchar una botella de whisky. Pero no nos das nin. Ninguna razón de festejar. Mi. Mi princesa ga. Gala. Había pensado que no serías tan mojigata, ga. Parecía como si tuvieras fuego para diez y hasta pudieras encender con él a Lu. Lucas, ese blanco. Ese témpano. Se corrigió Gerald, con la vista puesta ya en el champán. Pero un. Un año, Gwyn. Gwynneira. Y todavía sin nieto. Gwyn suspiró aliviada cuando Gerald se vio interrumpido por un cohete que subió Siseante al cielo. Un lanzamiento de prueba para el espectáculo posterior. A pesar de ello, Witty descorchó las botellas de champán con los ojos entrecerrados por el susto. De repente, Gwynneira se acordó de los caballos. Aigraine y las otras yeguas nunca habían visto unos fuegos de artificio y el pado que era en proporción pequeño. ¿Qué pasaría si los animales se asustaban? Gwynneira lanzó una mirada al gran reloj que se había sacado para la ocasión al jardín y que ocupaba un lugar a la vista de todos. Tal vez todavía tuviera tiempo para llevar de prisa los caballos a los establos. Se habría abofeteado por haber olvidado dar las indicaciones pertinentes antes. Pidiendo disculpas, Gwyn se apretujó entre la muchedumbre de invitados y corrió a los establos. Pero en el pado sólo quedaba una yegua que Mackenzie estaba retirando en ese momento. El corazón de Gwynneira dio un brinco. ¿Es que conseguía leer sus pensamientos? Me pareció que los animales estaban inquietos, así que pensé en meterlos, dijo James cuando Gwynne abrió la puerta del establo a él y a la yegua. Cleo saltó encantada encima de su ama en cuanto la vio. Gwynne sonrió. ¿Qué casualidad? Lo mismo había pensado yo. Mackenzie le lanzó una de sus miradas atrevidas, entre bromista y maliciosa. Deberíamos pensar a qué se debe esto, dijo. ¿Tal vez seamos almas gemelas? En la India creen en la reencarnación. ¿Quién sabe, puede que en nuestra última vida fuéramos? Hizo como si se esforzara en pensar. Como buenos cristianos no vamos a perder el tiempo hablando de esto, le interrumpió Gwynne con firmeza, pero James se echó a reír. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ambos llenaron de heno los compartimentos de los caballos, y Gwynne no pudo evitar poner dos zanahorias en el comedero de Aigrain. Al final, su vestido ya no estaba tan perfecto. Gwynne lo miró apesadumbrada. Bueno, a la luz de los arolillos nadie se daría cuenta. ¿Está usted listo? Ya que estoy aquí, tal vez debería desear un feliz año nuevo al personal. James sonrió. Tal vez tenga tiempo para bailar un baile. ¿Cuándo empiezan los espectaculares fuegos artificiales? Gwynne se encogió de hombros. En cuanto den las doce y empiece el jaleo. Sonrió. Mejor dicho, cuando todo el mundo haya deseado a otro la mayor felicidad del mundo, aunque quizá no lo piense en serio. Vaya, vaya, Miss Gwynne. ¿Tan cínica hoy? Pero si es una fiesta maravillosa. James la miró inquisitivo. Ella ya conocía esas miradas y le llegaban hasta la médula. Sazonada con una buena porción de alegría por el mal ajeno, suspiró. En los próximos días todos hablarán del caso y el señor Geralt todavía empeorará las cosas con todo lo que dice. ¿Cómo que alegría por el mal ajeno? Preguntó James. Keyward Station está en su mejor momento. Con los beneficios que el señor Geralt obtiene ahora de la lana puede dar una fiesta así cada mes. ¿Por qué siempre está tan insatisfecho? Ya, no hablemos de eso, murmuró Gwynne. Empecemos mejor el año con alegría. ¿Ha mencionado usted algo de baile? Mientras no sea un vals. Macarán interpretaba con el violín una giga llena de brillo. Dos sirvientes maoríes tocaban unos tambores, lo que obviamente no encajaba mucho, pero a ojos vistas deleitaba a todo el mundo. Poker y Dave giraban con las chichas maoríes. Moana y Kiri se dejaban llevar riendo al ritmo de esa danza para ellas extraña. Gwynneira desconocía o apenas conocía a las otras dos parejas. Se trataba del servicio de los invitados más distinguidos. La doncella inglesa de Lady Barrington miró con desaprobación cuando los empleados de Keyword Station saludaron alborozados a Gwynneira. James le tendió la mano para conducirla a la pista de baile. Gwynn la tomó y sintió de nuevo esa tierna impresión que le provocaba oleadas de excitación cada vez que tocaba a James. Él le sonrió y la sostuvo cuando ella dio un ligero tropiezo. Luego hizo una reverencia frente a ella, pero eso fue lo único que esa danza tenía en común con los valses que había bailado hasta la saciedad. She is handsome, she is pretty, she is the queen of Belfast City, disfrutaban cantando poker y unos cuantos hombres más, mientras James hacía revolotear a Gwynneira hasta que ella se mareó. Y cada vez que tras un giro jocoso volaba a los brazos de él, veía ese brillo en sus ojos, de admiración y... ¿Qué era eso? ¿Anhelo? En medio del baile se elevó el cohete que anunciaba el nuevo año y luego se descargó todo el esplendoroso espectáculo de los fuegos artificiales. Los hombres en torno a Macaran interrumpieron la giga y poker entonó a Salt Long Shine. Los demás inmigrantes se unieron a ellos y los maoríes tararearon con más emoción que habilidad. Sólo James y Gwynneira no tenían oídos para la canción ni ojos para los fuegos de artificio. La música se había detenido mientras ellos seguían con las manos entrelazadas y sin poder moverse. Ninguno quería desprenderse del otro. Parecían estar en una isla, lejos del ruido y las risas. Sólo estaba él. Sólo estaba ella. Al final, Gwynne reaccionó. No quería perder esa maravilla, pero sabía que no podía consumarse allí. Debemos ir a ver los caballos, dijo en un tono inexpresivo. James no soltó su mano por el camino hacia los establos. Mire. Susurró. Nunca había visto algo así. Como una lluvia de estrellas. Los fuegos artificiales de Lucas producían un efecto espectacular. Pero Gwyn solo veía estrellas en los ojos de James. Lo que estaba haciendo ahí era absurdo, estaba prohibido y no tenía nada de decente. Pero de todos modos se apoyó sobre el hombro del joven. James le apartó dulcemente el cabello que había caído sobre su rostro con la loca la danza. Su dedo paseó liviano como una pluma por su mejilla, sus labios. Gwynne era tomó una decisión. Era año nuevo. Se podía dar un beso a la persona que estuviera al lado. Se puso cuidadosamente de puntillas y besó a James en la mejilla. Feliz año nuevo, señor James, dijo en voz baja. Mackenzie la tomó entre sus brazos, lenta, dulcemente. Gwyn podría haberse liberado de su abrazo, pero no lo hizo. Tampoco se desprendió de él cuando los labios de James encontraron los suyos. Gwynne era se entregó al beso con pasión y sin artificios. Era la sensación de haber vuelto a casa, a un hogar donde todavía la aguardaba un mundo lleno de maravillas y sorpresas. Estaba fascinada cuando él al fin la soltó. Feliz año nuevo, Gwynne era, dijo James. Las reacciones de los invitados a la fiesta, así como las invectivas de Gerald, reforzaron la decisión de Gwynne era de quedarse embarazada aunque fuera sin ayuda de Lucas. Naturalmente, eso no tenía nada que ver con James y el beso de medianoche. Eso había sido un patinazo. Al día siguiente la misma Gwynne no sabía qué le había ocurrido. Por suerte, Mackenzie se comportaba igual que siempre. Trataría el asunto del embarazo sin ninguna emoción. Justo como la cría de animales. Con esta idea reprimió una risita boba e histérica. No era momento para tonterías. En lugar de eso había que pensar de forma práctica en quién podía ser el padre de la criatura. Se trataba de un asunto de discreción, pero sobre todo de herencia. Los Warden, Gerald en primer lugar, no podían dudar en ningún momento de que el heredero era de su propia sangre. Con Lucas el asunto tenía otras connotaciones, pero si era sensato guardaría silencio. De todos modos esto no la preocupaba demasiado. Había visto a su marido cauto en exceso, severo y con poco aguante, pero nunca se había mostrado imprudente. Por añadidura era en su propio interés que acabaran de una vez con todas esas indirectas y bromas que se hacían a costa de ellos dos. Gwynneira se puso a pensar con objetividad qué aspecto tendría el hijo de ella y Lucas. Su madre y todas sus hermanas eran pelirrojas, parecía heredarse. Lucas era rubio claro, pero James de cabello castaño. Aunque Gerald también tenía el pelo castaño. Y tenía ojos castaños. Si el niño se parecía a James se podría asegurar que era igual que su abuelo. Color de ojos. Azul y gris. Y marrón si contaba a Gerald. Estructura corporal. Conjugaba. James y Lucas eran más o menos igual de altos, Gerald claramente más bajo y achaparrado. Ella misma era notablemente más baja. Pero sería un niño con toda seguridad y seguro que se parecería a su padre. Ahora lo que tenía que hacer era convencer a James. ¿Por qué a James en realidad? Gwynneira decidió posponer un poco más la decisión. Tal vez su corazón no latiría tan fuerte mañana cuando pensara en James Mackenzie. Al día siguiente había llegado a la conclusión de que, salvo James, no entraba nadie más en consideración como padre de su hijo. O quizás un extranjero. Pensó en los, cowboys solitarios, de las novelas baratas. Iban y venían y nunca se enteraban de que nacía un niño cuando se sumergían en el heno. ¿Un esquilador quizá? No, eso sí que no podía ser. Además, los esquiladores volvían cada año. No podía ni imaginar qué pasaría si el hombre se iba de la lengua y se jactaba de haber cohabitado con la señora de Keyword Station. No, no había ni que planteárselo. Necesitaba a un hombre conocido, sensato y discreto que, además, solo transmitiera al niño lo mejor. Gwynneira volvió a pasar revista con objetividad a diversos candidatos. Los sentimientos, se convencía a sí misma, no desempeñaban ningún papel. Su elección recayó en James. 10. Bueno, lo primero de todo. No estoy enamorada de usted. Gwynneira no sabía si este era un buen comienzo, pero eso es lo que salió de sus labios cuando se encontró a solas con James Mackenzie. Había pasado aproximadamente una semana desde la fiesta. Los últimos invitados se habían ido el día anterior y ese día Gwynneira podía por fin balancearse de nuevo a lomos de un caballo. Lucas había empezado un nuevo cuadro. El jardín resplandeciente de colores lo había inspirado y trabajaba en esos momentos en una escena festiva. En los últimos días, Gerald casi se había dedicado en exclusiva a beber y ahora dormía la borrachera, y Mackenzie cabalgaba a las tierras altas para recoger las ovejas que debían ser conducidas a las ferias. Los perros habían tenido que mostrar su talento varias veces en las últimas semanas y habían sido cinco los invitados que habían adquirido en total ocho cachorros. No obstante, las crías de Cleo no estaban entre ellos, se quedaban como animales de cría en Keyword Station y acompañaban a su madre cuando conducía las ovejas. Pese a que Cleo todavía tropezaba con sus propias patas a veces, su talento no dejaba lugar a dudas. James se había alegrado de que Gwynneira se hubiera reunido con él para conducir el ganado. Pero prestó atención cuando ella, que cabalgaba a su lado en silencio, respiró hondo para iniciar la conversación. Lo que dijo, pareció divertirle. «Claro que no está enamorada de mí, Miss Gwynne. ¿Cómo podría ocurrirseme algo así?» Dijo, reprimiendo la risa. «No se burle de mí, James. Debo hablar de algo muy serio con usted». Mackenzie pareció afectado. «¿La he ofendido? No era mi intención. Pensé que también se refería al beso, quiero decir. Pero si desea que me vaya». «Olvídese del beso», respondió Gwynneira. «Se trata de otra cosa, señor James». «Jun, James. Yo. Yo quería pedirle su ayuda». Mackenzie detuvo su caballo. «Lo que usted desee, Miss Gwynne. Nunca le negaría nada». Se la quedó mirando fijamente a los ojos, y a ella le resultó difícil seguir hablando. «Pero es algo. No es decente». James río. «No me preocupa demasiado la decencia. No soy ningún gentleman, Miss Gwynne. Creo que ya habíamos hablado una vez al respecto. Es una pena, señor James, porque sobre todo. Lo que quiero pedirle. Precisa de la discreción de un gentleman». Gwynneira se sonrojó. «¿Qué pasaría cuando a continuación hablase con mayor claridad? Tal vez baste con un hombre de honor», sugirió James. «Alguien que cumpla con su palabra». Gwynneira reflexionó. Luego asintió. «Entonces tiene que prometerme que no le dirá a nadie si usted. Nosotros. Lo hacemos o no. Sus deseos son órdenes para mí. Haré lo que usted me pida que haga». James volvía a mostrar ese brillo en los ojos, pero hoy no era tan alegre y malicioso, sino casi una súplica. «Pero es usted muy imprudente», le reprochó Gwynneira. «Todavía ignora por completo lo que quiero. Imagínese que le exijo que asesiné a alguien». James no pudo evitar echarse a reír. «No se ande con tantos rodeos, Gwyn. ¿Qué quiere? ¿Quiere que mate a su esposo? Valdría la pena pensarlo. Entonces por fin la tendría para mí». Gwynne le lanzó un mirada horrorizada. «No hable así. Es terrible. La idea de matar a su marido o la de pertenecerme a mí. Nada. Las dos. Ay, ahora ya me ha liado usted». Gwynneira estaba a punto de arrojar la toalla. James silbó a los perros, detuvo su caballo y desmontó. Luego ayudó a Gwynneira a bajar de su montura. Ella lo permitió. Sentir sus brazos era excitante y consolador. «Bien, Gwyn. Ahora nos sentamos aquí y me explica tranquilamente qué es lo que aflige su corazón. Y entonces podré decidir si sí o si no. Y le prometo que no me reiré». Mackenzie desató una manta de su silla, la desplegó y pidió a Gwynneira que tomara asiento. «Pues bien», dijo ella en voz baja. «Tengo que tener un hijo». James sonrió. «Nadie puede forzarla. Quiero tener un hijo», se corrigió Gwynneira. «Necesito un padre». James frunció el entrecejo. «No entiendo. Pero si está casada». Gwynneira sentía su cercanía y el calor de la tierra debajo de ella. Era agradable sentarse al sol y era bueno hablar por fin. Sin embargo, no pudo evitar estallar en lágrimas. «Lucas. No lo consigue. Es un...» «No, no puedo decirlo. En cualquier caso. Todavía no he sangrado y nunca me ha hecho daño». Mackenzie sonrió y pasó dulcemente el brazo alrededor de ella. La besó con cautela en la sien. «No puedo garantizarte, Gwynne, que haga daño. Sería mejor que te gustara. Lo principal es que lo hagas bien para que tenga el niño», susurró Gwynneira. James volvió a besarla. «¿Puedes confiar en mí? ¿Así que tú ya lo has hecho?» James tuvo que reprimir la risa. «A menudo, Gwyn. Lo dicho, no soy un gentleman». «Bien. Sobre todo tiene que ser rápido. Corremos demasiado riesgo de ser descubiertos. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y dónde?» James le acarició el cabello, le besó la frente y le hizo cosquillas con la lengua en el labio superior. «No tiene que ser rápido, Gwynneira. Y tampoco puedes estar segura de que funcione la primera vez. Ni siquiera aunque lo hagamos todo bien». Gwyn adoptó un aire receloso. «¿Por qué no?» James suspiró. «Mira, Gwyn, tú sabes de animales. ¿Qué sucede con una yegua y un semental?» Ella asintió. «Si es en la época, basta con una vez. Justo, cuando es la época. El semental lo nota. ¿Eso significa que tú no lo notas?» James no sabía si tenía que reír o llorar. «No, Gwynneira. Los seres humanos somos en eso distintos. Siempre disfrutamos del amor, no sólo los días en que la mujer puede quedar embarazada. Así que puede ser que tengamos que intentarlo varias veces». James miró a su alrededor. Había elegido bien el lugar de la acampada, bastante arriba en la montaña. Nadie pasaría por ahí. El rebaño se había desperdigado para pastar, los perros vigilaban la ovejas. Los caballos estaban atados a un árbol que también les podía dar sombra. James se puso en pie y tendió la mano a Gwynneira. Cuando ella se levantó sorprendida, él extendió la manta a media sombra. Abrazó a Gwynneira, la levantó y la tendió sobre la manta. Abrió con cuidado la blusa que ella llevaba sobre la ligera falda de montar y la besó. Sus besos la encendieron y sus caricias en las zonas más íntimas de su cuerpo despertaron sensaciones que Gwynneira nunca antes había experimentado y que la transportaban a lugares felices. Cuando al final la penetró, sintió un breve dolor, pero que luego se disolvió en un delirio de los sentidos. Era como si se hubieran estado buscando toda la vida y por fin se hubieran encontrado. Una ampliación del, parentesco de almas, del que hacía poco se había reído. Al final, yacieron uno al lado del otro, medio desnudos y extenuados, pero inmensamente felices. ¿Tienes algo en contra si tenemos que hacerlo varias veces? Preguntó James. Gwynneira lo miró reluciente. Yo diría, respondió, esforzándose por adoptar la debida seriedad, que lo hagamos simplemente cuantas veces sea necesario. Lo hacían siempre que se les brindaba la oportunidad. Gwynneira, en especial, vivía con el temor a ser descubierta y prefería no correr ni siquiera el menor riesgo. Por otra parte, solo pocas veces encontraban buenos pretextos para desaparecer juntos, por lo que Gwynneira tardó un par de semanas hasta quedar embarazada. Fueron las semanas más felices de su vida. Cuando llovía, James la amaba en los cobertizos de la esquila que, una vez cortada la lana de las ovejas, estaban abandonados. Se quedaban abrazados y escuchaban el golpeteo de las gotas de lluvia en la cubierta, se estrechaban el uno contra el otro y se contaban historias. James se rió de la leyenda maorid rangi papa y sugirió que volvieran a hacer el amor para consolar a los dioses. Cuando brillaba el sol se amaban en las colinas, entre las plantas que formaban extensiones de tus ok, acompañados por la melodía regular del sonido que hacían al masticar los caballos que pastaban a su lado. Se besaban a la sombra de las imponentes piedras de las llanuras y Gwynneira contó la historia de los soldados encantados, mientras James afirmaba que los círculos de piedras de Gales formaban parte de un hechizo de amor. ¿Conoces la leyenda de Tristán e Iseo? Se amaban el uno al otro, pero el esposo de ella no debía descubrirlo, así que los elfos hicieron crecer un círculo de piedra alrededor del lugar donde acampaban en el prado para apartarlos de las miradas del mundo. Se amaban a la orilla de lagos de montaña helados y de aguas transparentes como el cristal y en una ocasión James logró convencer a Gwynneira de que se metiera con él en el agua completamente desnuda. Gwyn se moría de vergüenza. No recordaba haber estado así desnuda desde su infancia. Pero James le dijo que era tan bonita que rangi se pondría celosa si seguía permaneciendo en el suelo firme de papa, así que la arrastró al agua donde ella se abrazó a él gritando. ¿No sabes nadar? Le preguntó con aire incrédulo. Gwynneira escupió agua. ¿Dónde debería de haber aprendido? ¿En la bañera de Silcán Maynor? ¿Has cruzado medio mundo en un barco sin saber nadar? James agitó la cabeza y la sujetó con firmeza. ¿Y no tuviste miedo? Habría tenido más miedo si hubiera tenido que nadar. Y ahora deja de hablar y enséñame. Tampoco puede ser tan difícil. Hasta Cleo sabe hacerlo. Gwynneira aprendió a flotar en el agua en un abrir y cerrar de ojos y luego se tendió en la orilla del lago agotada y con frío, mientras James pescaba unos peces y los asaba a continuación en una hoguera. A Gwynneira le encantaba cuando él encontraba algo comestible en el monte y se lo servía después a ella. Lo llamaba el juego de supervivencia en la naturaleza virgen, y James lo dominaba de maravilla. Para él, el monte era como su despensa particular. Mataba pájaros y conejos, pescaba peces y recogía raíces y frutas extrañas. Semejaba al pionero de los sueños de Gwynne. A veces se preguntaba cómo sería estar casada con él y administrar una pequeña granja como Helen y Howard. James no la dejaría todo el día sola, sino que compartiría las tareas con ella. De nuevo soñaba con nadar con el caballo, con el trabajo a cuatro manos en el huerto y de cómo James enseñaba a un niño pelirrojo a pescar. Naturalmente desatendía a Helen con toda esa conducta reprobable, pero su amiga nada decía cuando Gwynne, con expresión feliz pero el vestido manchado de hierba, aparecía por su casa, después de que James continuara su camino hacia las montañas. Tengo que ir a Haldon, pero ayúdame por favor a cepillarme el vestido. No sé cómo se me ha ensuciado. Al parecer, Gwynne partía hasta tres veces por semana hacia Haldon. Ella aseguraba que se había unido al club de amas de casa. Gerald se alegraba y ella aparecía con frecuencia con nuevas recetas de cocina que había pedido a toda prisa a la señora Kangler. Lucas lo encontraba más bien extraño, pero él tampoco ponía objeciones. De todos modos estaba contento de que lo dejaran tranquilo. Gwynne iba ponía como excusa reuniones de damas y James ovejas descarriadas. Pensaban nombres para sus lugares de encuentro favoritos en el bosque y se esperaban el uno al otro allí, amándose ante el imponente telón de los Alpes en los días claros o bajo una tienda provisional, confeccionada con el abrigo encerrado de James, cuando caía la niebla. Gwynne hacía como si se estremeciera de vergüenza ante la mirada curiosa de una parejita de kia que virlaba los restos de su picnic, y una vez James se puso a perseguir medio desnudo a dos kiwis que intentaban desaparecer con la hebilla de su cinturón. Rateros como las hurracas. Exclamó riéndose. No es extraño que pongan su nombre a los inmigrantes. Gwynne levantó sorprendida la vista hacia él. La mayoría de colonos que conozco son gente muy honorable, dijo. James asintió furioso. Respecto a otros colonos. Pero considera cómo se comportan con los maoris. ¿Crees que la tierra para Keyword Station se pagó a un precio razonable? ¿Acaso toda la tierra no pertenece desde el tratado de Waitangi a la corona? Preguntó Gwynne. La reina no se dejará dar gato por liebre. James rió. Esto es poco probable. Por lo que dicen, es muy hábil para los negocios. Pero la tierra sigue perteneciendo a los maoris. La corona solo tiene derecho de retracto. Esto garantiza a la gente, naturalmente, cierto precio mínimo. Pero por una parte, para algunos, el mundo que deseaban no es así. Y, por otra, muchos jefes tribales todavía no han firmado el tratado. Por lo que yo sé, los Kai-Tau, por ejemplo. ¿Los Kai-Tau son nuestros empleados? Preguntó Gwynne. Ahí lo tienes, observó James. Naturalmente no son, vuestros empleados. Solo han cometido la imprudencia de vender al señor Gerald la tierra donde está su poblado porque los engañaron. Esto ya demuestra que no se ha tratado honestamente a los maoris. Parecen estar muy felices, señaló Gwynne. Conmigo son siempre muy amables. Y a menudo no están allí. Varias tribus maoris emprendían largas migraciones hacia territorios de caza o de pesca. Todavía no se han dado cuenta de todo el dinero que se les ha estafado, dijo James. Pero todo esto es un polvorín. En el momento en que los maoris tengan un jefe que sepa leer y escribir habrá jaleo. Pero ahora olvídate de eso, preciosa. ¿Volvemos a intentarlo? Gwynne se rió alegre por la forma en que James había hablado. Del mismo modo introducía Lucas sus tareas en el lecho conyugal. Pero qué diferencia entre Lucas y James. Cuanto más estaba con James, más aprendía Gwynne a disfrutar del amor físico. Al principio era dulce y tierno, pero cuando percibía que la pasión nacía en Gwynne disfrutaba jugando con la tigresa que al final se le había despertado. A Gwynne siempre le habían gustado los juegos apasionados y ahora le encantaba cuando James se movía deprisa en su interior y hacía que esa danza íntima entre los dos se convirtiera en un crechendo de pasión. Con cada nuevo encuentro, arrojaba por la borda sus reparos respecto al tema de la decencia. ¿Funciona también si me pongo yo encima en lugar de al revés? Preguntó en una ocasión. Eres bastante pesado, sabes. Has nacido para cabalgar, respondió James riendo. Siempre lo he sabido. Inténtalo sentada, así tendrás más libertad de movimiento. Pero en realidad, ¿dónde has aprendido todo esto? Preguntó Gwynne, recelosa cuando embriagada y feliz apoyó la cabeza en el hombro de él y en su interior se iba apaciguando la excitación. ¿En verdad no quieres saberlo? Respondió el elusivo. Sí. ¿Ya habías amado a una mujer? Me refiero de verdad, de corazón. ¿Tanto que habrías dado la vida por ella como en los libros? Gwynneira suspiró. No, hasta ahora no. Respecto al amor de tu vida hay poco que se pueda aprender. Más bien es una clase por la que hay que pagar. ¿Los hombres pueden adquirir una instrucción? Se sorprendió Gwyn. Debía de ser la única clase en la que James había hecho novillos. ¿Y las chicas se tiran simplemente al ruedo sin preparación? En serio, James, nadie nos explica lo que nos espera. James rió. Oh, Gwyn, eres tan ingenua, pero te interesa lo esencial. Puedo imaginarme que aquí las plazas de aprendizaje irían muy buscadas. En los 15 minutos que siguieron, James impartió una lección sobre el comercio de la carne. Gwyn oscilaba entre la repugnancia y la fascinación. De todos modos, las chicas ganan su dinero propio, dijo al final. Pero yo insistiría en que los clientes se lavaran antes. Gwyn apenas si podía dar crédito cuando al tercer mes no tuvo el período. Claro que ya había notado algunos indicios. Los pechos más hinchados y unos ataques de hambre canina cuando no había ya preparado un plato de col en la mesa. Pero ahora estaba totalmente segura y su primera reacción fue de alegría. Siguió, sin embargo, la amargura de la pérdida inminente. Estaba embarazada, así que no había ninguna razón para seguir engañando a su marido. Incluso si el mero pensamiento de no volver a tocar a James, de no volver a tenderse desnuda junto a él, a besarlo y a sentirlo en su interior y gritar en el punto culminante del deseo era para ella como una puñalada en el corazón. Gwyn no se decidió a revelar enseguida a James lo que ya sabía. Durante dos días guardó el secreto y conservó como un tesoro las miradas arrobadas y tiernas de James durante la jornada de trabajo. Nunca más volvería a guiñarle el ojo en secreto. Nunca más le diría al pasar, buenos días, Miss Gwyn, o, como usted diga, Miss Gwyn, cuando se encontraban en compañía de otros. Nunca más volvería a robarle un beso fugaz justo cuando nadie miraba y nunca más volvería ella a regañarle por correr tales riesgos. Seguía postergando el momento de la verdad. Pero al final no quedó otro remedio. Gwyn acababa de regresar de un paseo a caballo cuando James le hizo un gesto y le señaló sonriendo un box vacío. Quería besarla, pero Gwyn se desprendió de su abrazo. Aquí no, James. Pues mañana, en el anillo de los guerreros de piedra. Llevo las ovejas de cría. Si quieres, puedes venir. Ya le he hablado al señor Gerald respecto a que es posible que necesite a Cleo. Guiñó expresivamente un ojo. No era una mentira. Dejaré que ella y Damon se hagan cargo de las ovejas y nosotros dos podremos jugar a supervivencia en la naturaleza virgen. Lo siento, James. Gwyn no sabía cómo empezar. Pero tenemos que dejarlo. James frunció el ceño. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Mañana no tienes tiempo. ¿Se espera otra vez una visita? El señor Gerald no ha dicho nada. Gerald Warden parecía sentirse cada vez más solo en los últimos meses. Aprovechaba cualquier oportunidad para invitar a más gente a Keyword Station, a menudo comerciantes de lana o nuevos colonos adinerados, a los que podía mostrar durante todo el día su granja modelo y con los que empinaba el codo por las noches. Guineira sacudió la cabeza. No, James, es solo. Estoy embarazada. Ya lo había dicho. ¿Estás embarazada? Es maravilloso. Sin pensarlo, la levantó en el aire y dio una vuelta sobre sí mismo. Pues sí, ya has engordado, bromeó. Pronto no podré con los dos. Cuando descubrió que ella no reía se puso de repente serio. ¿Qué pasa, Gwyn? ¿Es que no te alegras? Claro que me alegro, contestó Gwyn sonrojándose. Pero me da un poco de pena. Me ha divertido. Estar contigo. James río. Es que no hay ninguna razón para dejarlo. Quería besarla pero ella lo rechazó. No se trata de deseo, dijo con vehemencia. Se trata de moral. No debemos hacerlo más. Se lo quedó mirando. En su mirada había tristeza, pero también determinación. Gwyn, ¿te estoy entendiendo bien? Preguntó James consternado. ¿Quieres acabar, tirar todo lo que teníamos juntos? Pensaba que me amabas. No se trata en absoluto de amor, contestó Gwyn en voz baja. Estoy casada, James. No debo amar a ningún otro hombre. Y desde el principio acordamos que sólo me ayudaría a sabendecir mí. Mi matrimonio con un hijo. Odiaba que todo sonara tan lamentable, pero no sabía cómo expresarlo. Y de ningún modo quería echarse a llorar. Gwyn, yo te amo, desde la primera vez que te vi. Es sencillo. Pasa de la misma forma que cae la lluvia o brilla el sol. No se puede evitar. Uno puede protegerse de la lluvia, susurró Gwyn. Y buscar la sombra cuando brilla el sol. No puedo evitar la lluvia y el calor, pero no hay por qué mojarse o quemarse. James la atrajo hacia sí. Gwyn, tú también me amas. Ven conmigo. Nos vamos de aquí y empezamos de nuevo en otro lugar. ¿Y a dónde vamos, James? Preguntó sarcástica para no parecer desesperada. ¿En qué granja de ovejas vas a trabajar cuando se sepa que has secuestrado a la esposa de Lucas Warden? Toda la Isla Sur conoce a los Warden. ¿Crees que Gerald te dejará salir adelante? ¿Estás casada con Gerald o con Lucas? Y da igual con quién de los dos. Conmigo no podrán ni el uno ni el otro. James apretó los puños. Ah, no. ¿Y en qué disciplina pretendes batirte con ellos? ¿A puñetazos o a tiros? ¿Y luego huimos a la naturaleza virgen y vivimos de nueces y vallas? Gwyn. Aida odiaba discutir con él. Habría deseado despedirse pacíficamente con un beso. Agridulce y fatal como en una novela de Valwer-Lighton. ¿Pero te gusta la vida en la naturaleza? ¿O has mentido? ¿Te importa más el lujo aquí en Keyword Station? ¿Es importante para ti ser la esposa de un varón de la lana, celebrar grandes fiestas, ser rica? James intentaba que sus palabras sonaran iracundas, pero las expresaba de una forma más bien amarga. El cansancio se apoderó de repente de Wynneira. James, no nos peleemos. Ya sabes que todo eso no significa nada para mí. Pero he dado mi palabra. Soy la esposa de un varón de la lana. Pero también la mantendría si fuera la esposa de un mendigo. Has roto tu promesa cuando te has ido a la cama conmigo. Protestó James. Ya has traicionado a tu marido. Wynneira dio un paso atrás. Nunca he compartido una cama contigo, James Mackenzie, respondió. Lo sabes perfectamente. Nunca te hubiera recibido en casa, eso. Eso. Hubiera. En cualquier caso ha sido totalmente distinto. ¿Y qué es lo que ha sido? Por favor, Wynneira. No me digas que solo me has utilizado como un animal de cría. Wynne únicamente quería poner punto final a esa conversación. Ya no podía soportar más tiempo la mirada suplicante de él. Te lo consulté, James, dijo con dulzura. Estabas de acuerdo. Sin condiciones. Y no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que es correcto. Soy una Silcam, James, no puedo evadirme de mis responsabilidades. Lo entiendas o no lo entiendas. En cualquier caso, es inamovible. A partir de ahora. Wynneira. ¿Qué pasa? ¿No tenías que estar conmigo hace un cuarto de hora? Wynne y James se separaron cuando Lucas entró en el establo. Solo raras veces se dejaba ver de forma voluntaria por ahí, pero el día anterior Wynne le había prometido que a partir de entonces por fin posaría como modelo para un retrato al óleo. En realidad lo hacía sobre todo porque él le daba pena, pues Gerlat había vuelto a ponerle de vuelta y media y Wynne sabía que bastaba una sola palabra para acabar con todo ese tormento. Pero no podía hablar de su embarazo sin antes haber informado a James. Así que se le había ocurrido otra idea para consolar a Lucas. Y además en los meses siguientes tendría tiempo suficiente y tranquilidad para estarse quieta en una silla. Ya voy, Lucas. Solo tenía un pequeño problema y el señor Mackenzie ya lo ha solventado. Muchas gracias, señor James. Wynneira esperaba no tener un aspecto demasiado sufocado y excitado, pero consiguió hablar con calma y sonreír con candidez a James. Si James también hubiera mantenido sus sentimientos bajo control tan bien como ella. Sin embargo, su expresión herida y desesperada partió el corazón de la joven. Lucas, por fortuna, no se percató de nada. Ante sus ojos no veía más que el retrato de Wynneira que iba a iniciar en ese instante. Por la noche, ella informó a Lucas y Gerald de su embarazo. Gerald Warden no cabía en sí de alegría. Lucas cumplió con sus labores de gentleman asegurando a su esposa que estaba sumamente contento y besándola con decoro en la mejilla. Unos días más tarde compró en Chris Church una joya, un valioso collar de perlas. Lucas se lo dio a Wynneira en señal de reconocimiento y estima. Gerald cabalgó a Haldon para festejar que al final sería abuelo e invitó a todo el bar durante una noche, excepto a Howard O'Keefe, quien por suerte fue lo bastante sensato para dejarle el campo libre. Helen se enteró a través de su marido del embarazo de su amiga, cuyo anuncio en público encontró algo más que lamentable. ¿Crees que para mí no es lamentable? Preguntó Wynne cuando, dos días más tarde, visitó a su amiga y verificó que ya sabía la novedad. Pero él es así. Justo lo contrario de Lucas. Nadie diría que son padre e hijo. Se mordió a los labios en cuanto hubo pronunciado estas palabras. Helen sonrió. Mientras tú estés convencida de ello. Dijo de forma ambigua. Wynne le devolvió la sonrisa. Sea como fuere, hasta aquí hemos llegado. Debes explicarme con todo detalle cómo me sentiré en los próximos meses para que no cometa ningún error. Y tendré que hacer ropa de ganchillo para el bebé. ¿Crees que en nueve meses aprenderé? 11. El embarazo de Wynneida transcurrió sin ningún incidente. Incluso las conocidas náuseas de los primeros tres meses fueron clementes y no se produjeron. Así que tampoco se tomó en serio las advertencias de su madre, quien prácticamente desde que había contraído matrimonio le había estado suplicando que dejara de montar a caballo. En lugar de eso, Wynne iba cada día que hacía bueno a ver a Helen o a la señora Kangler. Para evitar con ello a James Mackenzie. Al principio le dolía cada mirada que le lanzaba y siempre que era posible ambos procuraban no cruzarse. Pero si el encuentro era inevitable, ambos apartaban la vista turbados, esforzándose por no ver el dolor y la aflicción en los ojos del otro. Así que Wynne pasaba mucho tiempo con Helen y el pequeño Rubén. Aprendió a ponerle los pañales y a cantarle canciones de cuna mientras Helen hacía chaquetitas de punta de bebé para Wynneida. Pero ninguna que sea de color rosa. Dijo Wynne horrorizada cuando Helen empezó un pelele de colores para aprovechar los restos de lana. Será un niño. ¿Cómo lo sabes? Contestó Helen. También sería bonito que tuvieras una niña. Wynneida se horrorizaba ante la idea de no poder dar el deseado heredero varón. Por sí misma nunca se habría preocupado por un niño. Era hora que cuidaba de Rubén y que cada día se percataba de que el pequeño también tenía ideas claras de lo que quería y no quería, cuando tomó clara conciencia de que no llevaba en su interior sol o al heredero de Keyword Station. Lo que crecía dentro de su vientre era un pequeño ser humano, con su personalidad particular, susceptible a sí mismo de ser mujer, y al que había ya condenado a vivir con una mentira. Cuando Wynneida daba vueltas a este pensamiento, sentía que le remordía la conciencia, pues su hijo nunca conocería a su auténtico padre. Así que apartaba de sí esas reflexiones y ayudaba a Helen en sus casi interminables tareas domésticas, Wynneida sabía ordenar, y en la escuela de niños maoríes, que iba creciendo. Helen daba clases ahora a dos grupos y Wynne descubrió admirada entre ellos a tres de los críos desnudos que chapoteaban en el lago de Keyword Station. Los hijos del jefe y su hermano, explicó Helen. Sus padres quieren que aprendan algo, por eso han enviado a los niños a casa de unos parientes del poblado vecino. Un sacrificio bastante grande. Una exigencia para los niños. Cuando añoran su casa vuelven a ella, a pie. Y el pequeño siempre está añorado. Señaló a un jovencito guapo y con cabellos negros endulados. Wynneida recordó los comentarios de James respecto a los maoríes y que los niños demasiado listos podían convertirse en un peligro para los blancos. Helen se encogió de hombros cuando Wynne se lo contó. Si yo no les enseño, lo hará otro. Y si esta generación no aprende, lo hará la próxima. Además, es imposible negarle a un ser humano la educación. Bueno, no te emociones. Wynneida alzó la mano apaciguadora. Soy la última persona que te lo impedirá. Pero tampoco estaría bien que estallara una guerra. Ah, los maoríes son pacíficos. Helen rechazó con un gesto tal idea. Quieren aprender de nosotros. Creo que han observado que la civilización hace la vida más fácil. Además, aquí las cosas funcionan, de todos modos, de una manera distinta como se desarrollan en otras colonias. Los maoríes no son indígenas. Ellos mismos son inmigrantes. ¿En serio? Wynneida se sorprendió. Nunca lo había oído decir. Sí. Claro que están aquí desde hace mucho, muchísimo antes que nosotros, prosiguió Helen. Pero no desde tiempos inmemoriales. Es decir, llegaron aquí a principios del siglo XIV más o menos. Con siete canoas dobles, eso lo saben con exactitud. Cada familia puede remontarse a sus orígenes por haber ocupado una de esas canoas. En lo que iba de tiempo, Helen hablaba bien el maorí y escuchaba con atención las historias de Mataorúa, que cada vez entendía mejor. ¿Entonces la tierra no les pertenece? Preguntó esperanzada Wynneida. Helen puso los ojos en blanco. Si las cosas se ponen realmente mal, es probable que ambas partes reivindiquen el derecho del descubridor. Esperemos que lleguen a un acuerdo de forma pacífica. Bien, y mientras tanto yo les enseño a sumar tanto si a mi esposo o a tu señor Gerald les parece bien como si no. Aparte de la fría relación entre Wynneida y James, el ambiente que reinaba en Keyword Station en esos tiempos era estupendo. La perspectiva de tener un nieto había reanimado a Gerald. Volvía a estar más pendiente de la granja, vendía más carneros a otros criadores de cañado y así ganaba mucho dinero. Desmotó otras superficies para ganar más pastizal. Al calcular qué ríos se podían emplear para el transporte y qué maderas tenían valor, incluso Lucas hizo aportaciones útiles. Se quejaba de la pérdida de los bosques, pero no protestaba con suficiente energía pues, a fin de cuentas, estaba contento de que Gerald hubiese dejado de burlarse de él. Nunca planteó la pregunta de cómo había aparecido el niño. Tal vez esperaba que fuera cosa del azar o simplemente no quería saberlo. De todos modos, no había tanta vida en pareja como para que se propiciase una conversación tan desagradable. Lucas suspendió sus visitas nocturnas tan pronto como Wynneida reveló su embarazo. Así que en realidad sus intentos nunca le habían proporcionado placer. Sin embargo, disfrutaba retratando a su bonita esposa. Wynneida posaba dócilmente para el retrato al óleo y ni siquiera Gerald criticaba esta ocupación. Como madre de las generaciones venideras, el retrato de Wynneida merecía un lugar de honor junto al cuadro de su esposa Bárbara. Todos encontraron el óleo concluido muy bien logrado. Lucas, por su parte, no estaba del todo satisfecho. Pensaba que no había sabido plasmar a la perfección la enigmática expresión de Wynneida y tampoco le parecía óptima la forma de incidir de la luz. No obstante, todas las visitas elogiaron vivamente el cuadro. Lord Branigan llegó incluso a pedirle a Lucas que pintara un retrato de su esposa. Wynneida sabía que en Inglaterra se hubiera pagado una buena cantidad por ese trabajo, pero Lucas, naturalmente, habría calificado de denigrante pedir un penique a sus vecinos y amigos. Wynne no veía la diferencia entre vender un cuadro y una oveja o un caballo, pero no discutió al respecto y observó aliviada que tampoco Gerald censuraba la falta de espíritu comercial de su hijo. Por el contrario, parecía estar por primera vez casi orgulloso de su vástago. En la casa reinaban una alegría y una armonía sin reservas. Cuando el nacimiento se fue acercando, Gerald buscó un médico para Wynneida, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que ello habría significado dejar Chris Church sin especialista durante semanas. Wynne tampoco encontraba tan malo tener que prescindir de un médico. Después de haber visto a Mataorua trabajando, estaba dispuesta a confiar en una comadrona maori. Pero Gerald calificó eso de inadmisible y Lucas defendió la misma opinión, incluso con más determinación. No se trata de que te atienda una salvaje cualquiera. Eres una lady y debes ser atendida con las atenciones que corresponden a tu rango social. Todo en sí es, sin más, un riesgo que corres. Deberías dar a luz en Chris Church. Una vez más esto llevó a Gerald a ponerse en pie de guerra. El heredero de Keyward Station, declaró, vendría al mundo en la granja y en ningún otro lugar. Al final, Wynneida le confesó el problema a la señora Candler, aunque temía que le fuera a ofrecer después a Dorothy. La mujer del tendero lo hizo de inmediato, pero aportó una solución todavía mejor. La comadrona de Haldon tiene una hija que suele ayudarla. Por lo que yo sé, ya ha asistido sola a algunos partos. Pregúntele tan solo si estaría dispuesta a quedarse un par de días en Keyward Station. Francine Hayward, la hija de la comadrona, era una joven de 20 años espabilada y optimista. Tenía un abundante cabello rubio, una cara alegre de nariz respingona y unos llamativos ojos de color verde claro. Con Wynneida se entendió estupendamente a la primera. A fin de cuentas, las dos eran de la misma edad y, después de las dos primeras tazas de té, Francine le confesó a Wynneida su amor secreto por el hijo mayor de los Candler y Wynne le contó que de joven había soñado con indios y cowboys. En una de las novelas una mujer tiene un hijo mientras los pieles rojas han rodeado la casa. Y está sola con su marido y su hija. Tampoco lo encuentro tan romántico, dijo Francine. Al contrario, sería una pesadilla para mí. Imagínate que el hombre tenga que andar corriendo del tiroteo a los pañales al tiempo que alterna un, empuja, cariño, con un, ya te tengo, maldito, maldito piel roja. Wynneida se echó a reír. Algo así jamás acudiría a los labios de mi marido en presencia de una lady. Probablemente diría. Discúlpame un momento, cariño mío, debo eliminar raudamente a uno de esos salvajes. Francine estalló en carcajadas. Puesto que la madre también estaba de acuerdo con el trato, Francine montó a la espalda de Wynneida esa misma tarde y ambas se encaminaron hacia Keyward Station. Se sentó cómoda y sin temor sobre la grupa reluciente de Aigreen. Escuchó impaciente la reprimenda de Lucas. ¡Qué peligro, ir las dos a caballo! Podríamos haber ido a buscar a la joven dama. Francine ocupó maravillada una de las habitaciones nobles de invitados. En los días siguientes disfrutó del lujo de no tener nada que hacer salvo acompañar a Wynneida hasta el nacimiento del príncipe de la corona. Mientras, ésta embellecía solicita las labores de punto y ganchillo ya listas, bordando coronitas doradas. Eres de la nobleza, respondía cuando Wynneida decía que lo encontraba lamentable. El bebé seguro que está en algún lugar de la lista de los sucesores al trono británico. Wynneida esperaba que Gerald no lo oyera. Creía que el orgulloso abuelo era capaz sin lugar a dudas de atentar contra la vida de la reina y de sus descendientes. Por el momento, Gerald se limitó a incluir la coronita en la marca de fuego de Keyward Station. Hacía poco que había comprado un par de bueyes y necesitaba una marca registrada. Lucas dibujó, siguiendo las indicaciones de Gerald, un blasón en el que se unían la coronita de Wynneida y un escudo con el que Gerald se remitía al nombre Warden, Guardian. Francine era divertida y siempre estaba de buen humor. Su compañía le sentó bien a Wynneida y permitió que no asomara ningún temor al parto. En lugar de eso, Wynne sintió más bien un ataque de celos. Francine se había olvidado sin demora del joven Candler y no dejaba de poner a James Mackenzie por las nubes. Estoy segura de que le interesó, decía emocionada. Cada vez que me ve me pregunta por mi trabajo y por cómo te va. Es tan dulce. Y es evidente que busca temas de conversación que me incumben. ¿Por qué iba a interesarse si no por cuando vas a dar a luz al bebé? A Wynneida se le ocurrieron algunas razones y encontró bastante arriesgado por parte de James que mostrara su interés con tanta claridad. Pero sobre todo suspiraba por él y por su consoladora cercanía. Le hubiera gustado sentir su mano sobre el vientre y compartir la alegría arrebatadora de notar los movimientos del pequeño en su barriga. Cuando el niño se ponía a dar pataditas pensaba en la expresión de alegría de James al ver al recién nacido Rubén y recordaba una escena en la caballeriza, cuando Aigreen estaba a punto de parir. ¿Siente al potro, Miss Wynne? Le había dicho resplandeciente. Se mueve. Ahora tiene que hablar con él, Miss Wynne. Así ya reconocerá su voz cuando llegue al mundo. Ahora hablaba con su bebé, cuyo nido había preparado con tanta perfección. La cuna junto a su cama, una cunita de ensueño de seda azul y amarillo oro que Kiri había colocado siguiendo las indicaciones de Lucas. Incluso ya tenía puesto el nombre. Paul Gerald Terrence Warden. Paul por el padre de Gerald. Al próximo hijo le podremos poner el nombre de tu abuelo, Wynneira, concedió Gerald con generosidad. Pero al principio quiero establecer una tradición determinada. En el fondo, a Wynneira le daba igual el nombre. Ahora cada día le pesaba más el niño, ya era hora de que llegara al mundo. Se sorprendió contando los días y comparándolos con sus aventuras del año anterior. Si viene hoy, fue concebido junto al lago. Si espera hasta la semana próxima, será un niño de la niebla. Un pequeño guerrero creado en el círculo de piedras. Wynneira recordaba cada matiz de las caricias de James y a veces lloraba de añoranza al ir a dormir. Los dolores comenzaron un día a finales de noviembre, un día que se correspondía al mes de junio en la lejana Inglaterra. Después de la lluvia caída en las últimas semanas, esa mañana el sol resplandecía, las rosas del jardín florecían y todas las flores de colores de primavera, que a Wynneira le gustaban mucho más, brillaban en todo su esplendor. ¡Qué bonito es! exclamaba entusiasmada Francine, que había puesto la mesa de desayuno para su protegida en la ventana del mirador de los aposentos de Wynneira. Debo convencer urgentemente a mi madre de que plante un par de flores, en nuestro jardín solo crecen las verduras. Pero siempre sale una mata de rata. Wynneira estaba a punto de replicar que justo al llegar a Nueva Zelanda se había enamorado de uno de esos arbustos con su suntuosa abundancia de flores rojas, cuando notó el dolor. Justo después expulsó el líquido amniótico. Wynneira no tuvo un parto fácil. Estaba muy sana y tenía muy bien desarrollada la musculatura del abdomen. En contra de lo que aseguraba su madre, el montar tanto a caballo no había provocado un aborto, sino que había dificultado al niño el paso por la pelvis. Sin embargo, Francine no dejó de asegurarle que todo estaba en orden y el niño perfectamente situado, aunque no pudo evitar con ello que Wynneira gritara, e incluso soltara improperios. Lucas no la oía. Por fortuna, al menos ahí no lloraba nadie. Wynne no sabía si habría soportado el gimoteo de Dorothy. Kiri, que ayudaba a Francine, se mantenía serena. Niño sano. Decir mata orúa. Siempre tener razón. Antes del alumbramiento, por el contrario, era un infierno. Gerald, que al principio había estado tenso, luego preocupado, al final del día le gritaba a todo el que se le acercaba. Se emborrachó hasta perder el sentido. Las últimas horas del alumbramiento se quedó dormido en su butaca del salón. Lucas se preocupó y bebió en la justa medida, a su estilo. También él dormitó al final, pero tenía un sueño ligero. En cuanto algo se movía en el pasillo que llevaba a los aposentos de Wynneira, levantaba la cabeza y, durante la segunda mitad de la noche, Kiri tuvo que darle el parte del último estado de las cosas en varias ocasiones. El señor Lucas tan atento. Le comunicó a Wynneira. James Mackenzie, por el contrario, no durmió. Pasó el día con una tensión terrible y por la noche decidió apostarse en el jardín, delante de la ventana de Wynneira. Así que era el único que oía sus gritos. Impotente, con los puños cerrados y lágrimas en los ojos, esperaba. Nadie le dijo si todo iba bien y con cada lágrima temía por la vida de Wynne. Al final, un ser peludo y suave se acercó a él. Otro más relegado al olvido. Francine había expulsado sin piedad a Cleo de la habitación de Wynne, y ni Lucas ni Gerald se habían ocupado de ella. Ahora gimoteaba al oír los gritos de su ama. «Lo siento, Wynne, lo siento mucho», susurraba James contra el sedoso pelaje de Cleo. Cuando por fin ambos oyeron otro sonido más bajo, pero más potente y bastante más rebelde, James abrazó a la perra. El recién nacido saludaba los primeros rayos de sol de un nuevo día. Y Wynne le acompañaba con un último grito lleno de dolor. James lloró de alivio sobre el suave pelaje de Cleo. Lucas enseguida se despertó cuando Kiri apareció con el niño en los brazos en lo alto de las escaleras. Parecía la estrella de un espectáculo de variedades con plena conciencia de su importancia. Lucas le preguntó directamente por qué Francine misma no le presentaba al bebé, pero todo el rostro de Kiri resplandecía por lo que se podía deducir claramente que tanto la madre como el bebé se encontraban bien. «¿Todo en orden?», preguntó él de todos modos como era obligatorio, y se puso en pie para acercarse a la joven. También Gerald se espabiló. «¿Ya ha llegado?», preguntó. «¿Todo ha ido bien?». «Sí, señor Gerald». Contestó alegremente Kiri. «Un bebé precioso. Precioso. Pelo rojo como madre. Una persona impulsiva», dijo Gerald riendo. «El primer guarden pelirrojo». «Yo creo no ser, él», le informó Kiri. «Es, la. Es niña, señor Gerald. Una niña preciosa». Francine sugirió que llamaran a la niña Paulette, pero Gerald se negó. Paul debía ser conservado para su heredero varón. Lucas, como buen gentleman, apareció junto a la cama de su esposa una hora después del alumbramiento con una rosa roja del jardín y le dijo en un tono cometido que encontraba a la niña arrebatadora. Gwineira sólo asintió. ¿De qué otro modo que no fuera arrebatadora podía encontrarse a esa pequeña criatura que sostenía ahora orgullosa en los brazos? No se hartaba de mirar los diminutos déditos, la naricilla y las largas y rojas pestañas que rodeaban los grandes ojos azules. La pequeña también tenía mucho pelo ya. Sin lugar a dudas, una pelirroja como su madre. Gwineira acariciaba a su bebé y la pequeñita la cogía del dedo. Sorprendentemente fuerte. Llevaría las riendas con firmeza. Gwine no tardaría en enseñarle a montar a caballo. Lucas propuso el nombre de Rose e hizo enviar un enorme ramo de rosas rojas y blancas a la habitación de Gwineira, que pronto impregnaron el ambiente con su fascinante perfume. Pocas veces he visto florecer las rosas de forma tan cautivadora como hoy, querida mía. Es como si el jardín se hubiera engalanado especialmente para recibir a nuestra hija. Francine le había puesto el bebé en los brazos y él la sostenía con bastante torpeza, como si no supiera qué hacer con él. Repetía las palabras, nuestra hija, de forma natural. No parecía pues albergar ninguna sospecha. Gwineira, que pensaba en el jardín de rosas de Dayan, le contestó. Es mucho más bonita que una rosa. Es la más bonita del mundo. Le volvió a coger la niña. Era una tontería, pero tenía una pizca de celos. Entonces tendrás que pensarte tú misma un nombre, cariño mío, dijo Lucas indulgente. Estoy seguro de que encontrarás uno apropiado. Pero ahora debo dejarlos solas, tengo que ocuparme de padre. Todavía no ha encajado que no sea un niño. Hasta pasadas unas horas, Gerald no pudo reponerse e ir a visitar a Gwineira y su hija. La felicitó sin gran entusiasmo y contempló al bebé. Solo cuando la diminuta mano tomó posesión de su dedo y al hacerlo parpadeó, esbozó el hombre una sonrisa. Bueno, al menos lo tiene todo, gruñó de mala gana. Esperemos que el próximo sea niño. Ahora ya sabéis cómo se hace. Cuando Warden cerró la puerta tras de sí, Cleo se coló dentro de la habitación. Satisfecha de haberlo por fin conseguido, se acercó a la cama de Gwineira y apoyó las patas delanteras sobre la colcha, mostrando su sonrisa de coli. ¿Dónde te habías escondido? Preguntó Gwine encantada mientras la acariciaba. Mira, voy a presentarte a alguien. Para horror de Francine permitió que la perra olfateara al bebé. Entonces le llamó la atención un pequeño ramo de flores de primavera que alguien había atado al collar de Cleo. ¡Qué original! Observó Francine cuando Gwine desató con cuidado el ramito. ¿Quién podrá ser? ¿Uno de los hombres? Gwineira se lo podría haber revelado. No dijo nada pero su corazón estaba inundado de alegría. Él también sabía que su hija había nacido y, naturalmente, había escogido flores silvestres de colores en lugar de cortar rosas. El bebé estornudó cuando las flores le acariciaron la naricita. Gwineira río. La llamaré Floret. Algo así como el odio. Llanuras de Canterbury, Costa Oeste. 1858-1860. 1. George Greenwood se había quedado sin aliento tras el ascenso por el Breedle Path. Bebió lentamente la cerveza de jengibre que se podía adquirir en el punto más alto del trayecto entre la Edelton y Chris Church y disfrutó de la vista sobre la ciudad y las llanuras de Canterbury. Así pues ese era el país en que vivía Helen. Por eso había abandonado Inglaterra. George tuvo que reconocer que era una tierra hermosa. Chris Church, la ciudad, junto a la cual debía encontrarse su granja, parecía una comunidad floreciente. En calidad de primer asentamiento de Nueva Zelanda había adquirido el último año el título de municipio y ya era también sede episcopal. George recordó la última carta de Helen en la que informaba, con cierta alegría por el mal ajeno, de que las aspiraciones del antipático reverendo Baldwin no se hubieran visto colmadas. El arzobispo de Canterbury había asignado el obispado a un sacerdote llamado Henry Chitty Harper quien, por esa razón, había dejado su país natal. Tenía familia y parecía haber sido una persona querida en su anterior parroquia. Helen no se había explayado más acerca de su personalidad, lo que a George le sorprendió bastante. A fin de cuentas, ya debía de hacer bastante tiempo que conocía a ese hombre a través de todas las actividades religiosas en las que participaba y siempre describía. Helen Davenportokif se había unido al círculo de damas que estudiaba la Biblia y se entregaba al trabajo con los niños indígenas. George esperaba que esto no la hubiera vuelto ni tan beata ni tan vanidosa como su propia madre. No obstante, era incapaz de imaginarse a Helen con un vestido de seda en una reunión del comité y las cartas de su antigua institutriz aludían más bien a un contacto personal con los niños y sus madres. ¿Podía realmente imaginarse todavía a Helen? Habían pasado muchos años y él había experimentado un sinfín de vivencias. La universidad, sus viajes por Europa, la India y Australia. En el fondo todo eso debería de haber bastado para borrar de su memoria la imagen de una mujer mucho mayor que él, con un cabello castaño y brillante y ojos claros y grises. Pero George todavía la tenía en esos momentos ante sí, como si ella se hubiera marchado ayer. El rostro fino, el peinado sobrio, el porte erguido incluso cuando él sabía que estaba cansada. George recordaba su cólera velada y la impaciencia a duras penas contenida en el trato con su madre y su hermano William, pero también su sonrisa disimulada cuando él conseguía atravesar con alguna insolencia la coraza de su control personal. En aquel entonces leía cualquier emoción en sus ojos, detrás de la expresión sosegada y tranquila que mostraba al resto de su entorno. Un fuego que ardía bajo aguas tranquilas para inflamarse tras la lectura de un anuncio delirante del otro extremo del mundo. ¿Amaría realmente a ese Howard O'Keefe? En sus cartas se refería con gran respeto a su esposo, quien invertía todas sus fuerzas en mejorar su propiedad y en administrarla de forma beneficiosa. Sin embargo, George sabía, leyendo entre líneas, que el hombre no siempre conseguía esos propósitos. A esas alturas, George Greenwood ya llevaba trabajando el tiempo suficiente en el negocio de su padre como para saber que casi todos los primeros colonos de Nueva Zelanda se habían hecho ricos. Tanto daba si se habían concentrado en la pesca, el comercio o la cría de ganado. La empresa florecía. Quien no empezaba con una torpeza total obtenía beneficios, por ejemplo, Gerald Warden en Keyword Station. Visitar al mayor productor de lana de la isla sur ocupaba uno de los primeros lugares en la lista de actividades que llevaban al hijo de Robert Greenwood a Chris Church. Los Greenwood tenían la intención de abrir ahí una sucursal de su compañía internacional. El comercio de la lana con Nueva Zelanda crecía en interés, y más cuando los barcos de vapor pronto cubrirían la ruta entre Inglaterra y las islas. El mismo George acababa de llegar en un barco impulsado por las tradicionales velas además de por una máquina de vapor. Tales ingenios libraban a los navios de los humores del viento cuando había calma chicha, y la travesía duraba apenas ocho semanas. Breedlepat había perdido ahora parte del horror con que Helen lo había descrito en su primera carta a George. Había mejorado hasta el punto en que era posible recorrerlo en carruaje y George habría podido ahorrarse el fatigoso trayecto a pie. No obstante, tras el largo viaje en barco, el joven ansiaba moverse y de alguna manera lo estimulaba pasar por las mismas experiencias que Helen había vivido al llegar. Desde que se había licenciado, George estaba obsesionado con la idea de Nueva Zelanda. Incluso cuando dejaba de recibir por largo tiempo las cartas de Helen, se empapaba de cualquier información disponible acerca del país para sentirse más cerca de ella. Acometió entonces, descansado, el descenso. Tal vez viera a Helen al mismo día siguiente. Si conseguía alquilar un caballo y la granja se hallaba tan cerca de la ciudad como hacían sospechar las cartas de Helen, nada se oponía a una pequeña visita de cortesía. De todos modos, pronto se pondría en camino a Keyward Station, que se encontraba en las cercanías de la casa de Helen. A fin de cuentas era amiga de la señora de la granja, Winneida Warden. Las fincas sólo deberían de estar separadas por un breve viaje en carro. George dejó a sus espaldas el transbordador que cruzaba el río Avon, así como los últimos kilómetros hasta llegar a Christchurch y se instaló en el hotel del lugar. Modesto pero limpio. Y, por supuesto, su director sabía quiénes eran los Warden. Naturalmente, el señor Gerald y el señor Lucas siempre se detienen aquí cuando tienen asuntos que resolver en Christchurch. Unos señores muy cultivados, sobre todo el señor Lucas y su encantadora esposa. La señora Warden manda confeccionar su ropa en Christchurch, por eso la vemos dos o tres veces al año. El hotelero, por el contrario, nada sabía de Howard y Helen O'Keefe. Ni se habían alojado ahí ni los había conocido en la parroquia. Pero eso no es posible, si son vecinos de los Warden, explicó el hotelero. Entonces es que pertenecen a Haldon y hace poco que también hay iglesia allí. Venir cada domingo aquí representaría un trayecto demasiado largo. George recibió tal información sorprendido y preguntó por alguna cuadra que alquilara caballos. Fuera como fuese, al día siguiente haría en primer lugar una visita a la Unión Benig de Australia, la primera filial bancaria de Christchurch. El director del banco se comportó con suma cortesía y se alegró de conocer los planes de Greenwood en Christchurch. Hable con Peter Brewster, le aconsejó. Hasta ahora es él quien se ocupa del comercio lanar de la región. Pero por lo que he oído decir, se siente atraído por Queenstown. La fiebre del oro, ya sabe. Si bien no será el mismo Brewster quien se parta el espinazo buscándolo, sino que más bien tendrá el propósito de comerciar con el preciado metal. George frunció el ceño. ¿Lo considera tan lucrativo como la lana? El banquero se encogió de hombros. Si quiere saber mi opinión, la lana crece todos los años. Pero nadie sabe cuánto oro hay en la tierra ahí en Otago. No obstante, Brewster es joven y emprendedor. Además tiene motivos de carácter familiar. La esposa procede de allí, es maori y ha heredado un montón de tierras. En cualquier caso no creo que se enoje si se hace usted cargo de sus clientes. Eso le simplificaría mucho la creación de su negocio. George estaba totalmente de acuerdo con él y le dio las gracias por sus indicaciones. Aprovechó, asimismo, la oportunidad para informarse de paso sobre los Warden y los O'Keefe. Sobre los Warden, el director, como era obvio, se deshizo en alabanzas. El viejo Warden es un zorro, pero entiende de la cría de ovejas. El hijo es más bien un artista, al que no le interesa la granja. Por eso el viejo espera, en vano hasta el momento, la llegada de un nieto que se implique más en el negocio. La nuera es una belleza, lástima que, al parecer, tenga dificultades para concebir hijos. Por ahora, en casi seis años de matrimonio, solo ha dado a luz una niña. De todos modos, todavía son jóvenes, hay esperanzas. Y bueno, los O'Keefe. El director de banco elegía las palabras. ¿Qué debo decir? Secreto bancario, usted ya me entiende. En efecto, George entendía. Howard O'Keefe no era un cliente que disfrutara de gran estima. Probablemente tuviera deudas. Y las granjas estaban a dos días a caballo de Chris Church, Helen había mentido, pues, en sus cartas acerca de la vida en la ciudad, o al menos había exagerado mucho. Haldon, la siguiente mayor colonia situada junto a Keywords Station, apenas si era un pueblo. ¿Qué es lo que estaría ocultando y por qué? ¿Acaso se avergonzaba de su forma de vida? ¿Sería posible que no se alegrara de la visita de una persona de ultramar? Pero él tenía que ir a su encuentro. Por todos los demonios, había recorrido dieciocho mil millas para verla. Peter Brewster era un hombre sociable y enseguida invitó a George a comer en su casa al día siguiente. Esto obligaba al recién llegado a postergar sus planes, pero le pareció imprescindible aceptar. De hecho, el encuentro transcurrió en perfecta armonía. La hermosísima esposa de Brewster sirvió una comida al estilo tradicional maori con pescado fresco de ley boni y unos boniatos exquisitamente condimentados. Sus hijos acosaron al invitado con preguntas sobre la Good Old England, y Peter conocía, naturalmente, tanto a los Warden como a los O'Keefe. Pero no se le ocurra preguntar al uno acerca del otro, le advirtió riendo, son como perro y gato, y eso que una vez fueron socios. Keyward Station les perteneció a ambos tiempo atrás y el nombre procede de la unión de Keyward. Pero los dos eran jugadores y Howard perdió su parte en el juego. No se sabe con exactitud qué sucedió, pero ambos siguen llevando mal ese asunto. Se entiende por la parte de O'Keefe, observó George. Pero el ganador no debería guardar rencor. Lo dicho, no sé nada con exactitud. Y al final también alcanzó para que Howard tuviera una granja. Pero a él le falta el know-how. Este año ha perdido prácticamente todos los correros. Los condujo muy pronto a los pastizales de montaña, antes de las últimas tormentas. Siempre se muere un par en la montaña si el invierno arremete de nuevo. Pero subir los rebaños a comienzos de octubre. Clama al cielo. George recordó que octubre correspondía a Llamarzo, y también en las tierras altas galesas hacía un frío considerable. ¿Por qué actúa así? Preguntó sin entender. Aunque en realidad se planteaba por qué Helen permitía que su esposo hiciera tal tontería. De hecho, ella nunca se había interesado por el mundo rural, pero tratándose de su supervivencia económica debería de haberse ocupado de ello. Ah, es un círculo vicioso, suspirió Brewster, ofreciéndole un cigarro. O bien la granja es demasiado pequeña o el terreno demasiado pobre para una cantidad tan grande de animales. Pero una menor cantidad no da lo suficiente para vivir, así que se aumenta para ver si hay suerte. En los años buenos la hierba es suficiente, pero en los malos se agota el forraje para el invierno. Hay que comprarlo. Y para ello, una vez más, no hay dinero suficiente. O bien se lleva a los animales a la montaña con la esperanza de que no vuelva a nevar. Pero hablemos de algo más alegre. Usted está interesado en que le ceda a mis clientes. De acuerdo, con gusto se los presentaré a todos. Seguro que nos pondremos de acuerdo en el traspaso. ¿Estaría usted también interesado eventualmente en nuestra agencia? ¿Despachos y almacenes en Chris Church y Littleton? ¿Puedo alquilarle la casa y garantizarle el derecho a compra? ¿O podemos asociarnos y conservo una parte del negocio como socio sin voz? ¿Esto me protegería en caso de que disminuyera enseguida la fiebre del oro? Los hombres pasaron la tarde revisando los bienes raíces y George quedó impresionado por la empresa de Brewster. Al final acordaron tratar las condiciones precisas para la cesión después de la excursión de George a las llanuras de Canterbury. Este se despidió con buen ánimo de su socio y escribió de inmediato una carta a su padre. Greenwood Enterprise nunca había llegado a crear un fideicomiso en un nuevo país con tanta rapidez y facilidad. Ahora lo único que se planteaba era la cuestión sobre cómo dar con un administrador capacitado. El mismo Brewster hubiera sido el ideal, pero quería marcharse. Por lo pronto, George dejó a un lado tal reflexión. Al día siguiente se marcharía tranquilamente a Haldon. Volvería a ver a Helen. ¿Otra vez visitas? Preguntó Winneida con desagrado. En realidad habría preferido aprovechar ese precioso día de primavera para visitar a Helen. Floret llevaba días quejándose de que quería ir a jugar con Rubén. Además, a la madre y la niña se les estaba agotando la lectura. A Floret le fascinaban los cuentos. Le encantaba que Helen se los leyera y ella misma ya hacía intentos de copiar las letras cuando asistía a las clases. Igual que su padre. Decía la gente de Haldon cuando Winneida volvía a pedir libros para leérselos a la pequeña. La señora Candler siempre encontraba similitudes físicas con Lucas que Winne no podía distinguir. A sus ojos, Floret no tenía prácticamente nada en común con Lucas. La niña era esbelta y pelirroja como Winne, pero el azul original del iris se había convertido a los pocos meses en un castaño claro con unos toques ambarinos. Los ojos de Fleur eran, a su manera, tan fascinantes como los de Winneida. El ámbar que había en ellos parecía resplandecer cuando se emocionaba y podía verdaderamente lanzar llamas si la niña montaba en cólera. Y eso sucedía deprisa, como su amante madre debía reconocer. Floret no era una niña tranquila y fácil de contentar como Rubén. Era vivaracha, muy exigente y se encoderizaba cuando no conseguía sus propósitos. Entonces juraba como un carretero, se ponía roja y, en caso extremo, escupía. Floret Tuarden, con casi cuatro años de edad, no era sin lugar a dudas una lady. A pesar de ello mantenía una buena relación con su padre. Lucas estaba entusiasmado con su temperamento y cedía con demasiada frecuencia a sus cambios de humor. No hacía ningún intento por educarla, sino que parecía clasificarla en el ámbito de objetos de investigación de sumo interés. Con el resultado de que Keyword Station ahora tenía dos habitantes cuya pasión era coleccionar huetas, dibujarlos y observarlos. Aún así, Fleur estaba interesada sobre todo en los saltos de esos bichos y encontraba que era una buena idea pintarlos de colores. Gwineida había desarrollado una habilidad notable para cazar a esos enormes insectos con ayuda de tarros de conservas. Pero ahora se preguntaba cómo debía explicar a la niña que no iban a emprender la salida prometida. Sí, otra vez un invitado. Grunía Gerald. Si Milleyri lo permite. Un comerciante de Londres. Ha pasado la noche en casa de los Beasley y llegará aquí por la tarde. Reginald Beasley ha sido tan amable que ha enviado un mensajero. Así podremos recibir al caballero de forma conveniente. Naturalmente, sólo si eso es del agrado de Milleyri. Gerald se levantó vacilante. Aunque todavía no era mediodía, parecía no estar sobrio desde la noche anterior. Cuanto más bebía, más malintencionados eran sus comentarios acerca de Gwineida. En los últimos meses ella se había convertido en su objeto de escarnio favorito, lo que sin duda residía en el hecho de que fuera invierno. En esa estación, Gerald se daba más cuenta de que su hijo se escondía en su estudio en lugar de ocuparse de la granja, y tropezaba más a menudo con Gwineida, quien permanecía más en casa a causa del tiempo lluvioso. En verano, cuando se esquilaban de nuevo las ovejas, nacían los corderos y se emprendían otras labores de la granja, Gerald volvía a concentrarse en Lucas mientras Gwineida emprendía oficialmente largos paseos a caballo y volaba en realidad a casa de Helen. Si bien Gwineida y Lucas ya conocían ese ciclo por los últimos años, no por ello les resultaba más llevadero. En realidad sólo había una posibilidad de romper el círculo vicioso. Gwineida tenía que darle a Gerald por fin el deseado heredero. Sin embargo, las energías de Lucas en este aspecto parecían más bien disminuir con los años. Era así de simple. Gwineida no le excitaba, por lo que ni pensar en engendrar a un segundo hijo. Y la creciente incapacidad de Lucas para compartir el lecho conyugal hacía imposible repetir el engaño de Fleur. Gwineida tampoco se hacía ilusiones a este respecto. James Mackenzie no volvería a aceptar un acuerdo para ello. Y ella tampoco volvería a conseguir separarse de él a continuación. Después del nacimiento de Floret, Gwineida había tardado meses en superar el dolor de la añoranza y la desesperación que la paralizaba cada vez que veía o tocaba a su amante. No siempre podía evitar esto último, pues hubiera parecido extraño que James dejara de tenderle la mano de repente para ayudarla a bajar del carro o que hubiera dejado de recogerle la silla una vez que ella hubiera llevado a Aigraine al establo. En cuanto sus dedos se rozaban se producía una explosión de amor y de reconocimiento que apagaba el continuo, nunca más, nunca más, que casi hacía estallar la cabeza de Gwineida. En algún momento, las cosas mejoraron. Gwine aprendió a controlarse y los recuerdos empalidecieron. Pero empezarlo todo de nuevo era inconcebible. ¿Y otro hombre? No, no lo conseguiría. Antes de James hubiera dado igual. Todos los hombres se parecían más o menos. Pero ahora. No quedaba ninguna esperanza. Si no sucedía un milagro, Gerald debería resignarse a que Fleur fuera su única nieta. A la misma Gwineida no le hubiera importado. Amaba a Floret y reconocía tanto su propio ser en ella como todo cuanto había amado en James Mackenzie. Fleur era aventurera y lista, tozuda y divertida. Entre los niños maoríes tenía bastantes compañeros de juegos, pues hablaba su lengua con fluidez. Pero a quien más quería era a Rubén, el hijo de Helen. El pequeño, un año mayor que ella, era su héroe y modelo. A su lado conseguía incluso quedarse quieta y en silencio durante la clase de Helen. Así que hoy no podría ser. Gwine suspiró y llamó a Kirit para que recogiera la mesa del desayuno. Cabía la probabilidad que a esta última no se le hubiera ocurrido. Hacía poco que se había casado y sólo tenía en mente a su marido. Gwine únicamente esperaba que les comunicara su embarazo. Y que Gerald explotara de nuevo. Después había que convencer a Kirit para que abrillantara la plata y hablar con Moana acerca de la cena. Algo concordero. Y un Yorkshire pudding tampoco estaría mal. Pero primero, Fleur. Floret no había permanecido inactiva mientras sus padres desayunaban. A fin de cuentas quería marcharse pronto, lo que significaba ensillar el caballo o aparejarlo. La mayoría de las veces Gwine iba se limitaba a sentar a su hija delante de ella a lomos de I-Grain, pero Lucas prefería que, sus damas, fueran en carruaje. Por esa razón había mandado llevar a Gwine un Docart, que ella manejaba excelentemente. El ligero carruaje de dos ruedas se adaptaba muy bien a todo tipo de terreno y I-Grain tiraba de él sin esfuerzo por los caminos complicados. Sin embargo, no era posible ir con él a campo traviesa ni tampoco saltar obstáculos. Así que no podía tomar el atajo del bosque. No era pues extraño que Gwine y Fleur prefiriesen montar sobre la gruta, así que Fleur tomó ese día también una decisión. ¿Puedes ensillar a I-Grain, señor James? Le preguntó a Mackenzie. ¿Con la silla de Amazona o con la otra, Miss Fleur? Respondió con gravedad James. Ya sabe lo que ha dicho su padre. Lucas consideraba en serio pedir que enviaran un pony desde Inglaterra para que la niña aprendiera a montar con corrección en la silla lateral. Gwine y la replicó que, de todos modos, para cuando el pony llegara, la niña ya habría crecido demasiado. Primero enseñaría a su hija en la silla de caballero con Madoc. El semental era muy dócil, pero el problema residía más bien en mantener el secreto. Con una silla para personas de verdad, contestó Fleur. James no pudo reprimir la risa. Una silla de verdad, muy bien, mi lady. ¿Irá usted sola de paseo a caballo? No, mamá vendrá enseguida. Pero le ha dicho a papá que todavía tiene que hacer de blanco del abuelo. ¿Disparará contra ella de verdad, señor James? No, si yo puedo evitarlo, pensó Mackenzie furioso. Nadie en la granja ignoraba cómo Geralda atormentaba a su nuera. Al contrario de Lucas, por el que los trabajadores sentían cierta rabia, Gwineira despertaba compasión. Y a veces los jóvenes se acercaban peligrosamente a la realidad cuando se burlaban de sus patrones. Solo con que Miss Gwine tuviera un hombre como Dios manda. Era el comentario general. Entonces el viejo ya hubiera sido diez veces abuelo. Con bastante frecuencia los tipos se ofrecían en broma como toros sementales, y se superaban en sugerencias sobre cómo satisfacer a un mismo tiempo a su bonita señora y al suegro de esta. James intentaba encajar esas bromas de mal gusto, aunque no siempre le resultaba fácil. Si al menos Lucas se hubiera esforzado por hacer algo útil en la granja. Pero no aprendía nada y cada año se volvía más reacio y desabrido cuando Geralt le obligaba a ocuparse de las cuadras o de los campos. Mientras ponía la silla a Igrane, siguió charlando un poco más con Fleur. Lo ocultaba bien, pero amaba a su hija y no conseguía tratarla como a una Warden. Ese torbellino pelirrojo era su hija, y a él no le importaba lo más mínimo que fuera, solo, una niña. Esperó pacientemente a que ella hubiera subido a una caja desde la que podía cepillar la cola de Igrane. Gwineira entró en las cuadras cuando James acababa de apretar la cincha y, como siempre, reaccionó de forma involuntaria a su mirada. Un destello en los ojos, un diminuto toque de rubor en el rostro. Luego de nuevo un férreo control. —¡Oh, James, ya ha ensillado el caballo! —preguntó Gwineira con un tono compungido. —Por desgracia no podré dar el paseo a caballo con Fleur, esperamos visita. James asintió. —¡Ah, sí, ese comerciante inglés! Yo mismo debería haber pensado en que eso le impediría salir. Se dispuso a desencillar la yegua. —¿No vamos a ir en caballo a la escuela? —preguntó Fleur ofendida. —¿Pero entonces me quedaré tonta, mamá? Era el nuevo argumento para ir, a ser posible cada día, a casa de Helen. Esta lo había utilizado con un niño maorial que le gustaba hacer novillos, y a Fleur se le había grabado en la memoria dicha observación. James y Gwine no tuvieron otro remedio que echarse a reír. —Es cierto que no podemos correr ese riesgo —intervino James con fingida seriedad. —Si usted lo permite, Miss Gwine, yo mismo la llevaré a la escuela. Gwine lo miró maravillada. —¿Tiene tiempo? —preguntó. Pensaba que quería controlar los corrales para las ovejas de cría. —Están en el camino, respondió James, y le hizo un guiño. De hecho, los corrales no se encontraban en el camino pavimentado que llevaba a Haldon, sino en el atajo secreto de Gwineira que pasaba por el monte. Es obvio que tenemos que ir a caballo. —Si engancho el carro, perderé tiempo. —Por favor, mamá. Suplicó Fleur. Y se preparó de inmediato para coger un berrinche si Gwine se atrevía a negarse. Por suerte, su madre no era difícil de convencer. De todos modos, sin la niña desilusionada y refunfuñando a su lado le resultaría más fácil realizar una tarea que ya de por sí le desagradaba. —De acuerdo, contestó. —Que te diviertas. Me gustaría ir con vosotros. Gwineira observó con envidia cómo James sacaba su vallax del establo y colocaba a Fleur en la parte delantera de la silla. La niña estaba bonita y erguida sentada a lomos del caballo y sus bucles rojos se balanceaban al compás de los pasos del animal. James también ocupó sin esfuerzo su sitio en la silla. Cuando ambos emprendieron la marcha, Gwyn se quedó un poco preocupada. Es que nadie salvo ella se percataba del parecido entre el hombre y la niña. Lucas Warden, el pintor y cultivado observador, siguió a los jinetes con la mirada desde su ventana. Contempló la figura solitaria de Gwineira en el patio y creyó leer sus pensamientos. Estaba contento en su mundo, pero a veces... a veces hubiera querido amar a esa mujer. 2. George Greenwood recibió una amable acogida en las llanuras de Canterbury. El nombre de Peter Brewster pronto le abrió las puertas de los granjeros pero era posible que también le habrían dado una bienvenida sin recomendación. Tenía la experiencia de los granjeros en Australia y África. Quien vivía tan aislado como esos colonos, se alegraba de recibir cualquier visita del mundo exterior. Por eso escuchó paciente las quejas de la señora Beasley sobre el personal de servicio, elogió las rosas de su jardín y dio un paseo por los prados a caballo con su esposo para admirar las ovejas. Los Beasley lo habían hecho todo para convertir su granja en un pedacito de Inglaterra y George no pudo evitar sonreír cuando la señora Beasley le contó sus constantes esfuerzos por desterrar los vomiatos de su cocina. Keyword Station era totalmente distinta, enseguida se percató de ello. La casa y el jardín ofrecían una curiosa mezcla de formas. Por una parte, alguien intentaba imitar al máximo posible la vida de la nobleza rural inglesa. Por otra, se percibía una reafirmación de la cultura maorí. En el jardín, por ejemplo, crecían juntos y en armonía los rata y las rosas. Bajo los cabajetres había bancos tallados del típico modo maorí, y el cobertizo de las herramientas estaba cubierto con hojas de palmera de necau, siguiendo la tradición indígena. La doncella que abrió la puerta a George llevaba dócilmente un uniforme de servicio, pero iba sin calzado, y el sirviente le saludó con un amistoso a Eremai, las palabras maoríes de, bienvenido. George recordó lo que había oído decir de los Warden. La joven señora procedía de una familia de la aristocracia inglesa y era obvio que tenía buen gusto, como demostraba el mobiliario del recibidor. De todos modos parecía más obstinada que la señora Bisley en practicar aquí la anglificación. ¿Cuántas veces dejaba una visita su tarjeta en la bandeja de plata que había sobre la delicada mesita? George se tomó la molestia, hecho que recompensó la sonrisa reluciente de la joven dama pelirroja que apareció justo en ese momento. Llevaba un elegante vestido de tarde de color beige con bordados del luminoso tono índigo de sus ojos. No obstante, su tezno se ajustaba a la palidez que estaba de moda entre las señoras londinenses. En lugar de eso, su rostro estaba algo bronceado y era evidente que no intentaba blanquear las pecas. Tampoco el elaborado peinado respondía a las normas establecidas, pues ya se le habían soltado un par de rizos. La dejaremos ahí para la eternidad, dijo, dirigiendo la vista a la tarjeta de visita. Hará feliz a mi suegro. Buenos días y bienvenido a Keyboard Station. Soy Wineira Warden. Entre y póngase cómodo. Mi suegro pronto estará de vuelta. ¿O prefiere refrescarse ahora y cambiarse para la cena? Habrá un menú especial. Wineira sabía que con esta indirecta sobrepasaba los límites de la buena educación. Pero era probable que ese joven no esperase que en una visita a tierras vírgenes se sirviera una cena de varios platos para la que los anfitriones iban a lucir ropa formal. Si George aparecía con los pantalones de montar y la chaqueta de piel que llevaba en esos momentos, Lucas estaría consternado y Gerald, posiblemente, ofendido. George Greenwood, se presentó sonriendo. Por fortuna no parecía fastidiado. Muchas gracias por la indicación, preferiría lavarme primero. Tiene usted una casa preciosa, Warden. Siguió a Wineira al salón y se quedó maravillado ante los impresionantes muebles y la gran chimenea. Wineira asintió. Yo, personalmente, la encuentro un poco grande, pero mi suegro la encargó a los más reputados arquitectos. Todos los muebles son de Inglaterra. Cleo, bájate de la alfombra de seda. Y olvídate de tener las crías aquí. Gwyn se había dirigido a una rolliza perra coli que descansaba sobre una distinguida alfombra oriental delante de la chimenea. El animal se puso en pie ofendido y trotó a otra alfombrilla que con toda certeza no sería menos valiosa que la primera. Se siente muy importante cuando está esperando, explicó Wineira, acariciando a la perra. Pero ella puede sentirse así. Da a luz a los mejores perros pastores del entorno. En lo que va de tiempo, las llanuras de Canterbury rebosan de pequeños cleos. La mayoría formada por nietos. Además, dejo que la monten pocas veces. No tiene que engordar. George se sorprendió. Por lo que habían contado el director del banco y Peter Brewster, la señora de Keyword Station, con sólo una hija, parecía ser una lady beata y sumamente distinguida. Pero Wineira hablaba ahora con soltura sobre la cría de perros y no sólo permitía que un perro pastor entrara en la casa, sino que se tendiera en una alfombra de seda. Dejando aparte que no había pronunciado palabras sobre los pies sin calzar de las doncellas. Charlando animadamente, la joven condujo al visitante a la habitación de invitados e indicó a los sirvientes que recogieran sus alforjas. Y dile a Kiri, por favor, que se calce. Lucas se pone histérico si sirve la comida así. Mami, ¿por qué tengo que ponerme zapatos? Kiri no lleva. George se encontró con Wineira y su hija en el pasillo que daba a su habitación justo cuando se disponía a bajar a cenar. Había hecho lo mejor que podía respecto a su indumentaria. El traje marrón claro estaba un poco arrugado, pero estaba cortado a medida y le sentaba mejor que los pantalones de piel y la chaqueta encerrada que había adquirido en Australia. También Wineira y esa niñita arrebatadora y pelirroja que con ella se peleaba iban vestidas con elegancia. Wineira llevaba un traje de noche de color turquesa que no respondía a la última moda, pero con un corte tan impresionantemente distinguido que también hubiera causado sensación en los mejores salones londinenses. Al menos lucido por una mujer tan bella como ella. A la niñita le habían puesto un vestido de tirantes color verde claro que casi quedaba totalmente cubierto por la abundancia de sus bucles cobrizos. Cuando el cabello de Fleur caía suelto, se abría un poco por los lados y se encrespaba como el oropel de un ángel. Al precioso vestidito le correspondían unos zapatos de un sutil color verde, pero era evidente que la niña prefería llevarlos en la mano que en los pies. Me aprietan. Aseguró. Fleur, no te aprietan. Contestó la madre. Hace apenas cuatro semanas que los compramos y casi eran demasiado grandes. Ni siquiera tú creces tan deprisa. E incluso se aprietan. Una lady soporta un ligero dolor sin quejarse. Como los indios. Rubén dice que en América tienen unos postes y se hacen daño para divertirse y para ver quién es el más valiente. Se lo ha contado su papá. Pero Rubén cree que es una tontería, como yo. Esto en cuanto al tema, comportarse como una lady, observó Gwineira, y miró a George en busca de ayuda. Ven, Floret. He aquí un gentleman. Viene de Inglaterra, como yo y la mamá de Rubén. Si tus modales son distinguidos, tal vez te salude con un beso a mano si te llame mi lady. Pero solo si te pones los zapatos. El señor James siempre me llama mi lady, aunque vaya descalza. Pero él seguro que no viene de Inglaterra, señaló George, siguiendo el juego. Y seguro que todavía no ha sido presentado a la reina. Ese honor se había concedido a los Greenwood el año anterior y la madre de George probablemente viviría de ello el resto de su vida. A diferencia de su hija, a Gwineira eso no pareció impresionarla. ¿De verdad? ¿La reina? ¿Has visto a una princesa? Preguntó la niña. A todas las princesas, afirmó George. Y todas llevaban zapatos puestos. Floret suspiró. Bueno, respondió, y se calzó los zapatos. Muchas gracias, dijo Gwineira, guiñando el ojo a George. Me ha sido usted de gran ayuda. En estos momentos, Floret no está del todo segura de si quiere ser reina de los indios en el salvaje oeste o casarse con un príncipe y criar ponis en su castillo. Por añadidura encuentra a Robin Hood sumamente atractivo y piensa en la posibilidad de vivir al margen de la ley. Con lo cual, me temo que se decida por lo último. Por desgracia le gusta comer con los dedos y también practica el tiro con el arco. Hacía poco que Rubén había construido un arco para él y su pequeña amiga. George se encogió de hombros. Bueno, seguro que Leidy y Marian comía con cuchillo y tenedor. Y en el bosque de Sherwood no se llega muy lejos sin zapatos. Buen argumento. Exclamó Gwine riendo. Venga, mi suegro ya estará esperando. Los tres juntos descendieron armoniosamente la escalera. James Mackenzie había acompañado al salón a Gerald Warden. Esto ocurría pocas veces, pero ese día había que firmar un par de facturas que Mackenzie había traído de Haldon. Warden quería solucionarlo pronto. Los Candler necesitaban su dinero y Mackenzie se marcharía el día siguiente al amanecer para recoger la siguiente entrega. Keyword Station seguía estando en construcción. Se estaba edificando un establo para el ganado vacuno. Desde que había estallado la fiebre del oro en Otago, la cría de bueyes florecía. Todos los buscadores de oro debían ser abastecidos y no había nada que valorasen más que un buen filete. Los granjeros de Canterbury conducían cada dos meses rebaños enteros de bueyes hacia Queenstown. En esos momentos, el viejo Warden estaba sentado junto a la chimenea y examinaba las facturas. Mackenzie contemplaba esa habitación decorada con todo lujo y se preguntaba en vano cómo sería vivir ahí. Entre todos esos muebles relucientes, las suaves alfombras. Con una chimenea que llenaba la habitación de una acogedora calidez y que no había que volver a encender en cuanto se regresaba a casa. A fin de cuentas, ¿para qué se tenían criados? James encontró todo eso tentador, pero bastante ajeno. Él no lo necesitaba ni tampoco aspiraba a ello. Pero tal vez Queenneida sí. Bueno, cuando consiguiera hacer la suya también él construiría una casa como esa y vestiría unos trajes como los de Lucas y Gerald Warden. De la escalera llegaban ahora voces. James alzó la vista con curiosidad. La estampa de Queenneida con el vestido de noche lo cautivó y su corazón empezó a latir más deprisa, así como ver a su hija, a la que raras veces contemplaba vestida de fiesta. Creyó al principio que el hombre que las acompañaba era Lucas. Un porte erguido, un elegante traje formal de color marrón. Pero luego distinguió a otro individuo bajando la escalera. En realidad debería de haberse percatado antes, pues nunca había visto a Queenneida reír y bromear de forma tan alegre en compañía de Lucas. Ese caballero parecía divertirla. Queenneida se burlaba de él, su hija o los dos, y él le devolvía igual de complacido la pula. En James se despertaron los celos. ¿Quién demonios era ese hombre? ¿Quién le daba derecho para ir tonteando con su Queenneida? En cualquier caso, el extranjero tenía buena apariencia. Tenía un rostro delicado, de rasgos bellos e inteligentes, y unos ojos castaños de mirada algo sarcástica. Su cuerpo casi parecía larguirucho, pero era alto y fuerte y se movía con agilidad. Su actitud expresaba confianza en sí mismo y audacia. ¿Y Queenneida? James percibió el destello acostumbrado en sus ojos cuando la vio en el salón. Pero era en realidad la chispa que en cada encuentro se reavivaba de las cenizas de su antiguo amor o solo se reflejaba la sorpresa en la mirada de Queenneida. Queenneida no dejaba adivinar sentimientos y se percataba de la expresión adusta del joven capataz. Señor Greenwood. También Gerald Warden se había dado cuenta entre tanto de la presencia de los tres en la escalera. Por favor, disculpe que no estuviera aquí para recibirlo. Pero ya veo que Queenneida le ha familiarizado con la casa. Gerald tendió la mano al visitante. De acuerdo, ese debía de ser el comerciante de Inglaterra cuya llegada había desbaratado los planes del día de Queenneida. Pero ahora no parecía enojada por ello, sino que indicó a Greenwood con gentileza que tomara asiento. A James, por el contrario, lo dejó en pie. Los celos de Mackenzie se transformaron en ira. Las facturas, señor Gerald, señaló. Sí, de acuerdo, las facturas. Todo en orden, Mackenzie, las firmó enseguida. Un whisky, señor Greenwood. Tiene que contarnos cómo van las cosas en nuestra good old England. Gerald estampó una apresurada firma en los documentos y a partir de entonces solo tuvo ojos para el invitado. Y la botella de whisky. La pequeña petaca que siempre llevaba consigo debía de haberse vaciado a principios de la tarde como mínimo y el humor de Gerald iba empeorando de forma proporcional. McCarran le había contado a James acerca de una desagradable escena entre Gerald y Lucas en los establos. Se trataba de una vaca que había tenido complicaciones en el parto. Una vez más, Lucas no había estado a la altura de las circunstancias. No soportaba ver la sangre. Por este motivo, encargarle precisamente la cría de los bueyes no había sido la mejor idea del viejo Warden. En opinión de Mackenzie, Lucas lo habría hecho mucho mejor ocupándose de la administración de los campos. A Lucas le funcionaba mejor la cabeza que las manos y cuando se trataba del cálculo de beneficios, empleo preciso de abonos y el cálculo de rentabilidad de la maquinaria agrícola siempre pensaba de manera que favorecía los beneficios. El válido de los animales de cría lo sacaba de quicio y esa tarde la situación se había agravado de nuevo. No obstante, eso era una suerte para Gwyn. Cuando la ira de Gerald se dirigía hacia Lucas, a ella la dejaba en paz. Pero ella cumplía muy bien sus deberes. Este invitado, al menos, parecía estar encantado. —¿Algo más, Mackenzie? —preguntó Gerald, sirviéndose whisky. —James se apresuró a despedirse. Fleur lo siguió cuando se marchaba. —¿Has visto? —preguntó. —Llevo zapatos como una princesa. James río, de nuevo sosegado. —Son muy bonitos, mi lady. Pero su presencia siempre es arrebatadora sin importar qué zapatos lleve. Floret frunció el entrecejo. —Esto solo lo dices tú porque no eres un gentleman, dijo. —Los gentleman solo respetan a una dama si lleva zapatos. Me lo ha contado el señor Greenwood. En una situación normal, tal comentario habría divertido a James, pero ahora las llamas de su cólera se reavivaban. ¿Cómo se permitía a ese tipo enfrentar a la hija con su padre? James apenas se logró dominarse. Entonces, mi lady, ponga cuidado en ir con los hombres adecuados en lugar de con grandes nombres sin sangre en las venas y bien trajeados. —Pues si el respeto depende de unos zapatos, pronto se perderá. Dirigió estas palabras a la sorprendida niña, pero llegaron a oídos de Gwineira, que había ido tras su hija. Ella lo contempló consternada, pero James le devolvió solo una mirada sombría y se retiró a los establos. Hoy él también disfrutaría de un buen trago de whisky. Que ella bebiera vino con su rico lechuguino. El plato principal de la cena se componía de cordero y un gratinado de boniato, lo que confirmó las observaciones de George. Conservar las tradiciones no le importaba demasiado a la dueña de la casa, incluso si la sirvienta llevaba ahora zapatos y servía con toda corrección. Mientras lo hacía, mostraba tanto respeto por el señor de la casa, Gerald Warden, que casi rayaba en el miedo. El caballero de más edad parecía ser colérico y era manifiesto que poseía un temperamento vivo. Charlaba animado, aunque algo bebido, sobre Dios y el mundo y tenía una opinión sobre cualquier tema. El caballero joven, Lucas Warden, producía el efecto contrario, de ser más bien taciturno, casi enfermizo. Cuando su padre defendía ideas demasiado radicales parecía incluso sentir dolor físico. Salvo por eso, el esposo de Gwineira era simpático, muy bien educado, un perfecto gentleman. Corregía afectuosamente, pero con determinación, los modales de su hija a la mesa. Se le daba bien el trato con la niña. Fleur no andaba peleándose con él como con su madre, sino que desplegó obediente la servilleta sobre las rodillas y se llevó la carne de cordero a la boca con el tenedor en lugar de cogerla simplemente con las manos, como hacían antes los asilvestrados habitantes del bosque de Sherwood. Pero tal vez eso se debiera también a la presencia de Gerald. De hecho, nadie alzaba la voz en esa familia cuando el viejo estaba allí. Pese al silencio que lo rodeaba, George se comportó como un buen conversador esa noche. Gerald contaba animadamente anécdotas relativas a la vida en la granja y George vio confirmadas las afirmaciones de la gente de Christchurch. El viejo Warden sabía de ovejas y de obtención de la lana, había tenido buen olfato adquiriendo bueyes y mantenía la granja en buenas condiciones. De todos modos, George mismo hubiera seguido hablando más rato con Gwineira, y Lucas no le pareció tan aburrido como Peter Brewster y Reginald Weasley habían dado a entender. Gwineira le había confesado antes que su esposo era el autor del retrato del salón. Se lo informó vacilante y casi con un poco de ironía, pero George contempló la imagen con suma atención. Él mismo no se hubiera calificado de conocedor del arte, pero en Londres solía acudir invitado a vernisajes y subastas. Un artista como Lucas Warden habría encontrado allí a sus admiradores y, con algo de suerte, incluso habría alcanzado la fama y la riqueza. George reflexionó si valía la pena llevarse a Londres algunos de los cuadros. Por otra parte corría el riesgo de perder la simpatía de Gerald Warden. Seguramente, lo que menos deseaba el viejo era un artista en la familia. De todos modos, esa noche la conversación no giró en torno al arte. Gerald se apropió del visitante de Inglaterra todo el rato, bebió toda una botella de whisky mientras tanto, y pareció no darse en absoluto cuenta de que Lucas se despedía lo antes posible. Gwineira escapó incluso después de la cena a acostar a la niña. Aquí no había pues nodriza, lo que George encontró extraño. A fin de cuentas, el hijo de la casa había recibido, eso era evidente, una educación fundamentalmente inglesa. ¿Por qué Gerald se abstenía en el caso de su nieta? ¿No le había gustado el resultado? ¿O respondía al mero hecho de que Floret, solo, era una niña? A la mañana siguiente se desarrolló una conversación más definida con la joven pareja Warden. Gerald no bajó a desayunar, o al menos no a la hora acostumbrada. La borrachera del día anterior exigía su tributo. Por esa razón, Gwineira y Lucas actuaban de forma más desenvuelta. Lucas pidió información sobre la vida cultural londinense y, a ojos vistas, se mostró sumamente contento de que George tuviera algo más que decir que, conmovedor, y, edificante. Ante los elogios al retrato casi pareció crecerse y enseguida invitó al visitante a su taller. Puede venir cuando guste. Hoy por la mañana supongo que echará un vistazo a la granja, pero por la tarde. George contestó con cierta vacilación. Gerald le había prometido un paseo a caballo por la granja, y George tenía mucho interés en hacerlo. Eso significaba a fin de cuentas que todas las demás empresas de la Isla Sur competirían con Keyword Station. Pero Gerald no daba señales de vida. «Oh, yo puedo dar un paseo a caballo con usted». Se ofreció de forma espontánea Gwineira, cuando George hizo una prudente observación al respecto. «Claro que Lucas también. Pero ayer no salí de casa en todo el día. Si le resulta agradable mi compañía. ¿A quién no podría resultarle agradable?» Preguntó George galantemente, si bien no esperaba mucho de un paseo a caballo con la joven Lady. En el fondo había contado con recibir las instrucciones de un experto y conformarse una idea de la cría y de la conducción a los pastizales. Mas se sorprendió todavía cuando volvió a encontrarse a Gwineira poco después en los establos. «Por favor, en silla Morgan, señor James», indicó al capataz. «Necesita urgentemente toma, pero cuando está Fleur no me gusta montarla, es demasiado fogosa. ¿Se refiere a que el joven llegado de Londres le resulta demasiado fogoso?» Preguntó el obejero sarcástico. Gwineira frunció el entrecejo. George se preguntó por qué no reprendía a ese desvergonzado tipo. «Eso espero», se limitó a contestar. «Si no tendrá que cabalgar detrás de mí. Y no se caerá. ¿Puedo dejar a Cleo con usted? A ella no le gustará, pero es una cabalgada larga y su estado ya es muy avanzado». La perrita, que como siempre seguía a Gwineira, pareció haber comprendido y bajó la cola disgustada. «Serán los últimos cachorros, Cleo, te lo prometo». La consoló Gwineira. «Iré con el señor George hasta los guerreros de piedra. A ver si descubro un par de carneros jóvenes. ¿Puedo hacer alguna tarea por el camino?». James pareció hacer casi una mueca de dolor ante los comentarios de Gwine. ¿O era sarcasmo? ¿Reaccionaba así a su ofrecimiento de realizar alguna tarea de la granja? En cualquier caso, no respondió, mientras que otro trabajador intervino con desenvoltura. «Ah, sí, Miss Gwine, uno de los carneros pequeños, el fanfarrón, el que el señor Gerald le ha prometido al señor Beasley, siempre se independiza. Va saltando entre las ovejas de cría y nos vuelve loco el rebaño. ¿Podría conducirlo de vuelta? O mejor, tráigase a los dos de Beasley, así habrá paz ahí arriba. ¿Te parece bien, James?» El capataz asintió. «La semana que viene tendrán que irse de todos modos. ¿Quiere a Damon, Miss Gwine?». Al pronunciarse el nombre de Damon, un macho grande, de color blanco y negro, se enderezó. Gwineira sacudió la cabeza. «No, me llevo a Cassandra y Catriona. A ver cómo se las apañan. Ya hemos practicado suficiente. Las dos perras tenían el mismo aspecto que Cleo. Gwineira se las presentó a George como las hijas de la perra. También la brillosa yegua descendía de dos caballos que ella había traído de Inglaterra. Gwineira la montaba con silla de caballero y de nuevo pareció intercambiar con el capataz unas miradas extrañas cuando él se la llevó. Podría haber montado en silla de Amazona», observó Gwineira. En presencia de una visita de Londres había que salvaguardar la decencia. George no entendió lo que el hombre contestó, pero Gwineira enrojeció de ira. «Venga, está claro que en esta granja fueron muchos los que ayer bebieron demasiado», se adelantó ella enfadada, y puso la yegua a trote. George la siguió desconcertado. Mackenzie se quedó atrás. Se hubiera abofeteado. ¿Cómo podía haberse dejado llevar de este modo? Una y otra vez acudía a su mente la insolente observación que había hecho. «Disculpe, su hija se refería a que usted prefería sillas para, gente normal. Pero si mi ley dio y desea jugar a ser mujercita. Era imperdonable. Y si hasta ahora Gwineira no se había dado cuenta por sí misma de para qué iba a servir tal vez ese lechuguino inglés, a él no le habría costado nada indicárselo». George estaba sorprendido por el experto recorrido que Gwineira le había ofrecido una vez que se hubo tranquilizado y que hubo tirado de las riendas de su yegua, de modo que el caballo de alquiler pudiera seguirle el paso. Era evidente que Gwine conocía el programa de cría de Keyword Station en profundidad y, de memoria, daba datos detallados del origen de los animales actuales y comentaba los éxitos y fracasos de la cría. Seguimos criando Welsh Mountains puras y las cruzamos con chevios. La mezcla es perfecta. Las dos son de lana gruesa, tipo down. De las Welsh Mountains se pueden tejer de 36 a 48 madejas con medio kilo de lana cruda, con la de las chevios de 48 a 56. Se complementan. La calidad de la lana es regular, mientras que trabajar con merinas no es tan ideal. Es lo que siempre decimos a la gente que quiere tener Welsh Mountains de pura raza, pero algunos se creen más listos. Las merinas producen fine wool, es decir, de 60 a 70 madejas por cada medio kilo. Muy bien, pero aquí no se pueden criar de pura raza, no son tan resistentes. Y cruzadas con otras razas no dan un resultado regular. George solo entendía la mitad de todo ello, pero estaba bastante impresionado, sobre todo cuando llegaron felizmente a las estribaciones de la montaña donde pastaban en libertad los jóvenes carneros. Los frescos perros pastores de Gwineira reunieron primero el rebaño, luego separaron los dos animales que habían sido adquiridos. Que Gwineira reconoció a la primera, y los condujeron sin dificultad al valle. Gwine contuvo la yegua y cabalgó al paso de las ovejas. George aprovechó la oportunidad para apartarse por fin del tema, ovejas, y plantear una pregunta que pugnaba por salir de su corazón. «En Chris Church me han dicho que conoce a Helen O'Keefe». Preguntó con cautela, y poco después fijó una nueva cita con la señora de Keyword Station. Le diría a Gerald que quería viajar a Haldon al día siguiente y Gwineira lo acompañaría una parte del camino para llevar a Fleur a la escuela de Helen. De hecho, él la seguiría hasta la granja de los O'Keefe. George tenía el corazón en un puño. Mañana volvería a verla. 3. Si Helen hubiera tenido que describir su existencia en los últimos años, con franqueza y sin las excusas con que se consolaba y esperaba impresionar a los lectores de las cartas que enviaba a Inglaterra, habría elegido la palabra «supervivencia». Mientras que cuando ella llegó, la granja de Howard todavía parecía ser una empresa prometedora, tras el nacimiento de Ruben iba cuesta abajo. Si bien el número de ovejas de cría había aumentado, la calidad de la lana parecía haber empeorado, las pérdidas en primavera habían sido grandes. Además, hacía un tiempo que, dados los exitosos intentos realizados por Gerald, Howard también intentaba criar ganado vacuno. Es una locura. Le comentó al respecto Gwineira a Helen. «Los bueyes necesitan mucha más hierba y forraje en invierno que las ovejas», explicó. «En Keyword Station esto no es un problema. Solo con la tierra que ahora está rotulada podríamos alimentar el doble de ovejas. Pero vuestra tierra es árida, y también está mucho más arriba. Aquí no es tan fértil y las ovejas no se sacían. Y ahora los bueyes. No hay la menor esperanza. Podría intentarse con cabras. Pero lo mejor sería desprenderse de todo este ganado que va corriendo por ahí y empezar de nuevo con dos buenas ovejas. Calidad, no cantidad. Helen, para quien las ovejas solo habían sido ovejas hasta el momento, debía escuchar con atención conferencias sobre razas y cruces y, si bien se había aburrido al principio, cada vez escuchaba con más atención cuanto Gwineira explicaba sentando cátedra. Si había que hacer caso de lo que decía su amiga, al comprar sus ovejas Howard o bien había topado con unos comerciantes de ganado bastante cuestionables o bien simplemente no había querido gastar dinero. En cualquier caso, sus ovejas estaban cruzadas a la buena de Dios y era imposible conseguir una calidad regular de la lana. No importaba el cuidado que se pusiera en la elección de la comida ni que las llevara a los pastizales. Ya lo ves en los colores, Helen, señalaba Gwineira. Todas son distintas. Las nuestras, por el contrario, se parecen como gotas de agua. Es como debe ser, entonces sí puedes vender grandes cantidades de lana de calidad y te pagan un buen precio por ella. Helen lo comprendió e intentaba alguna vez influir con prudencia en Howard en ese sentido. Sin embargo, éste se mostraba poco abierto a sus sugerencias. Incluso la reprendía con rudeza cuando ella solo le hacía una insinuación. No podía soportar las críticas en absoluto y eso dificultaba que estableciera amistades entre ganaderos y comerciantes de lana. En los últimos tiempos se había enemistado con casi todos, salvo con el paciente Peter Brewster, quien, pese a que no le ofrecía ningún precio elevado por su lana de tercera calidad, siempre se la compraba. Helen no se atrevía ni a pensar en qué sucedería cuando los Brewster se mudaran realmente a Otago. Dependerían de su sucesor, y nada podía esperarse de la diplomacia de Howard. ¿Mostraría el hombre comprensión pese a ello o solo ignoraría la granja en los futuros viajes comerciales? De todos modos, la familia ya vivía ahora al día, y sin la ayuda de los maoríes, que daban a los pupilos piezas de caza, pescado o verduras para pagar las clases, Helen se habría visto con frecuencia sin saber qué hacer. Pedir ayuda para el cuidado del establo y el mantenimiento de la casa era del todo inconcebible. Howard cada vez exigía más de Helen en el trabajo de la granja porque ni siquiera podía permitirse a un ayudante maorí. Pero por desgracia, Helen no solía salir airosa de tales tareas y Howard la regañaba con dureza cuando ella se sonrojaba durante los partos de los animales o rompía a llorar cuando se los mataba. No te pongas así. Gritaba, y la forzaba a mirar y a echar una mano. Helen intentaba tragarse el asco y el miedo y se sometía a sus exigencias haciendo de tripas corazón. No obstante, no podía soportar que tratara a su hijo de la misma forma y eso sucedía cada vez con mayor frecuencia. Howard apenas si podía esperar a que el chico creciera y se hiciera útil, si bien ya ahora se notaba que Rubén también se adaptaría poco al trabajo de la granja. Por su aspecto, el niño tenía algún parecido con Howard. Era alto, con un cabello oscuro y ondulado, y no cabía duda de que sería un hombre fuerte. Los ojos grises y soñadores eran, sin embargo, de su madre, y la naturaleza de Rubén tampoco correspondía a la dureza del negocio de la granja. El niño era el orgullo de Helen. Amable, educado y de trato agradable, además de muy inteligente. Con cinco años ya sabía leer bien y devoraba mamotretos como Robin Judea y Banjo. En la escuela se quedaban pasmados cuando resolvía problemas matemáticos propios de niños de doce y trece años, y, como era natural, hablaba el maorí con fluidez. No obstante, los trabajos manuales no eran lo suyo, incluso la pequeña Fleur era más habilidosa haciendo flechas para el recién construido arco para jugar a Robin Jude y dispararlas con él. Pero Rubén era aplicado. Cuando Helen le pedía algo se esforzaba para cumplir la tarea cuanto le era posible. El tono rudo de Howard, sin embargo, lo asustaba y las sangrientas historias que su padre le contaba para endurecerle el ánimo lo aterrorizaban. Por esta razón, la relación de Rubén con su padre fue empeorando con los años, y Helen ya preveía un desastre similar al acontecido entre Gerald y Lucas en Keyword Station. Por desgracia, sin disponer de la fortuna que haría posible que Lucas contratara a un hábil administrador. Cuando Helen reflexionaba sobre todo ello, sentía que su matrimonio no hubiera sido bendecido con más hijos. Si bien Howard reemprendió sus visitas nocturnas tras el nacimiento de Rubén, no volvió a quedarse embarazada. Tal vez a causa de la edad de Helen o al hecho de que Howard no volviera a dormir con ella de forma regular como el primer año de su matrimonio. La manifiesta inapetencia de Helen, la presencia del niño en el dormitorio y el creciente gusto por el alcohol de Howard no eran especialmente estimulantes. El hombre buscaba más a menudo el placer en la mesa de juego del bar de Haldon que en la cama con su esposa. Helen no quería saber nada de si allí había también mujeres y de si alguna ganancia en el juego pasaba tal vez al bolsillo de una prostituta. Pero ese era un buen día. Howard no había bebido la noche anterior y había ido a caballo a la montaña antes del amanecer para supervisar las ovejas madre. Helen había ordeñado las vacas, Rubén había recogido los huevos y pronto llegarían los niños maoriles a la escuela. Helen esperaba también la visita de Winneira. Floret se quejaría si no la dejaban ir de nuevo a clase, en realidad todavía era demasiado pequeña, pero ardía en deseos de aprender a leer y no tener que depender más de que le leyera en voz alta su impaciente madre. Aunque su padre tenía más paciencia, los libros que le leía no le gustaban a Fleur. No quería saber nada de niñitas buenas que caían en la pobreza y la desdicha para, a través de la suerte o el azar, volver a salir de algún modo de ellas. Antes hubiera incendiado las casas de esas asquerosas marrastras, padres adoptivos o brujas que ha alimentado el fuego de la chimenea. Prefería leer las historias de Robin Hood y sus hombres o viajar con Gulliver. Helen sonrió al pensar en ese pequeño torbellino. Parecía increíble que el sosegado Lucas Warden fuera su padre. A George Greenwood le dolía el costado del cuerpo a causa del trote ligero. Winneira se había rendido al principio de la decencia y había pedido que le engancharan el caballo. La elegante yegua y Grein tiraba con brío del carro de dos asientos. Habría podido ganar cualquier carrera de carruajes. La mayoría de las veces, el caballo de alquiler de George la seguía solo al trote, pero en general debía esforzarse y daba bastantes sacudidas al jinete. Por añadidura, Winneira tenía ganas de hablar y contó muchas cosas sobre Howard y Helen O'Kiff que a George le interesaban vivamente. Por eso intentaba galopar a su lado aunque le doliera todo. No obstante, poco antes de llegar a la granja, Winne tiró de las riendas del caballo. A fin de cuentas no quería atropellar a ninguno de los niños maoríes que iban a la escuela. Ni tampoco debía sucederle nada al pequeño salteador de caminos que los acechaba tras cruzar el arroyo. Al parecer, Winneira ya había contado con ello, pero George se llevó un auténtico susto cuando el pequeño de cabello oscuro, con la cara pintada de color verde y una flecha y un arco en la mano, salió de un salto de los arbustos. ¡Alto ahí! ¿Qué hacéis en mis bosques? Decid vuestros nombres y cuál es vuestra misión. Winneira río. Pero vos ya me conocéis, maestro Robin, respondió ella. Miradme. ¿Acaso no soy la dama de compañía de Lady Florette, la dama de vuestro corazón? No es cierto. Soy Little John. Cantó Flew. Y él es un correo de la reina. Señaló a George. Viene de Londres. ¿Os envía nuestro buen rey Ricardo Corazón de León? ¿O acaso venís de parte de Juan, el traidor? Preguntó Rubén receloso. ¿O tal vez de la reina Leonor con el tesoro para liberar al rey? Exacto. Respondió George con gravedad. El pequeño estaba muy gracioso con su disfraz de bandido y empleando esas palabras tan graves. Y hoy todavía debo dirigirme a Tierra Santa. Así que, ¿nos dejaríais pasar ahora? Ser. Rubén. Replicó el niño. Rubén yud, a su servicio. Flew saltó del coche. No lleva tesoro. Se chivó. Solo ha venido a ver a tu mamá. Pero sí que ha llegado de Londres. Gwiney la prosiguió la marcha. Los niños ya encontrarían solos la granja. Era Rubén, le explicó a George. El hijo de Helen. Un niño espabilado, ¿verdad? George asintió. A ese respecto, lo ha hecho bien, pensó. Todavía tenía presente aquella aburrida e interminable tarde con el inútil de su hermano William en que Helen tomó la decisión. Pero antes de que pudiera decir algo, apareció a la vista la granja de los O'Keefe. Ante tal visión George se sintió tan horrorizado como la misma Helen seis años atrás. Y por añadidura, la cabaña ya no era nueva como antes, sino que mostraba los primeros signos de deterioro. Ella no se lo había imaginado así, dijo en voz baja. Gwiney la detuvo su coche delante de la granja y desenganchó la yegua. Mientras, George tuvo tiempo para mirar a su alrededor y observar con detenimiento los pequeños y desperdigados establos, las vacas flacas y el muro. Vio el pozo en el patio, era evidente que Helen debía cargar con cubos el agua a la casa y el tajo para la leña. ¿Se ocuparía al menos el señor de la casa del abastecimiento? ¿O tenía que blandir Helen el hacha si quería que la casa estuviera caliente? Venga, la escuela está al otro lado. Gwiney la arrancó a George de sus pensamientos y rodeó el edificio. Debemos caminar un poco por el monte. Los maoríes han construido un par de chozas en el bosquecillo, entre la casa de Helen y su propio poblado. Pero no se ven desde la casa. Howard no quiere tener niños cerca. Lo de la escuela, además, no le gusta, preferiría que Helen lo ayudara más en la granja. Pero últimamente así está mejor. Cuando su marido necesita ayuda urgente, Helen le envía a uno de sus discípulos de mayor edad. Ellos hacen mucho mejor el trabajo. Esto sí se lo podía figurar muy bien George. Llegaba a imaginarse a Helen realizando tareas del hogar en caso de urgencia. ¿Pero ayudando a castrar corderos o a parir terneros? Nunca jamás. El sendero que conducía al bosquecillo se recorría con frecuencia, pero también aquí distinguió George indicios de la triste situación de la granja. En unos corrales había un par de carneros y ovejas de cría, pero los animales se hallaban todos en mal estado. Delgados, con la lana sucia y amazacotada. Los cercados estaban desatendidos, el alambre mal tensado y las puertas se salían de los goznes. Ni punto de comparación con la granja de los Beasley y nada que ver con Keyword Station. El conjunto ofrecía un aspecto más que desolador. No obstante, del bosquecillo salían risas de niños. Allí parecía reinar un buen ambiente. Al principio, leía una vocecita cristalina y con un divertido acento, Dios creó el cielo y la tierra, Ranji y papa. Guineira sonrió a George. Helen vuelve a pelear de nuevo con la versión maorí de la creación, observó. Es bastante peculiar, pero ahora los niños la formulan de forma que Helen ya no se boriza más. Mientras se hablaba alegre y tolerantemente de los dioses maoríes ávidos de amor, George espió a través de los arbustos el interior de las cabañas abiertas y cubiertas de palmas. Los niños estaban sentados en el suelo y escuchaban con atención las palabras de una niñita que leía en voz alta los acontecimientos del primer día de la creación. Luego le tocó el turno al siguiente niño. Y entonces George descubrió a Helen. Estaba sentada en un pupitre improvisado al borde del escenario de la lectura, erguida y delgada, tal como él la conservaba en su recuerdo. El vestido gastado, pero limpio y con el escote cerrado, al menos de perfil era la institutriz correcta y contenida que recordaba. El corazón de George se puso a latir sin control cuando, al llamar a otro de sus alumnos, Helen volvió la cara hacia él. Todavía era bonita y siempre lo sería, más allá de los cambios que sufriera o de lo que envejeciera. Lo último, no obstante, le asustó. Helen Davenportokif se había marchitado mucho en los últimos años. El sol, que había oscurecido su fina tez blanca, no era algo que le hiciera bien. Además su rostro, antes delgado, era ahora más afilado y con una sombra casi de aflicción. Su cabello, sin embargo, seguía siendo de un color castaño reluciente. Lo llevaba recogido en una gruesa y larga trenza que le caía por la espalda. Un par de mechas se habían desprendido de ella y Helen las apartaba con descuido de su rostro, mientras bromeaba con los alumnos, con mayor frecuencia que cuando les daba clases a William y a él, observó celoso George. Helen en absoluto se la veía menos severa que antes, el trato con los niños maorilles parecía divertirla. Y era evidente que su pequeño maestro Rubén le hacía bien. Rubén y Floret acababan de reunirse con el grupo. Llegaban demasiado tarde, pero con la esperanza de que Helen no se diera cuenta. Algo, naturalmente, imposible. La profesora interrumpió la clase tras el tercer día de la creación. Floret Tuarden. Me alegro de volver a verte. ¿Pero no crees que una Leiri debe dar cortésmente los buenos días cuando se reúne con un grupo? ¿Y tú, Rubén O'Keefe, te encuentras mal o hay algún motivo para que tengas la cara tan verde? Ve corriendo al pozo y lávate para tener el aspecto de un gentleman. ¿Dónde está tu madre, Fleur? ¿O has venido otra vez con el señor Mackenzie? Fleur intentó al mismo tiempo decir que sí y que no con la cabeza. Mamá está en la granja con el señor. Algo de Wood, explicó. Pero yo he venido corriendo porque pensaba que seguiríamos leyendo la historia. La nuestra, no estas viejas tonterías de Ranji y Papa. Helen puso los ojos en blanco. Fleur, nunca se ha escuchado lo suficiente la historia de la creación. Y tenemos a unos niños aquí que todavía no la conocen, en ningún caso la versión cristiana. Siéntate y escucha con atención. Ya veremos qué sigue después. Helen se disponía a llamar al siguiente niño, pero Fleur acababa de descubrir a su madre. Ahí están mamá y el señor. Helen miró a través del enramado y pareció quedarse de piedra cuando reconoció a George Greenwood. Primero empalideció un momento y luego se ruborizó. ¿Era de alegría? ¿Del susto? ¿De vergüenza? George esperaba que venciera la alegría. Sonrió. Helen recogió sus libros agitada. Rongo. Su mirada erró por el grupo de niños y se detuvo en una de las muchachas mayores, que hasta el momento no había seguido la clase con especial atención. Al parecer era una de las niñas a quienes no les resultaba ajena la historia de la creación. La muchacha había preferido ojear el libro que también Fleur encontraba más interesante. Rongo, ¿debo dejarlos solos un par de minutos? Tengo una visita. ¿Podrías encargarte tú de la clase? Pon atención en que los niños lean correctamente y no cuenten cualquier cosa ni dejen de leer ninguna palabra. Rongo. Rongo asintió y se puso en pie. Plenamente consciente de su importancia como profesor auxiliar, se sentó en el pupitre y llamó a una niña. Mientras ésta se esforzaba en concentrarse en la lectura de la historia del cuarto día de la creación, Helen se dirigió a Winnie George. George admiró como entonces su actitud. Cualquier otra mujer habría intentado recogerse el pelo precipitadamente, estirarse el vestido o lo que se le hubiera ocurrido para arreglarse un poco. Helen no hizo nada de eso. Se acercó tranquila y erguida al visitante y le tendió la mano. George Greenwood. Cuánto me alegro de verle. Miss Helen, me ha reconocido. Respondió él contento. No lo ha olvidado. Helen se ruborizó tenuemente. Constató que él había dicho, lo, y no, me. Aludía a la promesa que le hizo entonces, al absurdo enamoramiento del joven y su intento desesperado por evitar que ella comenzara una nueva vida. ¿Cómo podría haberle olvidado, George? Respondió ella con afecto. Era usted uno de mis más prometedores alumnos. Y ahora ha hecho su deseo realidad, viajar por el mundo. No todo el mundo, Miss Helen. ¿O debo llamar la señora O'Keefe? George se la quedó mirando con su antigua insolencia en los ojos. Helen se encogió de hombros. Todos me llaman Miss Helen. El señor Greenwood ha venido para fundar la filial de su empresa en Christchurch, explicó Winneira. Se hará cargo del comercio lanar de Peter Brewster cuando él y su familia se vayan a Otago. Helen esbozó una sonrisa un tanto forzada. No estaba claro si esto resultaría ser bueno o malo para Howard. Está. Muy bien, titubeó. ¿Y está ahora aquí para conocer a sus clientes? Howard volverá por la tarde. George la miró con ironía. Estoy aquí, sobre todo, para volver a verla a usted, Miss Helen. El señor Howard puede esperar. Ya se lo dije entonces a usted, pero no quiso escuchar. George, deberías. Desde luego. La voz de la vieja institutriz. George esperaba un, eres un impertinente. Pero Helen se contuvo. En lugar de eso pareció asustada porque ella le había tuteado sin querer. George se preguntó si la idea de Winneira tenía algo que ver con ello. ¿Tenía miedo Helen del nuevo comprador de lana? Por lo que se decía, no le faltaban razones para ello. ¿Cómo está su familia, George? Preguntó Helen, intentando entablar una conversación formal. Me encantaría charlar largo y tendido con usted, pero los niños han recorrido cinco kilómetros para venir a clase y no puedo decepcionarlos. ¿Puede esperar? George asintió sonriendo. ¿Usted sabe que puedo esperar, Miss Helen? De nuevo una alusión. Y siempre he disfrutado de sus clases. ¿Puedo participar en esta? Helen pareció relajarse. La enseñanza todavía no ha hecho daño a nadie, dijo. Siéntese con nosotros. Los niños maoríes le dejaron sitios sorprendidos cuando George tomó asiento en el suelo, entre ellos. Helen explicó en inglés y en maorí que era un antiguo alumno que venía de la lejana Inglaterra y que había recorrido el trayecto más largo para llegar a la escuela. Los niños rieron y George volvió a notar que el tono de las clases de Helen se había transformado. Antes bromeaba en muy raras ocasiones. Los niños saludaron a su nuevo compañero de clase en su lengua, por lo que George aprendió sus primeras palabras en maorí. Tras la clase, también él pudo leer el primer fragmento de la historia de la creación, mientras, los niños fueron corrigiéndolo entre risas. A continuación, los escolares de mayor edad le hicieron preguntas y George les habló acerca de su período escolar, primero en su casa londinense con Helen y luego en la universidad, en Oxford. ¿Y qué le gustó más? Preguntó indiscreto uno de los chicos mayores. Helen lo llamaba Reddy y hablaba muy bien el inglés. George río. Las clases con Miss Helen, claro. Cuando hacía buen tiempo nos sentábamos fuera, justo igual que aquí. Y mi madre insistía en que Miss Helen jugara a croquet con nosotros, pero ella nunca aprendía y siempre perdía. Le guiñó el ojo a Helen. Reddy no pareció sorprendido. Cuando llegó aquí tampoco sabía ordeñar una vaca, reveló. ¿Qué es el croquet, señor George? Hay que saberlo si se quiere trabajar en Christchurch. Yo quiero trabajar con los ingleses y hacerme rico. George archivó con cuidado el comentario. Tendría que hablar con Helen sobre este joven prometedor. Un maori perfectamente bilingüe podría ser de enorme utilidad en Greenwood Enterprise. Si quieres actuar como un gentleman y conocer a una lady deberías al menos jugar también al croquet como para poder perder con educación. Helen puso los ojos en blanco. Gwineira se percató de cuán joven que se la veía de golpe. ¿Nos puedes enseñar? Preguntó rongo rongo. Seguro que una lady también tiene que saber jugar. A toda costa. Dijo en serio George. Pero no sé si tendré tanto tiempo. Yo. Yo os puedo enseñar. Intervino Gwineira. El juego era una oportunidad inesperada para liberar a Helen antes de la clase. ¿Qué os parecería si por hoy en lugar de leer y sumarnos ocupáramos de los mazos y los arcos? Yo os enseño cómo se juega y así Miss Helen dispondrá de tiempo para ocuparse de su visita. Seguro que quiere mostrarle la granja. Helen y George le lanzaron una mirada de agradecimiento. Sin embargo, la institutriz dudaba de que a su amiga le hubiera entusiasmado demasiado el juego lento cuando era más joven, pero sin duda lo dominaba mejor que Helen y George juntos. Bien, necesitamos una pelota. No, no una tan grande, Rubén, una pequeña. Sí, también podemos utilizar esa piedra. Y unos pequeños arcos. Buena idea la de trenzarlos, Tani. Los niños se afanaban en el asunto cuando Helen y George se alejaron. Helen condujo a su antiguo alumno hacia la casa por el mismo camino por el que éste había llegado con Gwineira. El estado de la casa le pareció a George deplorable. Mi marido todavía no ha tenido tiempo de arreglar los corrales tras el invierno, se disculpó ella cuando pasaron junto a los cercados. Tenemos mucho ganado en la montaña, dispersado por los prados, y ahora en primavera no dejan de nacer corderos. George no hizo el menor comentario pese a que conocía lo suaves que eran los inviernos en Nueva Zelanda. Howard bien podía haber reparado los corrales también en la estación fría. Helen lo sabía, era evidente. Permaneció unos minutos en silencio y luego se volvió de repente hacia él. Oh, George, me avergüenzo tanto. ¿Qué debe de pensar usted de mí, comparando lo que está viendo aquí con mis cartas? La expresión de su rostro se le clavó como una espina en el corazón. No entiendo lo que dice, Miss Helen, respondió con dulzura. He visto una granja que... no es grande, no es lujosa, pero está sólidamente construida y arreglada con cariño. Y aunque el ganado no se ve de gran valor, está alimentado y las vacas, ordeñadas. Le guiñó el ojo. Y el mulo parece quererla de verdad. Nepomuk lanzó su habitual y penetrante bramido cuando Helen pasó al lado del paddock. Sin duda saludaré a su esposo como un caballero que se esfuerza por alimentar bien a su familia y por administrar de forma modélica su granja. No se preocupe, Miss Helen. La mujer lo miró con incredulidad. Luego sonrió. George, lleva usted unas gafas con cristales de color rosa. Él se encogió de hombros. Usted me hace feliz, Miss Helen. Ahí donde está usted sólo veo belleza y bondad. Helen se puso roja como un tomate. George, por favor. Realmente debería de dejar esto. George le sonrió con ironía. ¿Lo había dejado? En cierto modo, sí, no podía negarlo. Su corazón había latido más fuerte en el reencuentro. Se alegraba de volver a ver a Helen, de oír su voz, de su constante equilibrio entre la decencia y la originalidad. Pero ya no luchaba contra el deseo constante de imaginar cómo la besaba y cómo la amaba físicamente. Eso formaba parte del pasado. Por la mujer que ahora estaba delante de él sentía todavía, en cualquier caso, una vaga ternura. ¿Sucedería ahora lo mismo si ella no lo hubiera rechazado entonces? Hubiera la pasión cedido también el paso a la amistad y al sentido de la responsabilidad. Probablemente antes de que concluyera su carrera y hubiera podido unirse en matrimonio a ella. ¿Y se habría casado realmente con ella o habría esperado que las llamas de su amor volvieran a inflamarse por otra mujer? George no habría podido responder con toda certeza a ninguna de estas preguntas, salvo la última. Cuando digo para siempre, también lo pienso. Pero no voy a molestarla con esto. Tampoco va a fugarse conmigo, no es así. La vieja mueca insolente. Helen agitó la cabeza y tendió una zanahoria a Nepumuk. Nunca podré abandonar a este mulo, bromeó con lágrimas en los ojos. George era tan dulce y todavía tan ingenuo. Qué feliz haría a la muchacha que aceptara su promesa. Pero entre y hábleme de su familia. El interior de la cabaña respondía a las expectativas de George. Un mobiliario modesto pero acogedor gracias a la mano incansable, pulca y solicita de un ama de casa. La mesa estaba decorada con un mantel de colores y un jarrón lleno de flores, y unos cojines confeccionados por la misma Helen hacían más cómodas las sillas. Delante de la chimenea había una rueca y la vieja metedora de Helen, y en una estantería, primorosamente ordenados, sus libros. Incluso había un par de ejemplares nuevos. Regalos de Howard, o tal vez, préstamos, de Winneira. Keyword Station contaba con una biblioteca enorme, pese a que George no podía imaginar que Gerald le hiera mucho. George le habló de Londres mientras Helen preparaba el té. Trabajaba dándole la espalda, seguramente no quería que él viera sus manos. Esas manos ásperas y callosas de trabajar, en lugar de los suaves y cuidados dedos de su antigua institutriz. Madre sigue dedicándose a sus organizaciones benéficas, sólo ha abandonado el comité del orfanato debido al escándalo que se produjo. Además la culpa a usted. Las damas están totalmente convencidas de que usted echó a perder a las niñas durante la travesía. ¿Que yo hice qué? Preguntó Helen perpleja. En cualquier caso, citó, su, actitud emancipada, habría hecho olvidar a las chicas la humildad y la entrega de vidas a quienes las empleaban. Sólo por esa razón podía haberse producido tal escándalo. Sin contar con que le habló del asunto al pastor Storm. La señora Baldwin no manifestó nada al respecto. George, eran niñas pequeñas y trastornadas. Una fue entregada a un delincuente sexual, la otra fue comprada para trabajar como una esclava. Una familia con ocho hijos, George, en la cual una niña de diez años como mucho debía ocuparse del trabajo de la casa. Incluso hacer de comadrona. No es extraño que la niña se escapara. Y los llamados señores de Lori no eran mucho mejores. Todavía escucho las palabras de esa inaceptable señora Lavender. No, si nos llevamos dos se pasarán todo el día hablando en lugar de trabajar. Y la niña agotó sus lágrimas de tanto llorar. ¿Se ha vuelto a oír hablar de las chicas? Preguntó George. No volvió a escribir. Sonaba como si el joven supiera de memoria cada una de las cartas de Helen. Helen sacudió la cabeza. Solo se sabe que Mary y Lori desaparecieron el mismo día. Justo una semana después de que las separasen. Se sospecha que ya lo habían hablado. Pero yo no lo creo. Mary y Lori nunca llegaban a acuerdos. La una siempre sabía lo que pensaba la otra, era casi inquietante. Luego no se volvió a saber nada más de ellas. Temo que hayan muerto. Dos niñas solas en tierras vírgenes. No es lo mismo que si hubieran estado viviendo a tres kilómetros de distancia la una de la otra y pudieran reunirse fácilmente. Esos. Esos cristianos, escupió las palabras. Enviaron a Mary a una granja más allá de Haldon y Lori se quedó en Christchurch. Entre ambos lugares hay ochenta kilómetros de bosque. No puedo ni pensar en qué debieron de hacer las niñas. Helen sirvió el té y se sentó con George a la mesa. ¿Y la tercera? Preguntó. ¿Qué sucedió con ella? ¿Daphne? Oh, eso fue un escándalo, lo supimos semanas después. Escapó. Pero antes arrojó agua hirviendo a su señor, ese Morrison, en plena cara. Al principio parecía que no iba a sobrevivir. Luego lo consiguió, pero está ciego y tiene el rostro deformado por las cicatrices. Dorothy dice que Morrison tiene ahora el aspecto del monstruo que siempre fue. Lo vio una vez, ya que los Morrison van a comprar a Haldon. La mujer ha rejuvenecido después de que el marido sufriera el accidente. Se busca a Daphne, pero si no entra justo en la comisaría de Christchurch, no la encontrarán. Si desea saber mi opinión, tenía buenas razones para escapar y para hacer lo que hizo. Lo que ignoro es que el futuro la aguarda. George se encogió de hombros. Es probable que el mismo futuro que la esperaba en Londres. Pobre chica. Pero el comité del orfanato se llevó su merecido, de eso se encargó el reverendo Schorn. Y ese Baldwin. Helen sonrió casi triunfal. Al hombre le han pasado a Harper por delante de las narices. Le han arrebatado el sueño de ser obispo de Canterbury. Siento una alegría por su desgracia carente por completo de piedad cristiana. Pero cuénteme. Su padre. Sigue dirigiendo su despacho en Greenwood Enterprise. La compañía crece y se expande. La reina apoya el comercio exterior y se amasan enormes fortunas en las colonias, con frecuencia a costa de los indígenas. He visto cosas. Sus maoríes deberían alegrarse de que tanto los inmigrantes blancos como ellos mismos sean pacíficos. Pero ni mi padre ni yo podemos cambiar la situación. También nosotros nos aprovechamos de la explotación de estos países. Y en Inglaterra mismo florece la industrialización, aun cuando con abusos que me gustan tan poco como el maltrato en ultramar. Las condiciones de trabajo son horribles en algunas fábricas. Pensándolo bien, ningún otro lugar me ha gustado tanto como Nueva Zelanda. Pero me estoy yendo por las ramas. Mientras George volvía al tema, se dio cuenta de que no sólo había hecho tal comentario para halagar a Helen. Ese país le gustaba de verdad. Las personas rectas y tranquilas, el vasto paisaje con las majestuosas montañas, las extensas granjas con los bien alimentados ovejas y bueyes en los abundantes pastizales. Y Chris Church, que se disponía a ser una típica ciudad inglesa con obispado y universidad en el otro extremo del mundo. —¿Qué hace William? —preguntó Helen. George suspiró con un expresivo parpadeo. —William no fue nunca a la universidad, pero con eso ya contaba seriamente usted. Helen sacudió la cabeza. Tuvo una serie de profesores privados que al principio fueron periódicamente despedidos por mi madre y luego por mi padre porque no le enseñaban nada. —Trabaja en la compañía desde hace un año, si es que se puede hablar de trabajar. En el fondo está matando el tiempo, para lo cual no le faltan compañeros, ya sean varones o mujeres. Después de los bares, acaba de descubrir a las mujeres. Lamentablemente son en su mayoría de las que salen del arroyo. No las diferencia, al contrario. Las ladies le dan miedo, pero las mujeres de costumbres ligeras le maravillan. A mi padre lo pone enfermo y mi madre todavía no se da cuenta. Pero llegará un día en que... No siguió hablando, pero Helen sabía lo que pensaba a la perfección. El día que el padre muriese, los dos hermanos heredarían la compañía. Entonces George debería o bien compensar a William, lo que destruiría una empresa como Greenwood, o seguir aguantándolo en la firma. Helen consideraba poco probable que resistiera esto último durante mucho tiempo. Mientras bebían su té en silencio y ensimismados, se abrió la puerta de entrada y Fleury y Rubén se precipitaron al interior. Hemos ganado. Floret resplandecía y agitaba un improvisado mazo de croquet. Rubén y yo somos los ganadores. Habéis hecho trampa, los reprendió Guineira, que apareció detrás de los niños. También ella ofrecía un aspecto sufocado y un poco desaseado, pero parecía haberse lo pasado en grande. He visto perfectamente bien cómo empujabas la bola de Rubén por el último arco. Helen frunció el ceño. ¿Es verdad, Rubén? ¿Y no has dicho nada? Con esos mazos tan raros no es pre... pre... ¿Cómo se dice, Rubén? Defendió Fleury a su amigo. Preciso, completó Rubén. Pero la dirección era la correcta. George río. Cuando esté de vuelta en Inglaterra os enviaré unos buenos mazos, prometió. Pero entonces, nada de trampas. ¿De verdad? Preguntó Fleury. A Rubén, por el contrario, le rondaban otros asuntos por la cabeza. Examinó a Helen y a ese visitante de ojos castaños e inteligentes que era de su confianza. Finalmente, se volvió hacia George. Tú eres de Inglaterra. ¿Eres tú mi auténtico padre? Guine se quedó sin aire y Helen se ruborizó. Rubén. ¿Pero qué tonterías dices? Sabes muy bien que solo tienes un padre. Se volvió a Gerald para disculparse. Espero que no piense nada equivocado. Es solo que Rubén. No tiene muy buenas relaciones con su padre y últimamente alimenta la idea de que Howard... Bueno, de que tal vez tenga otro padre en algún lugar de Inglaterra. Supongo que se debe a que yo le he contado muchas cosas de su abuelo. Rubén se parece mucho a él, ¿sabe? Y esto lo desorienta. Rubén, pide por favor perdón ahora mismo. George sonrió. No debe disculparse. Por el contrario, me siento halagado. ¿A quién no le gustaría guardar parentesco con Rubén Jude, un intrépido aventurero y un destacado jugador de croquet? ¿Qué piensas, Rubén, me aceptarías como tío? Uno puede tener varios tíos. Rubén pensaba. Rubén. ¿Quiere regalarnos unos mazos de croquet? Está muy bien tener un tío así. Puede ser mi tío, señor Greenwood, no cabía duda de que Fleur era una niña práctica. Gwineira puso los ojos en blanco. Si sigue siendo tan decidida frente a los asuntos financieros, será fácil casarla. Yo me caso con Rubén, dijo Fleur. ¿Y Rubén se casa conmigo, no? Agitaba el mazo de croquet. Más le valía a Rubén no rechazar tal pretensión. Helen y Gwineira se miraron la una a la otra impotentes. Luego se echaron a reír y George con ellas. ¿Cuándo puedo hablar con el padre del novio? Preguntó el hombre, mirando la posición del sol. He prometido al señor Warden volver para la cena y me gustaría mantener mi palabra. Mi conversación con el señor O'Keefe tendrá que esperar hasta mañana. ¿Existe la posibilidad de que me reciba por la mañana, Miss Helen? Helen se mordió los labios. Estaré encantada de informarle y sé que se trata de un asunto prioritario. Pero Howard es a veces. Bueno, obstinado. Si se obsesiona con la idea de que quiere usted imponerle una cita. Era evidente que le resultaba difícil hablar de la obstinación y falso orgullo de Howard, además de que no podía admitir con cuánta frecuencia sus humores y decisiones seguían por sus estados de ánimo y por el whisky. Habló, como siempre contenida y con calma, pero George sabía leer en sus ojos, como ya antes durante las cenas en casa de los Greenwood. Vio rabia y rebelión, desesperación y desprecio. Antes, tales sentimientos se habían dirigido hacia su frívola madre, hoy contra el hombre a quien en una ocasión Helen había creído poder amar. No se preocupe, Miss Helen. No tiene que decir que vengo de Keyword Station. Basta con que le diga que voy hacia Halton y que con gusto echaré un vistazo a la granja y le haré un par de propuestas comerciales. Helen asintió. Lo intentaré. Gwyneida y los niños ya habían salido para enganchar el caballo. Helen oyó las voces de los niños, peleándose por la almohaza y el cepillo. George no parecía tener tanta prisa. Echó un vistazo más a la cabaña antes de hacer el gesto de despedirse. Helen luchaba consigo misma. Debía hablar con él o interpretaría él erróneamente su petición. Al final decidió abordar de nuevo el tema relacionado con Howard. Si George iba a encargarse del comercio de la lana de la región, toda su existencia dependería de él. Y era posible que Howard no tuviera nada mejor que hacer que provocar al visitante de Inglaterra. George. Empezó ella vacilante, cuando mañana hable con Howard, sea por favor indulgente. Es muy orgulloso, todo se lo toma a mal enseguida. La vida no lo ha tratado bien y le cuesta dominarse. Es, es. No es un gentleman, quería decir, pero no consiguió articularlo. George asintió con la cabeza y sonrió. En sus ojos, por lo habitual tan irónicos, había una dulzura y un eco de su antiguo amor. No siga, Miss Helen. Estoy seguro de que con su marido llegaré a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En materia de diplomacia he ido, a fin de cuentas, a las mejores escuelas. Le guiñó el ojo. Helen esbozó una tímida sonrisa. Entonces hasta mañana, George. Hasta mañana, Helen. George quería tenderle la mano, pero pensó otra cosa. Una vez, una única vez la besaría. La rodeó levemente con el brazo y acarició su mejilla con los labios. Helen lo permitió, y luego también ella cedió a su debilidad y se apoyó por unos segundos en su escuombro.